El desarrollo de aplicaciones Android es uno de los puestos más demandados a día de hoy, y es que faltan muchísimos programadores y programadoras. Y eso, que las condiciones son muy buenas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que hay mucha documentación desactualizada, muchos de los cursos son de pago, e incluso hay distintos lenguajes de programación para realizar las apps, entonces se vuelve una confusión total, porque no sabes por dónde empezar, te pierdes, te agobias y lo abandonas. Pero tranquilidad, porque para eso estoy aquí, ¿vale? Te voy a traer un curso definitivo de Android desde cero, y cuando digo desde cero es 100% desde cero, porque te voy a explicar todos los conceptos básicos de programación primero, la sintaxis, y luego iremos desarrollando hasta 5 aplicaciones reales y funcionales durante el curso. Y todo esto con las últimas tecnologías y recomendaciones de Google, para que estés a la última desde el minuto 1. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todo el contenido es completamente gratuito. Más de 13 horas de contenido para que tengas una base sólida y fuerte, como los bíceps de Superman. Pero encima hay mucho más, porque vas a tener todo el código disponible de manera gratuita en GitHub, para que puedas descargarlo, hacer tus pruebas, romperlo, volver a romperlo, arreglarlo y volver a romperlo. Y además un canal de Discord para que resolvamos todas tus dudas. Así que, ¿a qué estás esperando para entrar en el mundo de Android? Hola, soy Aristideps, tu nuevo desarrollador Android favorito. Y vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Así que lo primero de todo es cómo va a funcionar este curso. Y es que lo primero que tendrás que hacer es ir a este link, que te voy a dejar en la descripción, que es donde está todo el contenido del curso, porque lo que dije es verdad, ¿vale? Vas a poder descargarte todo el código de manera gratuita. Ahora que estoy grabando el vídeo todavía no se ve, pero cuando estés viendo este vídeo, podrás clicar en cada una de estas opciones para que te lleve al minuto exacto del vídeo. Si, por ejemplo, quieres aprender lo básico de Kotlin, te harás esta parte. Y luego vamos a ir realizando aplicaciones reales, ¿vale? Aplicaciones enteras para que aprendáis todos los problemas que te puedes encontrar en el día a día desarrollando aplicaciones. Y obviamente cada vez lo vamos a ir complicando más. Entonces, fíjate qué aplicaciones más guapas vamos a ir haciendo, ¿vale? Y con esto deberías tener una base ya bastante sólida. Pero para poder usar el código, solo vas a tener que hacer una cosa. Y es darme una estrellita. Si pulsas aquí, es como si le dieras un me gusta a todo este código que me ha llevado una burrada de horas prepararlo. Es totalmente gratuito y María es muy feliz. Además que podéis ir a mi perfil y darle a seguir aquí debajo para que vayas viendo todo el código nuevo que voy subiendo. Entonces, tanto aquí como en la descripción del propio vídeo de YouTube, vas a encontrar un índice de todo el contenido que vas a tener en el curso. Lo perfecto, si no sabes nada de nada o quieres hacer un repaso sobre las bases, es que te lo veas entero. Está dividido en orden, ¿vale? Es decir, vamos a ir de más fácil a más difícil. ¿Pero qué pasa si se te complica el curso? Porque sabemos que dejar un comentario en YouTube está bien para agradecer el contenido sobre todo, pero para las dudas es bastante mierda. Pues para ello te voy a dejar un link al Discord de la comunidad, donde tenemos un montón de canales de programación para preguntar dudas. Pero justo para este vídeo, como es un curso tan específico, he creado este canal, ¿vale? Aquí vas a poder preguntar todo lo que quieras sobre el curso de Android. Y entre todos los compañeros y compañeras y yo, te vamos a ir resolviendo las dudas. Así que no tienes ni una puta excusa para no empezar a programar en Android. Y creo que no me he olvidado de nada más. Así que disfruta del curso, suscríbete al canal que es totalmente gratuito y ponte las pilas. Para empezar, vamos a tener que programar con un IDE. Un IDE es el entorno de desarrollo que utilizamos para programar, ¿vale? Entonces, imagínate cualquier programa para lo que... Tú, por ejemplo, usas el Paint para pintar. Pues yo uso el IDE para programar. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo de lo que vayas a programar, posiblemente necesites un IDE u otro. Para Android solo tenemos un IDE básicamente oficial que funciona y es Android Studio. Android Studio es una pasada. A mí me gusta mucho y sobre todo es de JetBrains. JetBrains es la empresa que creó Kotlin, ¿vale? Entonces va todo muy unido y es una maravilla. Pero aquí tenía una duda porque yo quería hacer unos capítulos introductorios de explicar la programación en general. Y no sabía cómo hacerlo ya que en Android Studio, cuando creas un proyecto, lo que haces es crear una aplicación. Y me parece que es muy avanzado para empezar, pero no quería descargar otro programa para que tengáis que hacer unas cosas aquí y otras cosas aquí. Entonces vamos a hacerlo todo con Android Studio, pero al principio hay muchas cosas que nos interesan. Yo os voy a decir, crear este fichero y empezamos aquí y nos olvidamos del resto. Y lo que vamos a hacer es ir a developer.android.com-studio, ¿vale? O poner Android Studio en Google. Como dije, esta es la herramienta que vamos a usar para todo, para todo absolutamente. Entonces hay que darle mucho amor y entenderla. Fijaros que aquí nos dice algunas cositas, ¿vale? Obviamente Android Studio se actualiza un montón y a mí me encanta, ¿vale? Lo han actualizado muchísimo y cada vez tiene cosas más potentes. Es muy fácil trabajar con dispositivos móviles, con dispositivos de reloj, Android Auto, un montón de APIs, diseño en Compose y bueno, animaciones. Esto está avanzando rapidísimo y es una pasada. Pero lo que nos interesa es obviamente descargarlo. Yo, como comprenderéis, ya lo tengo descargado, así que aquí lo podéis ir haciendo ustedes sin problema. Lo siguiente, ¿vale? Imaginaros que ya lo descargáis. Es una instalación básica de las de toda la vida. No hay ningún problema ahí, vamos. Siguiente, siguiente, seleccionas oscuro o claro y para adelante. Pero claro, has descargado Android Studio. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos va a salir este súper delfín poderoso que va a ser el primero que nos dé clases, ¿vale? Básicamente, esto es la introducción. Es decir, cuando tú abres Android Studio y te va a salir esto, aquí tendrás. Obviamente no te salen todos estos proyectos porque son míos. Si tuviese estos proyectos sería el problema, ¿vale? Pero básicamente aquí vamos a tener todos los proyectos que hemos creado. Podremos aquí customizar Android Studio. Por ejemplo, el ZEM. El ZEM es básicamente el color de Android Studio. A mí personalmente me gusta trabajar con tonos oscuros, pero puedes trabajar así, ¿vale? Yo es que no quiero quedarme ciego, entonces me meto en mi Darkula. Y el High Contrast está muy chulo también. Pero para que tengáis lo más básico lo voy a dejar aquí en Darkula también. Luego tenemos una sección de plugins. Y es que el IDE, el entorno de desarrollo, admite un montón de IDEs. Y esto es una maravilla porque podemos hacer un montón de cosas extras que de por sí no se pueden. Por ejemplo, si pones esta extensión, ¿vale? Que la recomiendo mucho. Cada vez que pulses con el mouse o con el ratón en un sitio te va a salir un pop-up. Y te va a decir, oye, no uses el teclado, el ratón para esto, perdón. Usa este atajo de teclado. Y te dice cuál es. Entonces poco a poco te vas aprendiendo todos los atajos de teclado que usas en tu día a día. Yo lo usé muchísimo al principio. Y me ayudó muchísimo. Luego me dicen que instale Flutter. Obviamente no lo voy a hacer. Y luego aquí tenemos pues nada, los típicos pasos de Android Studio y demás. Algo interesante, muy interesante, es esto de aquí, ¿vale? Keyboard Shotcut PDF o PDF. Que si lo abrimos nos va a salir esto. Estos son todos los atajos de teclado de Android Studio. Te lo puedes aprender así como un puto loco o una puta loca. O te puedes bajar el Key Promoter X. Pero lo que nos interesa es Project. Y es que vamos a crear un proyecto nuevo, obviamente. Para empezar le vamos a dar a New Project. Y voy a ir explicando un poquito lo que os vais encontrando. Aunque todavía no es necesario hacer nada de esto. No es necesario hacer nada de esto porque esto lo veremos más adelante. Pero como necesitamos crear un proyecto para poder empezar, pues es lo que toca. Pero también está bien porque yo creo que os voy a poner un poquito los dientes largos, ¿no? Fijaros que podemos crear aquí un montón de pantallas distintas. Para móvil o tablet. Tenemos para Wear OS, es decir, para reloj. Android TV y coches. Pero vamos por lo básico porque es lo que nos interesa. Y le vamos a dar a No Activity. Esto ya lo explicaré más tarde. No sabéis lo que es una Activity normal. No os importa todavía. Así que le damos a Next. Y aquí viene lo bueno. Ya empieza la magia, ¿vale? Vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. En mi caso lo voy a llamar Android Master. ¿Por qué? Pues para empezar porque quiero, ¿no? Y le puedes poner el nombre que tú quieras. Pero este proyecto es el que voy a subir al GitHub del curso, que es este de aquí, que ahora mismo no hay nada. Un GitHub es básicamente un almacenamiento donde yo puedo subir mi código y versionarlo y muchísimas más cosas. Pero lo que os interesa ahora es que todo lo que yo haga en estos vídeos va a estar aquí dentro. Pero entonces ustedes lo vais a poder descargar, copiar o hacer lo que queráis. Así es imposible perderse o es imposible que os falle algo. Volvemos a guardar eso por aquí. Vale, genial. Y vamos a continuar. Fijaros esto. Package name. ¿Qué significa esto? El package name de un proyecto es como el número de identidad, ¿vale? Es como su pasaporte, su código personal. Y es que en la Play Store, por ejemplo, si queremos subir una aplicación, tú nunca vas a poder tener una aplicación con este nombre si yo ya he subido la mía con este nombre. Porque es único para identificar a cada una de las aplicaciones. Entonces, lo normal es poner com, tu empresa y el nombre de tu aplicación. En este caso yo voy a poner com. Voy a borrar aquí. Aristideps, Android Master. La ruta donde lo vamos a guardar. Y súper importante, Kotlin. ¿Por qué Kotlin? Hace tres o cuatro años, no sé el número exacto ahora, no lo estoy mirando. Google, que trabajaba, o Android en general, que el lenguaje oficial era Java, decidió hacer Kotlin, decidió, perdón, hacer Android Kotlin first. Eso significa que todos los desarrollos se enfocaron en Kotlin y que se hizo el lenguaje oficial de Android, por así decirlo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Para empezar, el lenguaje es una maravilla, es súper potente, súper rápido de entender. Y bueno, y Google tenía una bronca ahí con los de Oracle, que solo dejaba. Y estaban ahí a puñetazos, en plan, oye, dame dinero. Y Google, paso de darte dinero, soy el puto Google, no sé qué. Y ahí empezaron, pum, pum, pum. Y se pasaron a Kotlin. Pero nos vino genial. Así que este curso va a estar full Kotlin. Y además, yo que llevo trabajando en empresas 7, 8 años, os puedo asegurar que todas las empresas ya trabajan en Kotlin. Al menos las buenas. Así que, pasate Java. Lo siguiente, vamos a seleccionar el mínimo SDK. Y esto va a ser extraño, ¿vale? Pero ustedes sabéis que cada móvil Android tiene una versión, ¿no? 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, lo que sea. Ahora, dependiendo el mínimo SDK, vamos a poder limitar las versiones que van a poder instalarse en nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo pongo aquí que el mínimo SDK es el API 21, que es Android 5, un móvil con Android 4 no va a poder descargarse en mi aplicación. No lo va a poder ni instalar. Entonces te vas a preguntar, coño, ¿y para qué coño vas a poner esto, no? Coge el API más pequeña, la 4.1, y ya todo el mundo la puede descargar. Sí y no. Porque claro que vas a tener ventajas, pero luego vas a tener problemones porque hay nuevo código o nuevos desarrollos que solo son compatibles a partir de cierta versión. Entonces esto te puede dar problemas. Y tienes que ir jugando con la versión que tú consideres oportuno. Mi recomendación, 100%, API 21, 5.0. Y es que en el API 21 metieron un montón de código nuevo, que es muy guay, y abarca el 98,8% los dispositivos del mundo. Aquí te dice, por ejemplo, que si escogieras solo Android 11, solo el 40% de los móviles lo podrían usar. Y esto no nos interesa, aunque tengamos lo último, claro. Entonces hay que jugar. Pero siempre recomiendo Lollipop a día de hoy. A día de hoy que es 6 de diciembre de 2022. Pero claro, tú puedes hacer lo que quieras. Y tampoco te preocupes porque esto lo puedes cambiar luego en el código. Y ya está. Esto no lo vamos a marcar porque esto es para usar código viejo que no nos interesa para nada. Y le damos a Finish. Tarda más en cargar la primera vez que creas un proyecto. Luego va más rapidito todo. También depende de tu reloj y todo esto. De tu reloj, de tu ordenador y todo esto. Hola, soy el Aris del futuro y vengo para salvarte una vez más. Porque si te has bajado la última versión de Android Studio, es muy probable que cuando crees un proyecto desde cero te salga algo como esto. Y seguramente veas este error enorme, te tiempren las nalgas y lo cierres. Pero no, amigo o amiga mía. Hay una solución súper sencilla que te la voy a explicar en un segundo y se va a solucionar. Vas a ir a Gradle, aquí a la derechita. Y vamos a darle a esta llavecita y pulsamos en Gradle Settings. Aquí fíjate que nos va a salir el Gradle JDK que estamos usando. Este da muchos problemas. Tú tranquilo, tranquila, relájate. Le vas a dar al que pone 17, Oracle Open JDK. Le das a Aplicar. Le damos a OK. Vas a ver cómo esto empieza a cargar. Aquí le damos a Try Again. Fíjate que ahora empieza tucutú, tucutú, tucutú. Se descargarán cosas raras que no entenderás porque es tu primer proyecto. Pero ya funciona todo. Ahora sigue disfrutando de este cursazo de 10 horas o por ahí, no sé cuántas son. Y nos vemos al final. ¡Chao! Esto ya está creado. Y hay un montón de botones. Hay un montón de magia aquí que os podría volver loco explicando todo esto. Pero como dije, hay que ir paso a paso. Y eso significa que vamos a ir a lo básico. Porque hoy vamos a empezar a programar desde cero. Y como dije, no tienes que saber nada de programación. Vamos a lo mínimo. Y poco a poco vamos a ir subiendo, ¿vale? Entonces vamos a ir a app, Java, com. Y esta es nuestra ruta donde vamos a crear todos los ficheros con los que vamos a programar. Fíjate también que si no te sale así, es que tienes la vista distinta. Porque puedes tener vista de proyecto, vista de paquete, vista de lo que tú quieras, ¿vale? Por ahora vamos a trabajar con vista de Android, que es la que te recomiendo siempre. Y vas a llegar hasta tu ID. Recordad que mi ID, mi nombre paquete era com Aristideps Android Master. ¿Verdad? Pues aquí estamos. Entonces fíjate que yo aquí puedo darle a New, botón derecho, bueno, botón derecho, New. Y podemos crear un Kotlin Class o File. Esto es lo primero que necesitamos. Porque para programar tú necesitas un fichero. Es decir, cuando tú vas a escribir o vas a dibujar, necesitas un papel y un boli, ¿no? Pues tú para programar necesitas un ID y un fichero. El ID es Android Studio y el fichero va a ser este, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que he seleccionado File, que es lo más básico de todo y es lo que nos interesa por ahora. Y aquí voy a llamarlo Variables. Porque vamos a empezar con este tema. Entonces vamos a crear un fichero que se llame Variables. Y nos encontramos con esto, básicamente. Esto es básicamente decir, oye, este fichero está aquí, aquí, aquí. Pues aquí está, ¿no? Porque fíjate que está en com, aritides, Android Master Variables. Com, aritides, Android Master, pues aquí estoy. Y esto, eso hay que dejarlo. Porque si lo borramos, pasan cosas malas luego, ¿vale? No llora, pero hay que dejarlo. Para poder ejecutar código de pruebas en Android Studio, sin tener que crear una aplicación y demás, me las he apañado con esto. Porque vamos a escribir fan, main, y vamos a poner eso de ahí. Que luego voy a explicar lo que es. Pero por ahora simplemente poner esto todos o todas. O todos los que estéis viendo, todos y todos los que estéis viendo este vídeo, obviamente. Porque fíjate que ha aparecido este botón de Play, ¿vale? Entonces podemos ejecutar pequeños códigos aquí dentro. Fíjate que si yo pongo esto, ahora explico lo que es. Oliwi, ¿vale? Print, es decir, pinta. Esta es la orden de pintar, básicamente. Pues fíjate que si yo le doy a Play y a Run, esperamos un segundito. Como dije, las primeras veces es un poquito más lento, pero bueno. Vale. Pero básicamente fijaros lo que hemos hecho. Yo he cogido y he dicho, oye Android, o oye Kotlin, vas a pintarme lo que te diga aquí dentro. Vale, entonces yo lo que escriba, por ejemplo, suscríbete, porque si estás viendo esto en YouTube, te puedes suscribir al canal, y si lo estás viendo en Twitch, te puedes unir, ¿vale? Pero vamos, yo hago esto, lo corro, y pum, suscríbete. Ya está. Entonces, así es como funcionan los ficheros, ¿vale? Todo lo vamos a tener que hacer a través de una función main, que ya luego explicaremos lo que es una función main y demás, o una función en general, porque todavía no lo hemos visto. Pero bueno. Lo importante es que yo ya puedo cerrar esto, y vamos a empezar con las variables, ¿vale? Variables. Esto es un comentario, ¿vale? Todo lo que pongas detrás de dos slags, dos guiones de estos dos barras, no lo lee el ID, ¿vale? Cuando yo ejecuto esto, esto lo va a ignorar porque es un comentario. Da igual que esté aquí, da igual que esté aquí dentro, da absolutamente igual. Los comentarios los ignoras, ¿vale? Y también hay otra forma de comentar, que es hacer así, así y así, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo, es otro comentario que ignora, variables, pero queda más bonito. Esto es por una cabecera, por ejemplo, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, este mensaje está más ignorado que los que le mandas tú a tu ex, ¿vale? Así que déjalo ya. Las variables es lo mínimo, mínimo, mínimo en la programación. Piensa que yo, cuando estoy programando o estoy haciendo cosas, yo necesito almacenar información, ¿vale? Necesito decir, por ejemplo, oye, ¿cuántos años tienes? Y tú me dices, 30 años. Pues yo necesito guardar esos 30 años y los guardamos en variables o valores. Esas variables y valores lo que hacen es básicamente apuntar y coger una dirección de memoria del ordenador y guardar esa información. Entonces, yo puedo acceder a ese cuadradito de información cuando yo quiera y le digo, oye, ¿qué edad tenía esta persona? Y me dice 30. ¿Vale? Eso es bastante sencillito, pero obviamente tenemos muchos tipos de variables y es lo que vamos a ver ahora. Para empezar, como dije, hay variables y valores. La diferencia es que cuando tú creas o instancias, y esta es una palabra muy importante que vais a ver en todo el curso, instanciar es básicamente cuando creas una referencia, ¿vale? Lo iremos viendo, os explicaré luego mejor, porque si lo veis va a ser mucho más fácil, pero cuando tú instancias o creas una variable, pues la puedes modificar. Pero si creas o instancias un valor, no lo puedes volver a modificar. ¿A qué me refiero? Para crear un valor, yo puedo hacer val name. Es decir, val es para decirle a Kotlin que estoy creando una variable. Y name es el nombre que yo le puse, ¿vale? A mi variable. Pero le puedes poner, Pepe, le puedes poner lo que tú quieras. Entonces, ¿qué va a contener el valor name? Pues yo hago así, por ejemplo, y pongo Aristidebs. Esta variable name está almacenando esto de aquí. Las comillas es porque es un texto, ahora lo explicamos mejor. Pero también tenemos varios tipos de variables. Como acabo de decir, tenemos las numéricas y tenemos las alfanuméricas. Y bueno, las boolean luego, que veremos al final, pero son las más fáciles de todas. Una variable numérica es una variable que, o un valor, pues que almacene un valor, un número, ¿no? Numérico, número, no hay que ser Einstein. Y tenemos varias. Fíjate que yo aquí no he especificado qué tipo de variable es, pero es que Kotlin es muy listo y lo puede adivinar el solo. Pero no siempre. Es decir, si yo quiero decir que la variable name o age, por ejemplo, es de un tipo, pongo dos puntos y especifico el tipo. Como dije, vamos a empezar por las numéricas. Entonces, ¿cuál es la primera que vamos a ver? Las de tipo int o lo que es lo mismo, integer. ¿Vale? Es decir, es un valor entero. Es un valor entero y real. Entonces, yo hago que esta variable int y le pongo un número, por ejemplo, la edad, 30 y funciona. Pero fíjate si yo le pongo ahora esto. No funciona. No funciona porque esto no es un número. ¿Y qué valores soporta? Pues los voy a pegar porque los tengo aquí a la derecha. Int soporta desde menos este número que es muy largo hasta este número. ¿Vale? Pero claro, dices, coño, yo necesito un número más grande porque no voy a almacenar una edad, obviamente. No creo que nadie tenga más años que esto. Pero sí quiero almacenar, yo qué sé. Lo que yo quiero es que quiero almacenar muchos números. Pues la siguiente que tenemos, vamos a poner aquí un 30 primero, son los long. Long es una variable como in, pero más larga o más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Que si tú creas una variable más grande, necesitas más espacio en la memoria. Entonces tienes que, desde ya, si quieres, puedes ir empezando a optimizar. ¿Y cómo se optimiza? Pues, si crees que vas a usar un número pequeño, pon un in en vez de un long. ¿Vale? Yo aquí voy a poner val example y es de tipo long. Y aquí puedo poner, pues puedo poner 30 también, ¿vale? Y esto funciona y es lícito, es completamente normal. pero estoy usando más memoria de la que necesito porque es un número de dos dígitos que con un in me vale. ¿Qué número soporta long? Pues básicamente tenemos tucutucutú desde esta cosa de aquí hasta esta de aquí que ni me atrevo a leerla, ¿vale? ¿Y cuál tenemos la siguiente variable? La float, ¿vale? La float es muy similar a las long o a las int, pero soporta números decimal. ¿Vale? Es decir, a diferencia de las anteriores, esta puede almacenar números decimales y soporta hasta seis decimales. Vamos a ver qué tiene de especial esta porque yo puedo poner aquí la float que vamos a ver ahora que sea val, float example, por ejemplo. Otra cosa importante para crear variables, ya sean numéricas de lo que sea, la forma normal de hacerlo es con los camel case. Camel case es una forma de escribir en el cual la primera palabra empieza en minúscula, ¿vale? Todas las variables deberían empezar en minúscula como norma general, pero si son varias palabras seguidas, la primera de la siguiente palabra es mayúscula. Y si son diez palabras lo mismo. Number, two, yes, lo que sea, ¿vale? Siempre es la primera mayúscula menos la primera de todas. Example ahí. Entonces, yo quiero poner un decimal. Pues voy a poner que estos son 30 punto, ¿vale? Aquí no es coma, es punto. 30 coma 5, pero no funciona. ¿Qué me dice aquí? Esto no es una variable de tipo float. ¿Por qué? Porque vamos a tener que poner la f al final de float. Entonces, yo puedo sumar variables de tipo float, ¿vale? Aunque haya hasta f, luego la ignora Android. Pero tenemos que ponérsela. Y vamos a terminar las variables numéricas. Voy a poner aquí, por ejemplo, eso, variables numéricas. Numéricas. Es más, fijaros que las variables no tienen que estar en un método, ¿vale? Eso todavía no explica lo que es un método, pero fijaros que las podemos poner aquí sin problema. Pero esto, mejor verlo un poquito más tarde, ¿vale? Para no liarnos. Vamos a hacer así. Variables numéricas. Y continuamos con la última, que son los double. Obviamente, te vas a hacer una idea de lo que va a ser, ¿vale? Pero son muy similares como a los float, pero soportan ya 14 decimales, ¿vale? Pero obviamente ocupan más memoria en el dispositivo. Lo interesante de double es que no necesitas poner una D al final ni nada, simplemente pones double example, por ejemplo, que es de tipo double y esto puede ser a tukutu.tukutu. Y funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos las numéricas y obviamente es muy básico, todavía no sabemos qué podemos hacer con las variables. Cuando las expliquemos todas vamos a trabajar con ellas, ¿vale? ¿Qué tendríamos luego? Vamos a hacer así, voy a poner aquí, variables alfanuméricas, ¿vale? Pues son variables que contienen otros caracteres además de los números. ¿Por qué vamos a usar estas en lugar de estas? Pues obviamente si yo quiero guardar un número, puedo usar una de estas, pero también esta, ¿vale? Porque las alfanuméricas pueden guardar de todo. Luego vamos a ver por qué usarías una u otra, pero lo voy dejando ahí. Me dicen si alguien utiliza Float, acabo de leer un comentario. Yo lo uso mucho, ¿eh? Hay partes matemáticas o partes de cálculos que se suelen usar mucho Float. Pero bueno, luego tenemos otra numérica que es Big Décimal, pero eso ya son solo para cosas más matemáticas, entonces no me quiero meter con esto al principio. Vamos a las numéricas que son las más chachis o las más útiles o las más habituales, mejor dicho. La más básica, la más básica de todas es la char. Char viene de character, ¿no? O carácter, es decir, solo soporta un carácter. Es una variable muy chiquitita, muy chiquitita y puede soportar lo que sea. Val char example 1, porque vamos a hacer varias, ¿vale? Fíjate que yo pongo char y puedo poner un carácter, pero ¿cómo lo especificamos? Porque si yo pongo esto, va a llorar. Hay que ponerlo entre comillas simples, ¿vale? Entonces, fíjate que yo puedo poner esto, pero que si ya pongo esto, llora, porque me dice, ¡eh! Muchos caracteres, yo soy un char, a mí me pones uno y me lleno, que soy pequeñito. Entonces, como dije, soporta lo que sea, lo que sea, porque aquí yo puedo poner un 2, pero este 2 no es de tipo numérico, es un carácter, es un char, ¿vale? Y terminamos con los char un segundo, porque, vamos a poner ejemplo 3, también pueden contener cosas que no sean ni números ni letras, es decir, ni letras ni números, sí, lo dije bien. Puedo poner una ropa, puedo poner lo que yo quiera, pero solo un carácter, ¿vale? Y ahora vamos con la joya de la corona, la buena, la cremita, la poderosa, la espectacular, la gran stream. Stream es básicamente un contenedor de basura, porque se lo echamos todo ahí. ¿No sabes para dónde va algo? Pues lo hace stream. ¿No sabes qué? Stream, stream, stream. Y stream, vamos a poner aquí, val, stream example, soporta lo que sea, y el tamaño que tú quieras. Lo único es que, fíjate que esto iba con comillas simples, pues para decirle que es una stream, hay que hacer esto aquí, ¿vale? Poner comillas dobles. Obviamente, aquí tengo que poner stream, y fíjate que yo ahora aquí puedo escribir Aristideps. Suscríbete. Uy, ahí la lío un poquito, a ver, suscríbete. Oliwi, puedo poner todo lo que quiera, ¿vale? Y el tamaño que yo quiera. Lo voy a dejar así, por ejemplo. Más cosas, más cositas, más cositas, porque nos quedan un tipo de variables un poco distinto, ¿vale? son las Boolean. Y un Boolean es muy sencillito, porque es un true o un false. Es decir, cero o uno, sí o no. Lo puedes ver como tú quieras, ¿vale? Obviamente esto te va a devolver true o false, pero fíjate lo sencillo que es. Y es que yo puedo hacer aquí, aquí le voy a poner variables booleanas, ¿vale? Y ponemos aquí, Boolean. Va, sencillito. Val, y aquí vamos a poner, por ejemplo, Boolean, example. Esto es de tipo Boolean. Y como os dije, solo puede ser true o false, pero es que esa es la palabra, es decir, true, ¿vale? Fíjate que se pone naranjita. Si yo pongo true, eso no lo sabe lo que es, pero si pongo true ya funciona. O puede ser false. También, ¿os habéis fijado que cada vez que escribo, si duplico esta línea, por ejemplo, le cambio el nombre, pues es que no pueden haber dos variables iguales. Porque si yo quiero acceder a esta variable y hay dos que se llaman igual, ¿cómo sabe Android o cómo sabe mi ID? ¿Cómo sabe todo? ¿Quién sabe qué es qué? ¿No? Porque si yo tengo example2, example2, y example2, yo quiero saber el valor de este, pero claro, las tres se llaman iguales. Y eso obviamente nadie lo puede saber, ni tú ni yo, ¿no? Entonces, cada una con su nombre distinto. Y hasta aquí tenemos los valores, ¿vale? Son, no son variables, son valores, pero es que van a ser lo mismo. Ahora vamos a ver un poquito. Fijaros que yo he creado variables, pero ¿alguien sabe qué va a pasar? Fijaros todo esto que hay. ¿Qué va a pasar si yo le doy a run? ¿Alguien se imagina qué va a pasar? ¿Tenéis un segundo? No pasa nada, porque no estoy haciendo nada visual para el usuario. Es decir, yo estoy creando direcciones de memoria, pero no las estoy pintando ni nada. Y es que yo ahora puedo hacer aquí un print, ¿vale? Y puedo llamar a lo que yo quiera, a lo que yo quiera. Por ejemplo, me interesa string example, pues yo digo, oye, píntame esta variable y ahora, si le vuelvo a dar a main, ¿qué pasa ahora? Que te tienes que suscribir, así de sencillo. Vale, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la diferencia entre float y double? Me preguntan por aquí. Float admite seis decimales y double doce o catorce, si no me equivoco. Ahora ya no tengo la chuleta a mi derecha. Entonces, si no va a ser algo muy loco, utiliza un float que guarda menos memoria. Si necesitas algo súper preciso, exacto, milimétrico, potente, utilizas double. Fijaros que yo aquí puedo llamar con el print, que ya lo hemos visto, que el print es pinta, a esa variable, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero pintar esta de aquí? ¿Qué va a pintar? Porque esto es un true. ¿Va a funcionar? True. Perfecto. Y, obviamente, ¿qué pasa si quiero pintar double example? ¿Va a funcionar? ¿Qué pensáis? Pues, obviamente. ¿Vale? Otra cosita. Vamos a continuar y hablando de variables o valores, da igual para ambos. Fijaros que yo he especificado aquí que esta es de tipo string, por ejemplo, ¿no? Pero lo curioso es que si yo duplico esto, le pongo un 2 y borro esto, no llora, ¿vale? Sabe que esto es una string. ¿Por qué lo sabe? Pues porque esto tiene comillas dobles. Es decir, esto y esto es lo mismo. Y, obviamente, si yo creo aquí al example 3, le quito el boolean, también sabe que esto es un boolean porque no hay ningún tipo de variable o ningún otro tipo de variable que pueda tener true o false. Entonces dices, ¿para qué lo voy a poner, no? ¡Viva la anarquía! ¡A lo loco! ¡No! ¡No! Tampoco podemos ser así. Primero, te puede ayudar mucho cuando estás aprendiendo a programar porque es muy fácil entender qué tipo de variable es. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, si yo necesito un long y yo hago así, ¿qué creéis? Example 2, obviamente. ¿Qué creéis que va a ser esto? ¿De qué tipo es example 2? ¿Alguien sabe? Ahí estáis diciendo todos int. Exactamente, porque Android no es tonto, ¿vale? Va a decir, oye, si vas a guardar un 30, te lo voy a poner en el más pequeñito. No voy a gastar memoria innecesaria. Y pum. Luego necesitas ponerle un doble y revienta todo. ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, que esto, o de qué tipo es esto? Pues fíjate que yo cuando selecciono sample 2, pongo el ratón encima, me sale una bombillita. Y las bombillitas son buenas. Fíjate que si yo le doy, me salen varias cosas. Borrarla, porque no la estoy usando, dividirlo, que esto no nos interesa por ahora, y especificar el tipo explícito. Esto, si yo pulso aquí, me va a decir de qué tipo es por si yo tengo dudas. Entonces yo le doy y me dice pum, int. Pero ahora digo, no, 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 yo quería un float. Pues falla. Obviamente porque necesitamos la F. Pero si le digo, no, 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 yo quería un double. Pues falla, porque necesita un punto. Pero si le digo, no, 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 ahora sí, yo quería un long. Pues funciona. Y con esto ya hemos entendido lo que son las variables, los valores, perdón. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un valor y una variable. Fijaros que val, h, es un entero, ¿vale? de 30. Yo ahora quiero hacer referencia a h otra vez. Entonces lo llamo aquí y digo, oye, ahora h va a ser 34. Y Android me dice, no, 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 colega, no puedes hacer eso porque h es un val, es decir, un valor y los valores no pueden ser reasignados. Entonces, no puedo aquí hacer lo que yo quiera, no. ¿Cómo puedo hacer yo ahora en vez de un valor que sea una variable, ¿vale? Para mantener el ejemplo voy a duplicar esto, h2. ¿Y cómo convierto yo un valor aquí tan bonito en una variable poderosa? Pues cambio val por var. Ya está. ¿Creías que era una locura? Es solo esta tontería, ¿vale? Y con esto ya lo tienes. Entonces val es una constante y var es una variable, ¿no? Exacto. Fíjate que yo ahora a h2, que es un var, yo puedo decir, oye, h2, ahora yo no tengo 30 años. Porque tú has visto esta carita, tú has visto esta cara esculpida por los dioses. Yo no tengo 30, yo tengo 29 y ahora funciona, ¿vale? Pero fijaros una cosa, ya no tenemos el print por aquí, ¿no? Vale, perfecto. Yo voy a poner un print aquí y voy a poner h2. ¿Qué va a pintar esto? Es decir, si yo ejecuto, ¿qué vamos a ver? 30. ¿Pero por qué se va a ver 30? ¿Qué está pasando aquí? Yo le he dicho que tiene 29 años, yo le he dicho que soy un angelito de 29 años, ¿qué estás aquí sumándome años? ¿No me parece bien? Pues esto pasa porque la programación es secuencial. Es decir, va a ir línea por línea por línea por línea leyendo. Entonces, yo al ejecutar digo, oye, créame esta variable, créame esta variable, variable ahora tiene 30, píntame esto, cámbiale el valor, entonces, cuando estamos aquí, tiene 30, pero si yo hago ahora, pero si yo aquí ahora hago un print de H2, fíjate, ¿vale? Fíjate que aquí también le puedes dar para ejecutar lo mismo, ¿eh? Me sale 30 y luego me sale 29. Locurón, ¿eh? Locurón. Otra cosa que voy a explicar así a modo de interesante para estos ejercicios es que fíjate que lo pinta todo seguido y esto es un asco, esto me vuela la cabeza, ¿cómo se permite esto? ¿No? Es muy difícil de leer. Pues en vez de print, si ponemos print ln, que es new line, en el de arriba simplemente con ese vale, fíjate que ahora escribe esto y crea un salto de línea, escribe esto y ahora no. Entonces a partir de ahora vamos a hacer todos con ln para acostumbrarnos a que quede todo más bonito y más especial y más chachi pistachi. Vale. Básicamente habéis entendido lo que son los valores y las variables, ¿verdad? Con esto, con esto cerramos el primer temita. Ahora vamos a continuar, pero con esto ya sabemos o ya entendemos, deberíamos entender un poquito lo que son las variables, los valores, cómo se modifican, cómo se le asignan los tipos y demás. Ahora que sabemos crear variables, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a trabajar con esas variables porque está muy bien pintarte un 29 o pintarte un 30, pero no estoy haciendo nada con ello todavía y vamos a darle un poquito de cañita. Fijaros que yo tengo aquí dos edades, pero no estoy haciendo nada con las edades, ¿vale? Voy a quitar los print de estos de aquí y vamos a seguir aquí dentro. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a hablar de las funciones aritméticas y es que con las variables yo puedo operar con ellas. Es decir, si yo quiero sumar, ¿vale? Yo puedo poner aquí println y ponemos un comentario, ¿no? Sumar, dos puntos. Y ahora vamos a sumar. Fíjate que yo puedo coger h1 y h2, ¿vale? Y fíjate que una es una variable y otra es un valor. Da absolutamente igual. Yo puedo hacer aquí h más h2 y funciona. Pero claro, ahí no lo vamos a ver porque se está sumando pero no lo estoy pintando, ¿no? Entonces yo puedo hacer aquí println y metemos toda la operación aritmética aquí. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, sumar 60. ¿Por qué? ¿Por qué 60? Porque ahora no le hemos cambiado el valor, ¿vale? Si yo aquí pongo ahora otra vez h2 igual a 29 recordemos que es secuencial que primero antes de sumar esto va a valer 29 si lo ejecuto ahora sí debería ser 59 y todo correcto, ¿vale? Obviamente no solo vamos a poder sumar sino que vamos a poder hacer todas las operaciones aritméticas básicas y no tan básicas, ¿vale? Pero vamos a probar aquí con otra println restar Pero restar es igual de sencillo println h ponemos uy ¿qué me pasó ahí? h menos h2 y ya estaría, ¿vale? Simplemente con el menos ya restamos. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos multiplicar. Vamos a poner aquí println y vamos a multiplicar y vamos a multiplicar. Obviamente más de lo mismo. println y ponemos h este simbolito que nunca me acuerdo el nombre almohadilla no es corche nos anda igual ese símbolo todo el mundo se lo sabe. Es decir, si alguien lo quiere dejar en el comentario que me acabo de quedar loco pero con esto multiplicamos asterisco mil gracias mil gracias a veces me cuesta hasta a mí programar ¿vale? Y con esto vamos a multiplicar ¿qué más podemos hacer? ¿o cuáles son los más básicos que os recomiendo saber? La división print división y hacemos lo mismo println ¿cómo se divide? Pues ponemos h el slash h2 ¿vale? Y con esto dividimos este entre este Obviamente si quieres hacer al revés pues pones el primero delante y demás ¿no? Yo qué sé matemáticas básicas Y luego podemos hacer el módulo es decir, el resto ¿y cómo hacemos eso? Pues ponemos print módulo y el módulo es pues básicamente la misma tontería h luego ponemos aquí el porcentaje y h2 vamos a ejecutar a ver qué nos va saliendo si os parece ¿vale? Será así y aquí ¡qué rápido! ¡qué rápido! Fijaros que hemos sumado hemos restado hemos multiplicado hemos dividido y hemos hecho el módulo fin todo crema todo mágico y todo súper especial ahí un segundo que casi se me apaga la otra pantallita ¿qué más cosas? Fijaros ¿qué creéis que va a pasar ahora? Si yo esto por ejemplo lo voy a dejar comentado para que lo tengáis ¡uy! Lo voy a dejar todo comentado para que no se borre pero fijaros que pongo esto delante y recordad que se convierte en un comentario y que no se ejecuta que no se va a ver ¿vale? Es decir si yo ejecuto ahora el código no va a pintar nada vamos a ver todo bien vale como os comentaba ¿qué pasaría si yo ahora quiero sumar la edad que es un entero con un long por ejemplo es decir val age más example ¿sabes? Si yo quiero hacer aquí age más example ¿qué creéis que va a pasar con esto? Esto va a quedar grabado en YouTube para siempre sonándome los mocos ¿vale? Pero si yo esto es un entero y esto es un long ¿yo puedo sumar esto? Parece que sí parece que no llora ¿no? Vamos a ver yo puedo hacer print ln y hacemos así ejecutamos y funciona lo suma ¿y podría sumar la edad con un float? ¿qué pensáis? es decir si yo vengo aquí a donde teníamos eso aquí ¿esto va a funcionar? también funciona el problema es que nos lo va a convertir a un tipo o a otro ¿vale? es decir aparte de que fijaros que yo todo lo estoy pintando pero yo en vez de pintar puedo coger este valor el resultado y meterlo una nueva variable ¿no? es decir si yo pongo aquí var example suma fíjate que esto ya me lo almacena aquí y si le decimos a la bombillita que nos diga de qué tipo es nos va a decir que es un float y es que ha tenido que convertir el entero a un float para que el resultado de float ¿vale? si yo quisiera que fuera un int tendría que convertir primero el float a un entero y para cambiar los valores es decir para cambiar los valores el tipo de variable es muy sencillo si yo quiero convertir a un entero puedo decir punto to int ¿vale? y obviamente me dice oye no porque este resultado va a ser de tipo entero y tú me estás diciendo que estas variables son de tipo float si yo pongo int funciona y si lo quito también funciona entonces esto lo podemos hacer básicamente con todo ¿vale? es decir yo puedo hacer un to y fíjate tu int tu float tu double tu long tu string tu bid decimal tu muchas cosas locas y poderosas ¿vale? que eso ya no nos interesa tanto otra cosa que me ha salido ahora la duda si yo tengo en la parte de strings ¿vale? en la parte de alfanumérica yo voy a crear dos strings nuevas string example3 y string example4 voy a poner aquí un 4 y aquí voy a poner un 23 yo puedo hacer string example3 más string example4 ¿qué va a pasar si yo hago un print? ¿alguien lo sabe? ¿alguien se atreve? pues fijaros que si yo ejecuto lo va a concatenar no lo está sumando lo está concatenando ¿qué es concatenar? pues pone el primero pone el segundo pone el tercero pone el cuarto y es que el propio id no sabe lo que hay dentro ¿vale? si yo le estoy diciendo que sume es una variable string no puede sumar entonces ¿qué podríamos hacer? pues decir si estoy seguro de que sé que va a haber un número yo puedo decir to int y ahora me dice oye no puedes sumar un entero con un string estamos locos obviamente las sumas de variables distintas es si son todos numéricos pero yo puedo hacer aquí punto twin también y ahora va a funcionar fijaros que si yo ejecuto 27 pero ¿qué pasa si pongo una A? si soy un loquillo ahí atrevido y pongo una A pum catapum no puedes convertir esto un entero pum 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 explosión muerte y destrucción entonces por eso aunque con las string podamos almacenar cualquier tipo de información hay que tener mucho cuidado de lo que almacena y hay que tener mucho cuidado con el tipo de variable que trabaja para que no pasen cosas así ya hemos hablado del twin tun no sé qué vale perfecto y seguimos con la concatenación que os comentaba porque obviamente esto ahora es un entero pero fijaros que antes al hacer esto lo que hacíamos era concatenar ¿verdad? y es que las string y no solo las string ¿vale? al pintar o al crear una variable podemos hacer cosas muy chulas fíjate ¿vale? yo voy a crear una variable nueva aquí var ¿vale? es var porque la voy a modificar que sea string concatenada voy a decir que es de tipo string lo puedo dejar al principio y hola ¿vale? entonces yo puedo decir ahora que pinte string concatenada y esto va a contener hola hasta aquí guay pero yo luego cojo y digo no mi string concatenada va a ser igual y pongo esto ¿no? y aquí es el nuevo valor que va a tener pues yo puedo decirle por ejemplo que va a tener hola me llamo y aquí quiero meter una variable nueva ¿vale? porque puedo concatenar variables fíjate que yo tenía aquí esta de string example 2 lo voy a quitar el suscríbete y quiero llamar a este valor entonces si yo hago así y meto esa variable aquí ¿qué va a pintar esto? ¿alguien lo sabe? vamos a ejecutar a ver qué pasa ah para empezar no lo estoy pintando obviamente después de esto ¿vale? vamos a mover esto y lo ponemos aquí abajo ahora sí y me dice hola me llamo string example 2 entonces ¿qué está pasando? ¿por qué yo estoy llamando a esta variable y en vez de pintar Aristidef está pintando esto? ¿qué quiere? que nos peguemos ¿qué quiere bronca? pues no lo que pasa es que os dije que una string se traga lo que sea y aquí lo que estás metiendo es un string un texto entonces no estás metiendo la referencia o el nombre de la variable ¿vale? simplemente estás metiendo un texto ¿cómo solucionamos esto? pues si queremos hacer referencia a un valor a una variable tenemos que meterle el signo de dólar fíjate que esto se pone blanco y que esto se pone blanco es decir oye me estás usando y que si ahora ejecuto me pone hola me llamo Aristidebs entonces en una string tú puedes concatenar muchas cosas porque yo puedo seguir ahora escribiendo normal ¿vale? obviamente con un espacio hola me llamo ¿sé qué? y tengo años por ejemplo y aquí vamos a poner mi edad si quiero meter mi edad que estaba aquí arriba tú 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 esta de aquí pues hacemos lo mismo ¿vale? en vez de poner age ponemos dólar age y si ejecutamos hola me llamo Aristidebs y tengo 30 años aunque es mentira porque todavía tengo 29 sigo siendo un caramelito ¿vale? pero con esto ya sabemos concatenar strings y obviamente fíjate que lo podemos hacer con todo tipo de variables ¿vale? y aparte voy a explicar otra cosa de lo que hablamos de los twin y todas esas cosas si yo creo que hay una variable o un val example tukutu un 2-3 yo puedo decir que esto que voy a decirle que es de tipo string uy que es de tipo string sea igual a la edad ¿vale? que la edad era un int entonces ¿qué pasa si hago esto? que falla ¿cómo solucionábamos esto? con lo que he explicado ¿alguien sabría solucionarlo? y muchas gracias a todos los followers que he visto que hay un montón ¿alguien sabía cómo puedo almacenar esto? ahí está Wuitrago muy bien punto tu stream perfectísimo ¿vale? genial pues tukutu vale esto es otro temita que cerramos ¿vale? que es decir trabajando con variables vamos lentito yo creo que vamos un paso guay para que se entiendan las cosas ya que esto se va luego a publicar quiero que quiero que se entienda lo mejor posible ahora sí dudas lo que sea desde el momento yo no diré porque soy pro justo ¿es necesario especificar el tipo en esa última línea? sí sí porque fíjate que si yo aquí no especificas el tipo si yo quito el tu string que no funciona y quito esto example123 va a ser de tipo in si te refieres a que si pongo el tu string uy tu string tengo que especificarlo que es una string no hace falta porque ya con esto le estoy diciendo que lo que voy a guardar es una string pero si no pones el tu string tienes que especificar que quieres una string o te va a crear un entero ¿vale? hacemos así lo dejamos como estaba no me acuerdo como estaba ahí a ver si hay alguna preguntita más se asimila todo muy bien así mola genial me alegra muchísimo son implícitas las variables asume solo su valor pero es más bello básicamente depende del tipo de variable y depende de lo que vayas a hacer ¿eso que haces Scodly? ¿me lo recomendarías para hacer juegos? no si quieres programar videojuegos en serio o juegos tochos o lo que sea no te recomiendo esto te recomendaría Unity y C Sharp vamos a empezar vamos a empezar con otra cosa imprescindible super básica y super necesaria que son las funciones una función va a ser básicamente un contenedor de operaciones ¿vale? ya sea crear variables ya sea hacer lo que sea pues si yo por ejemplo necesito crear una variable y sumar pues yo creo una función sumar y lo hace todo adentro ¿vale? entonces yo sé que así cuesta entenderlo un poquito pero si vamos al código vais a ver lo fácil que es entenderlo todo como digo las funciones son imprescindibles obviamente no vas a poder trabajar sin funciones para cosas reales ¿vale? y me viene genial las funciones porque aquí había algo que no me gustaba en este código ¿vale? y es que si os fijáis todo esto está dentro de una función fijaros que lo que habíamos creado aquí era una función que obviamente no lo sabíais pero esto es una función como dije una función es un contenedor de código ¿vale? y tú en esa función puedes meter lo que quieras o puedes hacer una función que llama funciones y que llame esas funciones a otras funciones infinitamente tú puedes hacer lo que quieras para trabajar así para trabajar en estos ejemplos necesitamos una función main ¿vale? que es como decirle al fichero que va a empezar aquí el código entonces esto ya lo tenemos pero claro luego fíjate todos estos tronchos que tenemos que no me interesa pues vamos a separarlo en pequeñas porciones de código porque además de las funciones que sirvan para llamar unas a otras nos permiten separar el código ¿vale? y nos permiten mejorar la lectura de ese código básicamente y es que si yo quiero solo ver la parte de enteros o la parte numérica luego va a ser todo esto y a mí no me interesa pues yo puedo crear una función aquí abajo fan variable numérica y esta es la estructura ¿vale? es decir la palabra clave fan siempre el nombre de nuestra función que siempre va a empezar en minúscula y con camel case es decir la siguiente palabra con la primera mayúscula ¿vale? luego dos paréntesis y luego las llaves dentro de las llaves es el scope es el alcance de esa función es decir yo ahora puedo coger toda esta parte numérica hasta aquí ¿vale? tucutucutucutu la corto y la pego aquí ¿vale? y entonces ya tenemos todo este código aquí pero voy a descomentar esto fijaros para que se pinte todo esto ¿verdad? entonces si yo ejecuto todo esto fijaros que ya para empezar esto esto llora porque ya no tenemos una variable llamada age aquí dentro ¿vale? es decir al sacar la variable de la función el alcance de la variable se reduce a esa función fíjate que el age aquí funciona y todos los que llaman age aquí está guay pero si yo cojo este age lo quito de aquí y lo pongo aquí esto funciona pero todo esto no ¿vale? esto se llaman variables de función es decir son variables que solo pueden alcanzar fijaros aquí dentro en la propia función si yo por ejemplo quiero que esta variable todo el mundo la pueda leer o la pueda modificar modificar no porque es una porque es un valor ¿vale? no es una variable pero si yo quiero que todo el mundo pueda acceder a este valor lo tengo que sacar y lo tengo que meter fuera del código aquí esto lo que hace es que sea una función de clase ¿vale? aunque no tenemos clases da igual básicamente esta es una función ahí que todo el mundo puede leer ¿vale? es decir yo tengo un estuche donde tengo yo que sé mi lápiz mi afilador mi goma mi bolígrafo mi compañero no puede coger mi bolígrafo porque lo tengo yo en mi estuche él tendrá sus cosas en su estuche entonces cada uno puede acceder a lo suyo pero luego en el fondo hay una pizarra un tablero no sé cómo lo llaman donde la profesora escribe o donde el profesor escribe eso es para los dos los dos podemos acceder a eso pues entonces eso sería una función una variable de la clase y lo demás una variable de función fíjate que ahora ya no hay problema entonces yo quiero que se ejecuten todos estos print no pues vamos a ejecutar aquí variable global tío tostada también sí básicamente es lo mismo y mira mi función main ha pintado todo esto pero no ha pintado nada de esto ¿por qué? pues porque cuando sacamos la función del main nosotros lo que estamos ejecutando es la función main ¿vale? fíjate que la llave empieza aquí y termina aquí es decir yo no estoy llamando ya a esto ¿y cómo podemos llamar las funciones o cómo podemos llamar a las funciones desde el main por ejemplo ¿no? que es lo que nos interesa ahora pues copiamos esto y lo pegamos aquí por ejemplo ¿vale? da igual aquí donde queramos uy ahí a ver y ahora la función main que es la que vamos a ejecutar va a llamar a esta y fíjate que si ahora yo ejecuto esto si me va a salir pues la suma la resta la multiplicación y todo lo demás ¿vale? entonces fijaros que no solo hay que crear la variable sino llamarla y lo siguiente que vamos a hacer es separar o crear otras nuevas funciones ¿vale? pan variables boolean por ejemplo ¿y esta que va a contener? pues este pedazo de código para tenerlo un poquito más separado todo así y luego vamos a crear otra función más pan variables alfa numéricas por ejemplo y cogemos todo esto entonces ya tengo varias funciones ¿vale? tengo mi función numérica tengo mi función boolean tengo mi función lo que yo quiera ¿vale? no tienen que ser así no tienen que llamarse así las puedes llamar como tú quieras pero la que estamos ejecutando es esta entonces ahora si yo ejecuto esto no va a ser nada porque no estoy llamando nada ¿vale? otra cosa interesante es que por ejemplo a mí me está molestando este código ahora porque no voy a usar las variables numéricas no me interesa esto aquí me está molestando pues fíjate que yo puedo hacer sí pulsar aquí fuera y la la aplasta ¿vale? el código sigue funcionando pero visualmente a nosotros no nos molesta yo sé que aquí tengo pues el primer ejemplo pero no quiero verlo más ahora pues entonces lo dejo ahí cerradito y a chuparla ¿vale? más cositas más cositas o cosas interesantes que tenemos que saber ¿vale? tenemos varios tipos de funciones tenemos funciones básicas funciones con parámetros de entrada y funciones con parámetros de salida y luego la mezcla entre estas es decir estas funciones que hemos creado vamos a crear una nueva para ir viéndolo todo ahora para este ejemplo justo a ver déjame un segundo que me prepare mi chuleta fíjate yo voy a crear una función aquí fun show my name ¿vale? ¿y qué va a ser? simplemente un println me llamo aristideps entonces si yo quisiera llamar a esta función o si yo quisiera pintar esto pues digo a mi método main oye muestra mi nombre ¿ves que se pone amarillo? porque la estoy usando y yo ejecuto y funciona y con esto pues puedo hacer mil funciones así ¿no? fun show my age por ejemplo pues lo mismo println tengo 29 años ¿vale? voy a cerrar esto voy a encogerlo que no nos interesa tanto encogerlo perdón ¿vale? y si la quiero usar pues la meto aquí debajo por ejemplo y ejecuto y ahora va a llamar a las dos funciones me llamo Aristides tengo 29 años fácil fácil pero estas son las básicas porque yo ahora por ejemplo quiero decirle quiero crear una función genérica ¿vale? que cada persona te puede decir cuántos años tiene y tú lo pintas entonces no me vale este 29 si yo quiero hacer una función que diga mi edad otra que diga tu edad ¿qué tengo que crear? función show my age 1 y decir tengo un año show my age 2 y tengo dos años ¿os imagináis que esto fuera así? la programación sería una mierda y obviamente hay cositas para hacer esto ¿y a qué me refiero con eso? pues los parámetros de entrada y es que yo le voy a coger a show my age y le voy a decir oye fijaros que estas llaves estos paréntesis no los usamos para nada pues le vamos a dar uso le voy a decir que quiero le voy a decir perdón qué valor va a llegar y de qué tipo es ¿vale? yo le digo oye me va a llegar una variable o un valor un valor ¿vale? olvidaros de variables o lo que sea me va a llegar un valor que se llama current age por ejemplo pero claro ¿de qué tipo es este valor? ¿no? pues vamos a poner dos puntos y vamos a especificar el tipo y yo voy a decir que es de tipo int entonces fíjate que esto llora porque me está diciendo oye estás llamando a esta función pero le estás diciendo que necesita un parámetro para hacer llamada y no se lo estoy pasando entonces ahora le voy a pasar 29 y ahora yo aquí si recordáis lo de la concatenación de antes yo voy a poner aquí el símbolo de dólar y poner current age entonces ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar esto? que va a poner lo mismo pero si yo en vez de 29 pongo 30 y ejecuto va a cambiar ¿vale? y ya tenés una función que prácticamente hace algo ¿vale? porque con esto podríamos hacer mil tipos de funciones más por ejemplo fun add y esto es una función que suma ¿vale? entonces esta vez va a recibir dos valores first number que es de tipo int y second number que es de tipo int otra vez no sé si se ha hecho el código el texto un poquito más pequeño lo voy a agrandar un poquito y entonces yo aquí puedo hacer un print de first number más second number y con esto ¿vale? esto ahora mismo sería como una función para una calculadora recibe un número recibe otro número y lo suma entonces yo aquí le puedo decir oye suma 25 y 76 por ejemplo ¿vale? obviamente después de cada valor va una coma si yo reformateo el código que eso simplemente es para dejarlo bonito si lo queréis hacer podéis ir a refactor aquí perdón a code y reformat code ¿vale? yo uso este tajo de teclado mucho porque si por ejemplo esto está así y esto está así y esto está así y está todo feo yo hago reformatear el código y lo pone en su sitio ¿vale? pero fijaros que si yo ahora hago esto va a sumar los números que le pasen y ya estoy creando funciones útiles o al menos funciones que hagan algo ¿no? no la basura de me llamo esto entonces otra cosita ¿qué pasaría ahora si yo a show my name en vez de poner Aristideps aquí a palo quisiera ponerlo así como esta ¿vale? os voy a dejar un segundo para los de Twitch y luego para los de YouTube también si no para del vídeo y hacer que esta función reciba el nombre por parámetro y lo pinte ¿vale? obviamente eso si estás en YouTube para el vídeo y si estás en directo pues corre porque lo voy a hacer ya pero lo que voy a hacer será pues en vez de poner Aristideps aquí yo puedo poner aquí name y decir que es de tipo stream y entonces ahora yo le paso me llamo name y obviamente ahora va a llorar aquí ¿qué pasa si no lo estoy poniendo un parámetro? es decir ¿qué pasa si esta función que me está pidiendo un parámetro de entrada no se lo mando? pues que al ejecutar va a explotar todo porque no le he pasado un valor para el parámetro name genial entonces ¿cómo lo solucionamos? pues le pasamos una stream que es lo que le estamos pidiendo ¿vale? porque decimos si es de tipo stream las stream van en comillas dobles siempre ahora solo ponemos Aris y si ejecuto me llamo Aris tengo 30 años y 101 ¿vale? como los dálmatas y con esto ¿vale? ya hemos conseguido crear funciones normales y funciones con parámetros de entrada ¿pero qué pasaría? si yo no quiero pintar este número ¿vale? ¿qué pasaría si yo quiero coger la suma por ejemplo o una resta o una multiplicación ¿vale? y la quiero y quiero recuperar ese valor porque quiero seguir haciendo operaciones con eso ya que no siempre voy a estar pintando el print ahora nos vale para los ejemplos pero no es habitual usar un print ¿vale? así que imaginaros que yo quiero hacer una una función que reste ¿vale? vamos a quitarla de show name le vamos a dejar sin parámetro de entrada vamos a dejarla así otra vez para que tengáis ejemplos de funciones vacías funciones con parámetro de entrada y ahora funciones con parámetro de salida porque yo lo que puedo hacer aquí ¿vale? creo substract creo que se escribe así función restar por ejemplo uy la voy a duplicar perdón y ponemos aquí substract es decir resta no sé si lo puse bien no la S sobra ¿no? substract esto va a ser lo mismo ¿vale? esto va a restar pero yo no quiero pintarlo yo quiero recuperar el valor para recuperar un valor o para que esta función me devuelva algo yo se lo tengo que decir porque con esto especifico que hay parámetros de entrada pero si quiero decirle que hay parámetros de salida lo que tengo que hacer es poner después del paréntesis dos puntos y le digo el tipo de valor el tipo de variable que voy a devolver y es que solo vas a poder devolver una única cosa ¿vale? siempre luego hay formas de cambiar eso porque en vez de mandar un valor una variable mandamos un objeto y demás para que os vaya para que os vaya sonando ¿vale? pero obviamente todavía nada de eso entonces yo digo que en vez de devolver perdón entonces yo lo que voy a decir ahora es el tipo que voy a devolver en este caso va a ser un int y claro aquí estoy haciendo una resta pero esto ya está llorando fíjate el rojo este me dice oye estás diciendo que vas a devolver un int pero no estás devolviendo nada y es que para devolver hay que poner return entonces fíjate que esto me va a devolver la resta de esto y si yo aquí crease por ejemplo una variable o un valor val my subtract ¿vale? y le digo esto va a ser igual o asígname en esta variable lo que va a devolver esta función la función subtract entonces aquí le mando 10 y le digo que le reste 5 ¿vale? entonces yo quiero que esto pueda pintar el número 5 print my subtract y si yo ejecuto ahora aquí ¿vale? obviamente eso es porque la función de sumar no tenía el n ¿vale? pero fijaros que ahora voy a poner el n a todo como dije si vuelvo a ejecutar tenemos me llamo Aristidev tengo 30 años la suma y la resta que me la he devuelto otra cosa interesante de las funciones con parámetros de salida o con parámetros o funciones que devuelven cosas es que una vez pongas el return va a pasar del resto ¿vale? y es que yo aquí puedo crear un print ln adiós y una carita triste ¿por qué? porque si yo vuelvo a ejecutar esto no se va a ver el adiós y es que el código va a ir así ¿no? es decir el main pum show my name busca show my name lo hace show my age lo busca lo hace y cuando llega al subtract va a llegar aquí va a decir tengo estos parámetros devuelvo esto pum y se va y desde que devuelves algo desde que haces el return va a ignorar todo el código que hay a continuación por eso se ve amarillo y es que este amarillo lo que nos está dando es un warning un aviso que nos dice que esto nunca se va a usar o nunca se va a ejecutar entonces esto lo podemos borrar porque no se va a usar es estúpido tenerlo ahí ¿vale? entonces yo creo que va quedando guay porque hemos usado parámetros de entrada parámetros de salida junto a parámetros de entrada sin parámetros y todo está genial ¿vale? pero os voy a dar un par de tips más que obviamente que obviamente no son necesarios al principio pero bueno fijaros que aquí en el mostrar mi edad yo estoy yo tengo que mandarle mi edad ¿verdad? porque si yo hago así esto llora y esto explota pero tenemos la posibilidad de empezar con parámetros por defecto es decir si yo estoy diciendo aquí que va a recibir una edad de tipo in es obligatorio que me lo mande sí o sí pero yo puedo coger esto poner un igual y especificar un tipo por defecto es decir fíjate que ahora ya no está pidiendo la edad porque tú puedes mandarle la edad yo pongo 40 y fíjate que esto va a mostrar 40 pero si por casualidad porque hay un error por lo que sea no lo mando pues va a coger el valor por defecto que era 30 y así nos aseguramos de que siempre haya un valor a mostrar ese es el primer truquito o primer extra que os quería mostrar de las funciones y el segundo es que por ejemplo aquí voy a duplicar esta función sustrap cool así todo en mayúscula esto está mal vale es más no puedo fomentar las malas prácticas lo ponemos bien camel case pues yo aquí estoy especificando el tipo pero esto lo podemos simplificar y es que si yo borro esta llave va a llorar vale porque ahora la función no ha cerrado vale y hay un error pero puedo borrar las dos llaves y ahora todo llora la cosa es que si tú quitas las llaves puedes quitar el return también y poner un igual y fíjate que queda en una línea y digo oye a mi borrar que va a recibir estos dos parámetros vas a devolver un int que sea igual a esta operación y esto está muy guay para funciones pequeñitas obviamente para funciones grandes que necesiten mucha lógica no pero para cosas pequeñitas queda genial y si tú tienes claro 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 que esto va a devolver un int como ya tienes el igual puedes quitar esto también y se queda así y con esto terminamos también las funciones ¿qué os parece? ¿alguna duda con funciones? os leo ahora a ver landas las mencionaré mucho más tarde ¿vale? estamos empezando gente que no debería saber nada de programación vamos a ir paso por paso sé que muchas cosas que explico se pueden hacer mejor pero no quiero explicártelo todo genial quiero que entiendas cómo funcionan las cosas y luego cómo ir mejorándolas porque quiero que sepas por qué se puede hacer tan genial cuando sepas que antes de eso hay una forma más básica ¿vale? es decir no quiero que saltéis pasos quiero ir justo poco a poco o como creo que se debe de ir Ari ¿cómo estás? si comenzamos hoy a estudiar ¿cuándo podremos conseguir trabajo? saludos pues depende la caña que le des y depende lo mucho que programes depende depende de ti básicamente obviamente vas a necesitar unos meses para aprender pero todo depende de la caña que le des lo primero a modo de recordatorio todo el código que veas en este curso ya sea vídeos anteriores ya sea vídeos posteriores todo va a estar en este único proyecto ¿vale? en este github de aquí que es github.com barra arisguimera barra android expert o aristi.dev barra curso guión android de todos modos en la descripción de este vídeo vas a tener el link a todo a todo lo que hable a todo el contenido adicional todo va a estar en la descripción ¿vale? así que calma también ya sabéis que tenéis aquí un poquito de información ¿vale? esto se harán links cuando el vídeo se suba a YouTube aquí tendrás los links es decir si quieres aprender a variables pues le das aquí te llevará a la parte del vídeo que explica las variables y demás así que todo esto se reorganizará cuando esté el contenido subido algunas preguntas que me vais haciendo y la forma de ayudarme es decir dándole fab si estás viendo estoy en YouTube dale fab aquí sígueme en mis redes sociales y nómíname aquí deja de estar eso ya obviamente todo está opcional ¿vale? ya sabéis que esto es gratis y no hay que hacer nada pero lo agradezco mucho y vamos a continuar ahora sí porque voy a cerrar aquí tucutú segundo aquí se me esto y vamos a ver el proyecto que empezamos el martes o el día anterior ¿vale? esto nada tucutú ¿y qué teníamos? por ahora como sabéis es un proyecto de Android pero estamos ignorando toda la parte de Android y es que lo que nos interesaba era la clase esta de variables fijaros que aquí tenía pues mis variables y luego también metimos funciones porque iba tan junto que no no me cuadraba crear otro fichero solo para funciones lo que podemos hacer aquí es un refactor sabemos que podemos cambiar el nombre de las cosas ¿vale? pulsando botón derecho refactor rename y lo llamamos variables y funciones por ejemplo y ahí se queda nuestro ficherito vamos a continuar hoy con las expresiones o las instrucciones if else porque esto es una vez conozcas ya las variables y las funciones esto es imprescindible porque al final toda la programación todos los caminos se van a decidir gracias a algunas condiciones ¿vale? algunos datos es decir si por ejemplo el usuario pulsa en un botón y está registrado le vamos a llevar a un sitio si no le vamos a llevar a otro si el usuario intenta hacer algo y pasa esto va para un lado va para otro va para otro va para otro ¿vale? entonces las instrucciones nos permiten realizar lógica en función del resultado de una variable de una condición o de lo que sea vamos a empezar con lo más básico así que vamos a crear otro ficherito para que no se pisen codling aquí voy a poner if else lo voy a llamar así ¿vale? y vamos a poner que es un file recordad esto nos va a salir a ustedes a mi si porque lo estoy subiendo todo al github y aquí lo único que vamos a crear por ahora es nuestra función main que ya sabéis que para poder ejecutar código necesitamos una función main para que salga este triangulito de aquí ¿vale? hasta aquí todo normal no, vamos a crear una función ¿vale? que ya sabemos crear funciones entonces vamos a crear una función que se llame fam if básico ¿vale? y ahora vamos a ver cómo se organiza cómo se estructura un if un if es básicamente una condición yo digo oye si ocurre esto haz esto ya está ¿vale? es súper sencillo entonces por ejemplo imaginaros que yo tengo aquí una variable o un valor ¿no? que es name y es igual a aris sabéis y lo sabéis ya lo hemos visto que las strings van con comillas dobles ¿vale? entonces tenemos que mantener esas comillas dobles siempre esto es una string pues yo puedo hacer if y abro paréntesis le estoy diciendo si nombre es dos iguales dos iguales y esto es importante porque la primera vez te choca un poquito la cabeza ¿por qué aquí hay dos iguales y aquí hay uno? cuando ponemos un solo igual lo que estamos diciéndole es a este valor asígnale esto ¿no? a esta variable a este valor asígnale este contenido es decir un igual asigna valores dos iguales compara entonces yo estoy diciendo aquí si nombre es igual por ejemplo a Pepe y ponemos llaves ¿vale? fíjate que esto me va a decir que siempre es que esto siempre es false porque sabe que esto está aquí ¿vale? pero un código de verdad no lo va a saber si yo por ejemplo aquí en vez de tenerlo aquí lo tuviese por parámetros que esto ya lo hemos visto ¿no? es decir que sea string ahí y borramos esto ves que ya no llora pero lo vamos a dejar así para hacerlo lo más simple posible por ahora pues si esto es igual a Pepe va a ser el código que le pongamos aquí y no vale una línea puede hacer una línea puede hacer dos puede hacer tres puede hacer lo que quiera es decir yo puedo poner aquí un println como ya sabemos y decir oye la variable name es aris ¿vale? entonces si yo fijaros que lo que ejecutamos siempre es la función main ¿verdad? pues hay que llamar aquí a todo lo que queramos yo voy a llamar a mi función if básico llegamos la ponemos aquí y qué estamos haciendo y qué estamos haciendo decirle oye ejecuta este cacho de código esto ya lo sabemos ¿no? entonces le estoy diciendo aris es igual a name a Pepe bueno la variable name es igual a Pepe pues nosotros no lo sabemos obviamente ahora viendo el código si lo sabemos pero qué pasaría si este valor no está aquí es decir ¿qué pasaría si este valor lo mete el usuario al registrarse? imaginaros que él escribe su nombre ¿qué pasaría? porque ahí yo no puedo estar sabio yo no puedo ver si eso es verdad o es mentira para eso tenemos las condiciones entonces yo ahora ejecuto esto ¿y qué va a pasar? pues obviamente no va a pasar nada porque va a llegar aquí va a asignar este valor va a ver que esto no se ejecuta o que esta condición no se cumple y va a ignorar esto entonces va a llegar al final del código y sé que el código ha terminado pero que no pasa nada y es que es verdad porque no está haciendo nada el código ¿qué podemos hacer? pues por ejemplo fijaros que si yo ahora pongo Aris vamos a ver qué pasa ¿no? ejecutamos oye la variable name es Aris ahora sí funciona pero una pregunta ¿qué pasaría si yo hago así? si ejecuto ¿va a entrar o no va a entrar? ¿alguien lo sabe? si estás en tu casa pues obviamente imagínatelo ¿vale? pero ¿qué pasará ahora si yo ejecuto esto? pues que no entra y es normal que no entre porque una A mayúscula no es igual que una A minúscula entonces tenemos que saber que las condiciones tienen que ser exactamente iguales ¿hay formas de solucionar esto? sí pero eso no es el caso ahora ¿vale? a modo de curiosidad lo que solemos hacer es por ejemplo si yo quiero comprobar que esto está en minúscula o esto está todo en mayúscula lo que hago es coger esta variable y antes de compararla usar la función punto lowercase perdón ahí ¿ves? y entonces va a coger esto y lo va a convertir todo en minúscula y luego va a comparar obviamente lowercase o uppercase ¿vale? ahora lo pondría todo en mayúscula y lo compararía pero esto no nos interesa ahora era simplemente a modo de curiosidad ya que estamos aquí hablando un poquito de esto ¿vale? pero ¿qué pasa por ejemplo si yo no me llamo Aries ¿vale? es decir yo me llamo Aries y aquí pone Pepe vas a cambiar esto o vamos a dejar Aries aquí y esto funciona pero ahora ya no es Aries ahora por ejemplo es vamos a ver Pablo Cruz ¿vale? que es el último que se ha suscrito al canal pues aquí lo tenemos Pablor ¿vale? esto ahora no va a entrar por aquí ¿y cómo haría yo para saber que no es Aries? porque yo puedo hacer aquí ahora un println y decir este no es Aries por ejemplo y yo ejecuto esto y pone que este no es Aries ¿no? entonces parece que está guay parece que funciona pero ¿qué pasa cuando yo aquí pongo Aries y vuelvo a ejecutar? ¿qué me va a decir? oye la variable name es Aries y luego me dice que no es Aries ¿qué está pasando aquí? ¿qué brujería? ¿qué magia negra es esta para que funcione o no? pues es que fijaros bien un if comprueba una condición ¿vale? si esta condición se cumple la muestra pero cuando termina cuando llega aquí ya se ha completado ¿vale? esto lo va a pintar siempre entonces si volvemos a lo mismo y yo no quiero que esto entre por aquí y quiero que muestre este mensaje solo cuando no es Aries tenemos la condición else es decir aparte de un if le podemos decir oye si nombre es igual a Aries escribe esto pero si la condición no se cumple pase lo que pase si la condición no se cumple por lo que sea entra por aquí entonces yo ahora si puedo coger esto y pegarlo aquí y fijaros que si yo ejecuto esto me va a decir oye este no es Aries pero que si yo pongo aquí Aries solo me va a decir oye es Aries ¿vale? es decir ahora sí que sí tenemos los dos caminos que se pueden con los dos caminos que podrían pasar ¿no? porque solo estamos haciendo una comprobación de una variable entonces la variable ¿es esa o no lo es? hay dos opciones pues ahora tenemos el camino 1 y el camino 2 para las dos opciones ¿cómo continuamos ahora? pues vamos a crear otra función más la vamos a poner arriba porque esta ya no nos interesa if y vamos y vamos a poner por ejemplo imaginaros o voy a hacer una pregunta ¿vale? déjame comprobar una cosa obviamente esto quizás es un poquito chivato pero ¿qué pasaría por ejemplo? si yo quiero saber por ejemplo yo que sé vamos a poner una variable animal ¿vale? val o un valor animal y esto decimos que es un es un perrito ¿vale? tenemos un perrito ahora quizás os suene extraño porque si yo hiciera esto if animal perdón es igual a 2 sprint ln es un perrito y esto funciona ¿no? pero si no obviamente no es un perrito ¿qué pasaría si yo ahora quiero comprobar qué tipo de animal es? porque vale no es un perro pero es un animal ¿no? yo quiero saber ahora si es un gato ¿qué tengo que hacer? otro if aquí por ejemplo animal cat así no es un gato por ejemplo incluso con su else bueno esto es un gato perdón y ahora aquí no es un gato ¿os creéis que esto es óptimo? para empezar ¿qué pasaría si yo ejecuto esto? vale vamos a llamar a if andidado y ejecutamos el código no es es un perrito y no es un gato a mí me da igual saber si no es un gato yo solo quiero saber si qué animal es entonces dices vale hago esto hago esto ¿no? dices coño pues mira así ya sé si es un perro o si es un gato pero claro ¿qué pasa si ahora también yo quiero saber otro animal más? porque obviamente hay muchos no, vamos a poner aquí un perro un pajarito así muy twitter por cierto arroba aristidevs si no me sigues todavía y vale es un pájaro y yo quiero comprobar que es uno de estos tres animales uno de estos tres sí o sí y si no que me diga que no es un animal ¿qué harías ahora? porque por ejemplo si yo hago esto y pongo aquí bird ¿vale? y yo ejecuto va a funcionar es decir es un pájaro correcto pero ¿qué pasa si en vez de un gato un perro un pájaro es un aris ¿vale? es una criatura muy especial y súper súper estúpida pues que no me está diciendo si esto es un que esto no es un gato ni un perro no sé qué que es la solución porque fijaros que yo aquí vale aquí porque hay un if ¿vale? pero si no hubiesen if ¿vale? porque esto lo pilla como si fuera el else de este if pero fijaros que si no hay if esto no funciona un elf solo no sirve entonces ¿qué hago con esto? ¿cómo consigo que esto funcione? pues para ello tenemos los if anidados ¿vale? un if anidado es un listado de condiciones que van una detrás de otra entonces yo puedo hacer ¿vale? obviamente ya se estaba haciendo o ya era básicamente lo que estábamos intentando pero antes del if va un else elf is tucutú el if es decir si el animal es un perro pinta esto si el animal es un gato pinta esto si el animal es un pájaro pinta esto y ahora podemos poner un único else y aquí ya podemos poner println no es uno de los animales esperados ¿vale? y entonces hemos conseguido anidar más de un if ¿vale? más cositas interesantes de los if o de los if else o de estas condiciones es que no solo vale para comparar una string con una variable ¿no? yo puedo comparar lo que quiera por ejemplo imaginaros que ahora vamos a crear otra función más para que se os quede el código lo podéis descargar y podáis toquetearlo todo pum if boolean yo puedo tener aquí una variable que sea soy feliz ¿vale? y esto va a ser de tipo boolean es decir true o false ahora mismo soy feliz entonces la variable es false es true perdón y yo puedo hacer if soy feliz igual igual a true haz algo ¿vale? entonces fijaros que para empezar me está dando un warning ahora vais a ver por qué pero yo puedo comprobar algo que no sea una variable porque al final lo que tiene que pasar en ese if es que el resultado de lo que está aquí dentro sea un true o un false ya está fíjate que si yo estoy comprobando que el animal es igual al dog es una pregunta ¿no? es decir ¿animal es igual a perro? ¿sí o no? ¿soy feliz? ¿soy feliz? porque esto ya es un sí o un no entonces sí o no pues fíjate que como es una boolean ¿vale? como una función boolean una variable boolean ¿vale? aunque no hace falta definirlo la ponemos cuando es true cuando quiero comprobar que un boolean es true no tengo ni que poner el igual igual a true simplemente hago así y ya lo entiende el propio Android Studio también puedo hacer obviamente que sea false es decir esto es igual a false y me va a decir esto siempre es true ¿vale? y podemos simplificarlo de otra forma es decir esto significa que el boolean es true pues con una exclamación delante decimos que es lo contrario y esto vale para todo ¿vale? para todo lo que todo lo que hagamos con boolean podemos usar esto de aquí es decir imagínate que yo tengo un botón que está presionado ¿vale? entonces yo puedo decir botón preset es true ¿vale? ahora arreglamos esto un segundo entonces cada vez que lo pulsemos va a ser lo opuesto pues imagínate cuando se pulsa podemos decir que botón preset va a ser a lo opuesto de botón preset y esto por ejemplo si esto es true ahora va a ser false gracias a esto ¿vale? así a modo de de notita también entonces podemos usar comprobaciones sin nada es igual a true con exclamación al principio es igual a false ¿vale? entonces esto está diciendo si no soy feliz es decir si esta variable está false estoy triste y carita triste ¿vale? porque estoy triste porque tenemos la exclamación entonces fijaros que ya no solo con una string ahora también estamos usando un boolean ¿qué más podemos hacer? así de ejemplos básicos normales dos cositas más os voy a enseñar la primera pan if if int por ejemplo ¿vale? vamos a hacer una prueba con un int yo es que tengo aquí un valor una variable mejor dicho age que es 29 ¿vale? porque yo tengo 29 años soy un yogurín pero yo puedo comprobar oye si la edad es mayor de 18 años pues ya pongo aquí lo que quiera print beber beber cerveza si es menor es decir si esta condición no se cumple si no es mayor de 18 es que es menor entonces puedo decirle un print ln beber beber un jugo por ejemplo ¿vale? ln y entonces con los números podemos hacer todo tipo de comprobaciones podemos decir si es mayor que si es menor que y luego podemos decir si es mayor menor o igual es decir obviamente con esto hacemos que sea igual pero yo puedo decir si es mayor o igual a 18 porque si yo tengo 18 fijaros aquí si yo tengo 18 años y en la función main llamo a if int ¿qué va a pasar? que me dice que me beba un jugo y no quiero beberme un jugo yo quiero beberme una cerveza porque tengo 18 años y soy mayor de edad pero estamos comprobando que sea mayor de 18 no 18 entonces soy mayor o igual de 18 para poder beber una cerveza y para terminar y para terminar voy a mostraros otra cosita más con las funciones con los if ¿vale? if doble múltiple fijaros que yo lo que puedo hacer ahora es por ejemplo para 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 beber ¿vale? para tomarme una cerveza otra vez yo quiero volver a tomarme una cerveza pero tengo que ser esta vez tengo que tener más de 18 años y tengo que tener bar vamos a ver yo que sé permiso de mis padres por ejemplo vamos a poner aquí permiso ¿vale? que tengo parent permiso vamos a poner parent permiso esto es igual a false por ejemplo entonces si yo quiero comprobar dos opciones tres opciones ¿cómo hago? porque yo ahora mismo vale me funciona esto pero me funciona esto de aquí vamos a encoger esto un poquito pero es que mis padres no me dejan beber alcohol no me dejan tomarme una cervecita para celebrar mis 18 cumpleaños fijaros que yo pongo aquí if age mayor o igual que 18 puedo beber ¿pero qué hago? pues puedo hacer aquí por ejemplo puedo decir si esta condición se cumple si estoy cumpliendo esta 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 condición es decir que sea mayor o igual de 18 años pues fijaros que yo puedo crear otro if dentro ¿vale? y luego digo y parent permission ¿vale? recordad que lo que pusimos aquí que sin nada significa que esta condición tiene que ser true pues aquí si puedo beber pero esto no me gusta ¿y sabéis por qué no me gusta? porque imaginaros que ahora yo también tengo otra condición más si estoy feliz ¿vale? porque para beber no solo tengo que ser mayor de 18 años tengo que ser feliz y tengo que tener permiso mis padres ¿qué voy a hacer? otra condición aquí if I'm happy y meter esto aquí entonces ¿qué pasa cuando yo tenga que comprobar seis cosas diez cosas voy a estar creando if dentro de if así a lo loco os podéis imaginar cómo sería algo así con un montón de if metidos dentro de if de if de if es una locura es una salvajada y no se puede hacer ¿qué podemos hacer para solucionar esto? pues tenemos unas etiquetas muy mágicas y muy especiales fijaros que me voy a cargar todo esto ¿vale? este este de aquí y me falta una llave ahí pues tenemos una etiqueta llamada o una una palabra un valor llamado and ¿vale? entonces fijaros que yo pongo aquí si la edad es mayor o igual que 18 y y ¿vale? estos and son dos and y tengo el permiso de mis padres y y soy feliz pues ahora en un solo en un solo if que es lo que me interesa puedo beber cerveza ¿vale? y con esto nos quitamos anidar muchísimos if que es una práctica muy poco recomendada y que os va a dar muchísimos problemas ¿pero qué pasaría ahora? si yo quiero comprobar una de dos condiciones porque es lo que nos hemos visto es decir por ejemplo vamos a crear if vamos a crear otra función más fam if múltiple y los que se preguntan que ¿por qué estoy creando tantas funciones que podría borrar? no quiero borrar nada quiero que tengáis todo el código disponible que podáis toquetearlo que podáis hacer pruebas y que si falla algo podáis acudir también y revisarlo ¿vale? entonces if múltiple or vamos a poner así ahora entenderéis por qué yo tengo una variable o una variable sí pet que esto es igual a dos otra vez ¿vale? volvemos a los animales si mascota es igual a dos print es un gato o un perro ¿por qué? porque quiero duplicar esto y hacer esto ¿vale? es decir quiero que muestre el mismo mensaje si se cumple esta condición o esta condición ¿qué ocurre con esto? porque si yo pongo por ejemplo si yo hago esto ¿vale? vamos a llamarlo fijaros va a funcionar es un perro un gato si pongo esto es un perro un gato ambas funcionan ¿vale? pero no me parece guay ¿qué qué dirías si os digo ahora que necesito que esté en un solo if ¿cómo lo harían? ¿se le ocurre a alguien? pues lo que habría que hacer es una condición más porque obviamente yo no puedo hacer esto esto nunca va a funcionar nunca porque le estoy diciendo que la mascota sea un gato sí pero estoy diciendo y es decir que tiene que ser esto y esto a la vez y no vamos a tener un gato perro ¿vale? eso no lo vamos a tener entonces aparte del and tenemos el or ¿vale? que es una u otra condición es decir si se cumple esta condición o esta condición así no perdón así con los dos palitos rectos mi gato ladra acabo de leer estoy intentando no leer el chat hasta que lleguemos a las dudas pero acabo de leer eso y me desconcentro que te cagas entonces con esto lo que estamos haciendo es decir oye si mi perro si mi mascota es un perro o mi mascota es un gato entra aquí yo obviamente aquí ya nos podríamos poner más locos porque yo podría hacer condiciones múltiples es decir gracias a un paréntesis ponemos un paréntesis por cada lado y entonces aquí yo puedo decir por ejemplo ¿vale? esto es absurdo pero ope no imagínate que tengo otra variable volvemos y le decimos si tengo un perro entra aquí pero por este lado le estamos diciendo si tengo un gato y el gato es feliz ¿vale? es decir o cumple esta condición o cumple toda la condición que está entre paréntesis entonces en verdad estas son dos condiciones que tienes que cumplir o una de la izquierda ¿vale? básicamente lo que lo que me refiero con esto es que tú puedes crear super condiciones porque quizás una condición necesita varios valores o necesita varias acciones ¿vale? entonces tú puedes comprobar o juntar todas esas condiciones por un lado y poner un or y comprobar otra cosita ¿vale? o lo que tú quieras y con esto terminamos las funciones o los condicionales if else ¿vale? alguna pregunta hasta aquí aquí se complica un poquito las cosas por si nunca habéis tocado programación pues el if else es la primera vez que te choca algo ¿no? entonces si hay alguna duda es el momentazo voy a leer un poquito el chat también a ver qué decís por aquí ¿ya no funciona el operador tendario en Kotlin? sí MadCod pero estos cursos es de cero no quiero confundir más las cabezas vamos poquito a poco y ya luego iremos mejorando y optimizando el código pero no hay que dar pasos muy grandes hay que entender lo que hacemos y ver cómo avanzar o ver cómo ir entendiendo las cosas y luego ir refactorizando o ir mejorando pero poquito a poco ¿qué más? Android con Java ya no se usa no se recomienda Google es Kotlin First entonces todo el enfoque o todo el desarrollo va enfocado a Kotlin ¿cuál es la diferencia entre usar AND o OR? mira vuelvo a explicarle un segundito aquí si si pones un AND se tienen que cumplir ambas condiciones ¿vale? es decir un AND significa que hay que cumplir todo lo que embarca ese AND es decir aquí hay tres opciones pero si solo hay dos por ejemplo si hay un AND tienes que cumplir esta y esta y esta si por el contrario aquí hubiese un OR entraría si cumples una u otra ¿vale? da igual que cumplas las dos con que cumplas una de cada lado una de algún lado ya entrarías esa es la diferencia entre el AND y el OR el AND necesita todo y el OR solo uno de las condiciones pues vamos al lío vamos a continuar un IF y un ELSE están muy bien pero cuando por alguna casualidad por algo si volvemos al código fijaros aquí un segundo aquí si llega un momento que hay que anidar tantos IF esto no es una buena práctica está bien conocerlo está bien poder utilizarlo pero esto no está bien a nivel técnico si funciona pero a nivel programador de buenas prácticas esto no es una buena idea ¿vale? entonces vamos a ver cómo podemos coger algo así y mejorarlo y como comentaba hay algo en Java por si ya conoces Java que son los Switch que es como la evolución de esto en Kotlin tenemos algo mucho mejor y súper poderoso ¿vale? vamos a crear un ficherito nuevo y lo vamos a llamar WEN el WEN es como un Switch con superpoderes el WEN es la cosa más poderosa que te vas a encontrar es una pasada es muy fácil de usar y mola un montón imaginaros ahora que queremos hacer una función ¿vale? vamos a crear primero el main de toda la vida y yo quiero crear una función a la cual yo le pase un número del 1 al 12 y me diga en qué mes o qué mes es ¿vale? es decir fan fan getmon ¿vale? fijaros que esta vez vamos a usar lo aprendido en las funciones vamos a recibir un parámetro de entrada que es el mon ¿vale? que va a ser un entero porque va a ser el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 hasta el 12 y va a devolver una string ¿vale? o por ahora no va ni a devolver la string luego vamos a hacerlo más sencillo aún si yo quisiera hacer esto con los if ¿cómo habría que hacer? if month es igual a 1 print lm enero el if month es igual a 2 print lm febrero ¿vale? vamos a hacerlo un poquito más rápido 3 4 5 uy 6 7 8 ahora cambiamos los nombres 9 10 11 12 esto valdría ¿no? es decir el primer mes del año es enero perfecto el segundo es febrero el tercero es marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y diciembre esto es cuadra ¿no? estamos empezando a programar y yo necesito una función que le pase un número y me diga el mes del año entonces yo puedo llamar a get month y pasarle un 3 ¿no? ¿y qué va a pasar? que me va a decir que es marzo soy un super programador soy una super programadora domino el arte de la programación en su máximo nivel ¿pero qué pasa si yo hago así? que no no me da ningún mes claro pero es que ¿por qué vas a mandarle un 19? ¿no? si son solo hay 12 meses hay que ser muy tonto para mandarle un 19 primer error el usuario es tontísimo y hay que pensar que los usuarios son tontos no te dejes ningún caso de uso no te dejes ningún corner case que se suelen llamar no esperes que lo entiendan todo esto para empezar es así porque la gente va a hacer lo que le salga de ahí y entonces tienes que intentar cubrir todas las casuísticas ¿cómo podemos mejorar esto? entonces vale pues hago aquí un el final y si no se cumple ninguna de estas println el mes no existe ¿verdad? y ya tenemos el super código de programación mira, mira, mira el mes no existe ya da igual lo que le mande ya hemos solucionado hemos creado una función definitiva y mira cuánto código ya por fin somos programadores y programadoras pues esto no es óptimo obviamente fijaros aporta algo todo esto aporta algo que si yo busco en el fichero este cacho de código se llame 11 veces distintas aporta algo ¿es útil? pues no y como la gente de Kotlin era muy lista sabía que no hay que hacer tantos if else seguidos y obviamente hay una solución la solución el when el when lo vamos a usar cada vez que haya que hacer básicamente mi recomendación si tienes que anidar más de un if es decir si tienes que hacer if if else no, espera if else o cosas así ya si tienes que meter más de un if else pasa de los if y pásate al when vamos a ver cómo funciona un when yo me voy a cargar todo esto ¿vale? lo voy a cortar por ahora y fíjate que yo puedo hacer aquí when ¿vale? when es simplemente una función que puede recibir o no parámetros fijaros que yo hago así y digo crea un when para esta variable que está recibiendo ¿vale? y le ponemos sus queridas llaves ya está ahora yo puedo comprobar si es 1 println enero si es 2 si es 3 si es 4 si es 5 si es 6 si es 7 si es 8 si es 9 si es 10 11 12 ¿vale? ignorar esto no voy a ponerme a escribir otra vez los meses del año es más lo voy a escribir lo voy a escribir pero porque tengo un super poder fijaros lo bueno que soy que si yo hago así ¡pum! los convierto ¿vale? pero incluso puedo poner un else también ¿qué os parece esto? un poquito mejor lo de convertir lo que acaban de preguntar cómo lo convertí es porque tengo un ejemplo a mi derecha y lo copié y lo pegué ¿vale? lo copié de cursocodling.com que es el blog donde enseño todo esto por escrito así que obviamente ahí está todo os acabáis de quedar locos ¿eh? pero fijaros la diferencia entre esto y esto fijaros la monstruosidad que es esto y lo poco legible que es y fijaros esto un poquito un poquito más bonito ¿eh? no sé qué pensáis pero ¿qué más podemos hacer con un web? ¿vale? un web puede hacer muchas cosas mira ese es un comentario que iba a decir lo iba a decir más tarde pero ya que lo pone aquí un compi por el chat fijaros que si yo quisiera a modo de curiosidad si yo quisiera poner dos print por ejemplo o llamar a dos cosas en el número 11 solo ¿vale? es decir si yo hacer así ¿vale? es decir un print y otro print esto no funciona se está volviendo loco está diciendo oye estás poniendo dos líneas no te va a dejar entonces si yo quiero poner dos líneas lo que tengo que hacer es meter todo el código entre llaves y fijaros que ahora como lo he metido en llaves aquí puedo poner todo el código que yo quiera ¿vale? lo voy a dejar así para que para que se os quede en el código y lo tengáis así un poquito a ver ahí ¿vale? entonces esto es una de las cosas que nos da el web simplicidad simplicidad y evitarnos ahí copipastear if el como un puto loco una puta loca pero hay más cosas que se pueden hacer si yo ahora en vez de esto quiero sacar el trimestre es decir si es el primer trimestre el segundo trimestre del año ¿vale? trimestre vale acabo de copipastear en Google Translate porque no sabía cómo se escribía trimestre get trimestre por ejemplo y lo mismo recibe un month que es un número y vamos a hacer algo esto lo voy a poner aquí arriba para que lo podáis ver mejor ¿vale? aquí vamos a llamar a get trimestre este ¿y qué quiero hacer? pues que si por ejemplo le mando el 1 el 2 o el 3 lo que me devuelva sea primer trimestre si le mando el 4 el 5 el 6 segundo trimestre tercer trimestre o cuarto trimestre ¿vale? da igual que ponga println o print ¿vale? da igual ya lo explicamos en el primer vídeo println la única diferencia es que al escribir mete un salto de línea pero lo que nos interesa aquí es que si yo quiero hacer lo de primer trimestre segundo tal yo puedo copiar esto porque soy un vago y lo pego aquí ¿no? y pongo aquí primer trimestre y obviamente como buen vago hago así y así y luego aquí puedo poner segundo trimestre y aquí puedo poner tercer trimestre ¿no? y aquí cuarto trimestre aquí dos veces para mantener el ejemplo de antes yo que sé y aquí esto trimestre no válido esto funcionaría pero esto es una mierda ¿por qué estoy aquí duplicando esto triplicando esto cuando no lo necesito? ¿por qué haría esto? pues no lo haría por nada y es otra de las cosas que nos da el when de una forma sencilla y es que yo aquí puedo poner varios valores y puedo decirle oye si month es uno coma dos o es tres fijaros que esto ya no me valen para nada escribe esto si esto es cuatro es cinco o es seis haz lo mismo si esto es siete ocho o nueve si esto es diez once o doce y fijaros como simplificamos esto yo creo que queda un poquito más limpio hacer esto que tener el super troncho que teníamos antes ¿no? pero ¿qué pasaría ahora si en vez del trimestre lo pongo más chungo quiero el semestre es decir los primeros seis meses o los segundos seis meses ahora yo sé lo que harías tú yo sé lo que pasa por tu cabecita tú vas a hacer así fan get semestre month in y vas a decir coño pues qué fácil hago así tres cuatro cinco seis ¿verdad? y aquí vas a hacer lo mismo siete ocho o nueve primer semestre segundo semestre de aquí entonces esto valdría ¿no? alguien se le ocurrió cuando puse el ejemplo cuando dije lo de hacer el semestre este alguien pensó en esto en esta solución los que están diciendo que lo pensaron es normal pensar esto pero ¿qué pasaría si ahora en vez del uno al seis yo por cualquier cosa necesito que me compruebes si está entre el uno y el ochocientos noventa y siete que va a estar así siete ocho nueve diez once doce trece catorce así hasta llegar a ochocientos setenta y seis ni de puta coña ¿verdad? no te lo planteas en tu cabecita pues obviamente no y para eso tenemos los rangos en programación yo puedo decirle oye si está entre el uno punto punto uy punto y el seis haz algo ah no espera ah perdón 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 son dos puntitos y un in ¿vale? es decir si es si está entre el uno y el seis primer semestre y le digo in siete punto punto o doce segundo semestre y ya estaría y esto está guay porque cuando son seis números o tres números te vale esto pero cuando os dije si es entre el uno y el ochocientos setenta y seis ponte a escribir esto a mano ¿no? y aquí pues entre el ochocientos setenta y siete y el mil doscientos treinta y tres mejor así que son cuatro caracteres o cuatro números que poner mil doscientos treinta y tres números a manita ¿verdad? pues para eso están los rangos ¿qué más? ¿qué más hace interesante que podemos aprender de los WEN? voy a echar un ojito por aquí en mi chuleta claro volvemos aquí del uno al seis y del siete al doce yo puedo hacer un else para saber que no está que no es un semestre válido pero también por razones de la vida quizás este no es el mejor ejemplo pero si hace falta podemos hacer esto también si está entre el uno esto sería si está entre el uno y el doce ¿verdad? pues recordad la exclamación al principio si no está entre el uno y el doce print fue semestre no válido y así tenéis otra forma de daros cuenta que la exclamación al principio es negar las cosas ¿vale? y lo vamos a ver mucho en mucho código entonces está guay dejar este ejemplo así por aquí ¿qué más podemos hacer con un WEN? porque se pueden hacer muchas cosas con el WEN ¿vale? voy a crear una función un poquito loca ¿vale? esto no lo hemos visto o no hemos visto una cosa pero vamos a crear una función llamada resultado ya está y esto va a recibir un valor ¿de qué tipo? pues esta vez no va a ser un int no va a ser un boolean no va a ser un string va a ser cualquiera y es que tenemos una variable muy especial y poco recomendable por cierto llamada any aquí le estoy diciendo any que este valor que le estoy mandando puede ser lo que yo quiera da absolutamente igual puede ser un número puede ser una string pero te puedes reventar hay que tener muchísimo cuidado porque claro si yo quiero coger value y sumarlo a value es decir yo quiero decir pues que val super result es igual a sumar esto más esto pero no me deja sumarlo porque android no sabe si esto va a ser una string si esto va a ser un int si esto va a ser un boolean y tú no puedes sumar true más true ¿vale? entonces esto es un movidón ¿qué podría hacer yo ahora? pues puedo coger un when y decir value es decir estamos haciendo un when sobre este valor y hemos usado el int que es para los rangos hemos usado números pero yo le puedo decir oye si es un entero pues haz algo yo que sé print o si es un entero puedo hacer value por ejemplo más value y fijaros que ahora si me deja porque ya sabe que va a ser un número si es una string pues la pinto en pantalla hago un print y le meto el value y funciona porque él sabe que lo que va a pintar es una string que es lo que está esperando si es por ejemplo un boolean yo puedo hacer if dentro del propio when yo puedo hacer un if si value es decir si value es true píntame oligui por ejemplo ¿vale? y entonces yo ahora aquí al result puedo hacer lo que quiera es decir yo aquí le paso un false y que va a pintar nada pero le paso un true y va a pintar oligui pero ahora le paso una string y la va a pintar ¿vale? podemos hacer o podemos comprobar dentro de un when que tipo de objeto es cada cosa y no hemos visto los tipos de objetos o no hemos visto como crear nuestros modelos de datos pero esto es una pasada ¿qué más cositas? así ahora os leo en el chat ¿vale? cuando terminemos la explicación lo último lo último recordad que yo ahora quiero devolver esto ¿vale? por ejemplo aquí recordad que antes en el get semester vamos al get semester otra vez le mandamos un dos y tenía que pintar esto esto o esto pero yo ahora no quiero pintarlo yo ahora quiero devolver una string ¿vale? fijaros que yo hago así porque ya no quiero que haga print borro todo y yo quiero que devuelva una string lo primero que dijimos que era poner aquí string ¿verdad? que es lo que vamos a devolver entonces yo puedo decir si esto es esto pues return esto si esto es esto return esto si es esto pues return lo que sea y si no se cumple nada que no debería porque tenemos este aquí ¿vale? pero Android no lo sabe pues return esto ¿vale? y estamos retornando lo que sea da igual pero algo retornamos pues con when podemos hacer algo mejor aún porque podemos coger el resultado del when ¿vale? fijaros y lo podemos almacenar en una variable entonces le digo when cuando se cumpla esta condición vas a meterme en result lo que yo quiera es decir en este caso vas a poner esto vas a poner esto vas a poner esto vas a poner esto y aquí yo puedo hacer un return de result reformatamos el código pero es que esto lo podemos mejorar aún más porque yo aparte de poder asignarle el resultado de when a una variable lo que puedo es retornar el when cuando se produzca es decir yo puedo poner return when y va a entrar aquí va a buscar lo que sea y lo va a devolver y incluso si nos queremos poner más locos recordad que no es necesario poner esto podemos devolver con un simple igual ¿verdad? quitando eso y quitando esta llave y quitando el return y hemos dejado en una función o una línea hemos hecho esto pum y fijaros que ya estamos retornando un semestre en menos líneas y yo creo que con los when cerramos aquí cerramos ya los when hemos visto bastante y todo lo que se puede hacer con un when y se puede hacer mucho más a medida que vayamos programando más vamos a ir viendo todas las cositas que puede hacer un when pero fijaros que es un poquito más potente que un if no sé no sé qué opináis y si hay preguntas ahora mismo es el momento ¿vale? de los when obviamente sí el eni el eni es como un teo como types es decir el eni es cualquier cosa pero yo os digo no es recomendable usar el eni para este ejemplo está guay porque todavía no hemos explicado cosas para poder usar el is pero el eni no si puedes no lo uses ¿vale? y Pepe Trejo muchas gracias por la sub a ver si conseguimos hacer el récord os voy a compartir aquí un segundo los retos que vamos a hacer que son de Google ¿vale? de la propia página web oficial de Android fijaros aquí nos dice que antes de comenzar estos son para conceptos básicos y necesitamos estar familiarizados con el Playground esto no se falta porque ya tenemos Android Studio donde estamos programando somos capaces de crear funciones y de llamarlas sabemos hacer un println y tenemos el main que es donde lanzamos las cositas perfecto conocemos el if el y el when conocimiento de expresión lambda esto no lo hemos explicado todavía es un poquito más complejo pero si aparece lo explicamos la anulabilidad ahora hago un pequeño ejemplo crear clases de objetos un poquito así ¿vale? vamos a explicar la anulabilidad muy rápido que son dos minutos y hacemos los ejercicios ¿os parece? mira vamos a crear una clase nueva un fichero nuevo file ui file no botón derecho new codling file anulabilidad esto nos va a llevar dos minutitos pero es muy importante y es que en Android en codling perdón las variables pueden ser nulas es decir si yo hago así yo hago así var name y digo que esto es de tipo string esto siempre va a tener un valor ¿verdad? entonces yo ahora puedo comprobar if name es igual a Aries que haga algo el problema el problema es que a veces una variable puede ser nula ¿qué significa? pues que esta string todavía no contiene información ¿vale? es decir que es nul nul es lo más peligroso del mundo siempre si intentas acceder a algo que es nul y no estás preparado para acceder a eso va a explotar todo fíjate que esto no me permite poner esta variable a nul porque le estoy diciendo que sea de tipo string y es que Kotlin tiene seguridad contra los nulos fíjate esto para poder hacer algo así que es peligroso yo tengo que decir que en vez de que sea una variable de tipo string va a ser una variable de tipo string nulable fíjate esto lo que quiero decir con esto es que esto puede ser nulo y si yo intento acceder a una propiedad de este valor y el valor es nulo va a reventar en una string tú puedes acceder a una de sus posiciones ¿vale? es decir fijaros aquí que si yo quitase esto y aquí pongo Aris si yo le digo que acceda al ¿vale? esto no lo he explicado pero si pongo un 0 aquí lo que le estoy diciendo es que coja el primer carácter de la string ¿vale? que en este caso es el A si pongo el 1 es la R si pongo el 2 es la I y si pongo el 3 es la S si en caso de ser una string es una string nulable e intento acceder a esto puede reventar porque si en vez de Aris contiene un null esto explotaría ¿vale? no me va a dejar ni ejecutarlo ¿vale? y fíjate esto es lo que tiene la seguridad contra nulos en Kotlin que me dice oye, oye, oye esto puede explotar esto puede romper tu aplicación no sabes si el valor que hay en name es un nulo o es un valor string de verdad para solucionarlo tenemos dos dos instrucciones es decir si yo pongo dos exclamaciones al final le estoy diciendo estoy seguro 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 que esto no va a ser null ¿vale? ahí, perdón antes del 3 es decir yo accedo a mi variable le digo estoy 100% seguro que esto no va a ser null no va a romper porque yo sé que no es null y ¡pum! explotó se me rompió la aplicación van a la Play Store la aplicación es una mierda se rompe no sé qué la cagaste entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí ¿vale? ¿cuál es la otra condición? la interrogación con esto le estás diciendo oye si name no es nulo haz algo uy ¿vale? fijaros que si yo en vez de hacer esto yo pongo bueno esto cambia un poquito es que os voy a confundir más ¿vale? pero hacer esto mira otro ejemplo ¿vale? hacer esto y hacer esto es lo mismo ¿vale? pero para que se vea más fácil es decir le estoy diciendo que me acceda a la posición 3 esto es un null va a reventar pero si pongo esto sería 0, 1, 2, 3 la S entonces si yo pongo exclamaciones ahí le estoy diciendo estoy seguro que no va a haber un null pero como había un null te va a dar un null pointer exception que es muy típico que hay mucho meme en internet está cover flow tal ¿vale? pero si yo hago esto le estoy diciendo oye si name no es nulo ¿vale? la interrogación al final es si esto no está roto si esto no es nulo dame este valor entonces ahora si yo ejecuto esto no se rompe pero si yo hago esto se rompe ¿vale? ¿qué más podría hacer? pues con la interrogación yo le puedo decir oye si esto no es nulo dame esto pero si lo es vamos a usar el operador Elvis el operador Elvis fijaros que se llama así porque parece el tupe de Elvis o eso dicen no tengo ni idea ¿vale? entonces le estoy diciendo si name es nulo si name no es nulo dame la posición 3 pero si lo es es nulo güey ¿vale? entonces ahora como va a ser nulo me dice oye es nulo güey ten cuidado pero si yo pongo aquí Aristidebs suscríbete porque si me estás viendo en Youtube y no te has suscrito después de este enorme vídeo que estoy creando está muy feo ¿eh? y para los de Twitch también aristidebs tenéis todas mis redes sociales podéis seguirme y me hacéis un favor enorme para poder seguir creando contenido ¿vale? pero ahora mismo si yo ejecuto esto me va a devolver la S ¿vale? porque es la posición 3 entonces esto es la anulabilidad la veremos mucho más a fondo cuando programemos más pero quería explicarlo un poquito más que nada porque lo necesitamos para los ejercicios o eso parece la idea va a ser esa vemos un ejercicio lo planteamos buscamos la solución vamos a empezar con los ejercicios de la página oficial de Android ¿vale? para ello vamos a crear un nuevo directorio o una nueva clase solo vamos a crear por ahora una nueva clase no sé si luego habrá que organizar esto un poquito más ¿vale? pero por ahora le vamos a dar a Kotlin Class Android Exercise ¿vale? y aquí es donde vamos a hacer todos los ejercicios recordad función main y función ejercicio 1 ¿vale? vamos a ir llevando todos así o exercise exercise ¿se escribió así? no exercise ahí lo escribí bien vale exercise 1 ¿vale? y vamos a ir teniendo todos los ejercicios aquí cada uno en su función vamos a ver el primero de todos notificaciones móviles por lo general el teléfono te proporciona un resumen de las notificaciones en el código inicial que se proporciona en el siguiente fragmento de código escribe un programa que imprima el mensaje de resumen según la cantidad de notificaciones que recibiste el mensaje debe incluir lo siguiente la cantidad exacta de notificaciones cuando haya menos de 100 más 99 como cantidad de notificaciones cuando hay más de 100 ¿vale? es decir este es el código que nos dan uy vamos a lo hacemos todo en un único código o ¿qué preferís? una pregunta ¿que esté todo en el mismo fichero o que hagamos un fichero para cada uno de los ejercicios y ponemos su descripción y demás? puede que quede mejor organizados los ejercicios en un solo sitio en varios ficheritos y todos en un único directorio con su descripción su ejercicio y tal todos en el mismo yo lo decía porque va a quedar mucho código y puede ser un poquito confuso luego diferente más mira pues lo que vamos a hacer aquí y así os enseño a crear directorios en Android Studio y es que yo puedo darle a new y poner aquí aparte de package creo que hay directorio Android nada vamos a poner package ¿vale? y vamos a poner exercise ahí viene escrito y aquí dentro botón derecho new codlin class file exercise a ver joder exercise 1 codlin file ¿vale? voy a borrar esto que estábamos creando aquí de exercise de antes a ver dónde estaba Android exercise nos lo cargamos y aquí van a estar todos los ejercicios ¿vale? fijaros que lo podéis cerrar y así lo tenéis un poquito más organizado y entramos y tenemos el exercise 1 lo que vamos a hacer es coger el ejemplo y poner un comentario ¿vale? los comentarios recordad que tenemos estos comentarios súper chaches vamos a cerrar esto y tenemos así como un comentario bonito y lo vemos y ahora ya aquí vamos a copiar el código que nos dan ellos y esto es lo que tenemos que completar es decir cuando yo ejecute esto tiene que salir pues esto tú tienes 51 notificaciones o tu teléfono tiene más de no sé cuántas notificaciones vamos a poner aquí entonces ponemos otro comentario ¿vale? y tenemos que conseguir esto o esto es decir que cuando mandemos esto tenemos que escribir que tienes 51 notificaciones y cuando mandemos esto que tienes este mensaje de aquí ¿cómo lo haríais? ¿se os ocurre algo? voy a dar unos segunditos y fijaros que estaba usando el mismo método los dos ¿vale? es decir con solo este método lo podemos hacer aquí empiezo a leer comentarios con un when con un if else pues justo esta vez hay que usar un if ¿por qué? porque como dije el when está guay cuando hay que anidar muchas opciones pero aquí solo vamos a anidar dos obviamente si estás viendo esto en YouTube después de explicar cada ejercicio páralo inténtalo hacer tú y mira el resultado luego ¿vale? que es lo que vamos a hacer ya así que vamos al resultado yo puedo hacer if number of message y fijaros que yo puedo hacer mayor de 99 ¿vale? es decir cuando hay 100 o más puedo decir que hay que sea mayor de 99 o mayor o igual que 100 porque es lo mismo mayor de 99 es 100 y mayor o igual de 100 es 100 también ¿vale? valen los dos entonces si es mayor de 100 vamos a poner este mensaje hardcodeado pero si no lo es hay que mostrar este mensaje ¿vale? ¿cómo mostramos esto? porque yo puedo hacer un print uy y poner esto pero ¿cómo pongo aquí esto? ¿qué se os ocurre? la primera idea yo podría hacer así y puedo hacer tres print ¿no? aquí muestro esto y ya está vamos a ver ¿esto funcionaría? pues sí funcionaría pero no es lo correcto ya lo vimos al probar o al trabajar con las strings podemos añadir valores dentro de la propia string ¿vale? es decir voy a volver atrás y no vamos a hacer esta chapucha vamos a cambiar esto y vamos a poner esta variable en el medio pero fijaros que si la ponemos así no la está pillando como una variable para que lo pille como una variable hay que usar el signo de dólar muy bien y ahora seguramente funciona por ejemplo vamos a comentar este ¿vale? para que solo le mande 51 notificaciones you have 51 notificaciones ¿vale? 51 y ahora por ejemplo vamos a comentar a descomentar este y vamos a comentar este tienes más de 99 notificaciones ya hemos hecho el ejercicio ¿vale? es decir los dos ejemplos las dos condiciones funcionan correctamente tienes esto a ver lo que no sé es ah porque el primero que mandamos es el de abajo y no tenía un println ¿vale? pero si ponemos println ahora los dos se ven cada uno en su línea primer ejercicio de programación que espero que hayas resuelto tú solo o tú sola si estás viendo esto en YouTube y muy bien por todos los de tweets que lo han resuelto entonces vamos con el segundo ¿no? vamos a seguir haciendo así y aunque terminemos estos de Android para el siguiente día voy a buscar ejercicios más complejos y los voy a dejar puestos a modo de tarea si quieren ¿vale? así que vamos a crear otro nuevo exercise 2 codling file volvemos a lo mismo vamos a poner nuestra anotación y vamos a copiar el enunciado precio de la entrada de cine las entradas de cine suelen tener un precio diferente según la edad de los espectadores en el código inicial que se proporciona en el siguiente fragmento de código escribe un programa que calcule los precios de las entradas basados en las edades perfecto es decir un precio de entrada infantil de 15 dólares para personas de 12 años o menos 15 dólares estamos loquísimos ok pero bueno un precio de entrada estándar de 30 dólares para personas entre 13 y 60 años los lunes un precio estándar con descuento de un 25 un descuento de 25 dólares para el mismo grupo etario un precio para adultos mayores de 20 adultos mayores de 20 dólares para personas de 61 años o más vale hay que asumir que la edad máxima de un espectador es de 100 años y un valor de menos 1 para indicar que el precio no es válido cuando se ingresa una edad fuera de las especificaciones wow aquí ya se complica un poquito más aquí si tenemos chicha es decir vamos a fliparlo un poquito vamos a hacer así y la idea es que nos dé estos resultados vamos a ver esto es lo que tenemos que conseguir que acabe pasando vale en nuestro código que nos muestre esto para ello vamos a copiar el código que nos aportan ellos y fíjate que lo que hacen es eso concatenar el precio para un chico para un adulto y para un señor mayor y vamos a recibir dos parámetros la edad y si es lunes perfecto si estás viendo esto en youtube para el vídeo ahora mismito no hagas trampas que te estoy viendo y haz el ejercicio si lo consigues resolver tú solo o tú sola dale a play suscríbete y dale a play mejor dicho si no lo consigues inténtalo un poquito vuelva a darle a play y suscríbete también vamos a ver que tal con un when podría ser si esta vez vamos a usar un when porque fijaros que hay muchas condiciones ya tiene pinta de haber varias condiciones si tienes dudas también puedes empezar con un if y si ves que se complica para hacer un when pero obviamente estamos viendo que hay 1, 2, 3, 4 puede que haya condiciones yo creo que ya es momento de un when pero claro que voy a hacer con el when porque fijaros que si yo hago un when le voy a pasar un parámetro ¿verdad? ¿cuál le paso? la edad o si es Monday es decir o si es lunes ¿cuál de estos dos parámetros le voy a pasar al when? ¿a quién viene la primera duda? pues yo lo que haría sería mirar que lo que vamos a comprobar para todos es la edad y que lo des lunes solo lo vamos a comprobar para este grupo así que lo que se usa en todas partes es la edad pues vamos a por la edad ahora vamos a ir atomizando ¿vale? es muy fácil agobiarse la programación ni más cuando estás empezando respira atomiza las tareas no no veas esto es que ver esto es una puta locura si estás empezando lo que tienes que ver es esto esto es tu único foco céntrate en eso resuelve eso ya ya habrán problemas ya hay otras cosas para el aris del futuro ¿vale? que el aris del futuro se coma al marrón yo lo único que voy a resolver es esto de aquí me da igual el resto por ahora entonces para personas de 12 años o menos tiene que costar 15 dólares ¿vale? de 12 años o menos entonces ¿qué podemos hacer? no no podemos poner aquí una que yo sepa vamos no tiene sentido porque esto es un true esto no tiene sentido ¿vale? ahora veremos ahora veremos pero por ejemplo aparte el Monday nos da absolutamente igual porque aquí no se habla del lunes para nada ¿verdad? pues nos olvidamos del mundo nos olvidamos del lunes nos olvidamos de todo solo intentamos que si tienes entre 0 y 12 años la entrada te cuesta 15 ¿vale? fijaros que tenemos que devolver pero eso lo veremos luego es decir si está en un rango de entre 0 y 12 años que son inclusivos 15 dólares ¿no? esto es correcto esto os cuadra a todos ¿verdad? es decir estamos diciendo necesitamos si tienes entre 0 ah no y 12 años si entre 0 y 12 años la entrada te vale 15 dólares si la das entre 0 y 12 15 dólares perfecto genial primera parte resuelta esta es la más complicada así que la vamos a dejar por ahora ¿vale? vamos con otra fácil el precio para un adulto para los adultos mayores es de 20 dólares es decir desde 61 años hasta la de máxima que suponemos que es 100 pues sabemos hacer esto porque es básicamente lo mismo desde 61 años hasta 100 pues entonces te va a costar 20 dólares hasta aquí guay y ya hemos resuelto un 66% del ejercicio ¿vale? nos queda esto ahora vamos a centrarnos en esto el precio de entrada estándares de 30 dólares para personas entre 13 y 60 años punto primero esto ahora seguimos con la explicación ¿vale? es decir ahora mismo tenemos que hacer otro rango entre 13 y 60 ¿vale? lo ponemos en el medio para seguir un orden esto esto funcionaría si quitamos la condición del lunes ¿verdad? pero vamos a ver qué nos dice los lunes el precio estándar con descuento es de un precio estándar con descuento de 25 dólares para el mismo grupo es decir si es lunes si tienes entre esto y esta edad y es lunes vale 25 si no vale 30 pues es lo que dijimos antes recordamos que aquí podemos poner una condición entonces yo digo if si es lunes el precio ¿vale? vamos a poner sus llavitas ahora lo veremos bien el precio es de 25 dólares si no un else ahí el precio va a ser de 30 dólares y esto funciona y esto sería correcto o casi correcto fijaros que esto queda un poquito feo así otra cosa que no había dicho es que en los if podemos quitar las llaves ¿vale? si son condiciones muy sencillitas a veces queda mejor quitar las llaves e intentar hacer una única línea fijaros así que queda yo creo que mejor pero claro ¿qué está pasando aquí con esto? ¿por qué está todo amarillo? me está diciendo que esto no se está usando y es que no estoy haciendo nada con este valor y fíjate que esto me está llorando aquí ¿ves esta línea roja? esto me está diciendo que hay un error y el error es que no estoy retornando nada y le estoy diciendo que voy a retornar un entero ¿qué tengo que retornar? esto aquí ponemos un return return ahí pero fijaros este error que es muy habitual y os va a salir mucho la expresión when debe ser exhaustiva necesito un else es decir yo puedo retornar esto pero ¿qué pasa si la edad no está entre 0 y 100? ¿qué le retorno? un error algo tengo que retornarle ¿cómo lo compruebo? pues para eso vamos a usar el else como antes entonces si no se cumple ninguna de estas condiciones ¿qué vamos a retornar? vamos a ver aquí que nos decía tucutucutu menos 1 es decir si no hay un rango de edad correcto lo que hacemos es retornar menos 1 pues ponemos aquí menos 1 y luego fijaros que era un int ¿vale? que yo cometí el error de ya de ponerle una string así que hacemos así hacemos así hacemos así y así y yo creo que ya funciona vamos a ver si nos da este resultado ejecutamos nuestro ejercicio número 2 y fijaros que todo está justo 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 perfecto y que si por ejemplo yo aquí en vez de mandar is Monday que estaba true se lo mandamos a false ¿qué va a pasar? que esto no va a ser 25 va a ser 30 porque ya no es lunes y ahora te toca aflojar el dinerito a la panojita los billetes ¿vale? y con esto tenemos el ejercicio número 2 resuelto creo que es el momento de empezar y es que como os comenté ya teníamos algo hecho porque ya tenemos aquí si vamos a java tenemos el ifel la durabilidad y todo esto en la clase de ahora vamos a empezar a hablar de las arrays o arreglos ¿vale? y es que son un tema interesante y que suelen llevar a confusión al principio para ello yo voy a crear un nuevo fichero arrays por ejemplo ¿vale? y como siempre hacemos un file pan main era ¿verdad? perfecto y ahí vamos a empezar así que esto ya lo podemos quitar para que entendáis bien lo que es un array o un arreglo básicamente son secuencias de datos ¿vale? imaginaros que yo tengo una variable main que es una string ¿vale? Aristides por ejemplo y esto está guay pero yo tengo 10 amigos más y cada uno tiene un nombre y yo tengo que guardar 10 nombres ¿qué voy a hacer? name1 name2 name3 y así porque esto es horrible y va a dar muchísimos problemas entonces para eso salieron los arrays o los arreglos ya no vuelvo a decir arreglos ¿vale? se va a quedar solo array pero básicamente un array es una estructura de datos que nos permite almacenar varias variables de forma seguida por así decirlo o por lo menos en vez de para que os hagáis una idea ¿vale? cuando creamos una variable lo que hacemos es coger como una cajita y guardar ese espacio para un valor pues con un array lo que hacemos es coger muchas cajitas definir el tamaño de la cajita y meter todos esos huecos y entonces podemos trabajar con todos esos valores de una forma más práctica o más rápido vamos a hacer el primer ejemplo creo yo para que se vaya entendiendo y ya está entonces por ejemplo esto se podría hacer pero es horrible uy esto es mal mal ¿vale? esto hace llorar al niño Jesús ¿cómo lo podemos solucionar? pues yo puedo crear val una variable por ejemplo un val ¿vale? voy a poner weekdays por ejemplo ¿vale? días de la semana y yo si quisiera hacer esto con estos no pues tendría que hacer por ejemplo day 1 day 2 day 3 monday tuesday wednesday pues yo puedo hacer un array off y esto me va a crear un array que es decir un listado como un listado de cajitas para guardar mis cosas entonces ¿yo qué puedo hacer aquí? puedo poner lunes puedo poner martes puedo poner miércoles y los voy a poner todos viernes sábado domingo ¿vale? ahí vale entonces ¿yo cómo accedo a esto? porque claro yo si por ejemplo quisiera pintar name 3 o name 2 por ejemplo yo hago un print name 2 ¿no? y si ejecutamos esto pues ¿qué nos va a salir? vamos a esperar un poquitito que la primera que compila la primera que compila tarda un poquito así que tranquilidad y fijaros que me pone Aristideps perfecto sin problema pero ¿qué pasa si yo ahora quiero hacer otro print? ¿vale? vamos a hacer un print ln este lo voy a borrar de aquí y ponemos weekday porque claro están todos en cajitas ¿no? si yo ejecuto esto me sale esto ¿qué es esta cosa? ¿no? ¿qué es esta brujería? pues esto es básicamente la dirección de memoria a la que estoy apuntando es decir es como si yo te diese las coordenadas de dónde está la cajita que guarda todas estas cosas entonces ya estamos jodidos porque si yo quiero acceder al lunes si yo quiero acceder al martes ¿cómo hago? pues muy sencillo fíjate que yo puedo poner llaves aquí poner el corchete y puedo poner un cero por ejemplo y fíjate que si yo ejecuto ahora me pone lunes es decir ahora lo que estoy haciendo es acceder al índice de mi lista y le digo oye de todo mi listado dame el que está en la posición cero y aquí es cuando viene el caos espérate espérate ¿cómo que es la posición cero? pues seguramente si has visto memes de programación has visto algo así y es que los listados o el índice empiezan cero eso significa que esto sería el cero es el lunes el uno es el martes el miércoles es el dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? el tamaño del array es de siete posiciones ¿vale? porque tiene siete huecos tiene siete variables pero su índice es de cero a seis fíjate que si yo hago así y pongo el seis ¿qué me va a dar esto? pues el domingo ¿pero qué pasa si yo hago así? catapum index bound es un index bound ¿vale? aquí index out joder index out of bound exception ¿vale? es decir oye tú me dijiste que leyera la posición siete pero el índice termina en el seis no hay nada ¡pum! y exploto entonces hay que tener muchísimo cuidado con los arrays y con las posiciones ¿cómo podemos hacer esto? ¿o qué más puedo explicaros de esto? pues por ejemplo fijaros que yo ahora en vez de esto si yo pongo weekdays y le doy a punto me va a salir la función size y esto me va a decir el tamaño de mi array ¿vale? fijaros que si ejecuto me va a dar un siete y me vas a decir Ari pero no dijiste que iba de cero a seis sí el índice ¿vale? y lo voy a dejar aquí apuntado para que lo tengáis siempre índice de cero a seis y el tamaño es siete porque tú cuentas los ítems para los tamaños un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete perfecto pero cuando quieras acceder a una posición pues cero, uno dos, tres cuatro, cinco y seis ¿se entiende? es un poquito complicado al principio y más si no has trabajado con programación es como algo muy básico que confunda al principio pero luego te acostumbras y es lo más normal del mundo si volvemos a lo de antes yo voy a hacer aquí otro println y voy a acceder a mi posición siete al índice siete esto va a petar ¿verdad? entonces ¿cómo puedo comprobar yo que esto vaya a funcionar? es decir si yo no sé el tamaño de mi array ¿cómo podría saber yo cómo acceder a esto? es decir si puedo acceder a esto pues lo normal es decir oye si el tamaño uy size a ver punto size si el tamaño de mi array es mayor o igual o igual que ocho no siete porque ya hemos dicho que el tamaño de esto es siete entonces si el tamaño es siete puedo ir hasta el índice seis si el tamaño es ocho yo podría ir hasta el índice siete porque al empezar en cero es uno menos siempre ¿vale? entonces si el tamaño de esto fuera ocho pintaría esto ¿vale? yo puedo hacer sí pero si no yo puedo poner otro println por ejemplo no hay más valores mejor dicho no hay más valores en el array ¿vale? y si yo ejecuto esto ¿ves? me está diciendo que no hay más valores entonces no va a entrar por aquí y no vamos a conseguir esa excepción o ese crash que haga que nuestra aplicación explote reviente y salga fuego y destrucción por todas partes las arrays normalmente como bueno si un array suelen tener un tamaño fijo ¿vale? tienen un tamaño fijo fíjate que yo le estoy dando esta posición es decir yo ahora no puedo poner aquí por ejemplo weekday en la posición ocho uy ahí no le puedo decir oye ahora crea una posición ocho y ponle este valor o debería vamos a ver fijaros que no está funcionando ¿vale? es decir le estoy diciendo oye a esta posición asígnale este valor pero no va a funcionar porque me está diciendo oye no hay posiciones ahí ¿vale? entonces tendríamos que hacer esta comprobación de nuevo y fíjate que yo por ejemplo si yo quisiera es que esto no va a funcionar nunca así que voy a sacarlo aquí voy a hacer otro ejemplo mejor yo ahora mismo puedo coger el weekday y accedemos al lunes ¿no? que es cero y yo puedo decir holita entonces ¿qué creéis que pasaría si yo ahora llamo a weekday cero? ¿este es el único print? no bueno da igual a ver este y este va perfecto fijaros que si yo ejecuto ahora el valor de esta posición ya no es lunes es holita ¿vale? y para que os hagáis una idea fijaros que si yo lo hago así y vuelvo a ejecutar primero es lunes y ahora es holita porque cuando porque haciendo esto es decir le estamos diciendo oye a nuestro listado coge esta posición este índice ahí y ponle este valor y ya sabéis que la programación es secuencial ¿vale? hace esta línea hace esta línea hace esta línea y tal entonces estamos o con esto por lo menos podemos modificar valores ¿vale? lo voy a dejar aquí abajo también para que quede un poquito más separado ahí creo que hay que ver un poquito más organizado y así podemos reemplazar valores en un array esto está guay pero si mi array tuviese 847 valores ¿qué voy a ponerme a hacer? weekday 0 weekday 1 weekday 2 weekday 3 weekday 4 weekday 5 weekday 6 weekday 7 weekday 8 weekday 9 weekday 10 no obviamente ¿vale? si creías que iba a contar hasta 400 no pero básicamente hay una forma de recorrerlos ¿vale? podemos recorrer eso a través de bucles y lo voy a meter aquí abajo bucles para array esos bucles para array aquí voy a poner tamaños y ahí queda un poquito más organizado modificar valores ¿vale? lo dicho ¿qué es un bucle? un bucle nos permite recorrer una array pasando por cada una de sus posiciones así poco a poco es decir si hay 700 valores va a pasar por esos 700 valores para que nosotros hagamos lo que queramos y hay muchísimas muchísimas formas de recorrer un listado ¿vale? un array en este caso el primero por ejemplo yo puedo crear un for ¿vale? y le digo position position in weekdays punto índices por ejemplo esta es una forma ¿vale? le estoy diciendo oye dame la posición por cada uno de los índices y va a pasar por aquí todas las veces que por índices que tenga ¿vale? es decir si hay 7 índices ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va a pasar por aquí 7 veces y si no me crees fíjate que yo puedo hacer un println he pasado por aquí ¿vale? hacemos así y ejecutamos un un, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ha pasado todas las veces entonces ahora yo por ejemplo fíjate que tengo una variable llamada posición y es que si yo pongo aquí por ejemplo dólar posición para acceder al valor de esto fíjate que si vuelvo a ejecutar va a pasar me va a devolver o posición en este caso va a ser cada uno de los índices ¿vale? ¿y por qué está guay esto? porque entonces yo puedo recorrer mi array porque yo le puedo decir oye píntame weekday posición ¿no? porque al final para acceder a los valores del array es por el índice ¿no? el cero el uno el dos y el tres pues esto va a ser ese valor por cada una de las iteraciones o vueltas que vaya dando entonces fíjate que si yo ejecuto esto voy a pintar olita martes miércoles jueves viernes sábado domingo obviamente no es el lunes porque lo cambiamos aquí ¿vale? vamos a poner feliz lunes para que quede más claro que es un lunes ¿vale? pero así por ejemplo podríamos recorrer una array pero hay muchísimas formas como os digo ¿vale? por ejemplo tendríamos esta de aquí ¿vale? que podemos poner aquí por ejemplo position y value ¿vale? y ahora le digo en weekdays punto weekindex ¿vale? este es un poquito más extraño y no creo que sea muy útil para las arrays pero yo lo dejo así porque ya luego podéis usar la imaginación para hacer lo que queráis pero fíjate que si yo haga un print ln por ejemplo y aquí hago una una pongo una string vacía y digo la posición dólar position contiene dólar value y obviamente voy a ir comentando los print para que no pinte de más y no nos confundamos ¿vale? están todos los print comentados creo yo así que ejecutamos esto y fíjate que me dice que la posición 0 contiene feliz lunes la 1 feliz martes la 2 miércoles tal 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 ¿vale? es decir la diferencia entre esto y esto es que esto me va a dar la posición pero también me va a dar ya el valor entonces no tengo que hacer weekdays position ¿vale? entonces esto está guay si solo nos interesa la posición esto está guay si nos interesa la posición y el valor pero si solo nos interesa el valor también podemos hacer for weekday por ejemplo o el nombre que tú quieras ¿vale? porque estos nombres que he puesto aquí los he puesto porque yo quiero pero le puedes poner lo que tú quieras y aquí le ponemos in weekday simplemente poniéndolo así ¿vale? que fijaros que es el más simple de todos yo puedo poner aquí un print ln y decir por ejemplo yo que sé ahora es dólar weekday ¿vale? voy a comentar este print otra vez y ejecutamos ahora feliz lunes ahora es martes ahora es miércoles tun 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 entonces por ejemplo os he puesto tres ejemplos de formas de iterar con una array ¿vale? obviamente hay más y podéis usar la que más os convenga vuestra favorita la más sencilla la que ustedes quieran y recordad que os dije que este nombre se puede poner el que quieran ¿eh? porque yo puedo poner ahora mismo suscríbete si me estás viendo en youtube suscríbete que dale un puto click obviamente ahora mismo no que me estáis viendo en directo pero me podéis seguir también y ponerlo aquí ¿vale? y funciona igual porque es el nombre que yo quiera obviamente bueno voy a dejaros el suscríbete ahí para que cuando veáis este código os coma ahí un poquito la cabeza y yo creo que para empezar con arrays y demás no voy a confundir mucho más así que voy a dejarlo aquí ¿qué toca ahora? pues ahora vamos a ver algo muy similar a las arrays porque las arrays molan las arrays están guays las arrays tienen cositas las arrays tienen un problema para mí y es que tienen potencial pero ¿sabéis qué? no me molan y no me molan porque yo tengo que saber el tamaño de mi array y eso no va a pasar siempre imaginaros que yo tengo 10 amigos pues yo voy a poner los 10 nombres pero ¿qué pasa si luego me peleo con un amigo? ya no lo quiero en mi puñetera lista fuera a tomar por culo ¿o qué pasa si hago 4 amigos más? ¿qué hago con eso? ¿tengo que crear una nueva aplicación de la amistad? pues obviamente no porque para eso tenemos las listas y las listas sí que te las vas a encontrar en cualquier proyecto en cualquier aplicación porque las listas van a ir aquí en el cuore ¿vale? así que vamos a ver un poquito de qué va todo eso yo voy a cerrar aquí y voy a crear un nuevo fichero con link class file que sea list ¿vale? es una lista voy a poner list sí, ahí luego quizás mueva esto de directorio o lo que sea pero bueno ahora sí vamos a crear nuestra función main tal y hasta aquí todo guay y todo normal ¿vale? para empezar voy a crear una variable un val que sea read on list ¿vale? y voy a decir que esto va a ser una lista de string ¿vale? obviamente no hay que especificar el tipo si lo vamos a inicializar ahora pero para que veáis cómo quedaría porque las listas van a contener listados obviamente de objetos de valores de lo que queramos entonces hay que especificarle de qué y ahora le voy a decir oye créame un list of una lista y vamos a poner pues otra vez los días de la semana ¿vale? ¿por qué? pues porque no soy original y me lo estoy copipasteando así que hacemos así ups no nada voy a volver aquí y hago así y ahora sí me está ahí está ¿vale? y ya tenemos nuestra lista de la semana de read de solo lectura entonces ahora mismo esto es lo mismo que un array porque básicamente hace lo mismo pero tiene algunas cosillas interesantes o por lo menos las arrays también tienen muchas cosas ¿vale? las he simplificado bastante porque no son tan habituales pero aquí sí os quiero enseñar más cositas porque vas a trabajar más con ellos como os comentaba esta lista es solo de lectura porque es una lista inmutable es decir estamos trabajando con la inmutabilidad porque la lista no puede mutar tiene un tamaño y va a tener ese tamaño ¿vale? entonces para dejarlo todo más limpito voy a quitar esto y voy a crear una función aquí abajo inmutable list ¿vale? y aquí dentro es donde voy a hacer todo y esto obviamente lo vamos a llamar aquí ¿vale? entonces tenemos nuestra lista de solo lectura ¿qué podemos hacer con ella? pues yo puedo hacer un println de readonly.size ¿y qué va a pasar? pues que va a tener el mismo tamaño que tendría una array ¿no? ¿verdad? son siete huecos pues siete espacios pues siete de size hasta ahí normal ¿qué pasaría ahora si yo hago un println y pongo solo readonly ¿creéis que va a apuntar otra vez a una dirección de memoria? pues no porque esto automáticamente nos va a hacer una función llamar a punto tu string ¿vale? llamar a esto y llamar a esto es lo mismo fíjate que la función tu string a ver si nos lo permite ver no nos lo va a permitir básicamente va a coger todos los valores y los va a citar ahí uno detrás de otro ¿vale? entonces no hace falta poner tu string porque lo hace automático y nos va a salir siempre el listado entero pero esto está mejor o esto ya empieza a ser mejor que lo otro pero claro yo quiero acceder al lunes ¿cómo podemos hacer? pues podemos hacer aquí un print y vamos a hacer un readonly y usamos nuestras llaves y le decimos cero ¿qué va a pasar ahora? obviamente pues nos va a devolver el lunes es decir hasta aquí todo parece muy 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 similar a las arrays obviamente ya empieza a ser un poquito mejor porque podemos llamar directamente a esto ¿vale? pero va meh no no me impresiona ¿qué más cositas guay os puedo enseñar de las listas? pues yo puedo hacer aquí un println por ejemplo y digo oye me da igual el tamaño de tu lista dame el último el último valor ¿vale? voy a dejar comentados estos y automáticamente me va a dar el último valor de mi lista sin yo saber el tamaño de la lista sin yo saber nada digo no tengo tiempo tú me das el último que es lo que me interesa y se acabó y pum lo tenemos pero obviamente si hay un last también tendremos un first es decir oye dame el primero de la lista el último es domingo y el primero es lunes y esto ya empieza ya empieza a molar un poquito más ¿no? y es que podemos hacer o podemos empezar a hacer más cositas otra cosa que podemos hacer con las listas es que son estupendas para filtrar ¿vale? porque yo puedo hacer aquí una variable nueva val example por ejemplo y le voy a decir oye del listado que tengo aquí arriba filtrame y hacemos un punto filter ¿vale? y aquí le puedo decir lo que yo quiera es decir por ejemplo que it ¿vale? it ahora mismo es la iteración el filtro lo que va a hacer es como el for de las arrays ¿vale? va a recorrer una a una todas las posiciones ¿vale? todos los índices entonces en cada posición it va a ser lunes it va a ser martes it va a ser miércoles it va a ser jueves it viernes it sábado it domingo ¿vale? es decir esto en el primer índice va a ser lunes martes y tal pero obviamente lo va a ser automático y le digo dame los que tengan it y contengan por ejemplo yo que sé la a vamos a ver qué pasa si yo hago así entonces hacemos un println de example y esto lo acabo de hacer sin copiarme así que no sé si va a funcionar perfecto fíjate que me ha filtrado en todo el listado los valores que contengan una a minúscula en el nombre que es martes y sábado ¿vale? obviamente si hago una a mayúscula ¿qué va a pasar? que la lista está vacía y recordad que lo dije en el vídeo anterior creo una a mayúscula y una a minúscula no es el mismo valor ¿vale? pero fijaros que con esto ya podemos empezar a filtrar listas y esto mola mucho filtrar y lo comento ¿qué más cositas podemos hacer? pues podemos recorrernos las listas como hicimos con los for pero incluso os voy a poner una forma para mí más sencilla ¿vale? y es que yo puedo hacer pues ¿cómo se llama a mi lista? readonly os voy a decir readonly.forEach ¿y qué va a ser esto? pues va a decir oye por cada uno de los valores haz lo que yo te diga y yo puedo hacer un println de it porque otra vez it vuelve a ser cada uno de los valores en su posición ¿vale? pero antes de continuar quizás it no te guste ¿vale? en todos los sitios en los que puedes poner el it lo puedes dejar más bonito ¿cómo? pues al principio de la llave yo puedo poner aquí un nombre el que yo quiera ¿vale? weekday por ejemplo y pongo una flechita así ahora it no lo encuentra porque el nombre de it ha cambiado a este de aquí y fijaros que yo puedo hacer así ¿vale? y es exactamente lo mismo hacer esto que hacer esto pero la primera opción esta de aquí a ver así es mucho más legible entonces puede aportar más valor a tu código y dejarlo de una forma mejor y esto es súper importante porque muchísimas veces el código no se va a entender y tienes que hacerlo lo más legible posible porque encima no vas a trabajar tú solo tú sola vas a trabajar con un equipo si yo te pongo esto así y esto no sabes lo que es porque esto tiene un nombre raro encima Riddlely este nombre está mal yo no sé que son días de la semana nadie sabe que va a pintar esto si no miras más arriba pero si yo por lo menos hago así weekday pues digo bueno será un día de la semana ¿vale? entonces fijaros que si ejecuto esto ya lo tenemos ¿vale? tenemos muchísimas más cosas en las listas pero vamos a ir poco a poco y además lo que no veamos ahora lo veremos dentro del curso cuando vayamos programando y demás con esto tendríamos las listas inmutables ¿vale? voy a descomentarlo todo menos esto obviamente que es un título y esto pues bueno tenemos listas inmutables que están genial pero es el momento de crear listas mutables ¿no? mutable list y esto obviamente no existe porque voy a crear una función aquí abajo que sea para una lista mutable que es decir una lista en la cual podemos modificar o añadir valores a diferencia de estas listas que no hacerlo es igualmente sencillo ¿vale? yo pongo aquí var por ejemplo weekdays y esto va a ser por ejemplo fijaros voy a especificar el tipo para que veáis la diferencia un mutable list de stream ¿vale? es decir es casi lo mismo pero esto es una lista y esto es una lista mutable tampoco hay que ser aquí en stream si esto es lista y esto es mutable pues ya sabemos lo que hay ¿y cómo inicializamos esto? pues yo le voy a decir que me haga un mutable list of con esto ya funcionaría ¿vale? fíjate pero podemos ponerle valores por defecto que en este caso van a ser estos de aquí genial ahora yo fijaros que yo puedo hacer lo mismo yo puedo hacer aquí un print ln por ejemplo y poner weekdays y si ejecuto va a funcionar ¿vale? esto para empezar puse var y puede ser un val o al menos por ahora vamos a ver qué va pasando ¿vale? entonces yo quiero añadir un valor nuevo ¿vale? es decir tengo todos estos pues aparte del domingo yo quiero que haya un día extra porque va a ser el día de Aristideps en ese día ¿vale? que va a ser después de todos los domingos y antes de todos los lunes te vas a tener que suscribir a mi canal si no lo has hecho ¿y cómo voy a hacer eso? pues yo le puedo decir aquí por ejemplo weekday.at y voy a poner Aristidey ¡oh! me gusta ¿vale? y este println lo vamos a pintar después de añadir ese ítem vamos a escutar tenemos lunes martes miércoles jueves viernes sado domingo y Aristidey donde te vas a suscribir si todavía no lo has hecho y ya funcionaría pero es que no me gusta porque Aristidey es tan especial que no quiero que sea el último día yo quiero que sea el primero y esto es muy fácil cuando llamamos a la función add lo que vamos a hacer es añadir el valor en la última posición ¿vale? por defecto siempre va al final pero eso lo podemos cambiar y es que add puede recibir o un elemento solo o puede recibir un índice primero ¿vale? es decir le estoy diciendo oye ve a la posición 0 que es esta de aquí y pon Aristidey y fijaros que si yo ejecuto ahora todos los valores han ido un paso atrás ¿vale? y he puesto la primera posición Aristidey obviamente si lo pongo en el día 3 o en el índice 3 va a aparecer aquí ¿vale? es decir no estoy reemplazando ningún valor estoy añadiendo uno en una posición exacta fijaros también que yo por ejemplo encima trabajando con listas así que pueden variar mucho muchas veces pueden estar vacías entonces yo puedo hacer por ejemplo if weekday.isenti y esto me va a decir si está vacía ¿vale? si está vacía no voy a pintar nada porque no hay pero si hay pues por ejemplo hago un for each como hicimos antes ¿vale? println de it y esto va a funcionar obviamente ahora mismo entraría por aquí pero ¿qué pasa si le quiero dar la vuelta a esto? pues yo puedo hacer if weekday.isnotenti ¿vale? y va a entrar aquí cuando no es vacío entonces podríamos hacer esto o simplemente hacer esto más cositas que podemos hacer yo ahora puedo decirle a mi listado que me dé el último también ¿vale? es decir yo puedo hacer aquí weekday.last y básicamente esto es lo que podemos hacer con listas mutables listas inmutables ¿vale? porque los atributos son los mismos con este puedo filtrar y con este puedo filtrar lo único que aquí yo puedo añadir elementos o modificarlos y aquí pues es más mierda ¿vale? por decirlo de algún modo las iteraciones o recorrer las listas se puede hacer con los mismos for que expliqué en las arrays ¿vale? es decir yo aquí puedo hacer un for item in weekday ¿vale? que fijaros que esto es lo mismo que las arrays es decir suscríbete en weekday pues esto es lo mismo for suscríbete en weekday para mi no vale la pena para mi siempre voy a usar el weekday.forEach por lo menos a mi es el que más me gusta ¿vale? pero obviamente eso ya para gustos colores y creo que con esto terminamos las listas obviamente es muy escueto todo esto hay muchísimo más que podemos hacer en listas pero no quiero seguir enseñando código sin razón porque os vais a confundir o os vais a aburrir entonces todo lo nuevo que necesitemos aprender de lista lo veremos en el momento que lo necesitemos mientras programamos aplicaciones porque va a ser más divertido así para todos ¿vale? perdón Ari ¿se podría recorrer array con forEach? pues vamos a ver ¿qué nos dice esto? vamos a hacer así y buscamos nuestra array que es weekday .forEach ¿vale? y aquí tenemos nuestro valor es decir podemos usar el forEach todo todo es igual básicamente entonces podemos usar el 99% de las cosas de un lado para otro ¿cuál es la que se recomienda usar? array o list? depende de lo que quieras en teoría un array al tener un tamaño fijo puede ser más óptimo pero en muy pocas ocasiones vas a tener un tamaño fijo entonces yo recomiendo listas y además una lista la puedes hacer inmutable y ya está yo no suelo trabajar con arrays yo todo lo hago con listas normalmente ¿cuándo se ocuparía las arrays? pues lo mismo lo que acabo de decir básicamente es por decisión propia no hay una situación en la que necesites justo un array eso ya lo dejo a vuestro criterio y a vuestras ganas de probar las cositas ¿vale? lo primero que voy a hacer antes de continuar fijaros que aparte de los ejercicios voy a crear otro directorio ¿vale? package era un package y lo voy a llamar por ejemplo sintaxis y todo esto básico va a ir aquí dentro ¿vale? le voy a hacer un refactor para los que veáis el vídeo pero para seguir teniéndolo separado por carpetitas yo creo que va a quedar más clarito todo ahora que sabemos lo básico o ahora que tenemos unas nociones básicas de programación que obviamente son muy básicas pero esto se aprende programando y si necesitáis más ejercicios pedidmelo y pongo listado de tareas o lo que sea y lo respondemos y lo corregimos luego en directo o lo que sea ¿qué vamos a hacer? para empezar entender el proyecto y es que ahora mismo hay un caos ¿vale? obviamente hemos toquetado muchas cosas pero estamos en un IDE súper complejo al cual no le estamos haciendo ni caso casi y es normal entonces vamos a ver cómo funciona este proyecto fijaros que siempre digo que de poner la vista de Android ¿vale? uy lo hice súper grande pues vamos a mantenerlo así en vista de Android durante todo el curso luego tenemos otra forma pero la forma más sencilla es la de vista proyecto y voy a ir explicando algunas cositas interesantes ahora ya que sí cuando creamos una aplicación una pantalla o cada una de las pantallas consta de mínimo dos partes ¿vale? la parte visual que es la que ve el usuario y la parte lógica que es la que interactúa por ejemplo en la parte visual tú puedes tener un botón ¿vale? y es un botón muy bonito pero si tú lo pulsas no hace nada la parte lógica va a tener que agarrar ese evento de pulsar el botón y lanzar una pantalla nueva o hacer lo que sea ¿vale? entonces ¿cómo se llama esto? pues esto es una activity una activity básicamente es el conjunto entre la parte lógica y la parte visual y nosotros si recordáis cuando creamos este proyecto no creamos ninguna activity así que es el momento de crear nuestra primera activity ahora que ya sabemos cómo funcionan las activities su parte lógica y su parte visual hay que crearlas en el proyecto y eso se va a crear en un directorio específico o desde un directorio específico para ello fíjate que si vamos a app ¿vale? y abrimos java tenemos com aristideps android master este es el nombre del paquete o el nombre de la aplicación ¿vale? que creamos al principio en el primer ejercicio en el primer vídeo en la primera parte de todas eso eso es básicamente pues la ruta a donde va a estar todo nuestro código o donde debería estar nuestro código entonces yo aquí puedo a partir de aquí puedo crear activities pero como quiero hacer varios ejercicios o varios ejemplos lo que vamos a hacer es darle a new y crear un directorio nuevo ¿vale? en package y es que vamos a hacer como pequeñas aplicaciones dentro de un mismo proyecto no es la mejor práctica a modo de código o de clean architecture y buenas prácticas pero para empezar está genial porque vamos a poder probar muchas cosas en un único proyecto y así evitamos que tengas que tener 17 aplicaciones para probar aquí un if aquí un else y tal entonces yo lo primero que voy a hacer es llamarlo first app todo en minúscula y aquí le vamos a dar a new y fijaros todo esto que sale aquí ¿vale? esto que tiene el logotipo de Android aquí tenemos todas las cosas de Android que podemos crear tenemos widget compose google un montón de cosas súper ya hechas y súper guay pero tenemos que empezar por lo básico porque no vamos a coger algo ya hecho y modificarlo vamos a crearlo todos nosotros y para ello vamos a ir a activity y vamos a buscar anti-activity como os dije la activity es la parte visual y la parte lógica ¿vale? pues aquí tenemos varios ejemplos ya preparados de activities por ejemplo una activity con una barra de navegación una activity con un login ¿vale? todas esas cosas que están genial cuando sabes usarlo y cuando sabes hacerlo porque si solo copias no vas a enterarte de nada ¿vale? así que lo mejor ahora mismo es empezar de anti-activity y fíjate que tengo el nombre de la activity y el nombre del layout el layout es la parte en xml es decir la parte visual ¿vale? la parte visual va en xml o con jetpack compose que veremos más tarde entonces fíjate que aquí me va a saber dónde va a estar la ruta ¿vale? que es decir en first app que era lo que queríamos lo queremos en codlin y la primera la podemos llamar main activity que es la típica que se crea cuando tú creas un proyecto con una empty activity nosotros la creamos sin activity la primera vez entonces no tenemos ninguna activity y la vamos a dejar main activity no first app por ejemplo first app activity ¿vale? todas las activities tienen que terminar con el sufijo de activity ¿es obligatorio? no ¿es una buena práctica? sí para no perderte ¿vale? y entonces automáticamente se nos ajustará el nombre a como debería ser activity barra baja first barra baja app y solo esta vez vamos a darle a launcher activity es decir que cuando ejecutemos la aplicación esta sea la pantalla que se tiene que abrir de inicio y es que no tenemos pantallas entonces tenemos que definir la primera como una launcher ¿vale? y le damos a finish vamos a esperar a que ejecute a que se sincronice todo y fíjate que me pide importar la R ¿vale? ahora voy a explicar lo que es la R pero si te pide importarla fíjate que yo no la importé y ahora estoy jodido porque claro ¿cómo vuelvo a importarlo? ya no me sale el mensaje pues es algo súper habitual ¿qué puedes hacer? pues normalmente si borras algo y lo vuelves a escribir ya te sale para importarlo pues tienes que usar este atajo de teclado por ejemplo en el Mac es opción enter en Windows creo que es control enter ¿vale? lo podéis probar si no sabes cómo importarlo fíjate que los imports están aquí ¿vale? entonces simplemente la ruta de tu paquete y punto R al intro en Windows muchas gracias a luego ¿vale? los imports son básicamente código al que podemos acceder es decir yo ahora mismo tengo una sudadera naranja ¿vale? ¿por qué tengo esta sudadera? porque me he importado el armario entonces puedo acceder a todo lo del armario o el closet si yo borro ese import esto no va a funcionar ¿vale? para que os hagáis una idea un poquito así ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale eso por un lado voy a cerrar esto luego cada activity la parte lógica que es esta de aquí es una clase ¿vale? una clase es básicamente un contenedor de funciones porque nosotros aquí fijaros en sintaxis nosotros solo hemos creado funciones ¿vale? funciones funciones pues una clase lo que nos va a permitir es agrupar todas esas funciones y separarlas un poquito ¿vale? luego podemos hacer que la gente de fuera no pueda acceder a esas funciones y o que sí eso ya lo explicaré más tarde pero básicamente es eso ¿vale? es como una capa si mi habitación por ejemplo es una clase y contiene pues la función ordenador la función televisión la función imbécil ¿vale? lo tiene todo dentro de la clase despacho ¿qué más tenemos? otra cosita interesante bueno este es el método principal esta función ¿vale? esta de aquí es la que se va a llamar cada vez que lanzamos la pantalla cada vez que esta pantalla se crea por ejemplo cuando ejecutas la aplicación va a llamarse aquí entonces si yo quisiera que se haga algo al inicio lo haría aquí ¿vale? al arrancar la pantalla es decir este método onCreate sería como cualquiera de los métodos main y por ahora eso es lo que vamos a ver por aquí porque fijaros que tenemos esto de aquí ¿qué es esto? pues es este ficherito de aquí y es que cada activity cada parte lógica tiene su parte visual y con esto el setContentView esta función le estoy diciendo oye para esta pantalla vas a engancharle este diseño ¿vale? y están ahí y están ahí como mezclado enganchado fusionado ¿vale? por los siglos de los siglos y ya estaría otra cosa interesante es que fijaros que yo lo creé aquí la activity pero aquí solo está el primero el first activity ¿dónde está la activity esto? y aparte ahora veremos todo esto tranquilidad pero ¿dónde está esto? pues os voy a decir el sitio es en res layout y los layout la parte visual los xml van a ir siempre aquí pero aparte os voy a enseñar un truquito si tú estás en un fichero si tú no sabes por ejemplo esto ¿dónde está? ¿cómo lo encuentro? tengo 17.000 ficheros ¿cómo accedo a este? ¿dónde está esto? pues yo puedo pulsar este circulito y me va a decir dónde está el fichero que tengo seleccionado fíjate que voy aquí pulso aquí ¿vale? eso es como un pequeño Kotlin tip o Android Studio tip para que os ayude entonces esto sería nuestra pantalla ahora que hemos visto la parte así un poquito muy 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 breve de lógica vamos a la parte de diseño y es que te vas a encontrar con esto y te va a dar un agobio del carajo porque dices ¿qué es todo esto hermano? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué no me replanteo mi vida y me paso a otro trabajo ¿no? pues es normal porque fíjate encima ves esto y dices coño ¿qué es esto? ¿lo podrás arrastrar? ¡pum! lo arrastra salen más cosas te lo has cargado eres un inútil ya no funciona el proyecto tienes que empezar de cero pues obviamente no pero puede agobiar entonces fijaros lo primero que aquí arriba tenemos tres pestañitas diseño split y código y es como dije todo esto en la parte diseño es XML eso significa que lo vamos a programar visualmente o que toda la parte de diseño se programa con etiquetas de XML y lo podemos ver por código o lo podemos ver por diseño entonces lo mejor poner vista split es decir 50-50 aquí se va a ver mi emulador ahora no porque yo arrastré este botón ¿vale? y me lo cargué pero esta es la pantalla que tenemos y este es nuestro contenedor es decir aquí es donde está básicamente esto es como la casa del diseño y todo lo que pongamos aquí va a verse aquí pero antes de entender antes de ver cada uno de los componentes otra cosa que quiero explicar es que hay diferentes tipos de padres o de layouts un layout es esto ¿vale? este por ejemplo es un constraint layout luego tenemos linear layout luego tenemos frame layout tenemos muchos y su función es simplemente ayudarnos a colocar las cosas donde queramos el constraint layout por ejemplo es el mejor pero es el más difícil y por ahora no nos interesa así que lo que vamos a hacer es borrar esto hasta aquí fijaros que la parte de abajo también se borra porque hay XML y por ejemplo vamos a poner frame layout que es el layout más sencillo de todo fíjate que esta línea está gris es que ya no hace falta vamos a entender un poquito lo que es el XML este ¿vale? este layout tiene estas dos líneas que las vas a ignorar porque esto básicamente importan las cosas ¿vale? para que funcione y ahora vamos a los atributos porque cada vista o cada componente va a tener atributos que así es como definimos y pintamos las cosas fíjate que tenemos el atributo Android layout width y Android layout height es decir la altura y la anchura del frame layout yo puedo poner match pattern que es decir ocupa todo lo que pueda si yo tengo este espacio y pongo match pattern va a ocupar este espacio pero también puedo poner grab content ¿vale? grab content y grab content que esto es decir oye si tengo este espacio pero solo necesito este usa solo ese espacio ¿vale? es decir coge lo mínimo necesario para poder mostrarse y luego tenemos tamaños fijos y es que yo aquí puedo poner por ejemplo 500 dp ¿vale? la unidad son densidad de pantalla son como píxeles ¿vale? no quiero ahora meterme en eso pero es la unidad como si fueran centímetros por ejemplo pues aquí tengo los dp y ahora estoy diciendo que este frame layout tiene una anchura de 500 dp y una altura de 10 dp por ejemplo y fijaros que sería este cachito azul que estamos viendo aquí obviamente si es el padre si es la primera a las vistas yo quiero que ocupe toda mi pantalla ¿no? pues voy a poner uy ahí se me fue la boca aquí vamos a poner match pattern y match pattern y ya tenemos todo el tamaño ahora vamos a empezar con los componentes los componentes como os comento son cada una de las piezas visuales y si yo por ejemplo quiero poner un texto voy a crear un componente aquí abro llaves de estas de xml y pongo text view ¿vale? text view es un texto y me dice oye ¿qué anchura quieres? ¿queremos toda la anchura? no nos hace falta ¿no? pues grab content ¿queremos toda la altura? pues tampoco grab content es decir esto es lo mínimo necesario y estaría ahí ¿vale? porque todas las vistas si no se les dice nada empiezan arriba a la izquierda pero tener un texto que no tiene texto es una mierda por eso tenemos el atributo android text que fíjate que ahora ya si puedo escribir aquí hello world y me va a salir hello world ¿vale? esto por fin es código que se vería o parte visual que se vería en nuestra aplicación en nuestro emulador en nuestro android lo que queramos y esto sería lo más básico de todo obviamente yo por ejemplo quiero centrarlo pues voy a hacer layout gravity y le digo center es decir oye en la gravedad del layout ponte en el centro de su layout y mira como hizo y se pone aquí y esto es por ejemplo para un primer ejemplo está genial pero nos falta algo y es que está muy pequeño fíjate que si yo pongo size me va a salir aquí android text size y le podemos cambiar el tamaño vamos a ponerlo un poquito más grande entonces por ejemplo yo puedo poner 22 pero ya no son dp porque dp son para las pantallas y para los tamaños de las vistas para los tamaños de las fuentes solo de las fuentes usamos sp ¿vale? y bueno queda un poquito mejor ¿vamos a ejecutar? ¿o qué hacemos? ¿vamos a probar nuestro primero la mundo? normalmente le daríamos aquí ¿vale? pero fíjate esta x me está diciendo oye no, 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 no porque tú lo que ejecutaste era list.kt que list.kt era esta clase de aquí ¿no? porque le dimos aquí fíjate que si yo voy a list.js y ejecuto esto mira esto como cambia porque estoy ejecutando esta clase y yo no quiero ejecutar esta clase yo quiero ejecutar mi activity para ello vamos a ir aquí y vas a seleccionar app y ahora sí parece un poquito loguito de android pero nos quedaría configurar el emulador y es que tú puedes o enchufar el android que no lo voy a explicar ahora porque aparte hay mis tutoriales y no tengo un android así para que lo podáis ver bien así que lo que vamos a hacer es usar un emulador y obviamente android studio nos trae emuladores para crear para poder hacer pruebas en muchos dispositivos ¿cómo vamos a crear nuestro primer emulador? pues vamos a ir aquí que a ti no te saldrá esto porque estos son los que yo he creado y vamos a ir a device manager aquí podemos crear emuladores fíjate yo tengo un emulador con estas versiones con 11 gigas de espacio este tiene 184 aquí me pasé tengo que borrarnos ¿vale? pero yo voy a crear un nuevo device y fíjate lo que me sale para crear un móvil una tablet un reloj una televisión o un coche ¿vale? por el android car vamos a empezar con móviles vamos a lo más básico estamos empezando así que yo a mi phone le voy a decir que quiero crear un móvil y tengo todos estos por aquí es decir todos los móviles de android básicamente de google y luego algunos genéricos entonces yo por ejemplo voy a seleccionar el pixel xl ¿vale? que me dice que tiene 5.5 pulgadas y esta resolución otra cosa interesante fijaros que aquí pone playstore ¿vale? es decir solo los que tienen este logo vas a poder tener los android service es decir el mapa de google acceder a playstore y todo eso entonces siempre recomiendo usar uno de estos así que en vez de usar el xls vamos a usar el pixel 4 por ejemplo y aquí le damos a next lo siguiente es seleccionar la versión que queremos para nuestro emulador porque obviamente cada versión tiene unas cosas u otras en este caso te puedes descargar la que sea pulsando en la flechita yo tengo la la API 28 que es decir android 9 lo tengo ya descargado porque es el que uso pues le doy a next y aquí viene ya un poquito la configuración por ejemplo le puedo poner el nombre de mi emulador en este caso como lo voy a llamar android master emulator que va a ser el que vamos a usar para todos los estos para todos los vídeos y demás puedo seleccionar la orientación que esto da igual porque lo podemos hacer luego y podemos darle a mostrar opciones avanzadas en este caso podemos decir oye si queremos que la cámara del móvil sea emulada o si queremos poner una webcam y no sé qué si queremos que la conexión a internet de ese supuesto móvil sea full que tenga poca cobertura además todo eso pero esto da igual porque todo esto se puede configurar luego y lo que más nos interesa es esto de aquí es decir le podemos poner una memoria una memoria interna una RAM fija o modificarlas es decir por ejemplo en vez de que tenga 2 gigas yo le voy a decir que tenga como 5 gigas que serían 1100 y pico megas pues lo dejamos así por ejemplo y estas opciones están deshabilitadas y no recuerdo por qué la verdad había que hacer algo a ver o mira le digo puedes poner gigas directamente le digo que me ponga 5 gigas y en la SD medio giga por ejemplo pero no sé por qué están deshabilitadas creo que me estoy dejando algo pero bueno luego se puede modificar también así que da igual le vamos a dar a finish y vamos a esperar a que cargue ya lo tenemos aquí ¿vale? entonces yo puedo cerrar esto que es aquí y fíjate que aquí te va a salir Android Master Emulator y voy a decir oye ejecuta esta aplicación en Android Master Emulator y le damos al play de aquí es decir al RAM a ejecutar la app y fíjate todo lo que va a ir haciendo aquí abajo ¿vale? perfecto y ya tenemos nuestro emulador abierto y fíjate que tiene la Play Store y tiene todo lo normal pero fíjate que pasó algo ¿eh? que se lanzó porque es esta la aplicación y reventó vamos a ver qué pasó otra vez vamos a probar yo le doy aquí y la ejecuto fíjate que se pone Launch Access pero no se ve entonces es que ha habido un error básicamente cuando cuando creamos nuestro proyecto de Android vamos a tener un manifiesto o un fichero aquí que es el Android Manifest el Android Manifest es básicamente el fichero que dice oye oye hay este número de Activity hay este número de permisos y todo eso ¿vale? entonces fíjate que yo estoy diciendo que mi aplicación tiene una sola Activity que es esta de aquí ¿vale? que es First Activity pero no la está pillando ¿y por qué no la está pillando? pues porque está en este paquete está en First App y esto está diciendo oye no esto debería estar en la ruta de Android Master y no está ahí pero esto es porque se quedó pillado seguramente porque creamos el proyecto sin Activity y luego la pusimos ¿vale? no es lo habitual pero si te pasa simplemente vamos a completar la ruta es decir ponemos aquí First App así y ahora fíjate que ya no está rojo ¿vale? es decir ahora le estoy diciendo la ruta de la pantalla y esto sí debería funcionar vamos a ejecutar y tampoco vamos a ver qué pasa ahora vale se quedó pillado el botón parece que fijaros a ver si ahora funciona no lo abre no lo abre y esto pasa muchas veces todavía es la magia de Android pero da igual porque tú obviamente tienes tu aplicación aquí instalada ya ¿vale? entonces yo la voy a mover aquí al escritorio y fijaros que ya si la abro ya sí funciona y tenemos nuestro primer Hello World obviamente hemos tenido algunos fallos o algunos errores pero lo hemos solucionado esto sería pues lo primero primerísimo obviamente no quería explicar todavía el Android Manifest pero realmente así es como se programa vamos encontrando errores y vamos solucionándolos ¿vale? pues vamos a continuar ¿vale? y es que hemos conseguido crear nuestra primera aplicación aplicación porque es muy poco lo que hemos hecho ¿no? entonces yo creo que es el momento de empezar a crear nuestra primera aplicación de verdad lo que vamos a hacer ahora será meternos con la parte visual a tope o por lo menos vamos a avanzar un poquito más para ello yo voy a volver a mi First Activity está aquí ¿vale? y fijaros que yo tenía esto aquí ¿vale? pero fijaros el layout gravity en un frame layout es muy pobre porque tenemos top tenemos podemos poner dos atributos a la vez fijaros que yo puedo poner top center top left top end ¿vale? center end es decir yo puedo colocar con frame layout puedo poner pum 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 es decir nueve posiciones y esto es un poquito cutre pero los frame layout se suelen usar para vistas muy sencillas o para una vista que abarca todo y demás entonces cosas que tengamos que saber de los frame layout así vemos tres layouts o dos layouts y ya podemos dejar eso por ahora por ejemplo ¿qué va a ser si yo quito el layout activity este el layout gravity se va a poner aquí pero si yo duplico esto fijaros que ¿por qué solo se ve un text view? ¿no? pues esto es porque obviamente no hay un text view si yo cambio o escribo aquí más texto fijaros que detrás hay otro texto y es que en un frame layout solo podemos modificarlo a través de la gravedad si no hacemos si no hacemos uso del layout gravity todo va a estar aquí arriba a la izquierda ¿vale? pero básicamente un frame layout es simplemente esto layout gravity center y a tirar porque poquito más vamos a hacer entonces ¿cómo podemos mejorar este layout? porque está bien está bien si quieres mostrar un botón pero si quieres hacer un par de cosas ya la cosa se queda un poquito pobre ¿no? un poquito complicado pues para ello tenemos los linear layout que ya no es el mejor ¿vale? el mejor como digo es el costal layout pero lo explicaré un poquito más tarde o puede que después de este el linear layout lo que nos permite es poner elementos en horizontal o en vertical ya está fíjate que si yo ahora esto lo duplico tres veces ¿vale? voy a quitar el layout gravity un segundo solo se ve uno porque están todos aquí arriba pero voy a cambiar el frame layout por un linear layout ¿vale? que es este de aquí AndroidX AppCompat LinearLayoutCompat ¿vale? que es el nuevo pero mira que ha pasado se han puesto así en horizontal por la cara que está bien pero no es lo que yo quería así que vamos a usar el atributo orientation y si pongo vertical se van a ver en vertical y si pongo horizontal se van a ver en horizontal como vimos por defecto si no pones nada van a ir van a ir en horizontal pero yo los quiero en vertical así que los podemos dejar así los vamos a dejar así perdón básicamente con estos linear layout lo que podemos es concatenar linear layout con linear layout es decir si yo quiero hacer por ejemplo en vez de bueno si vamos a hacer text views así pero vamos a poner aquí texto 1 ¿vale? para diferenciarlo texto 2 texto 3 y yo quiero que aquí entre estos dos haya una línea allá uy texto 1 ay no lo cambié texto 2 y texto 3 ¿vale? entonces por ejemplo fijaros que van en orden ¿vale? es decir el que esté más arriba va más arriba tun 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 así pues yo en el medio voy a crear un linear layout extra que sea wrap content wrap content es decir que ocupe lo que quiera así a ver y así fijaros que la etiqueta para cerrar es lo mismo con esto aquí ¿vale? pero ¿por qué he creado otro linear layout? pues este que va a tener una orientación horizontal le voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí y fíjate que tengo el texto 4 aquí que parece igual parece igual que los mismos pero ¿qué pasa si duplico este? que tengo el texto 5 y el texto 6 entonces fijaros que ahora ya con los linear layout al poder crear horizontal y vertical y anidar layouts uno dentro de otro por ejemplo porque ahora aquí por ejemplo si podría crear otro layout ¿vale? pero básicamente con esto ya podemos crear layouts infinitos o crear cualquier tipo de forma porque con filas y columnas se podría hacer de todo no sé si os voy a volver muy locos si explicamos ya las constrain layouts pero vamos a intentarlo si esta parte no te sale no te agobies porque es la forma más complicada y más pro y más óptima ¿vale? porque a día de hoy ya no se recomienda usar linear layout frame layout nada a día de hoy lo más óptimo es usar constrain layout pero es el más complejo como os comentaba para este caso ¿vale? voy a borrar todos estos textview y voy a cambiar el linear layout por un constrain layout ¿vale? constrain layout que habían dos muy parecidos pero este es el importante entonces el constrain layout ya no necesita el orientation y vamos a crear nuestro primer componente siempre hemos trabajado con textview pero quizás para este ejemplo vamos a crear un view y te preguntarás ¿qué es un view? pues un view es como la vista más básica de todas ¿vale? no nos sirve básicamente de nada pero para esto sí porque voy a poner que tenga una altura de 125 dp y una anchura uy ahí y una anchura de 125 dp bueno esta es la altura esta es la anchura pero se entendió y voy a hacer otro atributo que es background fíjate que me salen algunos colores ¿vale? ya explicaremos los colores por ahora vamos a poner este y fíjate que me sale rojo me está diciendo que hay un error y es que las constrain layout se tienen que enganchar ¿vale? las constrain layout se tienen que enganchar a otras vistas o al padre es decir a este borde de aquí también os comento que ya tengo vídeos de linear layout de linear layout de frame layout y de constrain layout ¿vale? entonces en la descripción os dejaré esos tres vídeos para no repetirlo todo aquí simplemente hago una pequeña explicación y si quieres hacer los otros que tienen incluso reto de diseño te miras el otro vídeo y lo terminas ¿vale? y lo terminas entender todo pero básicamente fijaros aquí fíjate que me salen esos cuatro circulitos y es que yo puedo engancharme a la derecha o engancharme a la izquierda ¿vale? y fíjate que me han salido dos atributos nuevos que si los borro desaparecen las líneas y es que lo podemos hacer o visualmente o lo podemos hacer por código yo soy partidario de hacerlo todo por código porque la forma visual da problemas ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? imaginaros que yo quiero enganchar la parte de abajo al padre ¿no? a la parte de abajo de toda la pantalla pues le digo oye constrain bottom es decir engancha tu parte de abajo al bottom de el padre y se enganchó ahí abajo pero sigue dando rojo y es que al menos tenemos que engancharnos un lado horizontal y un lado vertical ¿vale? entonces ya sabéis que todo por defecto empieza arriba a la izquierda por eso como solo lo bajado se pone aquí si yo lo quisiera ahora mover a mi derecha aunque no lo vais a ver porque va a estar mi cara que voy a intentar mover un segundo voy a ponerme aquí ¿vale? pues yo puedo decir oye constrain end es decir engancha tu lado derecho al lado derecho del padre y pum se coloca ahí ¿y qué pasaría si lo engancho también arriba? pues le digo constrain top uy constrain top al top ¿vale? tu top of y aquí ponemos parent y pum se quedó ahí y fíjate que he enganchado arriba, abajo y a la derecha es decir si yo engancho arriba y abajo se va a poner en el término medio ¿y qué pasa si engancho el último? que sería constrain start to start to start parent pues tenemos una vista completamente centrada y esto es el primero de los ejemplos voy a volver a mover mi cara pero ya sabéis que vamos a hacer un poquito más pero lo dicho miraros los vídeos de diseños de layout que os voy a dejar en la descripción ahora bien si yo quisiera crear otra vista ¿vale? vamos a crear otra view de 125DP por 125DP vamos a ponerle un background para que se vea background con un color purple ¿vale? esos vienen por defecto y luego veremos los colores pero fijaros que yo ahora esta la quiero enganchar respecto a esta porque la caja azul ha sido enganchada al padre siempre al padre entonces eso nos limita pero yo puedo enganchar una vista a otra vista pero para ello necesito ids una id es la referencia única a cada objeto a cada vista entonces fíjate que yo por ejemplo a esta vista le puedo poner un nombre único ¿vale? y ese nombre es solo para ella y lo vamos a necesitar luego para las vistas en el activity y demás entonces hay que empezar a trabajar poniendo vistas ya vamos a poner id y nos va a salir este atributo de android id le damos ponemos esto arroba más id y le ponemos un nombre por ejemplo view blue y fíjate que ya no llora pues a este le vamos a poner otra id view purple ¿vale? pero obviamente esto sigue sin engancharse yo por ejemplo lo quiero enganchado a la derecha ¿vale? de este es decir fíjate que yo puedo decir ahora oye Violeta constraint start es decir engancha tu lado izquierdo al final al final de esta id de aquí ¿vale? y fíjate que ya se ha enganchado el principio del Violeta con el final del azul y es que podemos decir que enganche el principio al final o el principio al principio es decir start to end o start to start entonces digo coño ahora sé que siempre voy a estar alineado a eso pero no sé está muy alto yo creo que está a la misma altura pues es muy fácil le digo oye constraint bottom to bottom off view blue y ya están a la misma altura y si en vez de bottom off bottom pusiera bottom off top es decir engancha tu parte de abajo a la parte alta de view blue pues si yo pusiera eso a ver que me lo cargué ahí fijaros que quedaría así la parte baja está alineada a la parte alta de este y esto es básicamente los layouts ¿vale? como vamos a trabajar con los layouts obviamente es un ejemplo muy sencillo iremos viendo más a medida que vayamos haciendo aplicaciones pero como ya te he dicho mírate los tres vídeos el de frame layout el de linear layout y el de costray layout porque encima tienen un ejercicio complicado para hacer dentro del vídeo entonces ahí ya no tienes excusa para poder aprender practicar y ver el resultado a ver si te sale el ejercicio ¿vale? ahora que ya sabemos un poquito cómo funcionan los layouts vamos a empezar a ver algunas vistas y vimos el textview ¿vale? que era muy sencillo es decir vamos a borrar todo esto y teníamos un textview antes ¿no? que era un wrap content wrap content y tenía un texto que era por ejemplo hello world ahora que es un constrain layout tenemos que volver a engancharlo si lo queremos en el centro y le decimos que el top lo enganche al top del padre fijaros que no tienes que escribir todo que si yo quiero escribir constrain bottom to bottom yo lo que hago es poner bot bot y como ya solo queda este atributo pues me lo pone todo end end y start start ¿vale? y tenemos nuestro texto ahí centrado entonces para ver un poquito el textview como dije tenemos un textsize que le podemos poner 30.sp por ejemplo sp perdón el punto no y crece automáticamente ¿vale? si le ponemos 3 pues encoge obviamente ¿vale? vamos a dejarlo en sí en 30 me gustó más atributos interesantes es el color textcolor fíjate que yo puedo poner este de aquí que ahora veremos los colores que ya dije pero hay algunos ya por defecto así que está aquí ¿qué más tenemos? pues interesante vamos a poner el textstyle y fíjate que nos salen 3 bold, italic o normal por defecto es normal pero yo puedo ponerle italic o puedo ponerle bold y se ve en negrita ¿vale? no voy a darle más caña al test view porque son muy básicos y lo que queramos hacer lo iremos viendo en su debido momento así que ahora vamos a continuar con el siguiente atributo o el siguiente componente mejor dicho y aquí sí empieza lo divertido vamos a borrar todos los atributos del texto este y este ¿por qué? porque voy a cambiarle simplemente el nombre y ya es otro componente y vamos a crear un botón ¿vale? podemos poner el botón este podemos poner androidx app compact widget botón este sería el el de androidx ¿vale? androidx es como la librería que utilizamos puedes usar este es lo mismo ¿vale? no te agobies así que podemos empezar con este por ejemplo y fíjate que tenemos un botón es más yo puedo ejecutar mi aplicación ahora vamos a abrir el emulador y tengo mi botón ¿ves? y lo puedo pulsar pero claro no hace nada el botón vamos a ver qué podemos hacer para empezar le podemos poner un texto también y fijaros que yo pongo púlsame y fíjate que ya se ve y si yo ejecuto ¿vale? no se abre la aplicación ya sabéis que se me ha bugueado el emulador pero le vuelvo a dar aquí y ya tiene púlsame le podemos cambiar el color ¿vale? con el background ahora tenemos un botón rosita o violetita y demás pero lo interesante de todo esto o lo interesante de esto es unir las vistas a las activities eso va a ser lo guay y es lo que necesitamos como dije ¿cómo podemos enganchar vistas a las activities? pues a través de una id normalmente por ejemplo si yo pongo aquí normalmente el nombre de las id suele ser referencia al componente en este caso por ejemplo pues ponemos esto es un botón pues ponemos button btn click por ejemplo es un nombre malo o start ¿vale? este va a ser el nombre de mi botón entonces ¿cómo podemos acceder a este botón desde aquí? pues es muy sencillo yo voy a crear aquí una variable le voy a poner el nombre que quiera en este caso voy a duplicarlo porque me parece lo más sencillo y le voy a decir que esto es igual a find view by id le tengo que decir el tipo de vista que es porque esto puede ser un botón puede ser un text view puede ser lo que sea ¿vale? para decirle el tipo lo más sencillo es llegar aquí y decir oye ¿cuál es mi etiqueta? es esta ¿no? app compact button pues la pegamos aquí y aquí ponemos así r.id.button.start y con esto ya tengo enganchado el botón ¿vale? pero no estoy haciendo nada lo tengo enganchado pero no estoy haciendo nada pues lo que vamos a hacer es decir button.start.setonclicklistener este de aquí con las llaves es decir oye cuando pulse el botón vas a hacer lo que yo ponga aquí dentro ¿vale? que en este caso podría ser un print como hemos hecho siempre pero como ya estamos en Android ya no hay que usar print hay que usar log.i entonces ponemos aquí por ejemplo una etiqueta el tag aristideps y aquí ponemos button pulsado ¿vale? entonces si yo ejecuto esto y abro el logcat fijaros ¿vale? voy a borrar aquí toda la información que tengo en el logcat por ahora pero fijaros que pasa que cada vez que yo pulse ahí el botón ¿vale? lo estoy tapando me pone aquí botón pulsado pum 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 y así ¿vale? entonces ya por fin hemos enganchado algo de la vista con un valor aquí con nuestra activity entonces ¿qué podríamos hacer? por ejemplo aquí lanzar otra pantalla por ejemplo mostrar otra pantalla Pero antes de eso, vamos a seguir viendo algunas vistas, ¿no? Vamos a seguir viendo algo más. Y es que os voy a enseñar otro componente más. Voy a mostraros el Edit Text. ¿Vale? Fijaros que aquí usé el App Compact, porque es la última, en teoría, librería de Android para las vistas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Puedo usar Edit Text o App Compact Edit Text. Si usas este, este va a ser el nombre de tu componente, como en este. ¿Vale? Y vamos a hacer un poquito lo mismo. Le vamos a hacer un Brand Content, que vais a ver ahora por qué no hay que usar Brand Content. Ahora le vamos a poner una ID. Como es un Edit Text, pues ponemos ET Name, por ejemplo. ¿Vale? Y me dice, oye, estoy aquí arriba. ¿Dónde me engancho? Pues vamos a decirle que el Start, es decir, que su izquierda se enganche a su izquierda, a la izquierda del padre. Que el End se enganche al End del padre. Y ahora le vamos a decir que la parte de abajo se enganche a la parte superior del botón. Es decir, botón, joder, botón, ahí, to, a ver, botón barra baja, to top of ID, y ponemos el botón Start. Y fíjate que nos hemos enganchado justo aquí arriba, que es lo que nos interesa. Entonces aquí tenemos un Edit Text para escribir. Pero fíjate que le pusimos Brand Content, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Pues que si yo ejecuto... Fíjate que ahí es donde puedo escribir, pero se ve como súper pequeñito y ahora va creciendo a medida que lo necesita. Y esto es un poquito mierda. ¿Qué podemos hacer? O ponerle un tamaño más grande. Por ejemplo, imaginaros que podemos ponerle un Match Parent, ¿verdad? Pero en Constraint Layout no hay que usar Match Parent. En Constraint Layout se usa 0 dp para especificarle que coja el Match Parent, ¿vale? Es como un Match Parent fake, pero hay que hacerlo así. Y aquí sí puede quedar mejor, pero también le puedo poner un tamaño fijo. Le puedo poner, por ejemplo, 300 dp y que quede ahí un poquito más guay. Otro problema que veo, que está muy pegado. Y para eso tenemos márgenes. Yo, por ejemplo, a este Edit Text le puedo decir, oye, Margen Button, ponme un Margen en el Button de 32 dp. Y fíjate que ya me separa la vista. ¿Vale? Y ahora tenemos algo un poquito más decente. Pero antes de continuar voy a reformatear el código, porque fíjate que aquí están todos los costres juntitos. Y aquí están a medio puestos. Esto está aquí. No me gusta. Normalmente tenemos aquí, ¿vale? Si vamos a Code, tenemos Reformate Code, que es lo que hago yo siempre por abajo de teclado. Y voy pulsándolo siempre para dejar el código ordenado. ¿Vale? Entonces ya tengo un botón y tengo un Edit Text. Pero no estoy haciendo nada con este, ¿no? Pues lo que voy a hacer es volver aquí y vamos a crear otra ID. ¿No? Vamos a crear val, Edit Text Name, por ejemplo. Y decimos que esto es igual a File View by ID. ¿De qué tipo es este componente? Pues un app compact Edit Text. Lo importamos. Y aquí ponemos R.ID.Edit Text Name. Y ya tenemos aquí el Edit Text. ¿Qué voy a hacer con él? Pues cuando yo pulse en el botón, voy a mostrar un mensaje. Y voy a decir, oye, dime qué contiene el Edit Text. Y es que yo al Edit Text le puedo decir, oye, Edit Text punto, text punto tu string. Y esto me va a devolver el valor que está escrito. Entonces voy a coger todo esto y lo voy a poner aquí dentro. Que ya sabemos cómo hacerlo dentro de una string, ¿no? Ponemos dólar y las llaves. Y fíjate qué pasa, que si yo ejecuto ahora... Se ve así un poquito mejor y voy a empezar a escribir. ¡Hola! ¿Vale? Vamos al Logcat. Voy a borrar todo. Fijaros que también, os acordáis que puse Aristides de tags, ¿verdad? Pues yo puedo copiarlo y pegarlo aquí. Entonces ahora solo me va a salir la información que tenga este texto. Voy a pulsar, ¿ves? Aristideps. Y me dice, pulsado botón o botón pulsado, ¡Hola! Y mientras escribo y le vuelvo a dar, pues aparece el texto que vaya añadiendo. Pero este TestView está un poquito feo. No me gusta. Porque fíjate, para empezar, que mira esto. ¿Qué es esto? Esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Pues para ello tenemos atributos en el Edit Text, obviamente. Y es que aquí yo le puedo poner SingleLine a True y MaxLine a 1. Y con esto ya no se va a volver a despegar, no va a volver a hacer eso, ¿vale? Fijaros también que yo aquí tengo ya el valor o tengo el nombre, ¿no? Y muestro un Log. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo coger todo este valor y meterlo en una variable. Va al Name y digo que es igual a esto. ¿Por qué? Porque puedo decir, if Name.isNotEntee. Si no está vacío, ahora es cuando voy a mostrar el Log. ¿Vale? Si está vacío, no lo muestro. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estamos preparando nuestra primera aplicación. Y es que ahora, fijaros que si yo abro el Log, borro todo esto y le doy, no muestro nada. Pero desde que escriba algo, ya aparece el Log de Aristidebs, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer para terminar este vídeo es que cuando escribas un nombre y le dejas pulsar, vamos a ir a otra pantalla y te voy a saludar con el nombre que me has dicho, ¿vale? Eso va a ser como cerremos el curso, o el curso no, el vídeo de esta parte, o esta primera aplicación. Entonces, vamos a mejorar un poquito esta pantalla porque, bueno, tenemos un botón, tenemos un Edit Text, pero vamos a ponerle algo más. Vamos a ponerle aquí un TextView, que sea BravContent, BravContent, y vamos a poner un Text. Entonces, escribe tu nombre, por ejemplo, ¿vale? Esto va a tener un TextSize grande de 35 SP, un TextStyle bold y un TextColor black, ¿vale? Porque se veía ese gris. Pero todavía no está enganchado, está ahí un poquito feo. Entonces, le decimos, oye, start to start al parent, end to end al parent, y ahí queda un poquito mejor. Y le decimos que top to top al parent, pero que le ponga un margin top, margin top, fijaros, y le ponemos 64 dp. Ahí sí, ahí ya queda mejor, reformate el texto. Y fijaros que aquí no le he puesto una ID, y es que no voy a hacer nada con este TestView. Entonces, no me interesa ponerle una ID porque no lo voy a llamar desde aquí, ¿vale? ¿Qué nos quedaría ahora? Pues ya tenemos esta pantalla preparada. Lo que nos quedaría es crear una segunda Activity, que es donde vamos a ir cuando escribamos el nombre. Para ello, voy a cerrar aquí, voy a cerrar todo esto por ahora, para no agobiarnos, y ahora veremos cómo continuar. Cómo, bueno, bueno, luego volveremos a esa Activity. Pues ahora sí, vamos a crear nuestra segunda Activity. Vamos aquí, botón derecho, en el mismo directorio, fijaros, ¿eh? New, Activity, EntiActivity, ¿y cómo lo vamos a llamar? Por ejemplo, ResultActivity, porque va a ser donde veamos el resultado de esa pantalla, ¿no? El resultado de esta aplicación. Pues lo dejamos así. Fijaros que ahora no hay que darle a LauncherActivity, eso solo fue la primera vez. Y le damos a Finish. Esperamos y importamos la R, y ya estaría. Para que no nos pase lo de antes, vamos a ver si el Android Manifest lo ha puesto bien, ¿vale? Y no lo está poniendo bien, no sé por qué, pero hay que poner otra vez la ruta del proyecto. Ahí, ¿dónde está el ficherito? Solucionado. Fíjate también que esta Activity tiene menos información, porque este solo tiene el Name, el Sported y esto. Pero esta Activity, FirstUp, tiene todo esto. Esto es el Launcher. Esto es lo que dice qué pantalla empieza la aplicación. Es decir, cada vez que abrimos la aplicación, la pantalla que tenga esto va a ser la primera que se lance. Entonces, si luego queremos hacer como más pequeñas aplicaciones dentro de esta aplicación, podemos quitarle esto a esta y ponerlo en la pantalla que queramos, ¿vale? Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer en nuestra segunda Activity, en ResultActivity, es simplemente va a ser un texto, para no volvernos locos. Fíjate que este tiene un Cost 3 Layout. Lo podemos mantener o podemos poner un Layout más sencillo, ya que solo va a tener un texto en el medio. Y si queríamos algo muy sencillito, como algo en el medio, ¿cuál usábamos? El Frase Layout. Aunque también puedes usar el Cost 3 Layout sin problema. Aquí volvemos a crear un TextView. BravContent, BravContent. Y el texto no se lo vamos a poner aquí, porque aquí podríamos poner, esto es un ejemplo. Vamos a dejarlo ahora para ver un poquito cómo se ve. Pero bueno, vamos a poner un TextSize de 35SP. Un LayoutGravity. Center. Y un TextColor. Vamos a poner un Teal. Ahí. Yo quería que tuviese un texto solo para verlo, ¿vale? Pero el texto no se lo vamos a poner aquí. El texto se lo vamos a poner directamente desde el Activity. Desde el código. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Si yo quiero ver un texto aquí de pruebas, pero no quiero que el usuario lo vea luego. Pues en vez de poner Android Text, yo voy a poner Tools. ¿Vale? Entonces, este texto lo estoy viendo en la Preview. Pero si yo ejecutase la aplicación ahora, este texto no existe. Porque es como una Preview esto. Es decir, oye, esto no existe. A lo que le ponga Tools, es solo una prueba para ver aquí. Pero no está existiendo. Reformateado esto. Y fíjate que aquí sí le voy a poner una ID. Que va a ser TextViewResult. ¿Por qué le voy a poner una ID? Porque el valor de este TextView se lo vamos a poner aquí dentro. ¿No lo dijimos? Pues voy a crear aquí. Val TextViewResult es igual a FindViewById de tipo TextView. Y esto va a ser r.id.TextViewResult. ¿Y qué le pasa ahora a esto? ActivityResult. TextViewResult. Vale. Y esto se quedó pillado. Pero vamos a darle al martillito. El martillito es como que rehaga el proyecto. Porque a veces se queda tonto. Pero debería funcionar perfectamente. No contigo una declaración con TextViewResult. Y tenemos TextViewResult aquí. Y esto es un TextView. Y esto es un TextView. Va a funcionar bien. ¿Vale? Es decir, esto, ignorarlo, el error. Porque a veces se queda tonto. Entonces tenemos que ir viendo cuándo es un error de verdad y cuándo no. Fíjate que yo puedo ejecutar esto y que no me va a salir un error. ¿Vale? Me ha dicho que funciona. ¿Ve? Y ahora se quita. Entonces a veces hay que tener fe. ¿Vale? Si crees que lo tienes todo bien, ejecuta. Y si no te sale un error aquí, es que está bien. Pero son cosas de las versiones de Android Studio. Depende de la versión que tengas. Esto ya funciona. Pero yo no tengo el nombre aquí. Es más, yo para empezar no sé cómo navegar a esta pantalla. Pues vamos a ver cómo hacerlo. Para navegar entre pantallas, nosotros vamos a usar los intent. Un intent es como un objeto, una cosa que nos permite lanzar cosas. Es decir, oye, en este intent voy a cargar una nueva pantalla y lanzo el intent. Entonces Android dice, oh, hay un intent que tiene dentro y lo muestro. ¿Vale? Así bastante feo explicado, pero no muy técnico, pero sí entendible, creo yo. Pero, fijaros, lo que voy a hacer ahora es ir al proyecto y vamos a la primera pantalla. Y es que cuando pulsemos el botón, si el nombre no está vacío, vamos a hacer algo aquí. ¿Vale? Ahora ya no vamos a poner un log. Vamos a crear un intent. O sea, va al intent. Y decimos que esto es igual a un intent. Lo importamos. Y va a necesitar varios parámetros. Para empezar, el contexto. El contexto es muy complicado de explicar, pero es básicamente en qué situación estamos. Es decir, si yo pongo ahora this, el contexto significa esta activity. ¿Vale? Ya lo irás viendo y lo vas entendiendo mejor, pero es que es complicado de explicar y más al principio. Y luego le vamos a decir a dónde queremos ir. Que es resultActivity y ponemos dos puntos, dos puntos, class Java. Entonces ya tenemos un intent preparado para abrir esta pantalla. ¿Cómo lo harían? Pues pondríamos aquí StartActivity y nos pide un intent, que es este de aquí. Parece sencillo. Vamos a escutar a ver qué pasa. A ver, abrimos el emulador. Escribe tu nombre. Aristideps. Púlsame. Y nos ha llevado a la nueva pantalla. No hay texto. Ahora veremos el porqué. Pero nos ha llevado. Y fíjate que si yo pulso atrás, me va a llevar a esta pantalla. Porque ya va creando como la pila de pantalla. ¿Vale? Y si le vuelvo a dar atrás, sale. Pero claro, no está pintando el texto y es normal. Porque hemos lanzado una nueva pantalla, pero no le estamos pasando el nombre, ¿no? Y es que los intent, además de lanzar cosas, pueden llevarse cosas consigo. Por ejemplo, yo le puedo mandar una string, que en este caso sería el nombre. ¿Cómo lo haría? Pues yo le puedo decir a mi intent, aquí le puedo decir intent.putExtra. Y le puedo poner un extra. Y fíjate que me pide dos valores. Un nombre y un boolean o un char o cualquier tipo de variable. Es decir, le podemos mandar cualquier tipo de variable. Vamos a poner el primer valor es la clave. Es decir, la clave es decir, oye intent, ¿tienes algún valor que se llame pepe? Y si hay un pepe, te lo va a dar. Si no hay ningún pepe, no te lo va a dar. ¿Vale? Entonces, yo voy a crear aquí, voy a poner extra name. Va a ser el nombre. Y le pasamos name. ¿Vale? Entonces, al intent, cuando lo lancemos, le estamos poniendo una clave llamada extra name. Y esa clave contiene el nombre. Pero claro, ¿cómo recuperamos los valores ahora? Pues vamos a ir a el Result Activity. Y es que en el Result Activity, yo puedo hacer aquí intent. Automáticamente, fijaros que no hay ningún intent creado. Pero automáticamente, la clase ya tiene un intent especial. ¿Vale? Porque hemos creado esta pantalla. Entonces, yo le puedo decir intent.extras. Es decir, accede a los extras. Porque fijaros que aquí pusimos un put extra. Es decir, lo estamos metiendo en los extras. Pues le digo, oye, en los extras, dame un, por ejemplo, le ponemos una clave. Le decimos, ¿cuál era la clave? Extra name, ¿verdad? Uy, aquí. Pues le digo, oye, si hay algún extra con extra name, dámelo. Es decir, le voy a decir aquí que va el name, va a ser igual a esto. Pero fíjate que me dice, oye, solo seguro. Porque recordad que hablamos de la anulabilidad. Y esto, esto, si especifico el tipo, va a ser un any. Y esto no puede ser. Le voy a decir que yo necesito una string. Pero lo que me va a devolver, no sabemos si es una string. Entonces le puedo poner, a ver, un segundo, le puedo poner, bueno, va. Voy a poner, en vez de poner las llaves, vamos a poner punto get string. ¿Vale? Mejor, más fácil, así. Y puedo pegar esto. Es decir, si yo no pongo esto, si yo pongo esto, así, como lo teníamos antes, este extra, este valor que me está devolviendo, puede ser lo que sea. Puede ser un boolean, puede ser un char, puede ser lo que sea. Y es peligroso. Yo lo que puedo hacer, es decir, oye, get string. Estoy seguro que lo que me vas a dar es una string. Si fuera un boolean, por ejemplo, pues get boolean. Si fuera un char, get char. Pero si quieres jugar a lo atrevido, puedes poner las llaves estas que te estaba poniendo. ¿Vale? Entonces, yo sé que es una string. Pues pongo get string y le paso la clave, que en este caso era extra name. Y me dice, oye, esto está pidiendo una string. Pero yo no sé si existe algo que se llame así. Es decir, esto puede ser nulo. Porque yo le estoy diciendo, oye, dame una clave y nosotros sabemos que esta clave existe. Pero Android no lo sabe. Y si, por ejemplo, yo hago así, ahora la he cagado, ¿sabes? O estoy escribiendo esto y se me escapa una A. Entonces, esto no va a existir. Y no va a haber un valor para esto. Por eso esto puede ser nulo. Entonces, lo que le podemos decir es, dame esto si existe. Y si no, dámelo vacío. Y tengo que poner nuestra interrogación denulable. Ahora sí, si hay un valor con extra name, nos lo va a asignar en la variable name. Y si no hay un valor, nos va a poner una string vacía. Entonces, yo ya ahora sí puedo hacer que a mi text view result, que era el text view que creamos aquí en el XML, punto text. Y le vamos a poner el texto que queramos desde aquí. Hola, dollar name. Y vamos a ejecutar por última vez, con suerte. Escribe tu nombre. Aristidebs. Pulsamos. Hola Aristidebs. Y hemos creado nuestra mini, mini, mini primera aplicación decente, por así decirlo. Lo dicho, vamos a seguir con el curso de Android desde cero. A modo de información, para lo que me estéis viendo en YouTube o en Twitch, tenéis un canal en el Discord de la comunidad, que será Twitch Curso Android. Y aquí vais a tener toda la información del curso. Si hay preguntas, las podéis poner ahí. Y así tenemos todo encapsulado, para que no se pierda información. Que lo que nos interesa es tenerlo todo bien agrupadito. ¿Vale? Cosas que hemos tratado en el curso. ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí. Es más, vamos a hacer así. Ari Jimera. Y tenemos Android Expert. Aquí. Es decir, lo que llevamos del curso es, ¿qué es Kotlin? Instalar Android Studio para Kotlin. Valores y variables, trabajando con variables, funciones, funciones con parámetros de entrada y salida, instrucciones if, else, when, nulabilidad, ejercicios de if, else, array, listas en Kotlin, configurando Android Studio para Kotlin, desarrollando nuestra primera app y navegación entre pantallas. Esto es lo que llevamos. ¿Vale? Recordad que tenéis todo el link o todo el repositorio del curso poniendo en Twitch exclamación curso Android. Y que encima podéis colaborar, pues dándome un fab, compartiendo el tweet original, siguiéndome en mis redes. Y lo que me hace mucha ilusión, lo de nominarme a GitHub Start. Que ahora que le estoy dando tanta caña a GitHub, estaba ahí moviéndolo un poco ahora que termina el año. Y es totalmente gratis. Clicáis ahí, ponéis mi nombre y listo. Bueno, aquí la tenemos, ¿vale? Teníamos esto, que era escribe tu nombre. Aris. Púlsame. Hola, Aris. Y esto era más que nada para ver un poquito la navegación de la aplicación. Ahora nos lo vamos a currar un poquito más. Y también otra cosa que vamos a hacer es un pequeño menú inicial para probar todas las aplicaciones que vayamos desarrollando en el curso. ¿Vale? O en este curso básico. Así que yo le iría dando ya. Veo que no hay más dudas. Aquí tenéis toda la info necesaria. Perfecto. Vale. Pues. ¡Al lío! Vamos a empezar a crear varias aplicaciones en el proyecto durante este vídeo. Es por ello que no podemos tenerlo todo en pantalla. Porque si yo ahora ejecuto, nos va a salir esta aplicación de aquí, ¿vale? La que hicimos antes. La del nombre. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer otra aplicación? ¿Tengo que crear otro proyecto? Normalmente sí, obviamente, con sentido común. Pero para estas pruebas y para este curso, lo mejor es tenerlos todo en un mismo proyecto. ¿Y qué se me ocurrió? Pues que hagamos un menú. Vamos a tener un menú y cada botón del menú nos va a llevar a una aplicación. Así es lo que conseguimos es tener un proyecto sólido, con muchas pruebas, con muchas cosas y que os sirva de ejemplo. Fijaros que teníamos aquí First App, ¿vale? Que era lo primero que hicimos. Pues vamos a crear algo primero por fuera. ¿Y por qué por fuera? Pues porque me parece como la pantalla principal. Entonces lo voy a crear aquí fuera, por ejemplo. Le voy a dar a New, Activity y le vamos a dar a Anti-Activity. Porque con esto, obviamente, creamos una actividad que ya lo hemos visto. Así que le damos a Anti-Activity y le vamos a cambiar el nombre. Va a ser Menú Activity. Y fijaros que le voy a poner que sea Launcher Activity. ¿Qué significa esto? Pues que quiero que esta sea la pantalla principal cuando lancemos la aplicación, cuando ejecutemos aquí arriba. Porque de aquí vamos a poder ir a todas las pantallas. No sé si va a funcionar directamente, pero ahora lo revisaremos y veremos cómo comprobar que esté bien. Así que aquí simplemente le damos a Finish. Y esperamos a que se sincronice. Fijaros que en la aplicación anterior yo tuve que importar la R y ahora no. Eso pasa porque estoy en el directorio principal. Es la ventaja de estar en el directorio principal. Pero no nos sirve de nada porque normalmente no vamos a tener las cosas en el directorio principal por temas de buenas prácticas, de arquitectura y demás. Así que está bien ir acostumbrándose a importar. ¿Vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Pues vamos a ver si ha funcionado hacer esta pantalla, esta pantalla como la principal. La forma más fácil de verlo es ir al Android Manifest. Y vamos a buscar nuestra nueva pantalla. Antes teníamos esta, First App Activity y Result Activity. ¿Verdad? Ahora, fijaros que esta tenía pues el Intent Filter de Main Launcher. Y es que nuestra nueva pantalla también lo tiene. Y esto está mal. ¿Qué pasaría si ejecutamos? Pues posiblemente reventará. Vamos a probar. ¿Vale? Esperamos que se ejecute. Bueno, vamos a esperar a que se sincronice y todo esto. ¿Vale? Aquí abajo veis que se está instalando. Vamos a ver. Me lleva esta pantalla. ¿Por qué? Pues porque aunque yo le dije que esta nueva pantalla va a tener el Intent Filter. Es decir, que va a ser la pantalla principal. Esta también lo tiene. Y esto está mal. Y esto Android Studio te lo debería quitar automáticamente o debería ser inteligente. Si yo le digo que la otra es pantalla principal, esta no va a ser pantalla principal. Pero nos lo podemos cargar. Vamos a probar ahora. Ejecutamos. Fijaros que ha desaparecido incluso. La vuelvo a poner en el escritorio. Aquí. La abro. Y ya está. Tenemos nuestra pantalla en blanco que es la del menú. O espero que sea la del menú. Ahora en este menú Activity, yo aquí puedo diseñar lo que quiera. Y como dije, voy a crear un menú. Es decir, simplemente botones. Por cada aplicación vamos a crear un botón. Y cuando pulsas en ese botón, va a llevarte a una nueva pantalla. ¿Cómo hacemos eso entonces? Pues yo aquí, por ejemplo, fijaros que tengo Constraint Layout. Ya sabéis que he explicado Constraint Layout y Linear Layout y Frame Layout así muy por encima. Ya que hay tres vídeos en exclusiva que lo explican, ¿vale? Que los tenéis en la descripción de este vídeo si lo estáis viendo en YouTube. Si lo estáis viendo en directo, pues luego dejaré los links también. Y como esto va a ser un menú muy, muy, muy sencillo, yo puedo poner aquí un Linear Layout, ¿vale? Con una orientación vertical. Ya que quiero que haya un botón, un botón, un botón, un botón y así. Y aquí vamos a crear nuestro primer botón. Fijaros que podríamos usar este o el App Compact Button, ¿vale? Depende de la librería que queramos usar y demás. Vamos a dejar el App Compact. Y le voy a poner un Brat Content. Brat Content y Brat Content. Así se quedaría nuestro botón, ¿vale? Es bastante feo. ¿Qué podemos hacer? Pues para empezar ponerle un texto, ¿no? Un texto. Y esta aplicación o este botón te va a llevar a la aplicación que te saluda. Vas a poner aquí Saludad, ¿vale? De saludo, saludad. Entonces, lo dejamos ahí feillo, pero interesante. Fijaros que esto no está centrado. Lo podríamos alinear con un Layout Gravity Center. Pero incluso no sé si vale la pena. Obviamente hay que dejarlo así, pero ¿os parece bonito así? O es mejor recordar que podemos usar Brat Content para que solo coja el tamaño que necesita. O teníamos Match Pattern para que coja todo, ¿no? Y quizás aquí así queda un poquito mejor. Así que ocupe todo el lateral, todo el ancho. Así que lo podemos dejar así. Fijaros que obviamente el Gravity Center no vale para nada porque ya ocupo todo el ancho que tengo. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos ponerle un color, por ejemplo. Y fijaros que si yo hago aquí y en vez de esto pongo un botón, se va a ver azul o violeta. ¿Por qué pasa esto? Pues como os dije, por la librería. Cada librería de componentes y demás tiene un estilo u otro. Para este ejemplo vamos a quedarnos con el botón este aquí solo por el color, ¿vale? Más que nada porque es más rápido. Así que lo vamos a dejar así y vamos a poner un margen por los lados. Si yo quisiera poner un margen solo a mi botón, pues yo aquí puedo usar el atributo margen para ponérselo por todos lados. O margen top, botón, end o lo que sea, ¿vale? O si lo quiero solo por los lados, horizontal. Si lo quiero por arriba y por abajo, vertical. ¿Vale? Pero esto se lo voy a poner a todos, ¿no? Cada botón, cada aplicación que tengamos va a tener su propio margen. Pues le voy a decir aquí que quiero un margen horizontal. Es decir, que todo el lado de mi pantalla tenga un margen. Y voy a ponerle 16 dp. Y fijaros que ya este layout, que es el que contenedor, nos deja ese pequeño espacio. Y lo vamos a dejar así por ahora, creo yo. ¿Vale? Para saber que funciona, ejecutamos. Y fijaros que ya tenemos nuestro botón. Fijaros que tiene este efecto ripple ya de por sí, ¿vale? Pero que no hace nada porque no le estamos lanzando a ningún sitio. Pero es lo normal. Hasta aquí todo guay. También quizás tiene muy poco margen por arriba, ¿no? Pues en vez de margen horizontal, ponemos un margen entero. Y se lo ponemos por arriba, por abajo, izquierda y derecha. Ahora sí, volvemos a ejecutar. Un poquitín mejor. Al menos para salir del paso, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos acceder a este botón desde nuestro activity? Que esto ya lo hemos visto. Pues a través de la ID. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos aquí una pequeña ID. Y recordad que hay que poner unos nombres coherentes, ¿vale? Como es un botón, yo pongo btn. Y ahora le pongo, pues, a dónde vamos a ir o lo que hace. Por ejemplo, saludad. Así. ¿Ves esta línea verde que me sale por debajo? Pues porque me está diciendo, oye, esta palabra no existe en inglés. ¿Estás seguro que la quieres poner? Obviamente, me acabo de inventar yo el nombre de esta aplicación. Así que sí. Y ahora, tenemos que acceder al botón. Y es que yo puedo hacer aquí. Val, button, saludad. Por ejemplo, es igual a findViewById. Le decimos que lo que quiero es un botón, ¿vale? Porque recordad que esto es un botón. Y accedemos a su ID. R.ID.button, estar, no. Bueno, botón, saludad. Y aquí tenemos ya el botón. Y fijaros que me está saliendo este error. Este error está mal, ¿vale? Es mi Android Studio que está un poco pillado. Porque si yo le doy al martillito, que es como reage el proyecto, ahora debería o irse o por lo menos no saltar ningún error. Y no ha saltado, ¿vale? Así que estas son cosas de el ID. Aquí poquito podemos hacer. Podemos intentar hacer un invalidar caché, ¿vale? Pero no va a solucionar nada. No más que solucionar nada, no aporta nada. Este error no molesta, no... Mira, fijaros, desapareció solo. La magia de Android Studio. Ahora sí vamos a continuar. Y es que nuestro botón le teníamos que hacer que cuando pulse haga algo. Y para eso teníamos los listeners. Yo pongo aquí set on click listener. Y aquí dentro yo puedo navegar a donde quiera. Para dejar esta aplicación o esta pantalla un poquito más bonita, vamos a crear un nuevo método. Los métodos ya los hemos visto. Span, el nombre del método. Que va a ser navigate to salud app. Los paréntesis y las llaves porque no recibe ningún parámetro. Entonces, este es el método que vamos a llamar desde el listener. Pero claro, aquí dentro no estamos haciendo nada. Aquí es donde tenemos que navegar a la nueva pantalla. Y si lo recordáis, lo hicimos ya en first app, ¿vale? Que teníamos el intent de aquí. Obviamente aquí está un poquito más feo. Vamos a dejarlo más bonito o por lo menos más arreglado, ya que no necesitamos parámetros por ahora. Y es que yo aquí puedo decir, val intent es igual a intent. Y esto recibe el contexto. Recordad que hay que importarlo, ¿vale? Que más que es opción enter. Y que cuando yo lo importo, fijaros que aparece, lo que hace es añadir la línea de código necesaria, ¿vale? Fijaros que al darle sale esta línea. Entonces, si por cualquier cosa no consigues añadir esa línea o importarlo, copias esta línea y listo. El menú no lo necesitamos. Lo voy a quitar por aquí. Y esto está llorando. Hay una línea roja. ¿Por qué? Pues porque no le hemos dicho a dónde vamos a ir, ¿no? Y lo que nos interesa es ir a first app activity. Pues hacemos aquí first app activity. Recuerda que había que poner dos puntos dos puntos. Class punto Java. Y ya funciona. Ahora lo siguiente es hacer start activity y pasarle nuestro intent. Y esto ya funciona. O al menos lo parece. Vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Fijaros que tenemos la misma pantalla. Pero que cuando le damos, nos va a llevar a nuestra nueva aplicación. O a una de nuestras aplicaciones, entre comillas. Pero bueno, ahí queda un poquito más ordenado. Y si le damos atrás, nos lleva aquí. Y obviamente, fijaros que en la toolbar no hay un botón de atrás. Eso lo explicaremos más adelante. ¿Vale? Pero ya tenemos nuestro primer menú para poder acceder a nuestras partes del código. Ah, bueno. Mejor dicho, a nuestra parte de aplicación. Porque aunque aquí lo divida como pequeñas aplicaciones, esto básicamente podría ser una pantalla de WhatsApp. Y cuando pulsas en un mensaje, llevarte aquí o lo que sea. ¿Vale? Y lo último que me quedaba por explicar del menú, fijaros que me sale una línea. ¿Vale? Aquí abajo. Esto es un warning. Un warning lo que hace es decirte, oye, esto funciona, pero puede que se pueda mejorar. Puede que pueda provocar algún error. Atento. Simplemente valídame que esto está bien. ¿Por qué? Porque me está diciendo, oye, la función navigate to salud app puede ser privada. No quiero meterme ahora en programación orientada a objetos, ni nada de esto. Pero una función privada significa que solo podemos acceder a este método desde dentro de esta clase. ¿Vale? Y como nosotros no vamos a llamar a este método desde fuera de esta clase, yo opulso en la bombillita que me va a salir y le digo que lo haga privada o lo escribo llamando. ¿Vale? Es poner simplemente private delante. Y ya no tenemos ningún error. Ahora que tenemos nuestro menú, vamos a crear nuestra segunda aplicación. porque ya teníamos este pequeño First App y vamos a crear una segunda aplicación muy sencilla, da igual, pero para seguir practicando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues yo esto por ahora no lo necesito, pero lo puedo dejar preparado. Lo que voy a hacer es duplicar este botón y fíjate que ya me sale aquí abajo. ¿Vale? Si os parece que están muy juntos, pues podemos ponerle un margen, que esto ya deberíais saber hacerlo. Os lo dejo a vuestra opción. Pero fijaros que está llorando porque estoy usando la misma ID y obviamente no podemos usar IDs iguales. Esto lo vamos a llamar Button IMC App. Algunos ya sabréis lo que es IMC. Si no, ahora lo explicaré. Pero este va a ser el segundo botón que nos lleve a nuestra segunda pequeña aplicación. Y aquí vamos a poner IMC App. En el menú vamos a hacer lo mismo. Duplicamos esta línea y aquí ponemos Button IMC App. Y aquí vamos a buscar Button IMC App. ¿Vale? Fijaros que vuelve a salir el error. Da igual. Y aquí vamos a llamar a este nuevo botón. Set on Click Listener. Y vamos a crear, vamos a ir Navigate To IMC App. Obviamente esto no existe. ¿Vale? ¿Por qué lo estoy haciendo antes? Porque os voy a enseñar que si le das a la bombillita cuando hay algo rojo te dice Oye, esto no existe. ¿Quieres crearlo? Y le doy y pum me crea la función y ahorro un poquito de tiempo. ¿Vale? Entonces, obviamente por ahora no vamos a navegar a ningún sitio porque todavía no está hecho pero lo dejamos ahí preparado. Entonces ¿Qué es el IMC? El IMC es el índice de masa corporal y su cálculo es muy sencillo. ¿Vale? Lo tenía por aquí dame un segundo y os lo enseño. IMC a ver índice de masa corporal y abrimos esta cosita. Bueno Básicamente lo que nos interesa de esto es saber Uy, coño Uy Es que es una fórmula muy sencillita ¿No? Es el peso entre la estatura al cuadrado y esto pues nos da por ejemplo un número Yo por ejemplo yo mido un 86 un 87 y peso bastante peso 95 kilos porque soy una foquita ¿Vale? Y lo calculo y me da un 27,2 y esto me dice que estoy en un peso superior al normal no es obesidad pero estoy un poquito alto un poquito alto ¿Vale? ¿También por qué? Pues porque soy una una poderosa máquina llena de músculos ¿Vale? Obviamente no pero es lo que me gusta creer o me gustaría creer pero básicamente vamos a poder realizar este cálculo a través de la aplicación que vamos a hacer La idea es crear una aplicación un poquito de este rollo ¿Vale? Así bien bonita donde podemos seleccionar la altura hombre o mujer el peso la edad y calcularlo y esto nos lleva a otra pantalla y demás ¿Vale? Entonces queda un ejemplo muy guay porque queda una aplicación completa y yo creo que mola Esto bueno lo voy a guardar por si acaso para hacer luego una prueba de que nos funciona todo igual ¿Vale? Y como dije teníamos el menú entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar a crear un directorio nuevo donde vamos a hacer nuestra aplicación porque teníamos la sintaxis que es donde hemos aplicado las arrays y fell list todo esto la primera aplicación y los ejercicios que dentro de poco haremos más ejercicios para continuar lo que hacemos es crear un nuevo directorio new package y lo vamos a llamar imc calculator porque soy súper original ¿No? Pero no es un índice de masa calculador pues un índice de masa corporal calculador pues eso y aquí dentro le damos a new y vamos a crear nuestra primer activity que sería un entity activity porque lo vamos a hacer todo desde cero el nombre pues el que queramos pero lo normal es que termine en activity lo que sea por ejemplo imc activity o imc calculator activity ¿Vale? imc calculator me gusta activity fíjate que esto se va a llamar activity imc calculator le decimos que nos genere el layout que es el xml esto no lo queremos tal como siempre codling y le damos a finish fijaros que nos va a pedir importar la r ¿Vale? la r es como el fichero de referencia donde están todas las ideas y toda uy y toda la información del proyecto ¿Y por qué no lo pilla automáticamente? porque no estamos en el directorio principal ya que hemos creado nuevas carpetas y fijaros que todo esto funciona pero seguro que vamos a tener un error si vamos al android manifest fíjate que no está pillando esto ¿Vale? ¿Por qué no pilla esto? bueno el android manifest es el fichero que define todas las pantallas que tiene nuestra aplicación y no lo encuentra porque no está en el directorio android master imc calculator ¿No? está dentro de imc calculator de este directorio entonces hay que poner ese nombre primero fíjate que si yo pongo imc calculator ahora obviamente quito esto que lo duplique ahí ahora si lo encuentra esto debería ser automático ¿Vale? pero la última versión de android studio pues funciona como quiere entonces hay que hacerlo a manita pero está bien para ir viendo un poquito los errores habituales con los que nos podemos encontrar ¿Ahora qué sería la cosa? Pues que nuestro menú el menú activity voy a cerrar esto aquí cuando pulsemos en el ir al índice de masa corporal ¿Vale? al segundo botón pues vamos a crear un intent va al intent es igual a intent this y el nombre de la clase que era imc calculator activity dos puntos dos puntos class java decimos start activity intent y con esto ya podemos navegar ¿Vale? navegar a la nueva pantalla entonces vamos a abrir el proyecto y si le damos aquí ya podemos llegar aquí obviamente no pasa nada ¿Vale? pero porque no hay nada pintado esto lo vamos a hacer nosotros ahora poquito a poco ¿Vale? a ver los cálculos son muy sencillos ¿Vale? pero vamos a ir poco a poco y vamos a ir pintando la pantalla también poco a poco y es que si visteis el ejemplo todos los colores son muy parecidos ¿No? obviamente tenemos como una gama cromática seleccionada y eso es lo primero que voy a enseñar los colores nosotros si vamos aquí ¿Vale? fijaros que si ponemos vista de Android siempre vista de Android vamos a trabajar y vamos a aplicación Reds Values tenemos un fichero que se llama Colors aquí vienen definidos los colores que vienen por defecto pero yo puedo crear cualquier color y definirlos aquí entonces si yo por ejemplo creo un color llamado fijaros este ¿Vale? en vez de White lo llamo Background pues si yo tengo cuatro pantallas a las que le digo oye el Background va a ser este color de aquí y luego tengo que cambiarlo no tengo que ir pantalla por pantalla cambiando ese valor solo vengo aquí y cambio el color ¿Vale? este color se puede cambiar así es decir a través de su hexadecimal creo que es o podemos ir al cuadradito a la izquierda y fijaros que puedo cambiar automáticamente el hexadecimal y se cambia automáticamente ¿Vale? yo este lo voy a dejar blanco pero para que lo sepáis ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra propia paleta de colores ¿Vale? es decir los colores que yo quiero usar durante todo el proyecto fijaros que lo que yo hago es voy a crear unos colores que ya tengo preparados en el otro proyecto y los voy a pegar aquí fijaros los nombres yo lo que estoy diciendo es background component porque este va a ser el background que va a tener cada uno de los componentes de mi vista luego va a tener el background component selected que es otro color para cuando clico en ese componente el background de la app el background del botón porque todos los botones van a tener este background y el title text ¿Vale? es decir los títulos los títulos van a tener este gris por defecto o bueno no por defecto porque se los vamos a tener que poner pero así me entendéis ¿No? Entonces ahora yo voy a venir aquí voy a cerrar esto voy a cerrar esto por ahora vamos a ver lo que necesitamos y es esto de aquí por ahora solo vamos a necesitar el imc calculator el layout y la activity el layout vamos a poner vista split y vamos a empezar a crear la vista como quiero que practiquemos con las costry layout y los linear layout vamos a montar la pista solo con esos dos componentes ¿Vale? es decir cada uno de los componentes o lo que es el esqueleto core estará con costry layout y dentro de cada componente lo haremos todos con linear layout horizontal y vertical entonces es el momento de crear nuestro primer componente ¿Vale? y si os pongo el ejemplo otra vez aquí vamos a abrir la aplicación esta de aquí fijaros esto de aquí esto de aquí es un componente que nos permite pues aparte de poner un sombreado nos permite redondear los bordes y dar ese efecto que es tan habitual en las aplicaciones ¿Verdad? pues este componente aquí se llama card view y vamos a crear nuestro primer card view ¿Vale? para ello abrimos aquí ponemos card view y nos sale este de aquí el tamaño vamos a ponerle 0 de P ahora os explico por qué y la altura le vamos a poner 150 de P voy a cerrar aquí por ahora ¿Vale? y este es otro primer componente que está llorando obviamente porque no está enganchado ¿Vale? si ya hemos trabajado con Constraint Layout sabemos que hay que engancharlo a los lados y si no has trabajado con Constraint Layout tienes el vídeo donde explico todas las Constraint Layout ¿Y cómo vamos a solucionar esto? pues yo le he puesto 0 de P porque voy a crear dos cards ¿Vale? entonces yo podría duplicar esto de aquí pero no sé si hacerlo ya voy a hacerlo ya bueno sí vamos a hacer así y voy a duplicar estas dos cards ¿Por qué? porque con las Constraint Layout tenemos las cadenas yo puedo decir que un componente de aquí por ejemplo se enganche a otro de aquí y viceversa entonces cada uno va a ocupar justo justo lo mismo el uno que el otro y así podemos hacer este efecto de aquí ¿Vale? que queda tan guay o yo creo que queda muy guay entonces lo primero es ponerle un background ¿No? el color para las card view vamos a usar el atributo app dos puntos card background color y recordad que creábamos los colores antes de aquí ¿No? es decir aquí teníamos estos colores pues yo por ejemplo al primero que es este de la izquierda lo voy a marcar como le voy a poner el background selected que es este más oscuro porque por defecto va a empezar seleccionado ¿Vale? entonces le pongo para acceder los colores pongo arroba color y fíjate que me salen todos los colores voy a cerrar esto aquí para que haya más espacio y huya ahí ¿Vale? background color selected y voy a copiar esto y se lo voy a poner aquí a este pero solo background color o background component perdón ¿Vale? es decir el selected y el no selected ahora es que no los vamos a no vamos a ver el uno del otro hasta que los enganchemos así que creo que va a ser lo primero fijaros que yo para enganchar voy a decirle bueno primero lo engancho para arriba ¿no? top to top of parent start to start of parent es decir le estoy diciendo a esta card que se engancha arriba y a la izquierda ¿Vale? al padre es decir la vista principal y este le voy a decir el top to top of parent también y en vez de start to start le voy a decir end to end of parent ¿Vale? y reformateo fíjate que ya tenemos este aquí y este aquí ¿Vale? pero 0 de p entonces no ocupan espacio por ahora porque ahora le voy a decir a este le voy a decir el final de tu vista va a estar hasta donde empieza esta otra vista y a este le voy a decir el principio de tu vista contra y estar va a estar al final de esta vista aquí pero claro entonces tengo que ponerles una ID ¿No? aquí le ponemos ID view male es decir vista de hombre y aquí ID view female entonces le digo oye a mi vista de mujer empieza donde termina el view male y a mi vista de hombre termina donde empieza el view female y fíjate que ahora ya ¡Pum! aunque tengan este 0 el 0 es decir le está diciendo ocupa todo lo que tú puedas y esto es lo que ocupa entonces ya empezamos a tener algo pero obviamente no está perfecto ¿No? porque si comparamos esto con esto le queda un cachito vamos a ver cómo podemos mejorarlo para empezar yo quiero un espacio en el medio entonces voy a decirle al primero que ponga un margen al final de 16 dp y así queda un poquito más chulo creo yo ¿Por qué no le pongo margen por aquí o por arriba? pues porque fíjate que todos mis componentes tienen el mismo margen por el lado ¿Vale? entonces en vez de ponérselo a sacar se lo pongo al padre de todos y le digo oye ponme un padding horizontal de por ejemplo 16 dp fíjate y un padding vertical de 32 dp este más grande y fíjate que ahí queda ya un poquito más enganchado pero si seguimos viendo lo veis distinto ¿Verdad? por ejemplo las esquinas ¿No? pero mira aquí con el fondo blanco lo bueno del fondo blanco es que apreciamos las cards que dejan este este sombreado por debajo ¿Vale? que es el efecto que está súper chulo pero claro yo quiero que sea redondito yo no quiero hasta mojón picudo esto te saca un ojo tú te acercas mucho a esta aplicación y pierdes un ojo aquí no aquí sería un leverañazo ¿Cómo conseguimos esto? pues tenemos otro atributo más en las card view ¿Vale? a mí es que me encantan las card view y lo vamos a poner aquí el atributo va a ser a dos puntos card corner radio el corner radio es el radio que queremos de de la esquina ¿Vale? el redondeado yo suelo poner siempre 16 dp y fíjate cómo se queda ¿Vale? fíjate la diferencia entre ese y este ¿No? ahora se lo pego aquí es decir aquí y ya está mucho menos picudo pero si en vez de 16 le pongo 160 este por ejemplo ya se ve esta cosa ¿Vale? entonces ya podéis jugar con los números como queráis ustedes como más os guste y fijaros que este este válgono es un poquito más oscuro porque es como el seleccionado ¿Vale? entonces con esto ya tendríamos la primera parte de nuestra aplicación obviamente esto es esto así que habrá que seguir mejorándolo ¿No? y aquí entran otros términos que sí quería enseñaros el primero es cómo poner una imagen pero antes de eso vamos a crear nuestra vista porque fijaros que el padre ahora de esta vista y de esta vista son card view ¿Vale? yo no puedo maquetar muchas cosas dentro yo si quiero poner por ejemplo dos ítems voy a crear o un constraint layout o un linear layout o un frame layout es decir un contenedor que nos permita gestionar las vistas y como dije vamos a usar las linear layout porque ya los hemos explicado ¿Vale? no los he explicado directamente en este vídeo pero tienes un vídeo en la descripción donde está todo explicado y para ello les vamos a decir que como ya está dentro de este ¿Vale? este ya tiene un tamaño fijo una anchura y una altura pues le voy a decir oye mi linear layout va a ocupar todo lo que tú le dejes es decir todo el espacio que tenga el padre y le vamos a decir la orientación porque queremos poner una vista debajo de otra pues entonces va a ser vertical y cerramos esto de aquí ¿Vale? entonces yo aquí por ejemplo imaginaros que yo pongo un texto rápido de ejemplo ¿Vale? grab content y grab content y sea text yo puedo poner aquí olita ¿Vale? y lo cierro no se ve ¿Vale? porque es esto vamos a poner un text color white ahí y fijaros que si yo pusiera muchos olitas de estos muchos text view aparece uno debajo de otro ya que tenemos el layout el linear layout compad este que es el que nos permite gestionar las vistas ¿Pero qué me interesa a mí? vamos a ver vamos a cerrar aquí me interesa hacer algo así es decir una imagen y un texto pues vamos a empezar con las imágenes y es que en Android podemos poner varios tipos de imágenes ¿Vale? podemos usar imágenes normales una JPG una PNG o lo demás o podemos usar vectores los vectores o las imágenes vectoriales son las mejores porque son imágenes que nos permiten escalarlas sin perder calidad y consumen o tienen un tamaño muy pequeño ¿Vale? los vectores son las típicas imágenes SVG os voy a buscar ahora un ejemplo ¿Vale? que tengo aquí preparado descargas descargas perdón y fijaros por ejemplo aquí ¿Vale? aquí tengo un montón de imágenes por ejemplo este SVG fíjate que ocupa un kilobyte y si yo lo abro ¿Vale? se me abre en el navegador así ¿Pero qué pasa si yo le doy a abrir con por ejemplo TextEdit? pues que se ve esto porque un vectorial es así ¿Vale? entonces estos ficheros son buenísimos para Android el problema es que no se puede tragar un SVG de golpe para ello vamos a ir a proyecto y vamos a ir a DragWayball ¿Vale? en DragWayball es donde ponemos todas las imágenes pues yo le voy a dar a botón derecho New y vas a seleccionar Vector Asset es decir un asset de vector fíjate aquí que tenemos ya varios vectores por defecto que nos trae el propio sistema ¿Vale? entonces tú puedes usar todos estos iconos tú seleccionas este le pones un nombre y ya tienes tu vector le pones el tamaño el color y listo pero obviamente yo quiero mi vector quiero mi puñetero vector pues ¿Qué hago? le damos aquí a Local File y selecciono el que yo quiera por ejemplo yo voy a ir aquí a Descargas y tengo estos vectores que preparé antes ¿Vale? tenemos el de Female y el de Male cogemos el de Hombre por ejemplo y fíjate que es este de aquí y me pone que es de 800 por 800 es enorme pero me da absolutamente igual y antes de eso perdón voy a cambiarle el nombre porque esto no es un nombre apropiado mi recomendación si es un icono le ponemos ic barra baja male por ejemplo es decir un nombre descriptivo y sencillo Next y fíjate que me va a decir dónde lo va a guardar en Drawable le damos a Finish y lo tenemos aquí ¿Vale? y también obviamente vamos a poner el de Mujer ¿Vale? que está aquí Female esta aquí sí le damos y fijaros el problema de este que este tiene mucho más margen por los lados entonces se va a quedar así un poquito más pequeñito no tuve tiempo para buscar otro recurso otro Drawable mejor pero lo importante es entender la idea ¿No? obviamente también todos estos ficheros los podéis descargar luego o los vais a poder descargar luego cuando esté el curso terminado ¿Vale? si alguien los necesita o lo que sea ic barra baja female y next vamos a Finish y ya tenemos aquí nuestros dos iconos perfecto entonces voy a la vista de male otra vez y vamos a empezar a darle un poquito de amor lo primero ¿Cómo se cargan las imágenes una vez las tenemos ya en nuestro proyecto? pues vamos a usar el componente llamado Image View el Image View es básicamente una pantalla a la que tú le dices oye muestra esta imagen y la muestra ya está ¿Vale? es súper sencillo pero muy práctico obviamente para ello ¿Vale? lo que vamos a hacer aquí pues será ponerle un tamaño que queramos recordad que era de 800 por 800 y encima es un vector puede ponerse el tamaño que queramos yo le voy a poner 60 60 por 60 ¿Vale? no necesito más ya está y luego le voy a poner pues la ruta o el fichero que quiero que cargue ¿No? fíjate yo pongo SRC y es este de aquí este atributo y me dice ¿Qué quieres cargar? pues quiero cargar del directorio arroba drawable el icono de hombre y fíjate ahí está ya tenemos nuestra primera imagen cargada pero ¿Cuál es el problema? es negra es negra entonces con este fondo se ve fatal ¿Qué podemos hacer? hay que buscar ahora otra imagen en Google estar ahí investigando piquipi no lo que podemos usar es el atributo tint yo voy a poner aquí app dos puntos tint ¿Vale? y aunque no lo pille da igual así yo le voy a poner igual y vas a poner pues un color arroba color white y fíjate que ya pum sirve entonces así podemos pintar nuestras imágenes también ¿Vale? y nos quitamos tener que buscar la imagen perfecta en internet y todo eso obviamente si clicamos en email está aquí el vector es esto de aquí ¿Vale? entonces fijaros que es muy sencillo que yo sé que aquí es el color que le está poniendo yo podría cambiar el color aquí a rojo por ejemplo y fijaros que si yo me cargo el tint se va a ver rojo pero no todos los vectores son tan sencillos ¿Vale? obviamente está bien que sepáis esto pero vamos a cambiarle el color siempre a través del tint ahí y luego nos quedaría ponerle un texto debajo ¿No? porque si vemos esto pone hombre pues vamos a poner aquí un text view de tamaño bravcont es decir ocupa el texto o el espacio que tengas que ocupar y la altura igual text hombre ¿Vale? y recordad que el color dijimos que habíamos creado un color específico para eso ¿No? que es el title text pues le vamos a poner text color arroba color text title text perdón ¿Vale? y lo tenemos ahí pero yo estoy viendo muchísimos problemas con esta card para empezar esto está en minúscula y esto está en mayúscula ¿Cuál es la solución más obvia? ponerlo en mayúscula ¿No? ¿Pero qué pasa si luego bueno todavía no lo he explicado pero esto por ejemplo no es la mejor solución si yo quiero que un texto porque imaginaros que podemos reaprovechar este texto ¿Vale? ahora veremos cómo pues yo en algún sitio lo quiero en mayúscula y en otro en minúscula pues ¿Qué vamos a hacer? vamos a usar el atributo text all caps es decir todo el texto en mayúscula y le ponemos true ¡Bum! enganchadito ahí ya en mayúscula y aunque aquí lo pongamos en minúscula aquí lo pone todo automáticamente en mayúscula ¿Qué más cositas? pues esto está muy pegado ¿No? pues le voy a decir oye pon un margen en la parte de arriba de mi text view que sea de 8 dp y un poquito más separado esto obviamente es igual de correcto a ser así que decirle a mi image view pon un margen en la parte inferior de 8 dp ¿Vale? lo puedes poner arriba lo puedes poner abajo es obviamente sentido común el de abajo puede tener un margen por arriba o el de arriba puede tener un margen por abajo y reformateo el código ya lo he hablado muchas veces creo pero reformatear el código es fijaros lo desformateo es organizar que cada línea esté en su sitio y para ello yo tengo un atajo de teclado pero podemos ir a code y darle a reformat code ¿Vale? en mi caso es opción comando L ¿Vale? y tenemos esto pero no se parece mucho a esto ¿Verdad? ¿Qué está pasando? pues que esto está en el centro y esto no para hacerlo yo voy a coger a mi padre es decir al linear layout y le voy a decir oye la gravedad el gravity de este layout va a ser center ¡Pum! y todo al medio y fijaros que ya ha quedado pues un diseño un poquito mejor ¿No? vamos a ejecutar por ejemplo para ver cómo va yendo así que ya sabéis abro aquí vamos a IMSA y tenemos pues ya nuestra primera vista o algo hecho que no de tanto asco ¿Verdad? y recordad que este color a ver si está bien porque se ven muy parecidos aquí selected y aquí background component perfecto eh eh Douglas Warner me dice que a través de estos números es decir en el vector el viewport de este puedo quitar ese espacio y sí ¿Vale? en esta overflow está todo explicado pero no me parecía nada básico para un curso básico y no quería que os explotara la cabeza así que lo dejéis pero sí se puede mejorar ¿Vale? ya quizás lo explicaré en otro vídeo o lo que sea ya tenemos nuestra primera card ¿Vale? nos quedaría hacer la segunda card que es exactamente igual yo podría copiarlo o lo puedo hacer a mano para seguir practicando lo perfecto es que lo hagáis a mano y lo seguís trabajando ¿Vale? muy sencillito aquí un linear layout que sea match pattern y match pattern y aquí ¿Qué le falta a este linear layout? la orientación orientación vertical aquí dentro le ponemos nuestro image view así que tenía un tamaño de 60 dp por 60 dp uy ahí no aquí 60 dp ¿Qué más tenía este atributo este image view? pues obviamente el atributo src que es el que define la imagen que va a cargar que en este caso va a ser ic female ¿Vale? y el atributo app dos puntos tint que esto va a ser igual a arroba color white luego va a tener un texto también que esto va a ser un text view brav content brav content el texto va a ser mujer así en minúscula y el último atributo va a ser el text all caps a true que no va a ser el último porque nos falta el text color que era title text y esto no estaba centrado porque nuestro linear layout necesita el atributo gravity center y nos falta ponerle un padding o un margen mejor dicho al este ¿Vale? recordad que aquí el margen se lo dejamos en el de arriba es decir margen button pues este se lo vamos a poner abajo margin talk 8dp y tendríamos esto de aquí ¿Vale? un poquito ya mejor ¿Qué más cositas nos quedan? voy a explicar otro tema más que no he hablado de él pero como dije quiero que esta aplicación quede bastante bien hecha ¿Vale? y se trata de los streams o los localizables ¿Vale? poner un texto aquí fíjate que si yo pongo hombre o mujer se me sale en amarillo y me dice oye esto debería ser un recurso de string y tiene toda la razón para ello vamos a ir a proyecto y en values fijaros que tenemos un fichero llamado strings este fichero es el que nos permite añadir los textos ¿Vale? es decir porque imaginaros que yo tengo una aplicación en 29 idiomas ¿Cómo pongo aquí hombre mujer men o man female lo que sea ¿Cómo pongo todo eso en todos los idiomas? ¿No? porque solo hay un texto no hay un por ejemplo aquí yo no puedo poner android text english female por ejemplo ¿Vale? yo no puedo hacer algo así female obviamente yo solo puedo poner un texto pues para ello tenemos el fichero stream porque lo que me permite es que yo cree recursos aquí con un nombre específico por ejemplo aquí yo puedo poner stream name por ejemplo y definir la ruta o esto por ejemplo era muy sencillo que era mail ¿No? por ejemplo pues voy a poner aquí mail y fijaros la organización de esto y aquí dentro yo pongo hombre ¿Vale? entonces ahora en lugar de poner hombre aquí voy a cambiar esto y voy a poner arroba string mail y fíjate que sigue saliendo hombre ¿Vale? porque esto hace referencia a esto pero es que ahora yo puedo tener varios ficheros stream y cada fichero stream va a ser para un idioma entonces si yo ahora crease otro fichero stream para el inglés ¿Vale? que lo veremos más tarde tampoco es plan ahora pues ese fichero va a tener otro stream mail igual pero en vez de hombre va a poner man por ejemplo ¿Vale? entonces esta palabra clave es la que va a definir a cada lenguaje esta palabra y así conseguimos poder tener la aplicación en todos los idiomas que queramos ¿Vale? por eso decía oye si yo quiero que aquí esté en minúsculas y aquí en mayúsculas porque quiero reutilizar este este string este recurso pues podemos usar el text all caps ¿Vale? entonces el fichero string es una maravilla y es imprescindible utilizarlo aquí voy a crear otro que sea female mujer y hago lo mismo en vez de aquí poner mujer pongo arroba string female listo y tenemos lo mismo pero bien hecho ¿Vale? y hemos dado otro pasito para aprender a programar Android de verdad conocer todos los conceptos y todo lo necesario vamos a ver ¿Vale? la aplicación obviamente ya no quiero decir que va cogiendo forma porque todavía está muy verde ¿No? vamos a esperar que compila a ver se pilló ahora no pilla el emulador ¿Vale? cuando pone waiting for target device a veces hay que esperar y se soluciona creo que ya se solucionó no lo vamos a volver a ejecutar ahora sí ¿Vale? y bueno va mejorando un poquito obviamente si lo comparamos con esto está fatal ¿No? pero para empezar ¿Por qué está fatal? pues por el background de atrás que no lo hemos puesto si yo quiero ponerle un background o un fondo de color a toda mi aplicación voy a ir al padre de todos que en este caso es el costring layout este y le voy a poner un background fíjate que los card era app card background color ¿Vale? para los otros componentes que no sean card es simplemente android.background y aquí podemos poner arroba color y el color que queramos en este caso yo voy a poner background app se llamaba y bueno bueno esto ya es otra cosa ¿Eh? hasta aquí ya tenemos el diseño ahora nos queda empezar a implantar la lógica y es que si veis aquí este es el seleccionado si yo selecciono este se tiene que marcar a oscura y este aclararse ¿Vale? pim pam pum pam pum pues ya que tenemos este cacho es el momento de ir a la lógica e ir aquí a la activity ¿Qué vamos a hacer ahora? pues tendremos que empezar a preparar esa lógica y para ello vamos a empezar a hacer muchos métodos ¿Y por qué son tantos métodos? porque me gusta hacer las cositas bastante separadas aisladas y limpias ¿Vale? por ejemplo yo voy a tener que acceder a esta card y a esta card ¿No? que son estos de aquí pues lo primero vamos a tener que crear el acceso a esas dos vistas que ya lo hemos hecho en el tutorial anterior o en la aplicación anterior mejor dicho así que vamos a ir aquí arriba y voy a poner private porque solo voy a acceder desde esta clase entonces siempre es private late init bar y vamos a crear nuestro view mail ¿Vale? que es esta card de aquí ¿Os acordáis? este card view que es view mail el nombre no tiene que ser igual pero a mí me gusta ponérselo igual ¿Vale? y le decimos que va a ser un card view pero fíjate que le estoy diciendo late init es decir no te inicies ahora te vas a iniciar cuando yo te diga ¿Vale? y vamos a crear otro que sea view female ¿Vale? ¿Por qué no los voy a inicializar aquí? porque aquí fuera no funcionaría ¿Vale? yo no puedo poner aquí find view by id r.id punto esto porque falla ¿Vale? entonces habría que hacerlo dentro de este método pero si yo hiciera todo esto dentro de este método y yo quiero acceder a view mail en otro método distinto no funcionaría ¿Vale? por eso se hace así se pone arriba la declaración del componente y se declaran en uno de los métodos en este caso yo en el onCreate siempre lo primero que hago es llamar un método que se llame init component es decir iniciame los componentes esto no existe esto hay que crearlo creamos aquí una función privada fan init component por ahora esta función lo único que va a hacer es inicializar estos dos componentes aquí ¿no? entonces yo puedo hacer aquí view mail es igual a findview by id r.id punto view mail y view female es lo mismo findview r.id punto view female ahora voy a crear otro método más porque voy a tener que controlar el click de este y de este ¿no? es decir para saber cuando clico en esta tarjeta para poder marcarlo o desmarcarlo o lo que sea entonces ahora creo otro método más llamado init listeners los listeners son las funciones que están escuchando por ejemplo yo estoy escuchando a ver cuando pulsas un botón ¡pum! eso es un listener ¿vale? entonces voy a crear esta función fijaros que yo la puedo crear así directamente y la voy a poner debajo de esta para seguir un orden mental un poquito ¿vale? esto es lo que va a hacer ahora es acceder a cada uno de estos de estas vistas y ponerles un set on click listener es decir un listener de click ¿vale? para ello simplemente hago aquí view mail por ejemplo punto set on click listener y aquí dentro de estas llaves puedo hacer lo que yo quiera y para el view female lo mismo punto set on click listener ahora que tengo estos dos clics yo puedo decir oye cuando cliques en este cámbiale el color o cámbiale el background ¿no? es decir porque fijaros que básicamente el efecto este es simplemente que a este le cambio el background y a este le cambio el background ¿no? el color del background entonces vamos a crear otra función aquí private fun set gender o gender sí color esta función se va a llamar cada vez que pulsemos aquí o aquí me da absolutamente igual ¿vale? es decir yo cada vez que pulse en el view male voy a llamar a esto y cada vez que pulse en el view female también lo único que le voy a tener que pasar un parámetro ¿vale? es decir esto va a recibir un parámetro is view selected y esto va a ser un boolean entonces ahora me está pidiendo estas dos cosas ¿no? pues es que voy a crear ahora dos funciones aquí arriba dos variables mejor dicho ¿vale? private par is male selected ¿vale? y esto va a ser un boolean que va a ser un true va a empezar en true y otro is female selected que este va a empezar a false esto se puede hacer con un solo boolean ¿vale? pero quiero empezar de la forma más básica entonces si alguien va a decir en los comentarios oye esto se puede optimizar si se puede optimizar todo en la vida se puede optimizar pero hay que ir paso por paso y entendiendo las cosas entonces yo aquí cuando pulse en el male voy a decir is male selected y aquí is female selected ¿por qué? porque ahora en el color este en el set de under color yo voy a cambiar el color dependiendo de si es seleccionado o no es decir yo voy a coger a mi view male ¿vale? fijaros que todo esto se puede hacer en el mismo método es decir esto lo puedo hacer aquí dentro pero hay que ir empezando con las buenas prácticas desde el principio cada método debería ser una única cosa lo que dice el nombre este es cambiar el color del género pues ya está pues eso es lo que va a ser ¿vale? para cambiar el background en los car view desde el código no desde el xml yo lo que voy a decir es .set car background color ¿vale? y esto va a recibir un color ¿por qué hago esto? porque cuando yo pulse en el view male ¿vale? lo que voy a a ver a ver a ver a que lo cambié luego claro vale vamos a quitar el set del color este aquí perdón ¿vale? porque ya lo dejé un poquito más limpio estoy mirando la chuleta y a veces me confundo pues cuando pulse aquí va a decir oye ¿qué fondo le ponemos a esta vista? ¿y qué fondo le ponemos a esta vista? ¿no? entonces yo podría hacer algo así fijaros que yo podría hacer aquí por ejemplo val male color es igual a if is male selected pues puedo crear aquí un color ¿no? r.color . background selected else r.color . background component solo ¿no? es decir si el chico ha sido seleccionado o es seleccionado está seleccionado le vamos a poner este background aquí fijaros que para acceder a los colores desde el xm desde el código simplemente hay que poner r.color . y el nombre ¿vale? fijaros que ya me lleva aquí directamente y ahora poner este color aquí que tampoco va a funcionar esto ¿vale? ahora es explicar el por qué pero esto es una mierda ¿y por qué es una mierda? porque entonces ahora para la mujer tengo que hacer esto también val female color es igual a if is female selected y copiar todo esto esto parece que tiene sentido es decir ¿tiene sentido que yo tenga que replicar esto cuando el código es exactamente el mismo y solo cambia esto? porque el resto es igual pues obviamente esto se puede optimizar y es lo que vamos a hacer vamos a crear otra función nueva que se llame get bueno vamos a poner primero private pan get background color ¿vale? y este si va a recibir un selected o un is selected background is selected component ¿vale? es decir el componente está seleccionado ¿por qué? porque lo que voy a hacer es que esta lógica que se reutiliza solo cambia esto ¿verdad? pues yo puedo coger por ejemplo este de aquí pegarlo aquí quitar esto de aquí y en vez de ponerle isMailSelected le voy a pasar lo que recibe por parámetro ¿vale? entonces esto este método ahora genérico si yo por ejemplo aquí si yo por ejemplo llamase ese método getBackgroundColor y le paso isMailSelected es le da absolutamente igual si es el chico o la chica puedo luego volver a llamarlo con isFemaleSelected y me va a dar el color correspondiente siempre para cada uno de los casos ¿no? pero claro esto está genial pero le falta una cosa y es que para empezar este método fíjate que me está diciendo ¿vale? voy a borrar esto por aquí un segundo me va a decir este método recibe un color ¿vale? y este r.color es una referencia al color pero no es el color de verdad para acceder a un color hay que hacer lo voy a poner aquí primero para que lo veáis hay que llamar a context context compact punto getColor le pasamos el contexto que siempre es this o por ahora siempre es this y por ejemplo este color de aquí y esto es el color que necesita este atributo o esta función ¿vale? entonces ¿qué podríamos hacer? podríamos hacer esto de aquí y esto aquí ¿no? y ahora esto si me va a devolver el real color por ejemplo pero volvemos a replicar código porque esto es todo igual ¿no? entonces en vez de hacer esto yo vuelvo a borrar todo esto nuevo que puse y creamos esto por ejemplo color reference ¿vale? aquí tengo la referencia al color entonces una vez tenga este o este solo una vez hecho eso voy a poner aquí el context compact getColor this color reference ¿vale? y aquí ya tenemos el color que realmente necesitamos y hemos evitado hacer dos veces esto y dos veces esto ¿vale? ahora puede que te haya explotado un poquito el cerebro al principio pero es practicar y cuando lo practiques un poco lo vas a entender ¿vale? así que calma nadie lo dominó todo al principio vuélvete a mirar el vídeo si lo necesitas ve entendiendo los conceptos poco a poco y si lo tienes que hacer sin el refactor es decir si lo tienes que hacer esto duplicado al principio hazlo duplicado entiéndelo y luego intenta mejorarlo ¿vale? pero no te vuelvas loco con tener el código perfecto al principio porque no te va a salir siempre el código se puede mejorar y no te deberías agobiar con eso ¿vale? entonces yo ya tengo esta función aquí que es una pasada porque aquí yo puedo llamar a getBackground pasarle isMailSelected o isFemaleSelected y me va a devolver el color o al menos quiero que me lo devuelva ¿no? porque todavía no lo está devolviendo para que devuelva hay que poner recordar el return y esto va a llorar y me va a decir oye dices que necesitas devolver esto pero no lo estás devolviendo pues ahora le digo aquí sí aquí perdón vamos a devolver un int porque esto es un int ¿vale? a veces si no sabes lo que quieres devolver o si no sabes el tipo fíjate que si borras esto te va a salir un error pero te lo va a decir aquí que no estás mandando nada un int y que necesita o que va a encontrar un int ¿vale? entonces sabes que lo que tienes que devolver es un int pues haces así ahora ya y lo pones ¿vale? entonces ¿qué hemos conseguido con esto? pues que yo ahora puedo llamar desde aquí dentro a get background color y como este es el chico le pongo is male selected y como esta es la chica pues lo mismo hago get background color is female selected y automáticamente nos va a poner el color que corresponde ¿vale? obviamente si ejecutamos no vamos a ver nada o no deberíamos ver nada porque fijaros que ya venía así ¿vale? y cuando clico no pasa nada porque hay que hacer dos cosas la primera esto este método vamos a llamarlo también la primera vez que se cree la aplicación es decir en el oncreate ¿por qué? pues os voy a enseñar el por qué para empezar vamos a crear aquí otro método más si otro método vamos a ir atomizando todo lo que podamos initUI es decir inicia la interfaz creamos esta función y la vamos a poner pues justo debajo ¿vale? para que tenga ahí más sentidillo este método aunque veáis el código así el código se va a llamar así ¿vale? es decir se crea la función oncreate siempre es el primer método que se llama va a llamar a initComponent va a llamar a initListener initListener va a preparar esto y luego va a llamar a esto ¿vale? es decir es secuencial pues el initUI lo primero que le vamos a decir es que lo primero de todo le meta el setHenryColor ¿vale? ¿por qué? porque yo ya había puesto los colores desde aquí ¿verdad? y si yo ejecuto esto no va a cambiar nada pero fíjate que ahora yo si pongo que isPrimedSelected también lo pongo a true ¿qué pasaría si yo ejecuto? que aparece ya seleccionado porque lo estamos configurando por primera vez en el initUI si no aunque yo lo hubiese puesto a true no haría nada ¿vale? entonces lo volvemos a dar como estaba y esto funciona pero queda algo porque yo clico y no cambia nada ¿por qué? porque yo estoy diciéndole que cada vez que clique le ajuste el color pero nunca estoy cambiando el isMadeSelected a true a false o lo que sea para ello vamos a crear una función nueva o vamos a sí vamos a crear una función nueva aquí al lado del setHenryColor porque son de lo mismo y vamos a llamarla por ejemplo ¿dónde está mi chuleta? para no para no liarla changeGender ¿vale? rebate fan change gender ¿qué va a ser esto? pues este método se va a llamar antes que el método anterior este el setHenryColor ¿vale? es decir lo vamos a meter dentro del listHenryColor también así y aquí también así bien ordenadito ¿por qué? porque si solo llamamos al setHenryColor como este siempre es true y este siempre es false nunca van a cambiar el color pero si yo ahora le digo por ejemplo a el changeSender ¿no? este de aquí le voy a decir a ver aquí le voy a decir isMailSelected va a ser igual a isMailSelected opuesto ¿vale? con la exclamación lo que hago es cambiarle el valor si esto era true ahora es false y isFemailSelected va a ser igual al opuesto de isFemailSelected ¿qué conseguimos ahora? que si ejecutamos fijaros que yo ahora clico aquí y se cambia ¿vale? porque estamos cambiando el valor esto produce un fallo ¿vale? que sé que quizás no lo notáis pero si yo vuelvo a clicar aquí siempre se van a cambiar ¿vale? ¿lo podemos mejorar? sí pero como esto tampoco sirve de nada ¿vale? no quiero complicarlo más con más lógica quiero que hagáis vuestra primera aplicación aunque tenga fallos poquito a poco y ya se irá mejorando todo ¿vale? entonces ya hemos conseguido la primera parte ¿qué sería lo siguiente ahora? pues empezar con el slider este de aquí entonces ahora tenemos que hacer este componente lo primero que haremos será la parte visual ¿vale? para ello volvemos aquí y fijaros que fuera de las cards ¿vale? es decir fijaros también esto es algo muy útil a mí por ejemplo este componente ya está hecho ya no me interesa y me está molestando aquí con todo el código ¿qué puedo hacer? pues yo busco el card y le doy al menos y fíjate que me lo ha colapsado y con este igual busco este ¡pum! entonces yo sé que esas partes ya están hechas y no las quiero tocar más pues las dejo ahí cerraditas ¿vale? las puedo volver a abrir cuando quiera y no molesta ahí otro mini truqui del almendruco ¿vale? ¿cuál va a ser el siguiente componente? pues el slider este que os estoy mostrando esto nos va a permitir seleccionar una altura y para ello lo primero es crear otro card view ya sabéis que todo lo de fuera va a ser card view siempre y vamos a ver cómo cómo lo ajustamos ¿no? lo primero la anchura la anchura va a coger todo es decir 0 dp en constrain layout si queremos que ocupe todo lo que pueda se le pone 0 dp y obviamente va a ocupar todo lo que pueda porque le vamos a decir que su start esté en el start del padre y que su end esté en el end del padre ¿vale? entonces obviamente hasta que esto no se arregle va a dar error y no se va a ver la preview pero confía en mí y le queda la altura la altura va a ser grab content es decir ocupa lo que necesite pero fíjate donde me la pone me la pone aquí arriba yo no la quiero ahí arriba yo quiero que esté que el top de la mía esté en el bottom de por ejemplo view male o view female ¿vale? porque tiene la misma altura view male y fíjate que está ahí abajo ya obviamente no tiene se ve liso es decir no tiene altura porque ahora mismo no contiene nada ¿vale? pero ya está en su sitio vamos a ahora terminamos la card view vamos a meterle algo dentro primero para que veáis que realmente está funcionando ¿vale? y lo primero que vas a hacer será crearle un text view text view grab content grab content text y le vamos a poner aquí altura ¿vale? ahora esto obviamente hay que arreglarlo ya sabéis cómo y le vamos a poner el text color que sea title text fijaros que bueno ya tenemos nuestro card view visible obviamente esto es un mojón y vamos a ir arreglándolo ¿vale? para empezar este card view está muy pegado arriba fijaros aquí yo quiero un espacio entonces ¿qué vamos a hacer? pues meterle un margen al card view le decimos margen top y le podemos poner el margen que queramos en este caso yo le voy a poner 32 de P ahí separadito perfecto luego le vamos a poner un background color ¿vale? recordad que para las card view es card background color y le poníamos el background component y ahí se ve ya un poquito mejor obviamente es muy es muy muy finito ¿no? porque no tiene espacio si en vez de brav content le pusiera 150 de P ya se vería así pero obviamente ahora hay que quitarle el 150 por ahora ¿vale? ya que esto debería crecer lo que necesite y luego fijaros que las esquinas también son muy puntiagudas vamos a usar el mismo atributo de antes fijaros aquí que le habíamos puesto el corner radio de 16 de P pues se lo voy a poner también a este card ¿vale? ahí está obviamente ahí se ve muy redondito porque solo hay una cosa luego para pintar dentro un card view ¿vale? fijaros que yo puse el test view directo pero si quiero meter más cosas voy a tener que usar un linear layout que ya lo hemos visto linear layout con un match pattern y un brav code esta vez como este no tiene un tamaño fijo a este le he puesto brav content también ¿le podría poner match pattern? ¿qué pasaría si le pongo match pattern? hacemos así parece que nada ¿vale? pero va a dar problemas mi recomendación es si el padre es un brav content el hijo es un brav content ¿vale? y aquí dentro le vamos a meter el text view ahora en nuestro linear layout también queremos ponerle el gravity a center para que esté todo centrado como hicimos con los otros componentes ¿vale? entonces tendríamos eso de aquí la altura la altura no va ahí ya lo sabéis ¿no? hay que ponerla en el string aquí yo normalmente o lo normal es que la palabra clave esté en inglés ¿vale? aunque luego lo pongas en español ya que el inglés es como el idioma universal con el que trabajan todos los programadores le puedes poner el que tú quieras pero yo recomiendo en inglés ¿vale? y este va a ser por ejemplo height altura altura entonces ahora copio esto y le digo que el texto va a ser un arroba string height y un text all caps a true para que esté en mayúscula ahí perfecto y fijaros que hay un espacio aquí arriba ¿cómo lo hacemos? pues poniéndole un margen a la altura ¿no? eso sencillito o fijaros que todo tiene un margen aunque no se note yo quiero que todo tenga un margen pues le voy a decir a mi linear layout que es el padre un margen general de 16 dp y fíjate que ahora no toca los bordes en ningún lado ¿vale? y esto va a quedar guay para cuando la vista siga creciendo ¿vale? entonces ya tenemos esto lo siguiente fijaros que es un número grande ¿no? y se va actualizando encima en tiempo real con la esto que es en los centímetros básicamente pues yo me creo otro text view brav content brav content lo cierro y vamos a empezar a ponerle atributos lo primero una id porque tendremos que acceder a este desde el xml desde la lógica ¿vale? desde la activity así que lo voy a llamar text view hey por ejemplo ahí perfecto luego vamos a poner un texto para empezar ahora un segundo que sea 120 centímetros fijaros que a mi linear layout no le puse la orientación y por eso me está saliendo a la derecha en vez de abajo ¿vale? así que ponemos aquí orientation vertical y está solucionado ¿qué más? el color el color es blanco ¿verdad? pues le ponemos text color white obviamente este white está definido en la paleta de colores que venía por defecto y tenemos esto que es una mierdilla es una mierdilla sí sí es una mierdilla ¿por qué? para empezar por el tamaño para cambiar el tamaño de un text view ya lo hemos hecho así que usamos el text size y yo le voy a poner 38 sp ¡bum! ahí grandito pero está un poquito fino así que le voy a poner un text style bold y ahí ya me gusta me gusta un poquito más ¿vale? queda ahí yo creo que queda guay muy similar a esto ¿no? che yo creo que sí ¿qué más necesitamos? por ahora de aquí nada vamos a meter lo siguiente que es esto de aquí esto está guapísimo ¿eh? está cremita está canelita entonces lo que voy a hacer es poner aquí un range slider que es el componente que nos permite hacer esto de aquí ¿vale? fijaros que yo pongo aquí range y me sale el range slider ¿y qué tamaño va a tener? pues va a tener un match parent de ancho y un brav content de alto es decir va a coger todo el ancho que le doy y la altura que necesita y se queda así este range slider hay que hacerle varias cosas lo primero le voy a poner una id es decir range slider por ejemplo yo siempre les pongo las iniciales de su componente y luego lo que hace ¿no? por ejemplo hate ahí y esto pues ahí estaría para empezar obviamente hay muchos atributos que tenemos que ver pero vamos a ejecutar así ¿vale? ejecutamos abrimos aquí la aplicacióncita y fijaros que tenemos esto aquí ¿vale? para empezar esto fijaros ese número raro que va entre el 0 y el 1 pero nuestra aplicación buena va entre los 120 centímetros y los 2 metros ¿no? ¿cómo solucionamos esto? pues vamos a ir aquí al range slider y vamos a poner unos atributos más ¿vale? el primero es el step size o bueno sí el step size es decir el salto por cada movimiento que haga ¿vale? es decir si yo pusiera el step size a ver si no me lo pilla a ver android a veces no los autocompleta los tienes que poner tú a mano step size así sí y le pongo 1 es decir si yo pusiera 5 cada vez que lo muevo son 5, 10, 15, 20, 25 si le pongo 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 así directamente y luego nos quedaría definirle el rango es decir cuál es el valor mínimo y el valor máximo y para ello vamos a usar android y vamos a poner el value from ¿vale? es decir desde dónde desde el 120 que es lo que me interesa a mí hasta android value to que esto es igual a 200 ¿vale? entonces le digo que puede ir entre 120 y 200 con un salto de 1 en 1 y fíjate que si yo ejecuto ahora abrimos nuestra aplicación ya va desde 120 centímetros hasta 200 centímetros que son 2 metros ¿qué nos quedaría aquí? pues básicamente ajustar este número que nos está ajustando ¿verdad? pues para ello vamos a ir aquí y vamos a crear pues los dos componentes o las dos referencias a los componentes que ahora mismo no las tenemos vamos a empezar con un textview private lady nitbar textview ¿cómo se llamaba? hey y esto va a ser un textview y fijaros que tenemos el código tan organizado que yo ahora para acceder a esto simplemente voy a init component y lo creo aquí textview es igual a findviewid r.id .textview hey ¿y qué nos quedaría? el range slider este de aquí pues lo mismo private lady nitbar range slider hey ahí ¿y esto qué es? un range slider ¿verdad? ¿cómo sabemos el tipo de componente que es? pues cogemos simplemente este cachito de aquí range slider y yo lo pego y es exactamente igual perfecto y lo mismo aquí range slider de la altura es igual a findviewid r.id .range slider hey perfecto ¿qué nos queda ahora? pues vamos a crear un listener para el range slider es decir para esta cosita porque aquí creamos un listener de click pero también hay un listener de movimiento ¿vale? entonces yo voy a coger a mi range slider y en el método donde iniciamos los listeners voy a poner range slider hey punto y voy a llamar al método add on chain listener este de aquí ¿vale? que tiene las llaves y fíjate que me pone esto de aquí es decir cada vez que esto se mueva aunque sea uno se va a llamar a este método ¿vale? y me va a devolver el slider que no me interesa para nada es decir el componente ¿vale? fíjate que está esa barra gris me está diciendo oye no estás utilizando este componente o este valor que te está dando si no lo utilizas ponlo en barra baja ¿vale? el value que el value si lo quiero y el front user que esto tampoco nos interesa solo nos interesa el value entonces ahora lo que voy a hacer es decirle a mi textviewhave.text que pinte value value punto tu stream ¿vale? porque esto es un doble es un float entonces un texto no puede pintar esto tiene que ser un stream pero esto puede que nos dé un problema o puede que no vamos a escutar y fijaros que ahora funciona pero yo no quiero este cero aquí porque la altura debería ser como entera ¿no? yo no voy a medir 164 con 2 a ver técnicamente sí pero no lo vamos a medir tan bien entonces lo que tendremos que hacer aquí es formatear ese decimal ¿y cómo se hace? vamos a crear una variable que sea date format decimal format y esto vamos a llamar a la función decimal format y vamos a pasarle esto de aquí es decir voy a poner almohadilla punto almohadilla almohadilla y todo esto entre entre llavecitas entre coño comillas dobles ¿vale? entonces le estamos diciendo que el formato va a ser un valor y dos decimales ¿por qué? porque yo ahora le puedo poner val result por ejemplo va a ser igual a mi value punto perdón edf es decir decimal format punto format es decir formatealo a esto que te estoy diciendo yo aquí arriba ¿vale? y en vez de pintar el value vamos a pintar el resultado y fijaros que si yo ahora ejecuto se ve perfectamente ¿por qué le estoy poniendo estos decimales? pues porque básicamente es extraño de explicar es complicado de explicar ahora mismo pero el value este me está dando un 15.0 pues con esto me estoy cargando ese 0 porque no se estaba usando simplemente por ahora lo dejamos así ya está ¿vale? no quiero meterme en más temas complicados porque os va a confundir más que os va a ayudar pero yo quiero que ponga centímetros al final en el tema de los strings ya aprendimos a utilizar la concatenación de texto ¿no? es decir yo puedo poner comillas dobles para acceder a la variable result le ponemos el signo de dólar delante y luego ponemos aquí centímetros entonces si yo vuelvo a ejecutar y abro la aplicación fijaros que ahora si tenemos el componente terminado y queda chulísimo vamos a continuar ahora que tenemos esto es el momento de empezar con la parte de abajo fijaros este componente que nos permite pues subir el peso de otra forma no es la más cómoda pero es para seguir probando cositas en Android ¿vale? entonces ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a volver aquí y vamos a cerrar este componente aquí que ya no nos interesa porque ya funciona tenemos que hacer algo como esto ¿vale? es decir esto ya lo hemos explicado vamos a hacerlo un poquito más rápido vamos a crear nuestro card view con 0 dp la altura es 150 dp vale perfecto 150 dp y luego ponemos otra card view que sea 0 dp y 150 dp ahí para que se enganche todo bien la de arriba que va a ser por ejemplo la id que sea view edad ¿no? sí no peso peso es la primera ¿vale? pues vamos a ponerle view weight y esta va a estar enganchada la parte arriba de ella va a estar enganchada al bottom de la anterior que era view altura ¿no? a ver ¿cómo? ah no le puse no le puse nombre no fijaros a este componente aquí hay que ponerle una id para poder enganchar el siguiente id view height ahí entonces hago así y a ver estoy vale perdón ya y esto lo vuelvo a cerrar y se lo pongo aquí luego digo que empiece en el padre y que termine es decir que el end esté al estar de esta car view que todavía no le hemos puesto nombre pero que va a ser id view age edad ¿vale? así entonces esta car view que es la otra el top va a ser lo mismo es decir va a estar debajo del view height del view de la altura de este componente el end tu end va a ser parent y el estar va a ser con el end de este de aquí y ahí es decir decimos esta vista empieza donde termina esta y esta termina donde empieza esta y con esto se crea lo mismo que hicimos arriba ¿qué más nos quedaría? pues decirle obviamente el background voy a cambiarle el background voy a copiarlo de aquí directamente aquí y el corner radius que va a ser el mismo entonces ya copio esos dos atributos y se lo pongo aquí y se lo pongo aquí pero fijaros que he pegado está todo ¿no? así que fijaros ¿qué podría hacer yo? pues yo puedo decirle a la altura al de la altura ¿no? que sería este de aquí que tengo enganchadillo que tenga un margen bottom de 16 dp pero fijaros que no funciona y es que como por explicarlo de alguna forma como esta vista como yo estoy enganchado a esta vista esta vista tiene un margen pero lo estoy ignorando ¿vale? es decir lo vas a ignorar porque esta vista no está enganchada la de abajo ¿vale? fijaros que la parte de abajo no tiene un constraint button to algo entonces lo que tenemos que hacer es ir aquí abajo y a este view le vamos a poner un margen de 32 dp por ejemplo vamos a probar 32 dp ahí me gusta y también se lo vas a poner a este de aquí reformateamos ¿y qué nos quedaría? poner un margen en el medio que para ello recordad que podemos hacer aquí margen en margen margen en de 16 dp creo que era ¿no? y ahí queda perfectito hermoso todo ¿vale? ahora esto que ya lo tenemos perfecto y con sus id y todo genial hay que crear la vista adentro que si nos fijamos son estas distintas porque aquí tenemos esto esto y luego esto está en horizontal ¿vale? entonces aquí se nos va a complicar un poco el layout pero nada y es que yo lo que voy a hacer aquí es crear un linear layout como siempre linear layout match pattern match pattern con su gravity que ya lo hacemos siempre que sea center y su orientación que en este caso es vertical como siempre ¿no? o eso creo vamos a ver qué pasa porque lo siguiente que tenemos es un text view y un esto que fijaros que es exactamente igual a esto pues lo voy a lo podría copiar ¿no? puedo ir al car hate este y decir oye quiero este y este de aquí los copio vuelvo a encoger esto para que no moleste y lo pego aquí y mira ni tan mal ¿qué cosa? bueno esto fijaros que esto sale un error porque me está diciendo esta ID está duplicada y no se pueden duplicar las IDs por sentido común ¿vale? la borramos ahora si le ponemos una buena y empezamos con la altura que esta vez no es altura es el peso el weight pues vamos a crear otra string más aquí que sea weight peso y se lo ponemos aquí weight ahí perfecto y estos 120 centímetros que tenemos aquí hardcodeados lo vamos a quitar ¿y qué tengo que poner? ah tengo que poner un número ¿vale? con el que empecemos que en este caso lo vamos a dejar vacío pero claro imaginaros que yo quiero dejar esto vacío yo quiero que esto se pinte desde el código pero quiero ver una preview pues en vez de poner android text lo voy a poner es tools text y esto se ve así ¿vale? fijaros que se ve pero si yo ejecuto vamos a esperar que se instale lo abrimos aquí si yo ejecuto no se ve ¿vale? es decir es como una preview falsa donde así puedo ver cómo quedan las cosas pero no se aplica y esto de tools vale para todo para el color para todo es decir si tú reemplazas android por tools lo vas a ver en el preview aquí pero no se va a aplicar de verdad y esto es un puntazo entonces lo voy a dejar así obviamente el peso no hace falta pero este sí va a necesitar una id porque voy a tener que modificar este valor ¿no? id textview weight perfecto y ahora tengo que meter dos botones horizontales ¿cómo hago eso? ¿no? porque mi linear layout es vertical pues lo que voy a hacer es crear otro linear layout dentro ¿vale? es decir fijaros que ya tengo aquí uno pero dentro puedo meter más pues hago aquí linear layout fijaros que tenemos el app compact ¿vale? este de aquí y este de aquí porque seguro que me lo preguntáis da absolutamente igual entonces a este linear layout le voy a decir lo mismo match parent y brand content pero esta vez la orientación en vez de vertical va a ser horizontal ¿qué consigo con esto? pues que ahora lo que yo ponga aquí va a estar justo aquí debajo pero ya va a empezar horizontalmente y es el momento de mostraros un nuevo componente que es el floating action button ¿vale? floating action button sí fijaros que yo puedo poner aquí floating action button este de aquí o como se conoce como pub ¿vale? floating action button en sus iniciales y es básicamente un botón ¿vale? fijaros que yo le voy a poner aquí grab content y grab content que ocupe el tamaño que tenga que ocupar y fíjate como se ve es un circulito ¿vale? este botón es el típico que está abajo a la derecha ¿vale? porque es un botón como de acceso rápido entonces yo puedo crear un botón normal y hacerlo circular que se puede o puedo coger directamente ya un floating action button de estos y me lo quito de encima y fíjate que tengo esta maravilla sí que no está centrado vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí un gravity center y luego vamos a poner un margen entre los dos ¿no? a este le vamos a poner un margen en de 8 dp 8 dp no sé si me parece poco ¿eh? vamos a ponerle 16 perfecto y fijaros obviamente le quedan cositas ¿no? lo primero vamos a ponerle una id este va a ser button subtract a ver si lo escribo bien ahí wave ¿vale? es decir button de borrar peso y este va a ser una id de button plus de sumar wave peso ¿vale? pero claro fijaros que para empezar aquí en el ejemplo que habíamos hecho se veía violetita este violetita está guay vamos a ponerle el color porque ya lo tenemos vamos a hacer aquí lo tenemos en los colores que definimos al principio son estos aquí tenemos el violeta o no lo puse por defecto a ver creo que no lo puse es este de aquí el purple 500 ¿vale? que ya venía pero si quiere dejarlo más bonito pues lo podemos volver a pegar aquí y ponemos por ejemplo background background pub ¿vale? es decir para los botones vamos a ponerle este background ¿vale? y lo tenemos ahí ¿cómo le ponemos el color? pues lo que vamos a hacer como este es un componente un poquito más especial como las cards tienen atributos un poco más especiales ¿vale? pero es tan sencillo como poner app background tint y le vamos a poner el background a ver cómo lo llamamos background fab ¿no? aquí está y pum lo tenemos violeta y hacemos lo mismo con el otro ¿vale? genial pero ahora nos queda el más y el menos ¿no? esos iconos de aquí pues estos son imágenes vectores que ya había preparado como estos de aquí ¿vale? entonces volvemos a hacer lo mismo vector asset vamos a hacer así y seleccionamos el de restar que es este aquí yo le voy a cambiar el nombre esto es horrible lo que te pone por defecto icon subtract finish y otro más seleccionamos el plus y lo llamamos icon plus perfecto entonces ¿cómo le ponemos ahora la imagen? ¿no? para que se vea ese más y ese menos pues hacemos pues hacemos el Android SRC como en un image view ¿vale? y aunque a veces se ponga en rojo no significa que no exista significa que el Android Studio se queda un poquito piripi ¿vale? y aquí ponemos nuestra otra Weiball subtract y copiamos esto y este le ponemos el icon plus pero se ve negro queda queda un poquito feo ¿no? así está mucho más guapo ¿cómo lo hacemos otra vez? pues muy sencillo lo tintamos app tint arroba color white ¿vale? y lo mismo con el otro pum y mira ni tan mal ¿eh? ¿qué nos quedaría ahora? pues la parte lógica vamos a ejecutar ¿vale? a ver si se ven los botones pero recordad que este número no se va a ver ¿no? porque habíamos puesto el tools que teníamos en el aquí tools en vez de text en vez de Android tools pues ahora si yo ejecuto nuestra aplicación fijaros que tenemos esto no hace nada porque no lo hemos configurado pero es el momento ¿no? vamos a buscar ahora nuestra clase que sería aquí dentro IMS Calculator Activity y vamos a crear nuestros nuevos componentes o vamos a para acceder a ellos hacemos nuestro private init bar button subtract es más los voy a copiar los nombres porque eran largitos ¿vale? es decir este de aquí que no va a ser un botón que va a ser un floating action button lo importamos y duplico esto y ahora le cambio o busco este de aquí el button plus wave ¿y qué más necesitamos? pues el text view ¿no? este de aquí porque lo modificaremos con cada clic pues yo voy a duplicar esto pongo esto y digo que esto es un text view listo ahora lo primero iniciar los componentes aquí ponemos button subtract este es igual a find view r.id punto uy y lo pegamos aquí duplico esto porque soy un vago y ponemos button plus y lo cambiamos aquí también y nos quedaría el text view weight el del peso esto es igual a find view by id r.id al final de escribirlo tanto encima te lo vas memorizando ¿vale? esto es importantísimo y aquí le vamos a poner el text view weight perfecto ahora lo que tenemos que hacer es iniciar ponerle un listener a los dos botones circulares ¿vale? ya que cada uno de esos listeners lo que harán será modificar el valor del peso entonces habrá que poner un peso por defecto pues yo voy a crear aquí otra variable privada current weight por ejemplo ¿vale? peso actual ¡ay! y esto va a ser un int y va a empezar en 60 o en 70 esto puede empezar donde ustedes quieran ¿vale? entonces en nuestro init listener aquí justo debajo vamos a coger los dos botones y les voy a poner un set on click listener es decir yo voy a poner button plus es decir el botón de sumar le ponemos el set on click listener así con las llaves y el botón de restar le ponemos el set on click listener y reformateo ¿qué habría que hacer ahora? pues cuando se sume yo puedo decirle que current weight va a ser igual a current weight ¿este es el que suma? sí más uno y aquí pues haría lo mismo pero con menos uno ¿no? así la cosa es que esto se puede simplificar ¿vale? es decir si yo quiero coger el valor actual y sumarle uno no necesito hacer esto yo puedo hacerlo así es decir coge el valor actual y súmale uno y entonces este lo podemos hacer al revés coge el valor actual y restale uno y automáticamente lo dejamos un poquito más limpio ¿vale? pero si esto no lo entiendes lo puedes dejar así para empezar ¿vale? pero yo lo voy a dejar aquí bonito entonces cada vez que se pulse este botón yo voy a cambiar este valor pero tendré que llamar un método que ajuste otra vez el peso ¿vale? vamos a crear aquí un método set weight que se va a llamar aquí y aquí ¿vale? cada vez que se pulsa el botón de sumar o de restar y creamos nuestra función aquí private fan set weight que lo único que va a hacer es coger a nuestro textview weight punto text y ponerle current weight ¿vale? punto to stream ¿por qué hay que hacer esto? porque si yo no cambio esto la primera vez o cuando cada vez que yo pulse esto le voy a cambiar el valor a esta variable pero esta variable no está enganchada mágicamente aquí hay que seteárselo cada vez que pulsemos al menos con este tipo de arquitecturas y con los XML ya veremos luego cómo se puede mejorar ¿vale? pero eso todavía nanay así que hay que llamar a esto el problema ¿qué pasaría si yo ejecuto esto ahora? vamos a ver qué pasa ¿vale? hacemos así que no se ve nada y cuando yo clico ya funciona ¿por qué no se ve nada? porque como dije en el init UI hay que llamarlo la primera vez set weight ahora si ejecutamos y fijaros ya que tenemos esto aquí funcionando perfecto ¿eh? te ha quedado una aplicación muy chula y muy completita o al menos para ser nuestra primera aplicación yo creo que está genial ahora vamos a continuar con la otra parte ¿vale? que esta realmente para el cálculo no se usa pero para dejar la aplicación bonita ¿vale? la edad y tal y ponerle esto que ni yo se lo puse cuando estaba haciendo la prueba porque soy un vago ¿vale? así que vamos a hacer así y es básicamente lo mismo si quieres puedes parar el vídeo e intentar hacer esta parte por tu cuenta ¿vale? sabes lo que hay que hacer ya lo acabas de hacer entonces es básicamente replicarlo todo otra vez inténtalo lo perfecto sería que lo intentes y lo consigas o que por lo menos lo intentes y si no lo consigues mires ahora lo que voy a hacer yo y vayas viendo donde te quedaste ¿vale? pero estas cosas son muy importantes para practicar es decir para realmente aprender a programar tienes que practicar mucho no vale solo con ver un vídeo ver a un tío con una chaqueta naranja gritar y decir tonterías no tienes que practicar entonces ¿cómo hacemos esto? pues básicamente lo mismo es crear aquí un linear layout que sea match pattern y match pattern y con una orientación vertical muy bien y su gravity center porque queremos que todo esté centrado hermoso y bonito perfecto ahora aquí hay que poner un texto y este número más grande ¿vale? obviamente lo voy a copiar porque soy asquerosamente vago ¿vale? y lo tengo aquí y lo pegamos ¿vale? esto lo mejor es que lo hagas tú a manita para que practiques obviamente esta idea ya no vale porque está replicada textview age ¿vale? perfecto y hay que crear un nuevo string aquí que sea age y esto va a ser edad entonces aquí dentro llamamos a age perdón obviamente esta parte voy un poquito más rápida porque ya la acabamos de hacer ¿vale? y es exactamente lo mismo la edad por ejemplo pues eso la inicializamos en 30 60 quizás un poquito mayor set ¿vale? y ahora hay que crear otro linear layout match pattern brav content por ejemplo que ocupe todo el ancho y la altura que necesite genial y una orientación horizontal ahora ¿qué más había que hacer? un gravity le ponemos un gravity también a center y necesitamos dos botoncitos y como soy un vago de mierda los voy a copiar y los pegamos aquí dentro ¡pum! al momento esto va a ser botón subtract age y este botón subtract plus age perfecto ya estaría obviamente ahora nos queda la parte otra vez de lógica venimos aquí y hay que crear pues nada lo mismo otros dos botones que yo voy a duplicar botón subtract age voy a copiar esto porque lo voy a borrar aquí otra vez y botón plus age ¿vale? esto para que estén organizaditos los voy a dejar así como antes y un private lady need bar text view age que es un text view perfecto inicializamos los componentes otra vez botón subtract weight no botón subtract age esto es igual a find view r.id botón subtract age siempre lo mismo al final es muy repetitivo todo esto ¿por qué? pues porque esta es la forma base para acceder a las vistas pero hay mejores ¿vale? si te crees fuerte ahora mismo puedes ver mi video sobre view binding que dejaré en la descripción cuando esto se suba a YouTube si no lo explicaré más adelante un poquito adaptado al curso ¿vale? pero obviamente esta no es la mejor forma pero es la principal o la original entonces lo mejor es que entiendas esta forma y luego veas cómo se puede mejorar y estos botón plus age y que nos quedaría el textview age que va a ser find view by id r.id .textview age perfectísimo ¿qué nos queda? pues otros dos listener repetitivo vamos muy aburrido pero muy práctico ¿vale? si de aquí no salís siendo súper programadores y programadoras algo estoy haciendo mal ¿vale? botón subtract age .cdonclic listener y aquí lo mismo pero me de current weight habrá que crear un current age que va a ser 30 y esto lo llamaremos aquí le diremos que current age es igual es más igual a 1 ¿vale? porque este es el de sumar y este es igual a menos igual 1 porque es el de restar ¿vale? subtract aquí están ah, en el mismo orden ¿vale? perfecto y un método nuevo que tenemos que crear set age y aquí set age obviamente este método no existe y lo creo yo ahora mismito corriendo rápido y curioso uy lo reformateo y ahora hacemos test view age va a ser .text va a ser igual a current age y esto porque no funciona ay dios le puse text view set age ¿vale? perdonad los nervios del directo to stream y ya lo tenemos pero también a este método habrá que llamarlo en el init UI he ido súper rápido he ido súper rápido pero es que es exactamente lo mismo vamos a probar tenemos el peso genial y tenemos la edad genial estamos muy a puntitos de terminar lo siguiente que tendremos que hacer será el botoncito este mira que hermoso mira que es que la vista quedó muy sexy ¿eh? entonces yo como esto ya lo tengo de memoria ya no me interesa lo colapso para que no moleste luego hay otras formas ¿vale? porque podemos sacar este componente sacarlo otro layout y demás obviamente las vistas muy largas se separan ¿vale? pero estamos empezando y hay que ir poquito a poco little by little entonces ¿qué es lo siguiente? pues tendremos que crear nuestro botoncito al final de la vista aquí abajo yo simplemente me creo un button con un match parent y un wrap content es decir que ocupe todo el ancho que quiera todo el ancho que hay y la altura que necesite pero mira que finito es no me gusta le voy a poner una altura de 80 dp ahí gordito perfecto pero fijaros ¿qué habíamos dicho de las costres layout? no usan match parent usan 0 dp entonces ¿cómo se hace esto? pues decimos que el start to start of parent que el end to end of parent y que el bottom to bottom of parent y ahí lo tenemos enganchadito perfecto ¿y qué nos quedaría? ponerle un text ¿no? text arroba stream calculate que obviamente no existe y lo voy a crear ahora mismo calcular uy ay dios mío y tenemos esto de aquí que quizás se ve un poquito finito el el esto pero vamos a ver vamos a ver si se ve bien yo creo que se debería ver bien creo que a ver calcular y se ve exactamente igual es más ya ya no sé cuál es cuál básicamente así que está genial ¿qué nos quedaría ahora? pues cuando pulsemos en calcular tendremos que calcular obviamente ¿no? eso va a ser lo primero luego vemos qué más hay que hacer pero para ello obviamente este botón necesita una idea botón calculate y vamos a ir aquí fijaros que cerré ese xml porque creo que no lo vamos a usar más hoy ya ¿vale? vamos a hacer private aquí no aquí organizadito todo limpito private lady need bar button calculate de tipo button porque es un button ¿verdad? ay como lo cerré como lo cerré es un button sí perfecto entonces este button calculate habrá que definirlo findViewByD r.id punto button calculate perfecto y en el listener vas a ponerle un button calculate punto set on click listener perfecto y aquí vamos a llamar a la función que calcula todo calculate imc ¿vale? crear función ahora como os dije calcular el imc es súper sencillo es básicamente a ver es que tengo la chuleta porque me olvido pero es muy sencillito básicamente es dividir el peso entre la altura al cuadrado ¿vale? entonces esto podemos decir que el imc es igual al wave uy al current wave perdón es decir el peso actual porque es el que vamos modificando ¿no? aquí cuando pulsamos esto modificamos la variable current wave entonces tenemos siempre el peso actualizado aquí y hay que dividirlo entre el current hate ¿no hay un current hate? ¿debería haber un current hate? no le puse un current hate ¿vale? pues ¿cómo solucionamos esto? si nos fijamos en nuestro range slider este lo que hacíamos era coger este valor y ponerlo directamente aquí ¿vale? yo necesito tener guardado el último la última altura seleccionada entonces se puede hacer de muchas formas pero lo que voy a hacer es crear aquí una variable que sea igual private var current hate por ejemplo que sea un entero y va a empezar en 120 centímetros ¿vale? reformate ahí entonces cuando yo calculo esto el forma de este cuando cada vez que se cambia el valor yo lo que voy a tener que hacer es asignarle al current hate la altura antes de pintarla ¿vale? fijaros que lo que yo tengo aquí el forma de este aunque me devuelva una string ¿vale? yo puedo hacer en vez de meterle una variable llamada resultado lo voy a meter en current hate y me voy a decir oye no puedes hacer esto porque yo aquí lo que tengo es una string ¿vale? esto pero voy a comentar esto a ver si me sale el error que se quedó ahí tontito bueno me va a decir no puedes meter esto porque yo lo que tengo aquí es una string y tú lo que necesitas es un int pues le digo sí pues conviértemelo a int y ya está yo estoy seguro que el valor de aquí va a ser un int conviértelo y me dice vale lo hago y entonces ahora decimos que en vez de result es current hate todo es igual pero yo ahora puedo acceder aquí a mi current hate y multiplicarlo por el peso otra vez porque lo quiero hacer al cuadrado es decir el peso entre la altura al cuadrado entonces así calcularía el imc y vamos a meter un log ¿vale? un log es la forma de verlo de ver valores directamente en nuestro proyecto sin tener que mostrarlo en un text view o lo que sea le metemos una dotación que sea Aristidebs y luego le metemos pues el imc es $imc ¿vale? y vamos a ver si funciona todo ejecutamos y ahora vais a ver cómo vemos el log también vamos aquí abrimos nuestra segunda aplicación y voy a darle a logcat ¿vale? el logcat es eso toda la información de nuestra aplicación donde vamos a ver los errores donde vamos a ver un montón de cosas fijaros que aquí tiene que estar seleccionado el emulador y simplemente vamos a filtrar por Aristidebs ¿vale? obviamente el proyecto se llama Aristidebs así que va a filtrar por todo ¿vale? este nombre fue muy mala idea ponerlo aquí pero bueno da igual fijaros que puedo borrar el log y ahora ya solo van a salir cosas nuevas yo voy a seleccionar aquí que mido 1.87 ¿qué peso? 95 kilitos de nada y al darle a calcular me sale Aristidebs el IMC es 0 entonces tenemos un error porque no debería ser 0 ¿verdad? vamos a ver qué pasa pero creo que lo tengo es que la altura estará mal vamos a ver bueno esta es otra cosa interesante que podemos ver ahora que viene perfecto ¿qué pasa cuando algo no nos sale bien? porque errores vamos a tener siempre ¿cómo podemos encontrar los errores? pues podemos debugar es decir podemos poner puntos de ruptura donde creemos que está el error y ver qué está ocurriendo por ejemplo yo sé que este cálculo está mal pero no sé si por este valor o por este valor ¿verdad? pues yo pongo un punto de ruptura que es simplemente clicar fuera del código y ahora le doy aquí que esto es decir oye lancha la aplicación pero con el debugger es decir que está escuchando a ver si hay errores ¿vale? entonces cuando se llama esta línea de código que será cuando yo pulse en calcular ¿vale? voy a poner aquí lo mismo se va a parar directamente el código ahí fijaros que si yo pongo aquí 95 ¿vale? falló ah me dice que tengo que reinstalar la aplicación otra forma fácil es en vez de darle a este le damos a este ¿qué conseguimos con esto? que no se tenga que volver a lanzar la aplicación ¿vale? y ahora sí debería llamarse ¿ves que se pone azul? me está diciendo oye estoy aquí y entonces yo puedo evaluar cada una de las cosas el valor de cada variable y todo ello entonces estoy viendo que si multiplico esto por esto yo puedo darle a bueno puedo incluso puedo hacer dos cosas la primera puedo darle a evaluar expresión ¿vale? puedo coger lo que yo quiero que evalúe por ejemplo este cálculo y le digo evalúa la expresión y me lo pone aquí entonces me dice que este valor es esto y yo puedo ahora probar toda la función y darle a evaluar y me da de resultado cero ¿por qué? pues vamos a ver por ejemplo ¿qué valor tiene el current weight? 95 la altura está en centímetros y yo la necesito en metros ¿vale? recordad que estaba en 187 yo necesito que sea 1,87 creo que va a ser eso ¿cómo lo conseguimos? pues yo puedo dividir es más no tengo ni que rejecutar la aplicación al darle a evaluar expresión yo puedo probar todo lo que yo quiera aquí dentro ¿no? yo cojo esta fórmula y le digo que esto lo divide entre 100 y que esto lo divida entre 100 y si evalúo ahora me da 95 ¿vale? es que este número ¿vale? vale la altura es un entero y recordad ¿qué pasaba con la altura? con los enteros un entero no tiene decimales entonces si yo divido esto se va a quedar tontete ¿qué tengo que hacer primero? voy a probarlo aquí directamente pero yo creo que va a solucionarse ¿vale? voy a decir esto lo pasamos a doble primero y ahora lo dividimos entre 100 y esto tu double y lo dividimos entre 100 si evaluamos ya nos da el índice de masa correcto ¿vale? ¿qué nos estaba pasando? pues que al no haber decimales al dividir entre 100 se quedaba redondeaba ¿no? y si era 1,87 1,87 lo dividía entre 100 el resultado era 1 porque era un entero y eso no vale si esto es un doble y dice oye pues lo divide pues lo que hace es mover la comita ¿vale? es decir hay que coger al peso actual pasarlo a doble y dividir entre 100 y hacemos lo mismo aquí ¿vale? que esto se puede refactorizar se puede optimizar pero poquito a poco ya sabéis entonces ahora sí vuelvo a ejecutar 1,87 95 kilos de pura lógica de programación y si vemos nuestro log al final del todo nos da el IMC correcto y fijaros que el número es muy largo ¿vale? si yo quisiera un número más pequeño lo que puedo hacer es un formateo otra vez ¿vale? fijaros como pues cuando calculo esto este IMC voy a hacer otro decimal format que hicimos antes val decimal format igual a decimal format y ponemos así punto así así y todo esto entre comillas ¿vale? entonces voy a decir al IMC este vas a crearlo en una variable nueva primero aunque no haga falta para que se entienda mejor ¿vale? voy a decir decimal format formateame el índice de masa corporal y lo quiero en doble y creo que así va a quedar perfecto y lo pintamos en el log aquí vamos a poner tutorial para filtrar mejor el log ¿vale? voy a explicar para que veáis ahora que si yo filtro aquí por tutorial pues me van a salir menos cosas ¿vale? es decir no me sale nada borro el log y ahora ya pongo aquí 1.87 lo voy a dejar en 80 y algo yo que sé y tengo el índice de masa corporal en 25 con 45 por ejemplo ¿vale? es decir un número más cerradito y más fácil de hacer las pruebas y con esto ya tenemos la primera pantalla terminada y vamos a darle porque ya tenemos esta pantalla y calcula ¿vale? la idea que sería ahora coger ese valor y mandárselo a una nueva pantalla entonces ¿cómo podemos ahora coger este valor que hemos calculado y mandarlo a una nueva pantalla? pues lo primero será crear esa pantalla obviamente así que venimos aquí proyecto imc calculator new activity entry activity y lo vamos a llamar result imc activity le damos a finish importamos la r y lo tenemos aquí obviamente va a volver a fallar el android manifest que tenemos aquí fijaros hay que poner este directorio primero ahí solucionado ¿vale? su solucionation entonces lo que necesitamos ahora es que esta pantalla pueda recibir el valor ¿vale? y para ello lo hacemos a través de un intent como hicimos en la primera aplicación que hicimos en el curso para ello ¿qué más vamos a hacer? bueno lo primero que tenemos que hacer es la navegación porque cuando pulsamos en el botón de calcular calculamos el imc pero no hacemos nada más ¿vale? ahora en vez de pintarlo en un log lo que vamos a hacer es devolverlo entonces la variable result ya no nos vale simplemente ponemos aquí return y me está diciendo oye esperaba un doble pero requiero un unit es decir no estás devolviendo nada que sí que sí que ya te oímos ponemos un doble y ya está entonces cuando llamemos esto vamos a crear otro método navigate to result ¿y qué vamos a pasarle? el resultado que vamos a recuperar aquí no decimos result es igual a este método porque este método nos va a devolver el resultado y se lo mandamos aquí creamos este método ahí y la navegación pues súper sencillita como siempre vamos a hacer un tucutucutu aquí vamos a crear un intent val intent es igual a un intent que va a recibir el contexto que es this importamos intent y el nombre de la clase que en este caso la clase a la que vamos a ir es result imsactivity dos puntos dos puntos class java ya tenemos el intent pero hay que meterle ese extra ¿no? ese valor ese resultado pues a nuestro intent le decimos put extra y va a necesitar la clave y el valor la clave va a ser por ejemplo imc barra baja result y el valor va a ser result y ahora ya podemos hacer un start activity del intent que hemos preparado pero claro esto lo manda pero no lo estamos recibiendo ¿no? para recibirlo tenemos que ir a nuestra nueva pantalla y aquí tendríamos que llamar por ejemplo podemos hacer aquí directamente val result va a ser igual y le digo oye al intent de la propia pantalla punto si tiene algún extra por eso la interrogación si tiene si no no punto dame un doble que tenga la key o la clave esta de aquí ¿vale? imc result entonces si no la tienes ¿vale? esto es la anulabilidad que ya lo vimos si no la tienes me vas a devolver un menos 1.0 para que esto siempre sea un doble perfecto pero hay cosas que no me gustan para empezar escribir ¿cuál es el problema de escribir esto a mano aquí? y esto a mano aquí que yo como programador hago así se me va una d y esto ya siempre va a fallar porque este valor y este valor no es el mismo para ello podemos crear una constante las constantes son variables o valores que nunca van a cambiar ¿vale? porque son valores fijos entonces para definir que es una constante aparte de poner cons ahora lo veremos se ponen en mayúscula pero claro yo si creo una variable aquí no voy a poder acceder a ella desde aquí ¿no? pues sí a través de un companion object que lo podemos crear aquí debajo me parece bien es decir creamos un companion object es decir y lo que hacemos es que lo que está aquí dentro todo el mundo puede acceder a él ¿vale? si sabéis Java es como si fuera un atributo estático entonces yo digo que voy a crear una constante que se llame imc y por ejemplo la clave ¿vale? y aquí ponemos el valor que queramos que en este caso ¿cuál habíamos puesto? lo tenemos aquí ¿no? imc result uy 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 se me fue el dedo espérate imc result este de aquí lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí pero bien escrito obviamente y entre comillas ¿vale? entonces aquí ahora en vez de pasarle la clave escrita a mano le pasamos la variable y aquí en vez de pasar esta clave escrita le pasamos la variable que al principio no la va a pillar fíjate y me va a decir oye tienes que importarla pues la importamos en Mac es opción enter en Windows creo que es command enter o alt enter o una de estas ¿vale? y así nos aseguramos que si un día cambiamos esto se cambie para todos los sitios y no la podamos cagar porque es muy habitual cagarla ¿vale? entonces lo dejamos así perfecto ahora ya tenemos el valor ¿vale? entonces ¿qué nos queda? pues pintar un poco la vista dejarla cremita chachosa voy a buscar el ejemplo teníamos esta cosita aquí ¿vale? ¡guau! ¿qué pasa? muchísimas gracias por cierto a Tedayer este ¿vale? que hizo su calculator que esto yo sé que es de un curso de Flutter porque yo hice el curso de Flutter que enseñaba esta aplicación pero ya que lo encontré aquí le damos las gracias a esta persona y tenéis su GitHub aquí ¿vale? entonces ¿qué sería lo siguiente? pues vamos a crear una pantalla que básicamente es un texto muy grande ¿vale? vamos a ir poco a poco vamos a Split y fijaros que es muy sencillo ¿no? porque esto es un componente por así decirlo esto es una cosa y esta es otra pues podríamos poner un Linear Layout todo un Constable vamos a darle un Constable Layout que es un poquito más complicado y así practicamos aquí vamos a crear un TextView que sea BrapContent BrapContent con un texto que sea una string que ahora no existe por ejemplo result ¿vale? y esto hay que engancharnos para empezar al Top del Top del Parent y al Start to Start del Parent obviamente esto no existe pues lo tenemos que crear vamos a Result a Strings aquí ponemos Result y tu resultado por ejemplo pum y ahora funciona pero ¿qué basura es esta? ¿qué mojóncete? esto me daría vergüenza enseñárselo a alguien eso no es esto ¿verdad? pues vamos a ponerle un poquito más de estilo le ponemos un TextSize de 40 SP ahí a lo loco a lo tocho ¿vale? un TextStyle para que esté en bold en gordita y un TextColor white que no se ve ahora ¿por qué? porque no le hemos puesto un Background a nuestra pantalla y se lo ponemos aquí Background Color era Background aquí ¡uh! perfecto ¿qué más nos quedaría? que esto no esté tan pegado ¿no? porque hay un margen en todas partes pues le decimos a nuestra aplicación a nuestra pantalla que va a tener todo un margen de 16 dp y esto es lo que pasa cuando pones un margen y hay un color ¿vale? porque el margen lo que hace es que si este es tu componente va desde aquí fuera va a crear ese margen entonces si yo quiero que se mantenga el color en vez de un margen puedo poner un Padding ¿vale? así como truco del almendruco y bueno tendríamos esto así que quizás hay que ponerle un poquito más de margen luego por arriba a este vamos a ponerle un margen top también margen top de 16 dp a lo loco estoy muy loco estoy muy loco y ahí se queda perfecto luego va a necesitar un botón ¿no? que va a estar abajo y el botón es exactamente igual que el de la otra pantalla esto de aquí pues lo copio entero porque soy asquerosamente vago y lo pego pum y me lo va a enganchar abajo porque ya tenía el costring button y el costring de los lados pero en vez de calcular vamos a crear otra variable otra string que sea recalculate ¿vale? recalcular así recalculate así lo dejamos y aquí le ponemos recalculate ¿vale? ¿y por qué puse esto primero? botón le vas a cambiar la idea recalculate y a este text view también le vamos a poner una idea text view title ¿por qué? porque la card view esto que es una card view obviamente lo estáis viendo va a contener todo el resto del espacio y para eso lo estamos haciendo así porque yo voy a crearme aquí entonces mi card view que le voy a decir que la anchura sea 0 de p y que la altura sea 0 de p te dicen ¡Marie! ¡Estás loco! ¡Esto no existe! ¡Esto es una basura! por ahora le voy a decir que mi top esté por debajo de la idea de text view title que mi star sea el star del padre que el end sea el end del padre y que el bottom sea el top del button recalculate y ¡pum! tenemos tenemos todo esto súper bien enganchado obviamente le falta un margen diría yo ¿vale? un margen de los lados no lo quiero lo quiero vertical un margen pues podemos poner margin vertical de 32 dp así me encanta y a la primera y sin mirar y sin tenerlo hecho soy un puto dios de la programación y le tengo que meter el el car los bordecitos ¿no? que era un car corner radio de 16 dp más o menos ¡perfecto! ¿qué le quedaría ahora? pues su background que sea background no es background normal recordad que es un car view casi me pilla a car background color este sí es que es un background component y pum ¡wow! no se estará empezando a aparecer esto ¡wow! 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 ¿qué sería lo siguiente? pues este car view va a tener dentro pues un linear layout así de sencillo con match pattern y match pattern y orientación vertical yo personalmente tengo un problema con el vertical y el horizontal siempre me confundo por eso muchas veces si veis en los directos o en los vídeos que cuando digo horizontal muevo la cabeza para mirar el horizonte y entonces muchas veces ya me sale solo es muy estúpido pero estoy horizontal o vertical y acabo moviendo la cabeza ¿vale? así a modo de estupidez es tarde tengo hambre y me apetece soltar estupideces ahora ¿qué nos quedarían? tres cosas un texto un texto y un texto cada uno un poco más especial pero bueno el primero un textview que sea bravcontent bravcontent con una id que sea id text a ver ah espérate 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 porque claro a este lo llamamos a title no result vale 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 perfecto pues a este le ponemos id textview result perfecto vamos a ponerle un texto de prueba tools recordad que con el tools no es un texto de verdad y podemos hacer nuestras pruebitas bonitas ¿vale? porque así vemos esta horrorosidad obviamente el linear layout va a tener un gravity que sea center y esto puede ser normal o lo que sea ¿no? normal por ejemplo ahí va muy pequeñito vamos a subirle el tamaño text size ui size que sea pues 20 sp al menos no 26 26 me gusta ¿vale? y en bold pues nada text style bold tendríamos esto obviamente dice esto no va en el medio claro que no va en el medio pero ahora cuando yo cree otro textview se van a ir ajustando que este va a ser eh textview y mc el índice de masa corporal ¿vale? este es muy grande este tiene que ser por lo menos 50 60 70 ¿vale? con un text color que sea white ¿vale? estoy diciendo vale mucho lo sé y tiene que haber mucho espacio entre ellos vamos a ponerle un margen a este vertical para que haya este espacio y este espacio pero ahora lo hacemos terminamos con otro textview que tiene que ser del mismo tamaño que este y esto pues textview description ¿vale? esto va a ser de 26 va a ser blanco también perfecto obviamente lo que os decía está muy pegado pues al del medio le meto un margen vertical así a modo de truqui del almendruco de 32 dp incluso se queda corto 64 puede que sea mucho no me gusta ahí queda ¿vale? luego el bold este de abajo no es bold pues se lo quito y ahora lo que tengo que hacer es acceder a estas tres variables y pintar esta vista de verdad ¿vale? porque fíjate lo que pone normal, normal, normal no tiene sentido pues yo voy a cerrar aquí voy a abrir mi result activity y vamos a empezar private lady need bar textview result que es un textview era el textview result textview imc entonces yo puedo duplicar esto y cambiarle el nombre y textview description ¿vale? entonces aquí vamos a crear una función init component como antes igual ¿vale? vamos a seguir este patrón en toda la aplicación y aquí decimos textview result o imc por ejemplo findviewid r.id textview imc pues lo mismo con las demás duplico esto copio pego y pego duplico copio y pego perfecto ¿vale? todos estos tres ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues tendremos que asignar cierta lógica dependiendo del resultado ¿no? que es lo último que quedaría para ello vamos a crear otra función image UI porque al final es parte de la UI ¿no? entonces vamos a llamarlo image UI y esto va a recibir el resultado por parámetro ¿vale? entonces me dice esto llora porque me dice oye aquí no estás esperando ningún resultado ¿no? pero si hacemos así si le damos a la bombillita ¿vale? yo tengo como un atajo de teclado le digo añádeme el parámetro y pum y ya lo tenemos aquí entonces es súper sencilla nuestra UI porque vamos a hacer un when que esto ya lo hemos visto de resultado y ahora lo que vamos a hacer es pues un rango si está entre 0.00 punto punto y 18.50 es decir si el resultado es entre esto pues es bajo peso ¿vale? o esto es el bajo peso ahora haremos cosas aquí por ejemplo ¿qué cosas? pues en textViewResult habrá que hacer ponerle un texto a esto un texto a result y un textView también a descripción ¿vale? es decir estas tres variables van a necesitar pasarles un parámetro ponerles un texto ¿vale? y esto obviamente hay que hacerlo con todos pues lo voy a volver a duplicar directamente y digo si esto está entre 18.51 y 24 es que tengo aquí la chuletilla ¿vale? que son los índices reales 24.99 pues este es el peso normal ¿vale? vamos a poner un comentario para que lo sepamos bajo peso bajo peso peso normal lo duplicamos y está entre 25.00 y 29.99 sobre peso y ya si está entre 29.99 que no serían 30 ya ¿vale? entre 30.00 y pues va a poner 99.00 obesidad y si no es ninguno de estos por ejemplo si no conseguimos el resultado que nos devuelve menos uno pues ponemos un else que sea error ¿vale? así y aquí ponemos error entonces por ejemplo si esto dice error que no debería le podemos poner un text error a todo ¿vale? es decir así así y así que quedaría súper feo la verdad pero que ahora mismo tampoco nos interesa una descripción porque nunca podría nunca debería darse este error ¿vale? entonces ahora sería ponerle unos textos pero ya hemos dicho que textos hardcodeados nanay nanay así que vamos a nuestro stream ¿vale? y vamos a crear aquí unos cuantos streams nuevos por ejemplo son tres el título y la descripción no son dos es el título y la descripción porque el IMC siempre va a ser el result ¿verdad? pues entonces por ejemplo como siempre el IMC va a ser el result es decir este número va a ser el que recibamos por parámetro aquí no hay que llamarlo en todos los sitios el IMC ahora que caigo simplemente lo borro de todos los sitios aquí sí lo voy a dejar ¿vale? porque sería un error y no debería mostrarse pero en el init.ui yo puedo poner textview imc.text va a ser igual a result to stream entonces eso siempre lo va a pintar ¿vale? si se da error le va a sobreescribir le va a poner error pero bueno vamos a empezar primero con un error básico ¿vale? error así no me interesa nada para asignar una string desde la activity porque solo lo hemos hecho desde el XML vamos a llamar al getStream y vamos a acceder al fichero punto r string y al que queramos en este caso error ¿no? pues se lo pongo a todos y ahora hay que crear pues cuatro ocho textos ¿vale? es decir yo voy a poner aquí lo voy a separar para que veáis y lo tengáis un poquito más organizado ¿vale? por ejemplo title bajo peso ¿vale? no quiero ponerlos en inglés porque no quiero ponerlos mal y no quiero estar traduciendo ahora pues vamos a poner peso por a ver bajo peso ponemos simplemente ya está bajo peso que da igual ¿no? esto ya luego y luego tendríamos description bajo peso estás por debajo de lo óptimo para tu peso y tamaño y altura punto y obviamente hay que crear esto pues para todos duplico title peso barra baja normal por ejemplo vamos a poner aquí normal estás en lo óptimo para tu altura y tal ¿vale? y esto sería pues peso normal y volvemos a duplicar sobrepeso sobrepeso aquí ponemos sobrepeso sobrepeso vas a poner simplemente lo mismo pero por encima a ver es un ligero sobrepeso no es ligero no tengo ni puta idea ¿vale? yo esto simplemente lo sigo y obesidad title obesidad y descripción obesidad estás muy por encima de lo óptimo para tu peso y altura por ejemplo entonces ahora yo lo que puedo hacer es seteárselos aquí a todos ¿no? entonces pongo punto text es igual a getString r.stream y lo que sea ¿vale? como esto es lo genérico lo voy a copiar ya directamente en todos porque soy muy vago vale y ahora empezamos por ejemplo bajo peso este era title bajo peso y este description bajo peso este title peso normal description peso normal title sobrepeso description sobrepeso y title obesidad description obesidad perfecto vamos a ejecutar a ver que pasa pero tiene buena pinta yo creo que ya está casi 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 le quedan dos cosas que tengo en mi cabeza vamos a darle aquí 1.87 2.87 95 el real sobrepeso estás por encima lo óptimo para tu peso de altura genial ¿qué nos quedaría? pues para empezar a arreglar el margen ¿vale? aquí en esta pantallita y es que los textos no hay margen aquí dentro entonces vamos a ponerle un margen de 16 dp ¿ves? entonces ya no puede chocar ahora nos quedarían dos cosas la primera que el botón recalcular que no se está usando ¿vale? vamos a crear una función init listeners la creamos la función aquí y hay que crear el botón ¿vale? duplicamos esto botón iniciamos el componente aquí que lo puse mal arriba ahora lo arreglo findViewById r.id.buttonRecalculate y esto funciona porque no está importando esto ¿no? ahí y ahora sí funciona y a nuestro botón se da un clic vamos a hacer algo nuevo ¿vale? porque ya sabemos cómo navegar a las pantallas para adelante pero no para atrás para atrás hay que llamar al onbackPresent y esto lo que hace es volver atrás ¿vale? entonces ya tendríamos esto y solo nos quedaría cambiar el color de lo de arriba dependiendo de si es del peso ¿vale? por ejemplo podemos crear nuevos colores aquí color y ponemos por ejemplo peso bajo ¿vale? yo como creo los colores porque no me los sé de memoria obviamente lo que hago es pongo fffff seis veces ¿vale? ahí o esto para que ya me salga un blanco y ya lo que hago es ajustarlo yo ya como quiera ¿vale? vamos a poner un amarillo si estás de peso si tienes peso bajo ¿vale? si peso normal le voy a poner por ejemplo un verde ¿no? si estás un poquito por encima peso sobrepeso le vamos a poner un naranja ya de cuidado ya empieza a cuidarte tío y si es sobre obesidad un rojo de peligro ¿vale? ahí entonces lo que podríamos hacer ahora es coger a nuestro textview a nuestro textview result textview result punto set text color y aquí hacemos lo de antes pues hacemos el context compact punto get color this y r punto color punto peso bajo y esto lo ponemos aquí con peso normal esto lo ponemos aquí con sobrepeso y aquí con obesidad y es más el de obesidad lo podemos usar también para el error que es rojo ¿vale? y con suerte es la última vez que ejecutamos esto ya vamos a ver IMC perfecto tal ponemos un 86 pongo mis kilitos de fuerza y calculamos tengo un sobrepeso estás por encima de lo óptimo para tu peso tal y le vamos a recalcular y volvemos para atrás y con esto hemos terminado nuestra segunda aplicación completa vamos a hacer una nueva aplicación porque tenemos que aprender muchas cositas nuevas y lo más importante de esta aplicación van a ser los RecyclerView en plural porque vamos a hacer dos un RecyclerView es la forma correcta de cargar una lista en Android ¿vale? imagínate que yo tengo ¿vale? voy a ponerme aquí en grande un segundo imagínate que yo tengo 100 nombres ¿vale? voy a cargar 100 ítems cuando tú en el móvil solo vas a ver 8 porque no caben más obviamente no porque es un gasto de recursos innecesario ¿qué se puede hacer? pues usar el RecyclerView que lo que hace es reciclar esa celda así a grosso modo imagínate que tú puedes ver 8 nombres aquí ¿no? pues el RecyclerView va a cargar unos pocos nombres más aquí arriba y unos pocos nombres más aquí abajo entonces si tú empiezas a hacer scroll voy cargando nuevos nombres si tú no haces scroll no cargo nada y voy reutilizando las vistas ¿vale? así conseguimos optimizar los listados y es súper importante porque al final nosotros somos Pinta API ¿qué quiere decir eso? que nosotros lo que vamos a hacer en el 99% de las aplicaciones es backend te da unos datos y tú los coges y los pintas bonitos en tu aplicación es eso básicamente ¿vale? y entonces lo que vamos a hacer es una aplicación como esta porque esto al final es un listado ¿vale? que estáis viendo aquí y esto es otro listado que podemos ir ampliando aquí ¿vale? yo añado una tarea ¡pum! entonces yo puedo crear todas las tareas que quiera por ejemplo el vídeo personal y escribo suscríbete porque si no me has seguido o no te has suscrito todavía al canal de YouTube lo puedes hacer de manera gratuita y me ayudas un montón a que siga creando contenido como este entonces vamos a mantener este suscríbete sin marcar hasta que te suscribas pero fijaros que si lo marcase se tacha y se ve el color de la categoría si yo solo quiero que se muestren los de negocio deshabilito los otros dos y lo tenemos aquí y puedo ir así puedo ir filtrando por la categoría que yo quiera entonces esta es la aplicación que vamos a hacer desde cero y lo primero que tendremos que hacer es ejecutar nuestra aplicación he actualizado el Android Studio a ver si ahora el emulador lanza la aplicación lo primero que vamos a hacer obviamente es meter un botoncito más ya que ya que necesitamos acceder a la nueva aplicación porque teníamos la de salud app que es un poquito es un poquito mierda y teníamos esta que esta si estaba muy muy guapa esto esto era cremita así que lo siguiente es crear esa nueva menú ese nuevo menú vale y lo teníamos en menú activity recordad que si accedíamos aquí pues recordad que teníamos estos dos botones y en un linear layout vertical eso significa que cada vez que yo añado un botón o lo que quiera va a ir justo debajo pum y este botón pues lo vamos a llamar botón todo porque todo la aplicación es una todo vale todo cosas que hacer obviamente y ponemos aquí todo app perfectísimo que es el siguiente paso pues tendremos que hacer una referencia a ese botón y esto ya sabemos hacerlo obviamente hacemos así botón to do siempre recuerdo que este nombre de la variable no tiene que ser igual al del id a mi me gusta hacerlo igual siempre vale porque me parece una buena práctica y así encima seguimos el patrón de btn to do btn to do ya está pero no es necesario vale fijaros que también me sale este error todavía pero que eso nada esto funciona perfectamente ahora le voy a poner un listener set on click listener y creamos un nuevo método que sea navigate navigate to to do app este método lo creamos aquí abajo piquipim y aquí habría que lanzar la primera pantalla que no tenemos así que vamos aquí a project y recordad que teníamos estos directorios los ejercicios la primera aplicación el imc calculator la sintaxis vale es decir todo lo que hemos visto anteriormente y le damos a new vas a crear un paquete nuevo ¿cómo lo vamos a llamar? pues to do app así de sencillo vale no me voy a volver loco y que es lo que primero que vamos a necesitar una activity botón derecho new activity y le damos a anti activity más vacío que lo que siente tu ex por ti vale y esto ¿cómo se va a llamar? así to do activity yo creo generamos esto y fijaros que siempre que creamos una activity nueva se marca en rojo la R ¿verdad? pues es porque no le estamos diciendo en qué directorio está si yo fíjate que lo está pillando bien aquí en teoría ¿vale? le estamos diciendo que va a estar la activity en este paquete vamos a ver si funciona bien vamos a finish y nada hay que importar la R fijaros que cuando importo la R ¿vale? a ver si me deja importarla ahí básicamente lo que hacemos es poner esto de aquí vale tenemos nuestra primera pantallita de la aplicación entonces vamos a ir al menú un segundo para poder acceder a esta pantalla y ya olvidarnos del menú va al intent es igual a intent le pasamos el contexto que es this to do activity dos puntos dos puntos class java y nuestro start activity del intent con esto ya puedo cerrar ahí porque yo ya sé que si ejecuto esto que obviamente no se va a ejecutar porque Android Studio me odia pero le doy yo ya tengo esto aquí y crashea ¿por qué crashea? que nos pasa siempre 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 pues porque tenemos que ir al Android Manifest y no está pillando bien el directorio ¿cómo es el directorio ahora? pues to do app punto ¿no? porque sería todo el directorio anterior desde Android Master pues to do app y to do activity es decir solo tengo que poner aquí to do app ¿ves? pongo to do app y ya no llora o bueno llora un poquito pero porque Android Studio me odia porque si yo ahora ejecuto debería funcionar perfectamente o sea que ah vale perdón faltaba el puntito ¿vale? ahora se solucionó y ahora sí debería ejecutarse bien para que veáis que todos nos equivocamos y todos vamos a cometer errores siempre lo único que es ir aprendiendo a encontrar esos pequeños errores y ya funciona perfectamente vamos a ir viendo la aplicación que queremos hacer ¿verdad? porque yo ya la tengo hecha voy a buscarlo un segundo entonces tenemos que hacer que nuestra aplicación se parezca a esto ¿vale? y vamos a empezar poco a poco y vamos a ir aprendiendo conceptos o cosas que todavía no he explicado porque deberíais estar viendo algo raro ¿no? ¿cuál es la primera diferencia entre esto y esto? la toolbar fijaros que esto no tiene toolbar y que el color de esto que esto se llama status bar es igual que el del fondo ¿no? y aquí pues hay dos colores distintos ¿cómo podemos modificar eso? pues a través de los estilos un estilo es básicamente un contenedor que le dice oye por ejemplo para un text view ¿vale? o para lo que queramos imagínate que yo tengo 10 text views iguales con una altura de no sé cuánto con un tamaño de no sé cuánto de un color tal 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 pues yo puedo crear como una configuración que es un style ¿vale? un estilo y se lo puedo ir poniendo a todos entonces con eso evito tener que estar metiendo las mismas tres líneas de código a todos los test views y si un día tengo que actualizar ese test view o actualizarlos todos en vez de ir uno por uno yo modifico ese estilo y me lavo las manos ¿y dónde están esos queridos styles? ¿no? pues los tenemos aquí si vamos a values ¿vale? dentro de res tenemos themes tenemos el normal y el modo noche modo noche todavía no lo vamos a tocar obviamente así que vamos al normal y fíjate que tengo aquí un style brutal ¿vale? y fíjate que se llama FEM Android Master ¿vale? esto si te fijas está aquí ¿vale? le está diciendo a la aplicación en el Android Manifest aquí no perdón aquí que el estilo que está usando es este ¿vale? pero yo puedo tener muchísimos estilos y fíjate que este estilo lo que hace es pues poner un color primario un color variante primario y muchas cositas así raras y por ejemplo el status bar color violeta que estamos viendo y fíjate que esto tiene un padre ¿vale? ¿qué significa que tengo un parent que extiende de esto? pues significa que aquí dentro el propio Android tiene ya su propio diseño y sus cosas oscuras y mágicas que no quiero saber pero que gracias a eso yo solo tengo que poner estos estilos o estos valores porque si no habría que poner 17.000 colores ¿no? y entonces dices no, no, no coge este diseño principal y yo luego sobreescribo estos valores pues está genial pero yo voy a crearme mi propio estilo ¿vale? fíjate que yo puedo hacer así y lo puedo copiar obviamente el nombre igual no ¿no? después te lo voy a llamar todo app y aquí en fem y aquí el nombre será fem.todoapp y ahora mismo sería igual pero fíjate que yo lo que puedo hacer ahora en mi manifest es buscar la actividad la actividad que yo quiera ¿vale? la pantalla que yo quiera que en este caso va a ser la del to-do y le voy a decir oye le vamos a poner un fem específico que está en el directorio style y es fem.todoapp y ahora todas las pantallas de la aplicación van a usar el fem de Android Master menos esta pantalla que va a usar este de aquí entonces yo por ejemplo si aquí yo cambiase esto y pusiera color white ¿vale? al ejecutar la aplicación fíjate que el status bar sigue siendo violeta o está azulito pero si voy a to-do el status es blanco porque está usando este estilo de aquí ¿vale? y entonces podemos hacer muchas más cosas por ejemplo fíjate este padre está extendiendo de material component de ignite dark action ¿vale? y si yo en vez de cambiar el dark action bar perdón aquí pongo no action bar ¿qué va a pasar? que yo cuando ejecute mi aplicación esto va a tener action bar ¿vale? el action bar es la tool bar ¿vale? pero si voy a to-do app no tengo action bar y la status bar es blanca ¿vale? entonces tenemos una pantalla como limpia del todo ¿no? una pantalla purgada entonces yo aquí puedo hacer lo que quiera gracias a eso puedo intentar emular un poco este diseño porque fíjate que aquí no tengo tool bar y la status bar es del mismo color del fondo entonces ya hemos aprendido un poquito sobre estilos obviamente muy muy básico pero vamos entrando así un poquito en conceptos interesantes del día a día del desarrollo de Android ¿qué más podríamos hacer ahora? lo primero que vamos a hacer es preparar los colores ya que vamos a usar varios colores durante toda la aplicación yo prefiero dejarlos definidos ya fíjate que teníamos los de por ejemplo de otras aplicaciones todo esto por ejemplo era de la aplicación de IMC pues yo puedo dejar un comentario ¿vale? IMC IMC app ¿vale? fijaros que lo escribí tan rápido porque yo tengo un atajo de teclado si yo pongo comando la barra esta medio lateral el dash me crea eso entonces un comentario va así ¿vale? y puedo borrar esto aquí entonces voy a crear más colores pues yo pongo aquí por ejemplo to do app y lo comento a mí esos espacios no me gustan así que lo pongo así y aquí voy a poner todos los colores que voy a necesitar para mi aplicación ¿qué colores son esos? pues obviamente yo ya los tengo preparados ¿vale? voy a aquí estoy buscándolos tiki 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 porque no voy a poner más preparar ahora a pegar todos los colores pero son estos de aquí ¿qué puedes hacer ahora tú? vale voy a tener que cambiar el nombre de esto pero tú ahora mismo puedes o copiarlos a manita o bajarlos del repositorio donde están todas las aplicaciones ¿vale? todo este código está en un repositorio que lo tenéis aquí ¿vale? Android Expert y lo tendréis en la descripción del vídeo entonces simplemente vas aquí y buscas los colores ¿no? src por ejemplo main res values colors y aquí tendrás todos los colores obviamente lo último no lo he subido ¿qué puedes hacer además en este repertorio? en este repositorio perdón puedes darle una estrellita y seguirme ¿vale? que es lo mínimo y también puedes nominarme a GitHub Star si todavía no lo has hecho y es gratuito así que volviendo a la aplicación fijaros que tenemos aquí un conflicto porque estos dos nombres estos dos nombres son iguales ¿no? pues le voy a cambiar este porque este ya lo estamos usando entonces voy a poner background to do app ¿vale? y ya tengo mis colores para mi aplicacióncita una vez hecho eso yo puedo ya voy a cerrar todo lo innecesario ¿vale? y ya iremos abriéndolo cuando sea necesario tucutú tucutú y vamos a quedarnos con el activity to do el to do activity y el theme ¿por qué? porque el status bar color ahora ya tenemos el color que nos interesa ¿no? porque vas a poner el background to do app entonces si yo quiero ponerle este color a mi status bar le digo arroba color background to do app y puedo cerrar el theme por ahora porque no lo voy a usar más ¿qué más voy a hacer? pues voy a coger mi pantalla ¿vale? en este caso es un costre layout que lo vamos a cambiar ahora por un linear layout para empezar linear layout ¿por qué? pues porque si miramos la aplicación básicamente es un listado de arriba abajo ¿vale? porque esto es un componente esto es un componente esto aunque lo veas así es un componente esto es un componente y esto es otro componente y abajo esto que os voy a enseñar un truquito al final así que yo con hacer un linear layout que sea match parent match parent y que tenga una orientación vertical me vale pero le voy a poner un background color entonces pongo android background y que voy a poner arroba color y background to do app ahora ya si yo ejecuto esto y sale todo bien por favor fijaros que cuando le doy a esto si vamos a to do app ya tenemos todo el fondo igual ¿vale? hasta la status bar y es el primer paso para copiar esto ¿no? más o menos más o menos el fondo ya lo tenemos siguiente paso vamos a poner el texto de arriba y este es súper sencillo ¿qué hacemos? pues vamos a crear un text view ¿vale? eso sí que no tiene complicación ninguna dejadme ahí preparar mis chuletitas tucu tucu perfecto el text view pues obviamente ya lo sabemos hacer text view con un brav content y un brav content ¿qué más cosas va a necesitar? el tamaño ¿no? porque el tamaño es el que queramos yo en este caso quiero un texto muy grande porque es como el que te saluda ¿vale? voy a poner por ejemplo un text size de 35 SP ¿vale? ahora vamos a ver el texto obviamente vamos a poner un texto de prueba un segundo olita y tendríamos eso ¿vale? voy a cerrarlo y vamos a ir poniéndole más atributos por ejemplo el text style porque yo lo quiero bold lo quiero gordito y no lo quiero negro lo quiero con un text color a white ¿vale? otra cosa que no me gusta por ejemplo otra cosa que podríamos hacer es fíjate en la aplicación está todo en mayúsculas yo podría poner olita o como os dije podemos poner el text el a ver si me sale text all caps a true y esto lo pone automáticamente en mayúsculas ¿vale? así para tener más atributos y más cositas interesantes nos quedaría simplemente ponerle un margen porque no lo quiero arriba a la derecha tan pegado ¿vale? que si yo ejecuto esto fijaros que quedaría así y esto es horrible ¿no? fíjate este está un poquito más centrado tal más guay pues le vamos a poner dos márgenes distintos un margin vertical es decir por arriba y por abajo y este va a ser de 44 dp y un margen horizontal izquierda y derecha ¿de cuánto? de unos 32 dp estoy haciendo así como si improviso pero me estoy copiando ¿vale? porque doy puto asco así que vamos a ejecutar ¿y qué tendremos? ¿qué ocurrirá? tenemos ya bueno la primera parte genial o casi genial porque no voy a poner a darle caña voy a poner por ejemplo bienvenido ariztileps o bienvenido ariztileps ¿vale? para que quepa en una línea ¿cuál es el problema de esto? que esto está mal esto ya lo hemos visto y ya hemos aprendido que no hay que hardcodear strings aquí ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a aquí a values strings y vamos a añadir más strings ¿vale? fijaros que estas eran las strings del calculador de masa corporal ¿verdad? pues yo puedo hacer aquí imcapp lo mismo que hicimos antes y lo comento esto no aporta nada ¿vale? al código a nivel de código pero a modo de elegibilidad sí porque a mí es más fácil saber de qué strings son estos si yo ya estoy mirando aquí ¿vale? entonces yo puedo poner aquí todo app y borro estos espacios que no me gustan nada para empezar ahora yo puedo ir poniendo pues los recursos como siempre pero como vamos a tener varias aplicaciones voy a empezar a ponerle un prefijo por aplicación a todos mis strings para que no se dupliquen ¿vale? porque si no tener un title o un error es muy genérico entonces lo que voy a hacer por ejemplo voy a crear un to do barra baja title y esto va a ser bienvenido aris ¿vale? y esto ya lo puedo meter aquí y en vez de hacer esta cosa horrible pongo arroba string to do title y mira que putos profesionales somos ¿eh? ¡buah! esto ya huele a primer trabajo a panojita ¿vale? entonces ya tendríamos esto de aquí ¿y qué sería lo siguiente? pues vamos a mirar nuestra aplicación esta de aquí necesitamos poner un título de categoría ¿vale? categoría porque esto van a ser las categorías por las cuales podemos crear tareas fíjate que yo puedo crear una tarea de negocio personal u otra ¿vale? entonces cada una va a tener su color y aquí vamos a aprender a cómo organizar esto de una forma top ¿vale? pero lo iremos viendo cuando entremos cuando lleguemos ahí entonces lo siguiente es crear un text view text view por ejemplo esto va a ser un wrap content un wrap content ¿y qué más le vamos a poner? pues android un texto obviamente que sea arroba to do category así obviamente esto no existe todavía ¿no? yo voy a mis strings duplico esto pongo esto y pongo categorías dos puntos por ejemplo así ahora deja de llorar genial pero vamos a darle un poquito más de estilo ¿no? en lo siguiente pues es el text all caps a true para que esté en mayúscula y le vamos a tener que poner un color android text color ¿y qué color le vamos a poner? pues fijaros aquí en colors que teníamos subtitle text ¿vale? obviamente esto también puede llevar a confusiones porque son varios textos que pueden igualarse ¿no? title text entonces para todo vamos a ir poniéndole el barra baja primero to do ¿vale? voy a copiar esto y se lo voy a poner a todos tiquiti 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 y así sé que ninguna otra aplicación se va a copiar el color sin querer obviamente esto me va a dar error porque antes teníamos esto aquí hay que ponerle el to do primero to do background to do app quizás ahora es muy redundante justo este pero los otros no entonces vamos a dejarlo así por ahora y en themes vamos a hacer lo mismo este justo era el que no había que cambiar porque ya le pusimos el to do pero si se lo ponemos a uno se lo ponemos a todos ¿vale? entonces yo una vez teniendo eso vamos a ponerle aquí arroba color to do subtitle text ¿vale? y se ve ese grisecito que estaba intentando copiar o bueno que es el mismo obviamente de este de aquí pero este no está pegado a la izquierda entonces va a necesitar un margen horizontal o un margen por lo menos de la izquierda yo prefiero poner siempre horizontal entero para que no choque por el otro lado si es un móvil muy pequeño que no debería ¿vale? pero por si acaso entonces yo le voy a poner un margen horizontal margen horizontal de 32 dp y ¡os! como queda mira ahí alineado y perfecto voy a ejecutar un segundo ¿por qué? porque quiero ya está y vamos a ver qué tal perfecto ahora vamos a empezar ya con lo complicado ¿vale? vamos a empezar a crear nuestro primer Recycler View un Recycler View ya lo expliqué ¿vale? pero pueden ser horizontales o verticales porque fijaros que aquí ¿vale? si volvemos a la otra aplicación este listado obviamente ahora no hay mucho es vertical pero este es horizontal ¿vale? y además podemos controlar los clics podemos hacer muchas cosas vamos a ir poco a poco lo primero fíjate que yo tengo negocio personal y otros ¿vale? pueden ser como categorías ¿verdad? quizás te suene un poquito y esto lo podemos hacer de una forma muy óptima y vamos a aprovechar mucho las funciones de Kotlin vamos a ir poco a poco lo primero de todo es cómo se crea un Recycler View en XML en el código ¿no? pues yo aquí voy a poner simplemente Recycler View uy me va a salir este aquí AndroidX Recycler View Widget Widget tal esto va a tener un match pattern uy ahí no aquí una anchura match pattern es decir va a ocupar todo el ancho y la altura que necesite simplemente fíjate que aunque yo lo ponga esto te sale esto ¿vale? esto es como la preview que no se va a ver así pero es un ejemplo que te muestra Android ¿vale? imagínate si esto fuera vertical pues se vería item 1 item 2 tal ¿vale? y lo que vamos a necesitar es ponerle una ID porque tendremos que hacer referencia a esto en nuestra Activity para poder crear toda la lógica necesaria así que yo aquí pongo Recycler View por ejemplo Categories ¿vale? fíjate que todos los Recycler View yo los empiezo con RUP ¿vale? y luego de qué es el Recycler View entonces por ahora vamos a dejar el XML este y los string y los colores vamos a la MainActivity que es donde vamos a empezar a hacer cositas ¿vale? lo primero lo primero de todo es que como os comenté aquí estos son como tres categorías ¿vale? yo el Recycler View o cualquier tipo de sí cualquier listado va a recibir cualquier Recycler View va a recibir un listado de datos que es el que va a pintar ¿vale? entonces por ejemplo yo a mi ahora veréis como pero yo le podría pasar tres strings una que sea por ejemplo Business otra que sea Personal uy así y otra que sea por ejemplo Other ¿no? otro el problema es que yo por ejemplo luego voy a tener que filtrar que cuando pincho en negocio que desaparezcan las de negocio entonces si yo lo hiciera así esto va a dar muchísimos problemas para crear categorías o para crear cuentas específicas imagínate que yo por ejemplo necesito hacer un listado de animes ¿vale? algo así o un listado de Pokémon yo no quiero que se pueda poner cualquier nombre yo quiero que sea uno de los específicos que ya he creado y para ello tenemos a las Select Class ¿vale? vamos a crear un nuevo ficherito aquí para explicarlo vamos a crear una Kotlin Class por ahora Kotlin Class nos vale y la voy a llamar Task Category ¿vale? una categoría de tareas pero fíjate que lo que voy a hacer es poner aquí Select delante ¿vale? una clase sellada básicamente lo que estoy haciendo con esto es decirle oye voy a crear objetos ¿vale? por ejemplo un objeto que sea personal como hicimos antes y va a ser de tipo Task Category ¿vale? voy a crear un objeto que sea Business y va a ser de tipo Task Category y voy a crear otro objeto que sea Other y lo mismo Task Category ¿qué consigo con esto? pues que yo ahora a mi RecyclerView cuando lo vaya a pintar yo le voy a mandar un listado ¿vale? un listado de Task Category ¿vale? y esto puede contener Personal puede contener Business puede contener Other pero ninguna otra opción todavía no estarás viendo la utilidad que tiene crear una Select Class para esto pero a medida que avance esta aplicación lo vas a entender de todos modos tengo un vídeo entero hablando de la Select Class que lo tendrás en la descripción de este ¿vale? para que lo entiendas realmente cómo funciona todo obviamente esto es un resumen muy rápido y ahora lo irás viendo cómo lo aplicamos pero si lo quieres aprender todo sobre la Select Class pues vas a tener el vídeo así que ahora que tengo ya esto lo voy a cerrar por ahora ¿vale? por ahora sí luego haremos más cositas y yo aquí lo que voy a crear lo primero como siempre es crear pues nuestra referencia al RecyclerView ¿no? RecyclerView Categories uy perdón Private LadyNitBar RecyclerView Categories vale me lo salté todo ¿y qué es esto? un RecyclerView ahí ahora en nuestro método onCreate aquí vamos a crear pues los típicos métodos que usamos para las aplicaciones es decir voy a iniciar con un InitComponent este método lo vamos a crear aquí debajo ¿y qué va a contener el InitComponent? pues las referencias ¿no? es decir ahora pongo aquí que RecyclerView Categories es igual a FindView by ID r.id punto RecyclerView Categories y esto ya está funcionando hasta aquí guay pero ahora vamos a crear otro método aquí que sea InitUI ¿vale? y crear esta función y a mí como me da TOC y quiero que se mantenga al orden esto lo voy a poner aquí debajo ponemos sus espacios para que no me dé ahí toda la ansiedad y hasta aquí guay entonces ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? pues tenemos que crear o para que un RecyclerView funcione consta de dos partes ¿vale? hay que crearle un adaptador un adapter y un ViewHolder el adapter es la clase que va a conectar toda la información con el RecyclerView y el ViewHolder va a ser la clase que lo pinta es decir crear un listado no es tan sencillo y aquí es donde empezamos a crear lógica de verdad o vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos avanzados en programación pero súper importante entonces te recomiendo que lo practiques muchísimo ¿vale? yo lo primero que voy a hacer es crearme una clase nueva fíjate que lo puedo poner aquí o puedo crear un nuevo directorio ¿vale? esto ya como tú quieras para dividirlo aún más pero yo voy a crear aquí un Kotlin Class que sea por ejemplo CategoriesAdapter ¿vale? un adaptador de categorías y creo la clase como os comentaba esta clase va a tener que recibir un parámetro ¿vale? como si fuera una función porque ya sabéis que las funciones a veces reciben parámetros ¿no? las que les pasamos por aquí como siempre pues esta clase va a recibir también parámetros ¿y qué va a recibir? pues voy a poner que va a recibir una lista privada llamada Categories por ejemplo Categories y esto es una lista de Task Category ¿y qué es Task Category? pues es lo que hicimos antes esta Sealer Class ¿vale? entonces cuando vayamos a crear este adapter habrá que pasarle el listado que queremos pintar así de sencillo y por ahora eso de ahí lo siguiente que vamos a hacer es crear otra clase más porque vamos a ir creándolas a la vez ¿vale? vamos a darle a New Kotlin Class y voy a poner Categories View Holder como os comenté necesitamos dos clases el adapter y el View Holder ¿verdad? pues vamos a ver el View Holder también va a recibir algo va a recibir una View ¿vale? esto lo vais a poner así importáis la View y ya está obviamente no sabéis qué es esto o cómo funciona esto pero por ahora nos da igual y le vamos a decir que esto va a extender o va a implementar el RecyclerView punto View Holder y va a recibir un parámetro que es View obviamente esta línea no la habéis entendido este cacho y es normal ¿vale? simplemente hay que ponerlo siempre por ahora no vamos a entrar en detalles más técnicos para que no confunda vamos a ir entrando en las batallas que podemos ganar y esta batalla ahora mismo es como Isengar ¿vale? no lo podemos ganar así que vamos a dejarlo así por ahora ahora yo ya puedo volver a mi adapter porque esto también va a tener que hacer algo extra algo raro de eso de los dos puntos fijaros que yo lo que voy a hacer aquí es poner dos puntos y voy a decir RecyclerView punto adapter a ver RecyclerView a ver sí punto adapter y entre estas llavecitas le vamos a poner el nombre de nuestro ViewHolder de aquí CategoriesViewHolder y terminamos con los paréntesis y reformate y se me queda así ¿vale? y ahora esto va a empezar a llorar y me va a decir oye esta es una clase abstracta que necesita implementar unos métodos no nos metamos con esta hora pero fíjate que si yo le doy a la bombita roja que aparece cuando selecciono encima me dice implementar miembros y son estos tres métodos que hay que implementar yo le doy a ok ahora y te vas a acojonar ¡pum! ¿qué es todo esto? ¿qué es esta locura? ¿no? vale vamos a ir viendo poco a poco lo que hace todo el adapter como os comentaba es el que nos permite pintar las listas y mostrarlas ¿vale? entonces necesita cierta información vamos con el más fácil este método aquí el getIttenCount este método si yo le pusiera por ejemplo return5 siempre va a mostrar el listado de tamaño 5 si no hay tanta información va a romperse y si hay más información no se muestra a mí me interesa mostrar el listado de categorías ¿no? que esto es una lista pues entonces lo que voy a decirle aquí es que me retorne el tamaño de esta lista si esta lista tiene cuatro ítems el tamaño será de cuatro entonces eso es lo que va a pintar cuatro celdas y fíjate que si nos ponemos tiquismiquis esto lo podemos optimizar un poquito ¿no? ahora que sabemos Kotlin sabemos que no es necesario el return ni las llaves si ponemos un igual ¡pum! y queda una sola línea y si nos ponemos más tontos podemos hacer así ¿vale? ¡oh! optimización pro Kotlin ¿vale? y ahora tenemos los dos métodos que dan un poquito más de miedo vamos a empezar con el createViewHolder este método para que tengas una idea lo que haría sería crear una vista visual ¿vale? que en este caso sería por ejemplo fíjate aquí esto de aquí y pasarle o montar esa vista para que luego este método pueda pasarle la información que tiene que pintar así a grosso modo ¿vale? entonces ¿cómo voy a crear yo una vista si todavía no está hecha esa vista ¿verdad? pues vamos a ir a values a values no perdón a layouts aquí y vamos a crear una nueva vista entonces el siguiente paso será crear ese layout vamos aquí new y normalmente ¿vale? los diseños de los RecyclerView las vistas son ítems entonces se suelen llamar ítem barra baja y lo que hace ¿no? ítem task category por ejemplo y le damos a ok ponemos vista split y esto lo podemos cerrar por ahora aquí es donde vamos a crear nuestra vista que fijaros aquí en la aplicación que son redonditas ¿y por qué es redondita? porque tenemos por fuera un card view ¿vale? ya sabéis que yo soy muy fan de las card view así que las voy a usar todo lo posible lo primero va a ser el tamaño que va a tener una altura de 160 dp y una anchura de 90 dp ¿ves? va a ser este cuadradito de ahí espero que no se tape nada con mi cara e intentar estar atento ¿vale? y lo siguiente va a ser ponerle un fondo yo voy a hacer así y ya sabemos que para las card view hay que poner add dos puntos ¿vale? no lo ha importado no lo va a pillar a ver vale fijaros que si yo pongo app me sale para importar y es esta línea de aquí ¿vale? por si no sale la voy a poner aquí arriba ¿pero qué consigo con eso? pues que si yo ahora pongo a card ya me importan todas las opciones del card view ¿vale? entonces card background color esto va a ser arroba color background to do to do background cards ¿vale? es ese azul fuerte pero está muy puntiagudo esto si lo miras muy de cerca te puede sacar un ojo ¿no? pues vamos a ponerle un margen un radio ¿no? es decir ponemos app card corner radius y le vamos a poner 16 dp fíjate ahora esos bordes redondeados ¿ves? esto es ya para toda la familia aquí ya no puedes perder un ojo y por ahora sería eso obviamente está muy pegado y esto nos va a dar problemas pero los voy a dejar a posta para que lo veáis para que veáis cuál es el problema real y luego cómo solucionarlo ¿vale? y dentro del card view vamos a crear un pequeñísimo linear layout este linear layout va a ser match pattern y match pattern porque voy a decir oye a mí me da igual el tamaño yo voy a coger todo lo que tenga mi padre y si mi padre ocupa esto este va a ocupar esto y hacemos así pero hay que ponerle una orientación que será vertical aquí vamos a crear dos sencillos componentes el primero un text view que va a tener brav content y brav content perdón ahí vale perfecto y va a tener un vamos a poner aquí un segundo un text de prueba ¿vale? prueba ahora lo arreglamos que sería ahí que ni se ve ¿por qué no se ve? pues porque hay que ponerle un poquito de de cañita ¿no? por ejemplo un text color a white ahí perfecto ¿qué más? un text size de 19 SP ahí un poquito más grande un text style a bold porque lo quiero negrita y parecería que ya está pero fíjate donde se ve y fíjate donde yo quiero que se vea ¿qué puedo hacer? pues yo le puedo decir a mi linear layout quiero decir oye el gravity center vertical es decir le estoy diciendo oye todo lo que esté aquí dentro intenta centrarlo verticalmente ¿vale? entonces como solo hay un ítem justo se ve en la mitad pero yo ahora voy a crear una vista más ¿y cuál va a ser? va a ser una view la view es como la vista más sencilla de todas ¿vale? ya que solo quiero hacer una línea entonces me da igual no quiero que tenga nada más y para ello lo que hago es decirle oye quiero que el ancho de la view sea match pattern es decir que ocupe los 160 y la altura le voy a poner 2dp solo ¿vale? ¿por qué solo 2dp? porque quiero hacer ese efecto de línea ¿vale? que sería este de aquí pero claro esto está un poquito cutre y no se ve nada ¿no? vamos a ponerles un id por ahora esto se va a llamar divider y esta id va a ser textview por ejemplo category name ¿vale? y ahora esto recordad que si yo pongo tools y me deja lo podemos ver de prueba ¿vale? pero no me está importando el tools fijaros que si yo pongo tools me sale esto le doy a enter y este es el import que necesitaba fíjate que si yo pego esto aquí ahora aquí yo ahora ya puedo poner aquí tools ahí ¿ve? y tools ¿qué significaba? pues que yo puedo ver cómo se vería un texto pero esto no le está seteando ese texto a la card o al textview ¿vale? solo a modo de pruebas para verlo yo aquí y tengo nuestro divider divider perdón que yo también le puedo poner aquí un tools para ponerle por ejemplo un background y lo pongo white y fíjate que se vería la línea así ¿vale? obviamente es un tools así que realmente no le estoy poniendo ningún color pero esto para poder ir diseñando las vistas me ayuda un montón entonces por ahora lo voy a dejar así tiene un montón de problemas pero quiero que los veamos luego ¿vale? solo quiero acceder a lo básico 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 para intentar pintar nuestro listado lo antes posible entonces ahora yo ya puedo volver al adapter y en el create view holder yo voy a decir oye vamos a hacer algunas cositas raras ¿vale? voy a crear una variable que se llame view y esto va a ser igual a layout inflator punto from y aquí voy a llamar al view group que es parent por ejemplo ¿vale? punto context es decir estoy creando un inflador de vista ¿vale? y necesito un contexto como yo no tengo el contexto aquí el contexto lo puede sacar de cualquier componente entonces esto es un componente pues digo oye componente punto context y ya tengo el contexto y esto va a ser muy útil para luego ¿vale? lo veremos un poquito más tarde y fíjate que aquí ¿vale? para los que estéis empezando con el contexto que es un poquito confuso yo no podría poner this porque no estoy en el contexto que requiero ¿vale? es un poquito confuso al principio voy a dejarlo así a esto le voy a decir oye infla una vista ¿qué vista? pues r.layout ¿vale? no es id esta vez es layout porque estoy intentando acceder al directorio layout punto item task category pero esto va a necesitar un par de parámetros más va a necesitar el par en este que es el view group donde se va a meter básicamente y un false ¿vale? no voy a decir nada más de este tema para no confundirlo y ahora lo que voy a hacer es retornar uy perdón retornar un view holder ¿vale? esto que creamos que fíjate que recibí una view ¿verdad? pues digo retórname el view holder con la view que acabo de crear es decir estoy creando un view holder para cada uno de los ítems y entonces este view holder va a contener aquí todo el layout entonces yo voy a poder pintar las cosas del layout porque están aquí dentro ¿vale? entonces ya tenemos dos de los tres métodos nos queda este método es muy sencillo fíjate que lo que recibe ya directamente es el view holder y la posición entonces yo voy a coger holder que sería como llamar a a cada uno de los ítems y le voy a decir punto render por ejemplo esta función no existe fíjate es decir yo voy a crear aquí una función pan render que reciba un task category ¿vale? pues ahora que está creado yo puedo llamar aquí fíjate porque al final lo que estoy haciendo es llamar a esta clase ¿no? entonces le digo oye render pero me dice oye me tienes que pasar un task category y yo tengo un listado de categorías ¿no? un listado de task category ¿cómo sé cuál le tengo que pasar? pues porque tengo la posición entonces le digo oye categories position y cuando esté en el primer ítem le voy a pasar la posición cero cuando esté en el segundo ítem la posición uno y cuando esté en el tercer ítem la posición dos así siempre voy a pintar el ítem correcto y ya tenemos el adapter terminado ¿qué nos quedaría? el view holder pero el view holder es lo divertido ¿vale? al final el view holder es básicamente donde pintamos para acceder a las vistas os dije que estaban aquí ¿vale? pero vamos a tener que hacer como siempre vamos a hacer un debate val text view category name se llamaba ¿verdad? es decir nuestro text view aquí category name perfecto y voy a decir que esto es un text view por ejemplo y para esto voy a hacer un view ¿vale? que es esto de aquí punto y hacemos ya lo mismo find view by id r.id punto text view category name importo la r y listo también vamos a acceder vamos a crear ya el acceso al divider ¿vale? así que puedo duplicar esto lo llamo divider y digo que esto no es un text view esto era una view ¿verdad? y divider fíjate que ahora lo que yo puedo hacer aquí es text view category y aquí le puedo poner el texto que yo quiera ¿no? porque esto es un text view punto text ejemplo ¿vale? por ahora ejemplo fíjate que no estamos usando ni la categoría porque eso lo quiero explicar luego primero quiero que pintemos un recycler view y luego configurarlo guay entonces tenemos nuestro view holder preparadillo ¿vale? por lo menos para que muestre algo el siguiente paso es volver a la activity sé que es un poquito largo un poquito tedioso al principio pero luego es muy rápido pim pam pum pam ¿vale? entonces en el main activity vamos a hacer algo como esto pero para el adapter solo para el adapter entonces hago así private lady need bar ¿y qué vamos a crear? pues el categories adapter ¿vale? de este tipo ya está por ahora parece todo igual y en el init UI es donde vamos a inicializar el categories este adapter entonces yo simplemente aquí digo que categories adapter va a ser igual a categories adapter ¿vale? fijaros con mayúsculas porque estamos haciendo a la clase categories adapter pero esto no funciona porque me dice oye yo estoy esperando un listado de categorías y no tenemos un listado de categorías así que vamos a crearlo ¿cómo? pues yo aquí puedo crear un listado de categories ¿vale? y esto es igual a un list of ¿vale? un listado de y aquí puedo crear porque ya hemos visto las listas ¿vale? entonces lo único que estamos haciendo es crear una lista de task category y el task category es básicamente un valor así que yo puedo poner aquí task category punto other ¿no? y puedo poner también task category punto business y task category punto personal entonces he creado un listado con las tres opciones ¿vale? y eso es lo que me interesaba tener esas tres opciones en algún sitio porque yo ahora puedo pasárselo aquí y fíjate que ya no llora ¿vale? estamos a nada de poder lanzar la aplicación porque ya tenemos el adapter preparado pero nos queda un toquecito más fíjate que yo lo que voy a hacer ahora perdón lo que voy a hacer ahora es decir a mi recycler view category le tengo que poner un layout manager el layout manager es el que se encarga de que la vista sea horizontal scroll horizontal o vertical si yo lo quiero horizontal simplemente tengo que hacer que layout manager es igual a linear layout manager punto perdón abro paréntesis y le pasamos el contexto que es this y linear layout manager punto horizontal y para terminar le pasamos un false ¿vale? para el reverse eso nada por ahora entonces ya tenemos el adapter preparado y el recycler view preparado queda lo último 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 recycler view category punto adapter va a ser igual a mi categoría adapter y parece que ya está vamos a ejecutar a ver si por fin conseguimos algo voy a abrir mi aplicación todo app y fíjate que tenemos un primer listado de mierda porque es una basura pero es el primer paso ¿vale? así que tranquilidad y vamos a seguir no es el mejor recycler view y está bastante mal ¿no? pero por lo menos empezamos a tener algo lo siguiente que hay que hacer es fíjate lo pegado que está esto me parece horrible y esto se puede solucionar de muchísimas formas así que yo puedo coger mi item task category por ejemplo y yo puedo ponerle unos márgenes ¿no? porque ahora mismo tiene poquito por ejemplo yo le puedo poner un margin horizontal que sea por ejemplo de 8 de P y dices ¿por qué 8? tampoco pues porque piensa que es un margen a la izquierda y a la derecha es decir aquí habrán 8 pero aquí dentro van a haber 16 ¿vale? y aquí 16 porque son 8 de este y 8 de este ¿vale? y luego también le vamos a poner un margen vertical margin vertical de 16 de P borro la N que se me coló y volvemos a ejecutar a ver si quedó un poquito mejor ¿ves? esto es otra cosa ya ¿eh? el siguiente problema lo que más veo así es ejemplo ¿qué es ejemplo? ¿qué es esta basura? pues es lo que pusimos en el view holder ¿no? fijaros que el task category no lo estamos utilizando para nada y es una pena después de todo lo que nos ha costado así que fijaros todo lo que vamos a hacer recordad que el task category era una silent class ¿verdad? ¿por qué mola eso? pues porque yo ahora en el view holder voy a hacer un when de task category y me sale un error y me dice oye la expresión debe ser exhaustiva ¿por qué? pues porque estoy usando esa silent class entonces si yo yo porque soy vago ¿vale? le doy a la bombillita le digo añade las ramas restantes y ¡pum! automáticamente me crea esto de aquí y fíjate que ¿por qué me gusta mucho la silent class? porque por ejemplo yo ahora ¿vale? si es de tipo business hago una cosa si es de tipo other tal otra y otra ¿no? entonces yo por ejemplo fíjate que puedo hacer voy a poner llaves porque voy a hacer más de una cosa y digo que testview category name punto text si es business va a ser por ejemplo negocios voy a duplicar esto lo ponemos aquí otros y hago así y esto es personal y esto es personal entonces automáticamente esto ya lo puedo borrar porque automáticamente me da igual me da igual todo porque yo digo vale dependiendo de la categoría si es de business voy a hacer todas las cosas que yo quiera aquí dentro y fíjate que si yo ejecuto ya no se va a ver otro o ejemplo se va a ver negocio personal y otro pero es que yo puedo hacer más cosas aquí a la vez ¿vale? y así ya estoy filtrando dependiendo del tipo que haga una cosa u otra pero además yo si voy aquí al test category y yo añadiese otra en el futuro suscríbete nuevo si no lo has hecho suscríbete ya y hazme muy feliz fijaros que si yo pongo test category y voy al beholder me voy a decir esto va a fallar me voy a decir tiene que ser exhaustiva suscríbete lo dice la propia aplicación ¿vale? entonces esto nos va a evitar un montonazo de errores pero un montonazo de errores obviamente vamos a borrar el suscríbete ahora mismo porque ya lo habrás hecho y se va el error ya está mira que fácil ¿vale? entonces con esto ya tendríamos este texto de aquí que aún así no está perfecto porque fíjate aquí necesita como un margen ¿no? pero lo de abajo también tiene un margen entonces todo va a tener un margen y si todo va a tener un margen se lo puedo poner directamente al linear layout vamos a probar con un margen entero así de 16 db quizás es mucho ¿eh? uff o sea es muchísimo voy a poner 8 db ahí está guay y luego fijaros el divider que no lo estábamos usando todavía pues yo ahora dentro del view holder digo oye si es de tipo business pues le vamos a poner el color de business ¿no? hago así divider.setBackgroundColor y esto va a necesitar un color ya sabemos cómo acceder a los colores contextCompact.getColor y necesito el contexto y la referencia al color como os dije cualquier componente tiene el contexto en su interior porque yo aquí no puedo hacer this ¿vale? entonces ¿qué puedo hacer? decir pues el divider mismo divider.context y ya está y ahora r.color.todo businessCart no to do businessCategory esta sí es ¿vale? y todo esto lo voy a poner los otros pero aquí en vez de ser businessCategory será to do otherCategory y aquí to do personalCategory y volvemos a ejecutar así es como lo tenemos o como es en la app completa y así ¡oh! no sé si me gusta más así es decir con la línea del medio que con este espacio ¿eh? a mí me gusta así pero si quisieras ponerle un poquito más de espacio simplemente coges a tu divider y le pones margin top de por ejemplo 4 dp o lo que te plazca pero lo voy a dejar ahí pegadito ¡ay! me gusta me gusta vamos a ver ¡ay! se queda así y ya tenemos esta parte un poquito mejor pero siguen faltando cosas para empezar fijaros que si yo ahora comparando con la otra aplicación yo pulso yo deshabilito ¿vale? y eso todavía no lo hemos hecho pero no lo vamos a hacer todavía porque tenemos que introducir en el concepto las landas y demás y vamos a esperar un poquito más vamos a avanzar por aquí para abajo todavía y ya eso lo veremos al final ¿vale? pero bueno ya tenemos un primer avance y un primer listado y fijaros que se ven estos tres no porque el el este de aquí el task category solo tenga tres categorías es por el listado que le estoy mandando si yo en vez de esto le mandase todo el rato esto ¿no? si yo hiciera así duplicase esto y ejecuto voy a pintar un montón un montón de negocios personal negocios personal negocios personal ¿vale? porque al final lo que recibe aquí es lo que va a pintar ¿capitzi? pues hasta aquí tendríamos las categorías ¿qué sería lo siguiente? pues mirando así y mirando esto lo siguiente es este texto de tareas ¿verdad? pues vamos a meterlo eso iba en el main activity en el to do activity vamos al to do activity activity to do y aquí tenemos las categorías pues básicamente es lo mismo yo lo voy a duplicar porque soy horriblemente vago y lo pego aquí abajo obviamente está un poquito pegado ahora le ponemos sus márgenes y le cambiamos el texto to do subtitle text sí el texto to do tasks ¿vale? y esto hay que crearlo en el fichero de los strings hacemos así tareas perfecto ¿cuál es el problema? esto está muy pegado arriba a mí me gusta que tenga su margencito así que le vamos a poner un margen top de 32 dp y probamos así pero yo creo que así está guay vamos a probar para que se instale tuputú tuputú perfecto me gusta ese espacio y se parece bastante bueno aquí está más pegado pero me está gustando más cómo está quedando esta fijaros lo que os digo así en riguroso directo ¿qué sería lo siguiente? pues es crear el siguiente recycler view ¿vale? pero estaba pensando eso una cosa porque si os fijáis esto y esto se parecen muchísimo ¿verdad? es decir los dos tienen text all cap los dos tienen text color y los dos tienen margen horizontal esos son los tres campos que podríamos decir que son iguales ¿no? si yo reformateo esto pues tenemos el text all cap el text color y el margin este entonces yo podría crear un propio estilo para esto porque fijaros que antes creamos un estilo en el theme y que no es solo para las pantallas fijaros que yo puedo crear aquí un style style perdón ahí style con el nombre que yo quiera por ejemplo todo subtitle así y cierro aquí fijaros que esto ya no extiende de estas cosas raras ni nada porque esto es mucho más sencillo entonces ¿qué puedo hacer yo aquí? puedo crear un ítem y por ejemplo ¿qué tenían? text all cap ¿no? text all cap pues yo hago así y pongo true entonces podríamos imaginaros que borramos este de aquí luego otro que tiene en común text color que es este de aquí ¿no? pues yo hago así ítem text color android text color este de aquí y pongo arroba color text subtitle text y es como si yo borrase esto obviamente ahora está quedando peor ¿no? por ejemplo ahora lo que estamos viendo es que esto se está rompiendo pero tranquilidad y luego el margin horizontal de 32 dp vamos a crear otro ítem name margin horizontal de 32 dp entonces yo aquí es como si me cargase esto y dice Harry pero esto es una mierda ahora ¿qué has hecho? eres tontito es que mira esto y mira esto no se parece a nada claro por ahora porque yo le voy a decir que el style de este text view va a ser arroba style to do subtitle y fíjate fíjate que ha quedado igual menos el layout margin este que no está funcionando ¿vale? habrá que poner android delante y margin layout margin horizontal yo creo que es así a ver un segundito fijaros ya lo tenemos ¿vale? está el rojo creo que no necesita se ha quedado ahí un poquito pillado bueno pero lo podemos dejar así entonces fíjate que he quitado todas esas cositas ¿vale? y es igual que este entonces yo puedo hacer el text style este se lo podemos poner aquí también y borrar todos los atributos que tienen en común y esto está guay porque si yo por ejemplo en un día quiero actualizar mi app y cambiar esto a rojo yo vengo aquí y le cambio esto por ejemplo a yo que sé a 1700 que es un azul y automáticamente los dos van a cambiar ya y si son 100 y si son 100 text views los 100 text views van a cambiar esa es la magia de todo esto ¿vale? y lo vamos a dejar así perfecto ¿qué más cositas? ahora que ya tenemos esto vamos a crear nuestro segundo recycler view porque fijaros que nos falta el grande ¿no? el importante y este tiene un poquito más de chicha pero lo vamos a ir viendo tan poco a poco que en cualquier momento puedas poder parar esto respirar entender las cosas y a tu ritmo ¿vale? tranquilidad así que voy a cerrar todo lo innecesario y vamos a crear otro recycler view aquí recycler view match pattern y break count es decir ocupa lo que necesite y me da igual todo lo demás lo único que le vas a poner un id que sea recycler view tasks ¿vale? en plural porque son tareas un recycler view de tareas pues recycler view tasks ¿vale? entonces esta pantalla no la necesitamos para nada la voy a cerrar voy a abrir el to do activity y vamos básicamente a replicar los pasos al principio ¿vale? entonces yo hago aquí un private lady need bar recycler view tasks de tipo recycler view y eso pues lo inicializamos aquí find view by ab r.id .recercler view tasks clarito como el agua pero claro ahora tengo que crearle un nuevo adapter y un nuevo view holder hay formas de crear adapter genéricos y hay muchas más cosas ¿vale? pero para empezar vamos poquito a poco entonces aquí voy a crear new codelink class file y vamos a crear un tasks adapter esto básicamente si abrimos el categoría adapter vamos a ver todo lo que se parecen ¿vale? obviamente vamos a hacer así y también vamos a abrir el view holder el categoría view holder porque vamos a copy pastear básicamente y vamos a crear pues nuestro task view holder también class ahí entonces estos dos son los nuevos y estos son los que tenemos para que veáis lo similar que es todo ¿vale? que aunque confunda porque hay mucho código y tal es siempre la misma tontería el task view holder y el task el category view holder básicamente todo esto es igual mira, mira, mira pum hecho y luego si va a necesitar una función render que se la vamos a poner aquí pero esto va a recibir esto ya no va a recibir un task category ¿no? va a recibir un objeto una data class que ya hemos hablado de las data classes que todavía no está creado entonces quizás es el siguiente paso vamos a ir botón derecho new codelink class task lo podemos llamar o item task voy a pensar un poquito el nombre why más que pensar estoy mirando un poquito la chuleta como lo llamé será por algo un objeto task ¿vale? new codelink class file task en singular porque es uno solo y creamos una data class ¿vale? básicamente esta data class es una clase que va a tener varios atributos el primero va al name de tipo string esta va a ser el nombre de la tarea obviamente luego va a tener subcategoría que va a ser de tipo task category porque dependiendo de la categoría fíjate aquí se ve esto de un color ¿no? este verde pues este verde y puedo filtrar quitar los verdes o quitar los azules o quitar esto pues entonces necesitamos saber de qué categorías cada una de las tareas y luego vamos a ponerle esto es var is selected y esto es un boolean que vamos a inicializarlo en false es decir cuando creemos la tarea no hay que pasarle este parámetro porque si creas una tarea siempre va a estar en false porque no ha sido seleccionado porque la acabas de crear ¿vale? entonces por defecto empieza en false y ya estaría entonces voy a cerrar esto y voy a decir que la función render va a recibir un objeto task así que el view holder por ahora ya está hecho obviamente queda mucho pero fijaros que básicamente ya lo que sería es pintar cosas ¿no? ¿y qué nos quedaría? ir al adapter fijaros que yo voy a recibir ahora en vez de un listado de categorías voy a recibir un listado de task entonces digo privateval task en plural que va a ser un listado de task hasta ahí guay ¿verdad? y hay que poner esta línea de aquí horrible ¿vale? que ya la hemos puesto antes es decir dos puntos recycler view punto adapter y aquí hay que poner el nombre del view holder nuevo que será task view holder y lo pego ¿por qué llora? pues porque hay que poner los paréntesis al final y ahora lo que llora es esto como siempre implementamos los tres métodos y bueno ya poco a poco esto de tanto practicarlo te va saliendo solo el primero es este de aquí ¿no? que aquí podíamos poner que esto era igual a nuestro listado punto size este siempre es el fácil luego el on create view holder pero ¿qué está ocurriendo ahora? que no hemos creado el ítem ¿verdad? es decir nosotros creamos antes este pero este no lo hemos creado y este es uno distinto pues ¿qué nos tocará? diseñarlo obviamente pero es muy sencillito aquí no quiero lágrimas vamos al lío voy a hacer así voy a ver vamos a crear aquí perdón otro ítem layout resource file ítem barra baja task o tudutas ¿vale? tudutas por si luego hacemos más aplicaciones tukutu y ahora aquí lo que vamos a necesitar es pues crear nuestro adapter bueno perdón perdón se me fue la perola completamente lo que vamos a hacer ahora es crear la vista ponemos vista split y vamos a ver qué necesitamos básicamente es esto de aquí que parece otra car view porque estoy obsesionado con las car view un componente nuevo este que no hemos visto y un texto ¿no? no parece nada nada muy loco vamos a ver cómo crearlo lo primero vamos a cambiar esto por un car view ahí perfecto está llorando y me dice esto está mal puesto fíjate que cambié este de arriba pero no se cambió el de abajo entonces cojo esto y lo pego así listo este car view va a ocupar todo el ancho que le deje pero no todo el alto esto va a ser grab content porque no quiero que se vuelva loquísimo ¿vale? y va a tener más cositas va a tener un margen vertical de 4 dp ¿vale? es decir arriba un poquito arriba y un poquito abajo para que quede este espacio entre ellos y luego le vas a tener que poner pues las dos cositas el car corner radius car corner radius este de 16 dp por ejemplo y luego le vas a tener que poner el background car background color este que va a ser todo background can creo que era ¿vale? obviamente no se ve nada porque le he puesto que la altura es grab content y ahora mismo no hay nada entonces la altura es cero pero ahora aquí yo voy a crear un linear layout pum maps parent grab content y una orientación vertical perdón horizontal horizontal esta vez porque va a ir así ¿vale? entonces tengo que crear un nuevo componente que todavía no hemos visto que se llama checkbox brand content y brand content y queda este cuadradito aquí el checkbox es simplemente pues como un interruptor marcado o desmarcado true o false ¿no? como un boolean pero esta muy chachi ahora veremos que cositas tendremos que hacer y demás pero por ahora le vamos a poner una idea checkbox task por ejemplo y luego habrá que ponerle habrá que crear perdón un text view que sea grab content grab content como mínimo le voy a poner una idea que sea test view task ahí ¿y qué más cositas le vamos a poner? pues el text color ¿no? text color que sea white aquí nos gusta mucho el blanquito y un text size de unos 18 SP y cerramos pues con un texto de pruebas ¿no? ponemos tools text esto es igual a prueba y cierro aquí importamos el tools que es esta línea aquí para que se vea la prueba y quedaría así ya está mira mira que sencillito porque es que no necesitamos mucho al menos por ahora la cosa es que para mí es muy finito entonces lo que voy a hacer es un truquito al linear layout le voy a poner un padding vertical ¿cuál es la diferencia entre un margen y un padding? si yo pusiera un margen aquí fuera lo que hace es separar el espacio ¿no? por ejemplo este huequito blanco pero si yo pongo un padding fíjate que lo que hago 8DP es aumentar el fondo del mío ¿vale? es decir hacer mi fondo más grande en vez de separar espacio aumenta espacio así un poquito mal dicho y queda así que no está nada mal entonces ahora ya a nuestro task adapter lo podemos empezar a preparar esto es exactamente igual que el de antes ¿no? fíjate toda esta línea es igual la única diferencia obviamente es que no es item task category ahora es item to do task y lo que vamos a retornar es nuestro nuevo view holder que es task view holder con la view que acabamos de crear y ya tenemos un método menos nos queda este último que fijaros lo sencillo que es si vemos el anterior aquí perdón simplemente vamos a decir a nuestro holder que en este caso es este punto render y vamos a llamar a nuestro listado y le vamos a pasar la posición correspondiente listo ya tenemos el adapter hecho fijaros que rápido ¿vale? entonces este task adapter ya está creado obviamente hay que meterlo en la activity y demás pero vamos a terminar un poquito con el view holder porque el view holder ahora mismo no hace nada y tendremos que acceder al checkbox y al text view entonces ¿cómo hacíamos esto? private val text view task se llamaba si no me equivoco vamos a ver que ya lo cerré y tend to do task aquí text view task perfecto pues digo que esto es un text view y esto es igual a view punto find view by d r y d tal importamos la r y listo duplicamos esto y ahora vamos a llamar uy lo cerré aquí vamos a llamar al checkbox task pues digo checkbox task que ahora no es un text view es un checkbox cuidado con esto y hacemos su referencia ahí entonces ahora yo puedo hacer muchísimas cosas vamos a empezar por lo más básico de todo que sería ponerle un texto ¿no? es decir voy a decir que mi text view task punto text es decir al text view le ponga el texto que contiene el objeto task en la variable name pues digo text es igual a task punto name y ya estaría por ahora lo vamos a dejar así lo primero como siempre intentar que se vea el recycler view así que ahí lo tenemos ahora por ahora bueno no lo voy a cerrar voy a cerrar los dos anteriores y vamos al to do activity porque habrá que crear un private lady need bar task adapter de tipo task adapter ahí y esto pues habrá que hacer básicamente lo mismo que hicimos aquí ¿no? task adapter es igual a task adapter que va a recibir un listado que ahora dirás ¿qué listado? pues habrá que crearlo ¿vale? entonces el listado que estaba recibiendo antes el el category es porque lo creamos ¿no? pues nosotros tendremos que hacer lo mismo vamos a crear un listado aquí que sea private val task en plural y decimos que esto es igual a una mutable list esta vez es mutable no lista ¿por qué? porque vamos a ir añadiendo datos a este listado este listado que le vamos a pasar es el que va a mostrar los ítems cuando nosotros actualizamos este listado le decimos al adapter que han habido cambios y los va a pintar ¿vale? así es como funciona un RecyclerView es muy sencillito cuando lo entiendes cuando lo entiendes obviamente entonces vamos a decir que nuestro mutable list of va a recibir para empezar por ahora un task ¿vale? y recordar los valores que necesitaba el nombre que en este caso sea prueba business por ejemplo así todo juntito la category que esta es category punto y le vamos a pasar de tipo business y ya está porque el list selected como está por defecto a false no hay que ponerlo si no queremos si quisiéramos ponerlo a true pues habría que ponerlo pero si no por defecto ya es false y yo voy a crear tres tareas ¿vale? obviamente necesitan una coma al final aquí no ahí entonces este va a ser prueba personal y la categoría va a ser personal y prueba other que la categoría va a ser other otra cosa que estáis viendo es que en todas partes hay que poner task category punto task category punto task category punto esto no es necesario es porque no hemos importado el task category si yo le doy aquí a ver si me sale la lupa amarilla esta me dice importa task category y fíjate que si yo le doy como he importado aquí el task category ¿vale? es decir importa todo lo del task category es lo que está haciendo esto pues automáticamente ya no tengo que poner el task category y si yo simplemente aquí pusiera business ya automáticamente me lo encuentra ¿vale? pero bueno ya que todo es nuestro listado hecho que obviamente este listado debería empezar vacío porque las tareas las tiene que meter el usuario pero para empezar para la prueba está genial se lo pasamos aquí ¿no? hasta ahí guay el siguiente paso será hacer justo lo mismo que esto recycler view task punto layout manager es igual a linear layout manager y fijaros aquí que antes tuvimos que poner estas tres cosas es porque era horizontal si lo queremos vertical que es el que es por defecto solo hay que poner this y ya estaría ya nos olvidamos ¿vale? y terminamos diciendo que a nuestro task adapter que perdón que a nuestro recycler view task el adaptador le va a poner el que acabamos de crear task adapter y yo creo que ya puede estar vamos a escutar a ver que pasa que nervios que nervios vamos a abrir nuestra aplicación y fíjate que tenemos aquí prueba business prueba personal y prueba other no clica no hace nada pero ahí está pintadito ya es un primer paso interesante ¿no? así que hasta aquí genial pues nos habíamos quedado aquí ya tenemos dos listados completamente funcionales pero no hace nada ¿vale? fijaros que bueno para empezar también si nos fijamos y si comparamos con la aplicación real a esto les faltó un montón de margen ¿no? ¿cómo podríamos solucionar esto? pues este margen recordad que en el listado normal ¿vale? cuando fuimos a ese recycler view en el task view holder aquí teníamos el ítem ¿no? vamos a ir aquí y pusimos en cada celda le pusimos un margen vertical de 4 y 4 entonces te estarás preguntando coño pues le pones otro margen por la izquierda y por la derecha y listo pues sí se podría pero también vamos a hacer otra cosa para mostraros un poquito que si vamos al layout del to do activity teníamos el recycler view aquí ¿verdad? pues yo lo que puedo hacer es decirle que se encoja por los lados ¿no? este por ejemplo tiene un margen top de 32 dp y tenía un estilo que le habíamos hecho de 32 dp no horizontal pues yo le puedo poner aquí un margen horizontal de 32 dp también y fijaros que este sí lo estoy tapando por los lados y este no o sí le estoy poniendo un margen ¿qué conseguimos con esto? pues que cuando yo ejecute mi aplicación vamos a minimizar esta vamos a abrir la otra se queda como se tiene que quedar fijaros pero sin haber hecho el margen desde el propio ítem ¿por qué? pues para que veáis que hay muchas formas de hacer las cosas ¿no? y luego esto está muy pegado aquí también a mí este espacio me gusta pero esto me parece excesivamente pegado la solución también súper fácil yo lo que haría sería mirar este RecyclerView por ejemplo fijaros que no le he puesto ningún margen ¿no? pero a este sí se lo estoy poniendo yo en el propio RecyclerView así que si quiero copiar la misma altura yo podría ir a mi TaskViewHolder al CategoriesViewHolder ¿vale? que es el que tenemos terminado y ver qué margen tenía vertical que era de 16 dp ¿vale? pues yo ahora en mi ToDoActivity a este RecyclerView es decir directamente esto solo aplicaría al primer ítem que es lo que me interesa ponerle un margen top por ejemplo de 16 dp y ahora sí volvemos a ejecutar por última última vez vamos a abrir nuestra aplicación ToDoApp ya se queda con el espacio deseado y todo perfecto ¿qué más cositas así interesantes? pues vamos a ver yo creo que lo que es el propio listado como tal ya está hecho ¿vale? lo hemos clonado perfecto quizás bueno esto tiene un poquito más margen aquí arriba pero me gusta más eso sí ahora es el momento ya de empezar a meter tareas creo yo porque es lo único que no podemos hacer yo puedo meter perfectamente yo puedo meter tareas perfectamente desde el ToDoActivity ¿no? ToDoActivity porque el listado de tasks es el que va a pintar el RecyclerView pero como usuario yo no puedo venir aquí y tener que meterme en la aplicación y compilar la aplicación para meter tareas porque entonces la aplicación sería una mierda y por eso es el momento de preparar todo eso fijaros que yo para hacerlo lo que he hecho es crear un botón aquí abajo que cuando le damos muestra un diálogo entonces lo que vamos a aprender ahora es hacer eso primero ver cómo meter este botón aquí abajo porque recordad que estábamos en un Linear Layout ¿verdad? es decir si yo pusiera algo ahora si yo pusiera aquí yo que sé aunque sea un botón de un segundo Brad Content y Brad Content el botón va a estar aquí pero yo lo quiero aquí abajo ¿cómo hacemos eso? pues ahora veremos y luego la otra cosa que vamos a aprender lo siguiente que vamos a hacer será lanzar un diálogo aprender a controlar diálogos un diálogo básicamente esto de aquí ¿vale? es decir como una pantalla que se superpone que no ocupa toda la pantalla y que es para realizar una única acción y cerrarlo fin ¿vale? fijaros que también se oscurece el fondo y demás pero vamos por partes lo primero ¿cómo podría yo poner este botón aquí? porque es lo que os dije si yo pongo el botón ahora no va a servir de nada es más vamos a verlo otra vez esta vez vamos a crear ya el botón necesario ¿vale? porque fijaros que el botón es circular ¿cómo lo podemos hacer de la forma fácil? pues usar un floating action button ¿vale? este de aquí si no me equivoco vamos a ver floating action button perfecto ¿qué es este botón? este botón es básicamente lo mismo pero es circular este tipo de botón se usa mucho en las aplicaciones de Google si os fijáis por ejemplo en Gmail cuando tú tienes la aplicación en el móvil hay un botón abajo a la derecha que es para redactar mensajes ¿por qué? porque se supone que es el acceso rápido en el dedo gordo yo si tengo el móvil agarrado así por ejemplo pues yo con este dedo ¿vale? la pantalla está invertida obviamente pero yo con este dedo tengo acceso a este cacho pues entonces ahí es donde debería ir el botón como norma general pero claro la cosa es como hacerlo ¿no? porque la teoría está muy guay pero como os dije teníamos un linear layout nos lo podríamos cargar todo y hacer un costre layout ahora mismo pero es una locura ya lo tenemos preparado está funcionando no hay que hacer tal vez sobre ingeniería y para ello tenemos muchísimas soluciones lo primero vamos a crear el fab este ¿vale? se suele llamar fab floating action button lo terminamos de preparar y luego vemos cómo colocarlo tamaño brav content y brav content fijaros que se ve así ¿vale? que tiene hasta una sombrecita por debajo y tal es un botón que mola mucho vamos a ponerle también una idea que va a ser fab add task por ejemplo porque es lo que va a ser ¿no? el botón de favoritos que añade task ¿vale? y luego vamos a ponerle un margen margin de 32 db ves que se queda justo con con ese pequeño margen que necesita para que el dedo gordo pueda darle sin mucha complicación y ahora lo que nos quedaría es ponerle un icono porque fijaros aquí que esto tiene un icono y el color el color esta vez es un poco distinto ¿vale? porque aquí no es un background color por ejemplo para meter un color en un floating action button que está aquí llorándome lo que vamos a hacer es poner add dos puntos tint así ¿vale? y es posible que no os lo pille porque pasa siempre a mí me pone los nervios esto yo puedo hacer así y fíjate ahora sí me lo pilla pero muchas veces se queda pillado si esto no te funciona es porque no has importado esta línea de aquí ¿vale? a veces te debería salir el mensaje para importar es decir si yo borro esto debería decirme oye esto fíjate que no me lo dice pero me debería dejar importarlo a veces no funciona entonces es mejor que ya te sepas que es esta línea uy esa no eso es aristidez que es esta línea de aquí que acabo de cargarme a ver ahí joder es para el otro lado perdón un segundo ahí ¿vale? ahora sí perdón esto de aquí entonces ya estaré solucionado fíjate que ya lo encuentra y ahora hay que ponerle un color recordemos los colores que teníamos vamos a res y en values en colors teníamos todos estos ¿no? pues vamos a usar el to do ascent ¿qué es un ascent? básicamente es el color destacado es un color que destaca mucho sobre el resto de colores para demostrar que es un botón o que es una acción importante entonces ¿qué vamos a hacerle aquí? pues arroba color barra to do ascent y no se ve violetita no se ve ese rojita pero debería ser porque se ha quedado pillado ¿vale? esto funciona sí o sí así que que nadie se preocupe vamos a continuar ¿y qué más habría que ponerle? pues vamos a ver por aquí vamos a ponerle a ver dejadme comprobar floating con android material floating floating acción botón vale perfecto era por si se había quedado pillado pero bueno luego lo que nos va a faltar es el iconito ¿no? pues ¿cómo se ponen los iconos? vamos a poner aquí android src y vamos a poner esto es igual a una imagen como os dije a veces normalmente no hacemos así ponemos una imagen por ejemplo icon plus este plus por ejemplo es fijaros que si vamos a drawable el plus este lo usamos en la aplicación anterior ¿vale? entonces puedes usar este puedes usar otro eso ya como tú prefieras ¿qué es la cosa? que si yo por ejemplo no tengo este icono y no lo quiero meter por cualquier cosa el propio sistema de android te trae algunos iconos entonces yo puedo poner aquí arroba android dos puntos y pongo drawable y fíjate que salen un montones todos estos vienen ya dentro del propio sistema y te pueden ayudar para salir del paso ¿vale? no van a tener aquí de todo pero si resuelven un poquito entonces yo voy a poner ic perdón input add y tenemos ese más pequeñito que es como donde lo tenemos aquí que es como este de aquí ¿vale? pero fíjate que yo me equivoqué porque puse tint y el tint es para el icono ¿vale? es decir si yo quiero cambiar el color del icono que en este caso lo íbamos a poner blanco lo pongo en tint y si quiero poner el fondo aquí si es background tint ¿vale? ahí se me fue un poquito pero ya lo tendríamos ¿qué más atributos tiene esto? pues esto por ejemplo tiene un atributo que es el el pub size ¿vale? fijaros que si yo pongo up me sale aquí el pub size y puedo poner normal mini o auto que auto es básicamente normal si pongo mini pues coge el tamaño que tienen los botones por defecto en tamaño pequeño y si pongo normal pues el normal ¿vale? esto en automático creo que se ajusta dependiendo del tamaño de tu móvil pero no lo puedo confirmar yo dejaría normal y ya estaría ¿vale? pero seguimos con el mismo problema está aquí y yo lo quiero aquí ¿cómo lo hago? y además esto dices bueno pues le pones un gravity end o lo que sea pero es que el problema fíjate si yo ejecuto ahora mismo vamos a hacer la pruebita es que cuando yo abra la aplicación yo por ejemplo ahora tengo tres ítems pues se ve aquí si yo tuviese cuatro ítems se va a ver más abajo si yo tuviese un ítem si yo en el todo activity aquí en vez de tener tres ítems ¿vale? voy a comentar estas dos líneas hago así pum y ejecuto si yo hago esto el botón va a estar aquí ¿vale? entonces el botón se va a estar moviendo cada vez que añadamos quitemos tareas y eso es una basura la idea lo que tengo que hacer es meterlo aquí abajo a la derecha siempre que esté fijo que esté inmutable y para ello hay muchas soluciones ¿cuál se me ocurrió a mí? pues fijaros que yo tengo un linear layout ¿no? pues yo ahora puedo poner un contenedor por encima porque sí el linear layout va a funcionar pero ¿qué pasaría si yo por ejemplo ahora hago así y pongo frame layout que ya lo hemos visto y le digo que ocupe match parent ¿vale? parent ah no lo va a pillar espéralos voy a copiar directamente aquí porque no me ha puesto el android ¿vale? y obviamente estas tres líneas de aquí que son los import ves que no pilla el android si yo las quito de aquí y las pongo aquí ya funciona todo pero esto me dice oye debajo de un frame layout no puedes poner un linear layout claro que no me voy a llevar el final del frame layout y lo voy a poner aquí abajo voy a reformatear ¿y qué he hecho? ahora mismo visualmente es exactamente igual porque simplemente tengo un frame layout y un linear layout que está dentro entonces va a ir ocupando todo entonces ahora que ya tenemos el frame layout la solución es súper fácil porque simplemente vamos a coger este fab y lo vamos a sacar del linear layout y lo vamos a poner aquí fuera en el frame layout ya sabemos que los frame layout empiezan arriba a la izquierda no todas las vistas entonces esto ya es súper fácil ¿qué es lo único que tengo que hacer? un android layout gravity y lo ponemos end para que se vaya a la derecha y ponemos la barrita y un button y ya se va a ir abajo a la derecha recordad también que si entre el atributo end o button o el que sea y la barra pones un espacio no va a funcionar ¿vale? tiene que estar juntito y hermoso y ya tendríamos el botón completamente operativo y en su sitio bueno operativo no pero colocado y pintado ya tenemos el botón ¿y qué es lo que toca? pues hacerlo funcionar así que yo voy a coger la id por aquí ¿vale? vamos a cerrar aquí y vamos a crear pues una vista ¿no? habrá que iniciarla aquí como hemos iniciado los recycler view y demás esto ya lo sabemos hacer private lady need bar fab add task y esto es un floating action button si no estás seguro de lo que es pues vienes aquí coges este cachito del final y pum lo pegas solucionado ¿cuál es lo siguiente? vamos aquí y tenemos que declarar o asignarle la referencia del xml fab add task esto es igual a findViewById r.id . fab add task y ya estaría lo siguiente es hacer que cuando lo pulsemos haga algo ¿no? recordad que en el init.ui es donde teníamos pues las iniciaciones pero a mí no me gusta a mí me gusta siempre que haya una función de listeners yo soy de los que aquí en el init.ui o debajo o dentro del método hago otro método que sea init.listener por ejemplo y aquí creo la función ¿y qué voy a hacer aquí? pues simplemente voy a llamar a mi fab add task y le voy a poner un set on click listener que esto ya lo hemos hecho ¿y qué va a pasar? ahora es lo importante ¿qué va a pasar cuando cliquemos? pues tendremos que llamar a un método que todavía no existe yo lo voy a crear aquí mismo por ejemplo private pam show dialog así y es al método que llamaremos porque este método lo que hará cuando funcione obviamente será mostrar un diálogo y sí tengo las gafas rotas están pegadas con celos que lo estoy leyendo ahí de reojo con mi lado chungo a ver vamos con el tema de los diálogos para que para que veáis bien un diálogo fijaros que yo estoy pulsando y se oscurece el fondo ¿vale? los diálogos hay varios tipos de diálogos perdón y vamos a ver el más básico o no es el más básico la verdad porque lo podemos personalizar completamente imagínate que yo necesito pues añadir una tarea o necesito mostrar un mensaje lo que sea todo eso lo hacemos a través de diálogos normalmente porque son vistas que se superponen y que cogen el foco principal por ejemplo yo si quisiera yo puedo bloquear para que no pueda salir de ese diálogo porque ahora si pulso afuera salgo pero imagínate que yo lo bloqueo y digo oye acepta los términos y condiciones para poder continuar aceptar términos entonces los diálogos es algo muy potente muy personalizable y tengo algunos vídeos en el canal de YouTube hablando los diálogos más a fondo obviamente los tendrás en la descripción de este vídeo cuando esté en YouTube y todo esto pero por ahora vamos a crear nuestro primer diálogo desde cero ¿cómo lo hacemos? pues lo primero que vamos a hacer es crear aquí una variable dialog que esto simplemente decimos que esto es igual a dialog y le pasamos el contexto que es this fíjate que me va a decir oye ¿quieres importar esto? pum impórtalo esto técnicamente ya es un diálogo ¿vale? con esto ¿qué pasaría si hacemos así? pues ahora mismo yo podría mostrar este diálogo y funcionaría funcionaría pero ¿qué pasa? que yo no le he puesto ninguna vista ¿no? porque fija si nos volvemos aquí esto es una vista ¿cómo hago yo ahora para ver una vista aquí? pues hay que crear esa vista y asignársela al diálogo así que el siguiente paso es ir a los layouts aquí y vamos a crear un nuevo layout resort file ¿cómo lo voy a llamar yo? por ejemplo dialog barra baja task ahí y le damos ok aquí es donde vamos a crear nuestra vista y yo voy a usar un linear layout así de sencillo soy otra vez vamos a split vamos a quitar esto por aquí y voy a comprobar que no esté tapando con mi cara nada perfecto ¿cómo vamos a hacer ahora entonces? pues lo primero fijaros que esto es un costal layout ¿vale? que lo íbamos a cambiar por un linear layout tucutú con una orientación vertical es decir los ítems van a ir pum 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 lo siguiente es que fijaros que tiene match pattern yo no quiero match pattern yo no quiero que ocupe toda la pantalla yo quiero que sea aquí en el medio algo elegante algo sencillo y bonito entonces le voy a decir que tengo una anchura de 250 dp y la altura brav content la que necesite pero píntame todos los ítems hasta aquí guay ¿no? el siguiente componente que vamos a meter es un text text edit text perdón un edit text y esto va a tener un match pattern de anchura porque queremos que ocupe todo el ancho fijaros aquí ¿no? luego le metemos un margen un padding lo que sea ya veremos y luego en la altura un brav content es decir la que necesites no te voy aquí a obligar le vamos a poner una idea etext task por ejemplo y le vamos a poner un bueno antes de no lo vamos bueno da igual si os lo explico ya fijaros que yo puedo poner aquí el atributo background theme y lo pongo white y con eso pongo esta línea de aquí abajo a blanca ¿vale? que es algo que se pregunta mucho y demás y aunque ahora no lo veamos ¿por qué no lo vemos? pues porque como todo es blanco y el fondo es blanco no se ve ¿cuál es la solución? ponerle ya directamente a esto un background android background arroba color y le vamos a poner no white perdón background app y se ve así ¿vale? se ve ahí oscurillo pero se ve la línea y esto es lo que ocupa nuestra vista ahora porque como tiene un brav content mientras no añadamos más cosas se va a ver así pero bueno yo creo que con esto habría que ponerle alguna cosilla más por ejemplo un hint que es el atributo hint que no sé si lo he llegado a explicar el atributo hint nos permite fijaros aquí que nos mostrar un texto pero que yo cuando clique para escribir y escriba algo desaparezca ¿vale? básicamente es una ayuda visual al usuario para que sepa lo que tiene que hacer pero que cuando llega aquí no tenga que borrar el texto para escribir lo suyo entonces el hint es súper útil ponemos Android uy se me fue el dedo ahí y ponemos hint simplemente aquí vamos a poner un texto ¿cuál sería por ejemplo? añade la tarea pero esto no está bien ya lo sabemos ya somos aquí expertos y expertas ¿qué hay que hacer? pues quitar esto de aquí y lo vamos a meter en el fichero strings dentro de todo app entonces yo puedo poner aquí esto string ahí todo voy a poner dialog y aquí voy a poner add task por ejemplo así y aquí pongo el texto copio esto y lo metemos aquí arroba string y pegamos este de aquí pero Ari no se ve un mojón de pato totalmente de acuerdo ¿por qué? pues porque el texto de por sí como norma general es como un gris oscuro esto es muy oscuro también entonces no se ve casi nada y además el background app este que estoy viendo es muy oscuro porque es el del índice de masa corporal nuestro background era este de aquí todo background todo app pues me cambio el color y se ve un poquito pero se ve como el ojete también entonces ¿cuál sería la solución? cambiarle el texto al edit text ¿y cómo lo hacemos? pues usando el atributo text color y se lo ponemos a white ¿vale? este text color va a ser el texto el color del texto a ver un segundo aquí cuando yo escriba es decir cada una de estas des van a ser blancas pero el hint sigue siendo oscuro ¿vale? ya que podemos personalizar los textos por un lado y el hint por otro si quisiéramos poner que el hint también sea blanco es muy sencillo simplemente text color hint a white y ya tenemos los dos si no lo quieres poner rojo si no lo quieres poner blanco tú ya te puedes crear tu propio color aquí en colors y ponerle el que más se asemeje ¿sabes? si prefieres un el to do subtitle title este solo para el hint pues se lo pones entonces se va a ver así que para mí parece una puta mierda así que lo voy a volver a dejar en blanco pero eso ya depende de ti entonces este es nuestro diálogo pero fíjate lo siguiente que vamos a ver aquí y es que tenemos esto ¿qué es esto tan chulo y tan guay? que mira marco uno se desmarcan los otros esto es una pasada pues estos son los radio button un radio button suele ser o técnicamente es está ¿cómo decirlo para que lo entendáis? imaginad que tenéis varias opciones y solo podéis seleccionar una para eso está el radio button para decir oye si me marcas a mí desmarcas a las demás porque a diferencia de los checkbox estos que estamos viendo detrás un listado puede tener varios checkbox marcados pero no varios radio button que por poder se puede hacer sí que es una práctica horrible y que si te ve un diseñador te mete una pata en la boca también así que vamos a hacer las cosas bien y vamos a crear nuestros radio button y así vamos a aprender a hacerlos ¿vale? como os digo los radio button solo va a haber uno activado a la vez entonces imagínate que yo puedo bueno voy a mostrarlos directamente yo puedo crear aquí un radio button ¿vale? le puedo poner por ejemplo un match pattern un graph content fíjate ahí como se va viendo y le puedo poner un id id radio button ¿cuál era el primero? por ejemplo negocio business ¿vale? y así estaría guay ¿qué más le podemos poner? pues le podemos poner fijaros que yo puedo poner android text y ponerle un texto que en este caso por ejemplo podría ser negocios ¿vale? esto ahora lo tenemos que meter en el fichero stream ahora lo metemos vamos a vamos a explicarla a terminar la aplicación y luego lo metemos y luego fíjate que yo puedo ponerle el atributo checker a true y si lo pongo a true se marca y si lo pongo a false se desmarca y si no lo pongo es como si fuera false ¿vale? por defecto así podemos decir cuál de todos queremos que empiece ya marcado en mi caso quiero que haya uno marcado porque si yo hago así añado una tarea y no hay ninguno marcado ¿qué te voy a al darle a tarea ¿qué vas a hacer? te muestro un mensaje y tal es más complicado así se entiende que tienes que marcar uno ¿vale? con uno marcado o al menos yo lo entiendo así y me parece la forma más sutil y elegante ponerlo entonces el de negocios va a tener el checker a true por ejemplo pero mira el negocios ahí queda feísimo en negro ¿cómo le cambiamos el color? pues también tenemos el atributo text color dentro del radio button entonces le ponemos un white y queda así y luego y luego también fijaros que está azul ¿vale? y yo aquí lo que había hecho era ponerle un color distinto a cada uno ¿cómo hacemos esto? pues vamos a usar el atributo button tint ¿vale? y aquí pues le ponemos el color business que no me acuerdo cómo era vamos a ver dónde está aquí to do business category arroba color y ya estaría o debería parece button tint ah es button tint yo puse background tint ¿vale? button tint ahí sí me parecía raro que no se tuviese naranja pero fijaros que ya técnicamente funciona pero esto no es una buena práctica porque vamos a hacer tres entonces es muy peligroso tener muchos para saber cuál está marcado cuál no y todo esto ¿cuál es la solución o cuál es la forma más óptima? agruparlos ¿dónde? dentro de un radio group ¿vale? un radio group es como el padre de los radio button y cuando quieres que un grupo o un conjunto de radio group de radio button se comunique entre ellos o tengan su lógica común ¿no? obviamente pues los metemos todos dentro de un radio group así que aquí simplemente ya le ponemos matchpack paren brand content por ejemplo fijaros que no se ve nada ¿vale? así no se tiene que ver nada y todos los radio button van a ir dentro de este radio group reformatea el código y se queda así ¿qué más cositas le podemos hacer? no sé por qué aquí estoy mirando un poquito la chuleta porque hice algo muy raro pero bueno lo voy a dejar ahí por ahora y vamos a ponerle una id radio group categories por ejemplo y así lo dejamos y ahora vamos a duplicar esto dos veces más porque necesitamos negocio personal ahora cambiaremos los gestos y pondremos strings y otros ahí genial pero nos queda dos cosas primero la id ¿vale? que este es business este sería personal y terminamos con other y luego el tema de los colores ¿no? a ver other sí y fijaros también que aunque los tres tienen el checker a true fijaros que aunque los tres tienen el checker a true no los pone solo pone el último y si yo se lo borra al último se lo va a poner al anterior porque como os dije solo puede haber un checker dentro de un radio group y es la gracia del radio group entonces lo dejamos así nos quedarían los colores pues yo en vez de to do business category en button team va a ser to do personal category y to do other category y básicamente lo tenemos ya hecho ¿vale? el diálogo pero claro esto es solo la parte visual ahora hay que meterlo dentro de una función del diálogo este que habíamos creado porque ahora mismo que sí que tenemos el xml y es muy bonito pero no está enganchado y para ello vamos a hacer así vamos a hacer dialog punto set content view es decir ponle la vista y ponemos el r punto layout punto dialog task y ya lo tendríamos enganchado ¿cómo se mostraría? sin lógica sin nada ¿cómo lo mostramos simplemente? pues llamamos al diálogo y le decimos show y vamos a ejecutar a ver si este flujo funciona ¿vale? abrimos nuestra aplicación esta no es esta es la guay vamos a la chunga y en nuestro to do app vamos a darle al botón ¡pum! tenemos el diálogo quizás no se parece del todo nos quedan cositas pero mira esto lo hace solo ¿eh? ¡uh! 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 y aquí yo puedo escribir también se va a ver blanco pero no añade no hace nada lo único que lo hemos conseguido mostrar y ya es ¡uh! es un avance diría yo así que vamos a seguir con él vamos a volver a nuestro dialog este de aquí y vamos a ver qué nos falta por meterle porque no le he puesto el botón ¿verdad? así que fuera del radiogroup vamos a meterle un botón de toda la vida y además las strings estas hay que cambiarlas ¿vale? hay que meterlas en los recursos hay que hacer las cosas bien el botón va a tener un match parent y un brand content cerramos así le vamos a poner una idea que sea botón add task por ejemplo y le vamos a cambiar el color porque este violeta no me pega yo quiero ponerle el accent otra vez así que pongo background thing con B mejor ahí y le vamos a buscar el todo accent y esto queda un poquito mejor ¿qué nos quedaría? pues un texto crear tarea ahí queda un poquito mejor pero aún así fijaros si yo vuelvo a abrir esto ¿vale? voy a seleccionar esto fijaros eso y esto ¿veis la diferencia? aparte del botón es que este tiene un espacio en todo ¿qué tengo que hacer ahora? ¿ir metiendo un margen un margen un margen un margen un margen no lo que vamos a hacer es meterle un padding al padre ¿y por qué un padding? si yo le pongo un margen va a haber espacio entre mi vista y lo siguiente que no va a ser nada pero si yo le pongo un padding lo que va a hacer es crecer mi vista ¿vale? fijaros que si yo pongo por ejemplo un margen de 16dp ¿ves? se separa de todo pero si en vez de un margen meto un padding crece todo ¿vale? y es lo que me interesa ¿qué nos quedaría? pues ahora ya simplemente meter las strings fíjate que estamos dentro del diálogo ¿verdad? pues yo podría crear todos muy similares al de arriba todo dialog y lo continuamos aquí por ejemplo todo dialog category business ¿vale? pues vamos aquí category barra baja business y le copiamos el nombre que es negocios pum pum lo pego y ahora simplemente reemplazo esto aquí arroba string negocios perfecto y ahora hacemos lo mismo con las demás que sería other y personal pues hacemos así pum pum other que sería otras otras otros otros y personal que es personal ¿no? personal entonces ya aquí lo copio entero parece muy vago category personal ah negocios no es negocios personal sí ¿no? vamos a ver no la quiero liar negocios personal y otros sí vale y terminamos con este poniéndole other ¿qué nos faltaría? el botón de crear tarea volvemos aquí lo duplico dialog ad task ah claro fijaros que este nombre no estaba muy bien ¿vale? porque habría que poner ad task por ejemplo puto y aquí pongo crear tarea creo que me da igual el nombre es lo de menos crear tarea crear tarea perfecto arroba stream y ahora sí que tenemos el diálogo perfecto hermoso bello sexy vamos a ver vamos a ver abrimos nuestro tutu app queda súper chulo abrimos nuestra nueva aplicación y clavado ¿no? muy muy chulo ¿vale? fijaros que está uy vamos a dejarlo así y así para que veáis la comparación está exactamente igual ¿vale? hasta ahí perfecto pero vamos a volver al diálogo porque sí yo lo muestro pero ¿cómo hago ahora para añadir una tarea? ¿cómo hago ahora para controlar qué categorías añadió? todo eso tenemos que prepararlo nosotros y obviamente no hay nada preparado ¿qué puedo hacer ahora? pues fijaros que nosotros cuando inicializamos o accedemos a vistas hacemos esto ¿no? pues tendremos que hacer algo similar para las vistas del diálogo pero dentro del show dialog debajo obviamente del set content porque hasta que no hagamos esta línea no le hemos enganchado el xml y ahora yo puedo hacer por ejemplo val botón add task por ejemplo digo que es de tipo botón y que esto es igual a find view by id ¿vale? importamos el botón y ponemos aquí y ahora fijaros 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 que el find view by id antes de continuar accedería a esto ¿no? es decir intentaría ir a la pantalla y no es en la pantalla es dentro del diálogo así que hay que poner primero dialog punto find view by id ¿vale? que casi se me escapa y ahora aquí podemos quitar esto y ponemos r punto id punto botón add task si no me equivoco vamos a ver perfecto ¿qué más cositas tendríamos que pillar? pues tendríamos que o tendríamos que acceder al edit text porque el edit text necesitamos saber lo que hay lo que hay escrito para guardarlo pues yo voy a copiar esto y ya sabéis que no me complico lo copio y aquí sí recordad cambiar esto por edit text y ya lo tendríamos y nos quedarían las opciones que te estarás preguntando pero ¿cómo cojo las opciones? porque claro esto ¿qué tengo que hacer ahora? un radio button de este un radio button de este un radio button de este y si hay 100 hace 100 radio button no nosotros vamos a quedarnos solo con el radio group es decir con el padre el que los tiene todos acumulados ¿vale? entonces le digo oye créame un radio group duplico esto se va a llamar así se va a llamar así y esto es un radio group ¿por qué? pues porque fijaros lo que voy a hacer ahora voy a hacer por ejemplo en el button add task cuando se pulsa el botón button add task punto send un click listener porque hasta que no se pulse el botón a mí me da igual saber si está a ver perdón aquí hasta que no se pulse el botón a mí me da igual saber si está este seleccionado si está este seleccionado me la suda me la suda completamente yo solo necesito saber que cuando pulso hay un botón seleccionado así de sencillo y siempre va a haber uno seleccionado entonces quiero saber el último seleccionado o el actual por decirlo mejor o por decirlo de una forma más correcta sería entonces yo cuando pulse en el botón voy a crear una variable que sea selected id por ejemplo y le voy a decir esto va a ser igual a mi radio group category este de aquí y le voy a decir oye dame la id del botón seleccionado ¿vale? es decir la id es decir que esta función perdón nos va a dar aquí dentro pues me devolverá este me revolverá este o me devolverá este ¿vale? entonces lo que yo puedo hacer ahora es decir oye val selected radio button por ejemplo así va a ser igual y fijaros no va a ser un dialogue va a ser a radio group ¿vale? que sé que puede confundir un poquito ahora lo que estoy accediendo es a un radio button dentro del grupo de radio group este ¿vale? entonces le digo del radio group busca punto por id el selected id y esto es posible que te haya explotado la cabeza fíjate que no lo encuentra porque no es no especificado aquí que eso es un radio button si no lo quiero especificar aquí para solucionarlo lo puedes poner aquí también pones estas llaves y funciona ¿vale? como lo estamos dejando todo aquí lo voy a dejar así entonces ya tendría aquí el botón que ha sido seleccionado y ahora pues simplemente comprobaría cuál es ¿cómo lo puedo hacer? pues me vuelvo a crear otra variable ocurre en category ¿no? la categoría actual y le digo esto va a ser un task category recordad que el task category era personal business u other ¿y por qué va a ser esto? pues le digo porque esto me lo vas a ir a avalar a un when y vamos a hacer un when de selected radio button pero no selected radio button porque esto es un botón entero el texto de selected radio button entonces yo aquí puedo comprobar por ejemplo imagínate negocios pues devuelvo business y así con todo me dice tienes que añadir un else o tengo que añadir un else sí o sí ¿vale? que va a ser other porque si siempre tiene que haber un else ¿vale? cuando no es una información exacta porque esto es un texto un texto puede contener lo que sea entonces si no hay nada pon other si pone negocio pon business y si pone personal pon personal y ya tendríamos aquí la categoría necesaria obviamente esto lo podemos mejorar ¿vale? vamos a hacerlo en un ratín vamos a terminar esto por ahora pero fíjate que entonces cuando ha pulsado el botón yo ya tengo acceso a todo porque tendría aquí la categoría y gracias al edit text yo tendría el texto que ha escrito y entonces ¿qué puedo hacer? pues puedo a mi listado de tareas este de aquí recordad que teníamos tres yo puedo añadirle perdón una nueva tarea entonces simplemente pongo add y le paso la tarea que sería un objeto tarea ¿no? fijaros que aquí también es un objeto tarea que recibe dos parámetros el primero el nombre o el texto escrito el texto escrito lo tenemos dentro del edit text entonces puedo decir edit text punto text y punto toString esto convierte el text lo que hace es recuperar el texto que está dentro del edit text y el toString lo convierte en una string porque es otro tipo de objeto más complicado da igual por ahora simplemente lo convertimos a string y nos olvidamos pero esto también necesitaba un category y ya tenemos el category porque está en la variable curre en category entonces hacemos así y vamos a añadir directamente aquí al listado en la tarea nueva creada y esto puede funcionar esto no puede funcionar lo veremos pero lo que hay que hacer después porque si no hacemos esto o bueno vamos a dejarlo así vamos a ejecutar a ver qué pasa y accedemos aquí entonces yo simplemente añado una y para empezar nos añadió pero fíjate cuando le doy a crear tarea no se cierra y eso es un poco coñazo así que para empezar como se supone que aquí ya habríamos añadido la tarea vamos a decirle a nuestro dialogo punto hide escóndete ciérrate para que se vuelva como el ciclo correcto pero nos queda algo y es que fijaros que no se ha actualizado aunque yo haya añadido esta tarea aquí vale al task donde está aquí no se ha actualizado y eso es porque aunque actualicemos la lista de un RecyclerView hay que avisar al adapter de que la lista ha sido actualizada porque como funciona un RecyclerView voy a ponerme aquí un segundón grande como funciona un RecyclerView es muy sencillo yo soy un adaptador tú me das una lista y yo te la convierto en listas para los RecyclerView los RecyclerView es decir me das cinco nombres yo como adaptador digo vale te los convierto en ítems y le digo oye RecyclerView pinta eso está igual pero ¿qué pasa por ejemplo cuando yo añado un sexto nombre? que lo estás añadiendo a la lista pero yo como adaptador no me he enterado de que has añadido nuevos ítems porque no es como con Jetpack Compose que es algo que veremos más tarde como que es más reactivo que tú sabes todo el rato que se están actualizando los datos el adaptador es imbécil entonces yo le tengo que decir al adaptador oye he añadido nuevos ítems compruébalo y muéstralo y entonces el adaptador hará las cosas que tiene que hacer y lo pintará y para ello entonces lo que tendremos que hacer es volver aquí al código y vamos a crear una función aquí abajo pequeñita vale os lo prometo private fam update tasks vale y esta a mayúscula me está poniendo nervioso ahí el update task o la función de update task lo que va a hacer es simplemente avisar al adaptador por ahora simplemente va a avisarle al adaptador de que hay nuevos ítems ¿no? ¿cómo se puede hacer? pues la forma más fácil es decir taskAdapter punto notify dataset change es decir oye los datos han sido actualizados no es la forma más óptima ¿por qué? porque esto va a comprobar uno a uno todos ¿y qué se podría hacer? pues taskAdapter fijaros aquí tendríamos un notify un notify items en change es decir si modificamos el valor de algo llamaríamos al ítem change si añadiésemos uno solo al ítem inserted si borráramos al ítem remove pasándole la posición del ítem que hemos añadido hemos borrado o demás ¿por qué no lo hacemos con eso? pues porque más tarde veréis que necesitamos el notify dataset change así que por ahora ponemos este y lo vamos a llamar aquí es decir añadimos la tarea avisamos al adapter de que se hayan añadido nuevos ítems y quitamos el diálogo vamos a ver si esto funciona para empezar ejecutamos aquí nuestra horrible app y vamos a hacer la prueba de suscríbete porque si me estás viendo en Twitch no pero si me estás viendo en YouTube después de todo el puto curro del curso suscríbete que es un puto botón ¿vale? muchísimas gracias y vamos a crear la tarea ya tenemos nuestra primera tarea ha funcionado ha funcionado perfecto tenemos ya el ciclo completo podemos mostrar listas podemos añadir ítems genial vamos a hacerle un pequeño fix porque esto está horrible aquí ¿y cómo podríamos solucionarlo? pues yo había creado fijaros aquí una string ¿no? tengo aquí los nombres tengo negocios tengo otros tengo personal entonces yo puedo acceder a este texto y así asegurarme que si en mi diálogo por ejemplo se cambia porque claro imaginemos que yo tengo aquí negocios perfecto pero yo un día cambio las categorías por ejemplo y mi diálogo aquí mi diálogo en vez de llamarse negocios ¿vale? que era esta string de aquí se llama negocios super guays pues esto ya no va a funcionar porque no no va a ser match nunca con esto y para eso tenemos los strings ¿no? podemos hacer que las comprobaciones estén exactas porque si yo voy a volver a dejar los negocios en vez de comprobar por una string aquí fea jarcodeada lo compruebo por esto me voy a asegurar de que los dos sitios siempre sea igual ¿cómo lo podría hacer? pues yo puedo hacer getString r.string punto esto de aquí y esto debería funcionar perfectamente y aquí lo volvemos a hacer pero en vez de categoría business categoría personal vamos a escutar otra vez la aplicación a ver a ver a ver y yo me creo una aquí negocio y aparece pero hay otro error ¿no? fijaros que si yo hago así y añado ¡oh! vacía mira todo vacío todo horrible ¿cómo? ¿por qué ocurre esto? ¿qué está pasando? ¿qué clase de brujería es esta? pues porque yo simplemente estoy diciendo cuando se pulse el botón clic haz algo ya está entonces la culpa es mía porque yo no lo he programado bien solucionarlo es muy sencillo ¿qué podríamos hacer? pues fijaros que aquí lo que estoy añadiendo es el texto ¿no? yo esto lo puedo almacenar en una variable aquí por ejemplo val currentas y digo que esto es esto y digo si currentas es punto is not empty si no está vacío vamos a hacer todo esto obviamente aquí le tengo que pasar también currentas y vamos a ejecutar hacemos así todo up y fijaros que ahora lo hemos bloqueado hay muchas más formas de hacerlo por ejemplo podríamos comprobar que o deshabilitar este botón mientras esto esté sin escribir ¿vale? pero no quiero complicarlo ya sabemos que es un curso introductorio y las cosas se pueden ir mejorando pero hay que ir poco a poco hasta aquí está guay pero nos queda algo ¿vale? porque ya que si añadimos ítems mostramos las listas pero no interactuamos con las listas que es posiblemente el requisito más necesario y posiblemente más complejo anteriormente cuando queríamos interactuar con las listas o con los RecyclerView lo que hacíamos era crear un listener ¿vale? le pasábamos un listener que escuchaba y eso estaba muy guay para Java ¿vale? por si venís de Java pero para Kotlin ya no soy partidario de los listeners teniendo las funciones lambda ¿qué es una función lambda? vamos a ver para no explicarla y que os confunda vamos a explicar vamos a meterla en el código y vamos a ir entendiéndola poco a poco y es que imaginad que yo quiero ahora mismo añadir una función o quiero hacer que cuando se clique en un ítem se marque y se raye ¿no? por ejemplo en la aplicación completa que tenemos aquí fijaros que yo clico en cualquier sitio y se tacha el nombre y se marca ¿cómo hacemos eso? pues tendríamos dos soluciones la primera y la muy fea que encima daría un montón de errores que es uno de los errores más habituales en los RecyclerView es que tú por ejemplo hagas en el ViewHolder ¿no? teníamos aquí el TaskViewHolder que ahora mismo solo pintamos un texto pues yo haga aquí un un TestView por ejemplo y cambia aquí y esto lo marca True y no sé qué porque es una malísima idea porque no va a funcionar como te esperas tú te esperas cambiar esto y que se cambie ese ítem y se va a cambiar pero recordad que estamos en un RecyclerView y eso significa que los ítems todos estén listados se van a ir reciclando entonces se va a perder esa configuración y dirás ¿por qué se va a perder? pues porque lo único que va a pintar lo único que va a pintar siempre bien es lo que venga en el objeto Task que ahora mismo tenemos Name, Category y Selected si yo aquí no lo cambio a True eso no se va a cambiar o se cambiará porque lo hacemos a pelo pero cuando tú hagas scroll y vuelvas va a desaparecer ese seleccionado y es uno de los errores súper súper habituales en los RecyclerView no entender cómo funcionan el pintar las vistas o el actualizar esas vistas así que vamos por partes como diría Jack el Destripador ¿y qué tenemos aquí? yo en este Viewhole voy a cerrar voy a quitar esto aquí en el adapter del Task Adapter está aquí en el Task Adapter estoy recibiendo una lista ¿verdad? lo perfecto sería que cuando yo pulse en un ítem el ítem seleccionado se modifique en la propia lista ¿no? es decir por ejemplo yo pulso en la posición 3 pues llegaría a esta lista y digo oye la posición 3 ha sido pulsada cámbialo pero ¿cómo controlo un código de fuera dentro de la aplicación dentro del ViewHolder o dentro del adapter ¿no? pues para eso tenemos las funciones lambda vamos a ver yo por ejemplo voy a venir aquí a mi Task Adapter a ver Task Adapter aquí ¿dónde lo inicializo? fijaros que yo lo inicializo aquí y le estoy pasando el listado de task lo perfecto sería pasarle una lógica directamente es decir imagina que yo puedo hacer que cada vez puedo pasarle una función lambda ¿vale? que es lo que vamos a hacer que es como coger un pedazo de lógica y mandárselo y decir oye cuando llames a esto vas a ejecutar la lógica que yo tengo en esta pantalla y me he explicado fatal así que vamos a hacerlo por ejemplo para yo modificar el ítem como os comento necesito crear una función private fam on item selected que va a recibir una posición posición que es un entero ¿no? entonces ¿qué haría esto? pues yo diría oye a mi task en la posición position es decir esto puede ser 0, 1, 2, 3 la que sea le voy a decir punto select y selected va a ser igual a lo opuesto porque si recibo aquí una posición es decir esto esto se llamará cuando yo pulse un ítem y diré oye el ítem 3 ha sido pulsado entonces lo que tienes que cambiar si estaba seleccionado tiene que estar seleccionado es decir si estaba seleccionado hay que deseleccionarlo y si estaba deseleccionado o si no estaba seleccionado hay que seleccionarlo entonces va a ser el opuesto del actual y esto llamaría otra vez a update task esto de aquí porque recordad recordad que si no notificamos que han habido cambios el adapter no los pintaría ¿no? entonces podemos llamar aquí a update task pero volvemos al mismo problema ¿cómo le paso este bloque de código a mi adapter? porque yo no puedo meterle al adapter un set on click listener yo necesito poner un set on click listener en cada uno de los ítems que cuando pulsa aquí tenga su propio set on click listener que cuando pulsa aquí el suyo propio porque si no imagínate que pulso en uno y se marcan todos automáticamente y desmarco uno y se desmarcan todos no cada ítem tiene que tener su click entonces para eso están las funciones lambda porque yo puedo como es como si yo cogiera todo esto ¿vale? imagínate que esto yo lo comprimo en un zip y se lo mando aquí imagínate mi super punto zip yo que sé ¿vale? imagínate que yo le paso este código comprimido aquí y yo ya adentro puedo llamar a ese zip a ese ejecutador es como un botón le digo ¡pum! ¡lánzate! y esto va a ser como la mecha de fuego va a volver por donde fue llamado y esto hasta aquí ¿vale? la aplicación vuelve a ser una mierda vamos a aplicarlo fíjate que el TaskAdapter ahora mismo solo está recibiendo un listado ¿vale? pues que no te explote la cabeza con lo que vamos a hacer ahora va a recibir un private val on task selected este es el este es el nombre que le estamos poniendo ¿vale? puede ser el nombre que quiera en este caso es cuando la tarea ha sido seleccionada básicamente ponemos dos puntos y va y ponemos los paréntesis con int ¿vale? porque recordad que el unit en selected necesitaba un int ¿vale? que es la posición entonces estamos creando una función lambda que va a devolver un int porque lo que pongas aquí dentro es lo que vas a devolver y luego para que sea una función lambda ponemos una flechita y ponemos un int reformateamos y quedaría esta cosa horrible y oscura aquí que es normal que nos confunda ¿vale? pero ¿qué pasa con esto? que imagínate aquí ¿vale? fijaros que aquí es donde tenemos el el onbind view holder que ya explicamos los métodos pues imagínate que yo aquí llamo al untas selected y le paso la posición pues esto esto lo que va a hacer es decir ¡uh! esta 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 función lambda ha sido ejecutada y esto va a decir oye ¿quién me llamó? o ¿qué función lambda me pasaste? y aquí en la función en el task adapter el código que pongamos aquí va a ser el que se ejecute ¿cuál me gustaría ejecutar a mí? onItemSelected ¿verdad? pero yo aquí no puedo poner onItemSelected porque dice esto no funciona así porque así lo que estamos haciendo es llamarlo directamente para ello vamos a poner unas llaves y decimos aquí onItemSelected y ponemos it y fíjate que funciona aunque no salga una línea de abajo ¿por qué ponemos it? porque recordad que el adapter o la función lambda iban a devolver un int entonces it es el int si esto te confunde aquí no perdón así a ver vamos a ponerlo otra vez aquí perdón si esto te confunde el it yo puedo borrar esto y ponerle un nombre position y una flechita y aquí le ponemos position entonces fíjate que yo lo que estoy pasando es como una función una función que va a ser llamada cuando alguien llame a esta función lambda que en este caso la estoy llamando aquí onItemSelectedPosition pero si yo hiciera esto aquí siempre se va a ejecutar es decir cada vez que creo un ítem y antes de pintar el texto se va a llamar y entonces siempre los va a marcar todo el rato esto esto no tendría sentido pero yo lo que puedo hacer es decir oye bueno voy a comentarlo un segundo es decir holder punto item view es decir a mi view holder accede al item view ¿qué es el item view? el item view es toda la celda ¿vale? toda la celda el contenido entero todo esto pues le digo a mi item view le voy a poner un set onClickListener y ahí es donde llamaríamos a nuestra función lambda y esto ya funcionaría pero fíjate aquí que me sale una línea ¿por qué? pues porque cuando hay unas funciones lambda normalmente te recomiendas sacarlas del paréntesis es como si hiciera lo mismo fíjate que yo copio las llaves lo copio todo y lo pongo fuera del paréntesis y quedaría así y esto sería tu primera función lambda que te habrá explotado la cabeza porque son súper complicadas de entender al principio es normal ¿vale? entonces si yo ahora ejecutase vamos a probar qué pasa hacemos así abrimos aquí todo up fíjate que estoy clicando y no hace nada ¿pero por qué? ¿no teníamos una función lambda que está cambiando esto? sí pero si volvemos al task view holder es decir la función que pinta aunque esto aquí sea true o sea false no estamos haciendo nada solo estamos pintando el nombre entonces ahora tendremos que terminar nuestra función render porque teníamos el texto que esto está guay pero ¿qué más teníamos que hacer? fijaros que en la aplicación completa cuando yo lo pincho se tacha el nombre ¿cómo lo podemos hacer? pues esto es un poquito más raro ¿vale? pero fíjate que yo puedo hacer if task punto is selected ahí perdón se me fue ahí todo pum pum si la tarea está seleccionada porque esto va a cambiar cuando lo pulsemos y cuando no ¿no? porque cada vez que lo pulsemos vamos a asignarle aquí el opuesto si antes era true ahora false si antes era false ahora es true así todo el rato entonces se va a volver a pintar la vista y entonces decimos vale ahora ¿ha sido seleccionado? pues cogemos a nuestro test view task y le decimos que su paint flag esto esto no encontré una forma más sencilla ¿vale? así que simplemente lo copiáis básicamente decimos que esto es igual a test view task punto paint flag or paint punto strike true text flag ¿vale? esto es una locura pero hay veces que no te vas a poder aprender todo el código y esto mira es un ejemplo perfecto de que la vida es perra a veces y por mucho que quieras entender todo va a llegar un momento que vas a decir coño ¿cómo puedo tachar un texto? y lo vas a buscar en stack overflow y te va a salir este ejemplo y lo vas a copiar porque al final todos lo hacemos ser programador es ser mitad buscador mitad copypasteador ¿vale? entonces vamos a probar ejecutar esto hacemos así abrimos nuestra aplicación y fíjate yo clico y se tacha y si le vuelvo a dar no se destacha ¿por qué? pues porque solo hemos hecho un is selected pero ¿qué pasa cuando no está seleccionado? pues habrá que hacer un else y básicamente voy a copiar esta línea porque es igual la única diferencia es que vamos a hacer punto in invertido volvemos a ejecutar sé que esta parte está siendo ya más dura porque entre las funciones lambda y esto ahora mismo se os está cayendo la baba ¿vale? pero fijaros uy no es esta la copié mal ah perdón no es or ahora es and ¿vale? como os digo esto simplemente se copia pero fijaros que ahora se marca y se desmarca ya tenemos lo primerito que no está mal y fijaros que ya estamos actualizando un ítem de verdad gracias a la función lambda pero nos quedaban más cosas porque recordad que el colorcito este el color inchi esto es dependiendo la categoría que sea es de un color u otro y eso es una parte que mola un montón vamos a ver cómo lo podríamos aplicar yo puedo hacer por ejemplo que bueno lo primero que otra cosa que tengo que hacer es que fijaros que aunque se tache el nombre no se está marcando esto y eso es muy fácil de solucionar a nuestro checkbox tags le decimos isChecker y esto va a ser igual a el isSelect es decir si nuestro objeto tiene el isSelect a true el checker va a ser true y si va a ser y si es false el checker es false y no se chequea ¿vale? ahora lo siguiente para meter un color para meter un color es muy loco no es tan loco pero cambio un poquito ¿vale? yo tendría que hacer checkbox tags punto button pin list y digo que esto es igual a un color state básicamente esto bueno es otra parte complicada pero es bastante es bastante común esto ya ¿vale? esto es un color state list básicamente para poder pintar de un color u otro los checkbox necesitan el atributo button tint ¿vale? fijaros que si volvemos al diálogo incluso para cambiar los colores de estos eran con button tint ¿vale? pues se puede hacer por xml o se puede hacer por código el código normalmente es un poquito más tedioso y decimos color state list punto value of y esto va a recibir un color ¿vale? ¿cómo se consiguen los colores? por xml por código pues ponemos contextcompat punto getcolor y el getcolor va a necesitar el contexto y la la id la lrd ¿vale? ahora viene el mayor problema que hacen todos con los recycler view yo aquí si pongo this no funciona el contexto no funciona sí ¿vale? porque no estamos en la activity entonces ¿qué hace todo el mundo? mandarse un contexto cochino aquí y esto es una guarrería ¿vale? bueno context da igual eso es una guarrería eso no hay que hacerlo nunca ¿cuál es la solución? pues como estamos en el xml o estamos accediendo a las vistas todas las vistas tienen el contexto de la actividad eso es un truco al almendruco entonces yo puedo acceder a cualquiera de las vistas por ejemplo el checkbox este punto context y ya tengo el contexto ¿vale? esto nos va a valer para todos los recycler view es súper habitual súper común hacerlo mal con el contexto aquí así que os traigo la solución definitiva eso no os podéis olvidar nunca como este es el primer recycler view os puede confundir o puede que no lo entendáis bien pero a medida que hagáis más recycler view esto os va a salvar el culete y luego necesitamos pasarlo un color pero claro dependiendo de si es business de si es personal o si es other va un color ¿no? por ejemplo vamos a hacer una prueba por ahora y simplemente ponemos todo business category que es el amarillo vamos a ver si ejecutando esto funciona hacemos así piquipim y fíjate ya están naranjas y que cuando las marcamos se ve genial pero es que es una movida porque yo no las quiero todas naranjas ¿no? la solución la primera solución que se te puede ocurrir es decir vale pues hago alguna mierda rollo if category if task punto category ¿no? y empiezas a comprobar la categoría sí pero no con un if obviamente ¿con qué lo hacemos? con un when que esto ya lo hemos hecho más veces fijaros que yo con el when puedo hacer task punto category y si vamos y se pone rojo me dice oye estás accediendo a una select class tienes que poner todas las categorías de la select class entonces yo como soy un vago voy a la bombillita que sale cuando pones el ratón encima y le digo bueno añade tú las ramas y pum me las ha puesto todas pero ahora ¿qué creéis? que hay que hacer por ejemplo si hacemos así reformateo si es business cógelo y píntalo de business si es other píntalo de other así other category y si es personal perdón ahí y si es personal píntalo de personal a ver si lo consigo escribir personal y ahora ya estarás súper orgulloso súper orgullosa diciendo guau lo saqué yo solo yo sola que guay soy una puta mierda esto está mal no está mal técnicamente porque funciona pero esto es una mala práctica ¿vale? fíjate que todo esto es igual todo es igual todo es igual solo cambia este este nombrecito cambia ¿por qué voy a triplicar el código cuando solo necesito esto de aquí? no sería mejor pregunto yo hacemos así quitamos esto y decimos que este web lo vamos a igualar a un color vamos a decir valcolor es igual a when y en vez de asignar todo eso simplemente hacemos así y así y obviamente llora porque dice no pero todos tienen que ser iguales todos tienen que devolver lo mismo ya lo sé tranqui tranqui no me agobies coleguita ¿vale? piqui pi piqui pim pam pum reformateo y ¿qué se me quedó? un paréntesis por aquí otro por aquí y otro por aquí esto quedó muy feo así formateado vamos a arreglarlo y ahora dependiendo la categoría se le asignará la referencia al color y yo cojo mi color y se lo pongo aquí y ha quedado yo creo que un poquito un poquitito más guay y no estamos triplicando códigos como como casurro ¿no? vamos a ejecutar uy qué nervios qué nervios qué nervios mira 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 azul verde pum pam pam me creo un personal piqui pim pam personal azul me creo un otro verde ahí como la pum pero qué cremita qué perfecto ya está casi terminado y esta parte ha quedado muy guay sé que esta parte ya es un poquito más chunga porque empezamos a entrar en programación de verdad y esto no lo vamos a encontrar en el día a día así que respira y si algo no te sale vuélvelo a hacer dale para atrás al vídeo repite 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 y repite ¿vale? ahora que ya tenemos el ítem este perfectísimo solo nos quedaría la parte de arriba ¿vale? porque fijaros que ahora mismo no hace nada y si vemos la aplicación terminada cuando yo la marco se deselecciona y todas las tarjetas amarillas desaparecen fíjate con las azules que hay dos pues pum desaparecen ¿vale? entonces habrá que hacer cositas y muchas cosillas bueno no muchas pero por ejemplo vamos a seguir con las funciones lambda porque en este adapter el adapter que acabamos de usar el task adapter ya le metimos una función lambda y perfecto ahora hay que hacer algo parecido con el categories adapter pero esta vez lo voy a hacer un poco distinto para que veáis que hay varias opciones de hacerlo ¿vale? lo primero vamos a crear una función lambda aquí que va a ser pues básicamente lo mismo private vault onItemSelected y esto va a devolver un entero que será la posición y ponemos unit ¿vale? hasta aquí perfecto y todo funciona en vez de hacer aquí un setOnClickListener como hicimos antes también podemos mandar la función lambda más lejos ¿vale? fijaros la función render la que recibe el task category pues yo puedo pasarle aquí también onItemSelected fijaros que lo estoy mandando sin las llaves ¿vale? es decir sin los paréntesis si pones esto lo estás ejecutando si lo pones así lo estoy mandando entonces yo puedo ir aquí a la bombilla y decir añade el parámetro funcional o simplemente puedo ir aquí y escribir esto ¿ves? pero estoy diciendo oye la función render no solo va a recibir una categoría sino que también va a recibir un item selected y ahora tenemos la función lambda en el view holder ¿vale? entonces tú te puedes mandar la función lambda hasta donde tú quieras si tú quieres tener 17.000 ficheros la vas mandando ahí como un mochilero de vacaciones y listo y ya lo tendrías ¿para qué hacemos esto? pues básicamente no es necesario pero para que veáis un poquito otras formas ¿no? o cosas que se pueden hacer entonces yo ahora aquí podría llamar a mi item view y ponerle un set on click listener por ejemplo a ver déjame comprobar sí, 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 sí y aquí simplemente llamar and on item selected pero claro ¿cómo sé yo ahora la posición dentro del view holder? pues yo lo que puedo hacer es llamar al layout position layout position y esto te va a dar la posición antes tenías el get position o el position solo pero fíjate que sale una línea ¿qué significa la línea? que está deprecado que no deberías usar esta función más porque en alguna actualización de Android la matan la fulminan la finiquitan la terminan entonces usamos nuestro layout position y más felices que un perro con dos colas ¿vale? pero habrá que meter más cosas porque teníamos esto lo de los colorinchis de la línea que está de puta madre fijaros yo tengo los task categories y quiero hacer que si están seleccionados si están clicados o seleccionados que es lo mismo básicamente se muestren un color u otro ¿verdad? pero el task category es simplemente son objetos entonces un objeto no contiene nada como hemos visto ya anteriormente creo que fue en este ejemplo a ver los categories vamos a ver un segundo creo o no sé ni si fue en esta aplicación imagínate como tengo ya la cabeza vale fijaros que son todos objetos ¿vale? entonces un objeto no puede recibir parámetros pero yo lo que sí puedo hacer a ver task category aquí volvemos un segundo aquí perdón yo podría cambiar un objeto por un data class y decir valselected o var is selected boolean pero claro tengo que hacer todo esto en todo y además luego tengo que estar comprobándolo y demás esto es una mierda fíjate que si es un objeto no funciona y si es un data class esto está guay para cuando cada tipo de clase de la select class por ejemplo tiene atributos distintos eso está genial pero si todos comparten el mismo atributo no se mete ahí si todos comparten el mismo atributo lo que hacemos es mantenerlos como objetos y la propia select class es la que va a tener un var is selected que es boolean y lo inicializamos a false porque por defecto queremos que estén todos activados entonces fíjate el truquito que estamos aprovechando la select class para ponerle un atributo a todos nuestros objetos cuando se le vaya a aplicar a todos si solo se lo quieres aplicar a uno o a dos tienes que convertirlos en data class y demás ¿vale? pero con esto ya lo tendríamos entonces yo ahora mismo en mi view holder en el category view holder ahora si puedo hacer oye if task category punto is selected fíjate que ahora ya puede acceder a este atributo ¿vale? me da igual el tipo de task category que sea como todos extienden de aquí todos tienen el is selected entonces le digo oye como el task category is selected o si el task category me cago en mi is selected una sonrisita y continuamos ¿vale? si esto es seleccionado si está seleccionado pues le vamos a poner un color r.color punto background card to do background card ¿no? to do background card pero si no está selected r.color punto to do disable a ver background disable por ahí perfecto y esto se lo vamos a asignar a una variable obviamente valcolor es igual a esto ¿qué podemos hacer ahora? pues podemos coger nuestra card y ponerle ese color ¿cuál es la card? por ejemplo ahora mismo teníamos referenciado el text view y el view ¿no? esto está guay pero necesitamos acceder al padre de todos al card view entonces le vamos a poner una idea entonces le vamos a poner una idea view container perfecto y hacemos lo mismo de siempre view container view container y esto es un card view si no me equivoco ¿no? no la quiero liar card view perfecto reformatamos un poquito el código y decimos ahora a nuestro card view ¿vale? al view container le vamos a decir punto set background color añádele el color y ya hemos visto cómo conseguir los colores lo vimos antes ¿no? context compact punto get color y necesitábamos el contexto y la referencia que la tenemos aquí ¿cómo conseguimos el contexto? ya lo sabemos view container por ejemplo context y color con esto ya si está seleccionado va a ser true si está seleccionado va a ser azul si está deseleccionado si por defecto es false pues va a ser va a estar si coño si está deseleccionado va a ser gris ¿vale? ya son muchas horas de directo ya me explota la cabeza y fijaros que yo había puesto que por defecto fuera false entonces todas estarían grises a mí no me interesa aquí que todas estén grises me interesa que estén todas azules entonces vamos a cambiar esto por un true que se me fue ahí un poquito la perola y volvemos a nuestro view holder donde ya debería estar todo ¿vale? porque ya teníamos los colores solo nos quedaba configurar esta parte de los colores pero ¿qué pasa ahora si yo abro el to do activity? fijaros que hay un error el adapter que estamos inicializando espera la función lambda que recordad que la íbamos a poner aquí fuera entonces hay que hacer esta parte porque todavía no está hecha ¿no? para eso simplemente vamos a crear una función private fan update categories y va a recibir una position que es un entero position ahí y esto lo llamaremos aquí entonces yo puedo hacer update category IT o ya lo sabemos podemos poner positions para que quede más chulo y más legible y ya no vale IT ahora hay que poner position ¿y qué habrá que hacer aquí? pues habrá que acceder a el listado de las categorías que teníamos aquí y modificarles el valor de is selected cuando sea ¿no? ya tenemos la posición entonces yo puedo hacer aquí categories position punto y select y hacemos lo mismo de antes lo opuesto con la aclamación es decir cuando estaba true y lo pulsa se pone a false cuando estaba false y lo pulsa se pone a true y como os dije teníamos el notify data set change pero teníamos otro ¿vale? aquí solo vamos a modificar un valor es verdad solo vamos a modificar esta posición entonces ahora podemos optimizarlo podemos optimizarlo más y en vez de hacer esta vez es el categoría adapter ¿vale? no os confundáis con el tas adapter cada adapter es para un reciter view podemos decir notify item change ¿vale? decir oye ha habido un objeto o un ítem que ha sido modificado ni borrado ni insertado modificado y está en la posición posición vamos a ejecutar abrimos nuestra querida aplicación to do app nos hemos cargado las esquinas si no me equivoco pero fijaros que ahora sí se habilita y se deshabilita no filtra no filtra pero hemos solucionado esto ¿qué pasa? que el background está raro ¿no? yo creo que nos lo hemos cargado vamos a ver qué puede ser porque ahí sí que me ha pillado ahí un poquito flipping puede ser seguramente vamos a ir al view holder otra vez porque ¿qué tocamos? en el task view holder no, en el category view holder ¿qué hemos tocado? básicamente esto fijaros que hemos puesto un set background color y este es el problema al poner eso estamos cogiendo el background de la vista como tal pero es una card y ya sabemos que las cards el background se le ponía de otra forma ¿verdad? pues esto es lo que pasa cuando pones mal un atributo porque no era set background color era set card background color yo creo que con esto lo vamos a solucionar vamos a ver perfecto fijaros que ya podemos deshabilitar ¿qué nos quedaría? ya lo último que cuando yo deshabilite filtre el listado porque claro esto está muy guay aquí cuando aquí el category cuando actualizamos las categorías también habrá que filtrar o habrá que ver qué ítems hay que mostrar y cuáles no vamos a ver cómo podríamos hacerlo lo que podríamos hacer es llamar a vamos a ver un segundo a update task ¿vale? ¿por qué? porque hay que actualizar update task cada vez que actualicemos esto porque si yo actualizo esto estoy imagínate que yo marco esta ¿vale? yo entonces necesitaría quitar esta azul pero para que se quite tengo que actualizar el task pero no solo eso porque nos están faltando cosas ¿no? para que lo entendáis guay muy fácil vamos a crear una variable que sea selected categories ¿vale? en plural en las categorías seleccionadas y esto va a ser un listado de task categories para hacer esto es muy sencillo y vamos a decirle oye de todas las categorías punto filtrame filter ¿vale? esta es una función esto es una una función que tiene las listas filtrame las que estén seleccionadas si pongo is selected es decir que sean is selected true y it es cada una de las listas es decir aquí dentro vamos a contener de este listado solo las que estén seleccionadas porque yo cada vez que pulse aquí puedo seleccionar una deseleccionar otra lo que sea entonces cada vez que haga esto voy a llamar a este método que va a filtrar va a coger las que estén seleccionadas y una vez haya cogido las seleccionadas vamos a filtrar las tareas que contengan una de las categorías seleccionadas porque si no hay categoría seleccionada no hay que mostrar esas tareas ¿se me entiende? no sé si se me va a entender pero cuando lo hagamos yo creo que sí vamos a decir aquí oye val new tasks así tasks y esto es igual a a las tareas punto y digo oye filtrame las tareas y digo ¿qué tareas va a filtrar? pues de selected categories me falta una R ahí de selected categories punto que contengan it punto categories es decir aquí os habrá explotado la cabeza y soy consciente de ello soy consciente de ello ¿vale? fijaros lo que estamos haciendo estoy diciendo oye filtra entre todas las tareas ¿vale? si de las categorías seleccionadas porque el contents es decir si cualquiera de la lista contiene esta es que sí ¿vale? porque el it category va a ser cada una de las tareas porque como es un filter va a ser como un for va a recorrerlas todas entonces digo si por ejemplo vamos a la primera tarea que en este caso porque tengo algunas de pruebas prueba business pues la primera vez que pase por aquí porque esto es un bucle esto va a ser prueba business y va a decir oye prueba business es de categoría business en las categorías seleccionadas está business sí pues la va a añadir al filtro si no no la va a añadir ¿vale? y luego voy a volver a acceder a mi task adapter y le voy a decir oye las task ¿vale? que fíjate que no me deja acceder a las task fíjate que el task adapter este de aquí tiene las task aquí ¿verdad? pues yo no puedo acceder a ellas porque está privado entonces yo puedo hacer así y lo quito y entonces ahora yo puedo acceder a las task ahí fíjate y le digo oye ahora las task no van a ser las que tenías aquí arriba este listado no las task van a ser las new task y me va a decir esto no se puede hacer porque primero es un val ¿vale? fíjate que es un val pues lo cambio a var ¿vale? ahora esto es una lista que puedo ir modificando a través de las veces que se la voy pasando entonces me dice oye ahora ahora sí puedo y le digo actualiza el listado porque han habido cambios han habido muchos cambios han habido pocos cambios no lo sé vamos a ver si funciona esperamos ahí abrimos y debo las tres fíjate que yo pulso personal y desapareció la vuelvo a poner y aparece otra vez en su sitio quito negocio y aparece pim pam deshabilito todas pim pam pum y con esto ya tendríamos la aplicación hecha fíjate que yo quito negocio y yo añado una tarea de tipo negocio y tampoco se ve porque cuando yo lo he añadido se va a llamar a función un update task y va a filtrar entonces así hemos hecho como el círculo perfecto y hemos conseguido pintar un recycler view vertical horizontal añadir ítems modificar ítems quitar ítems hemos también pasado funciones lambda para hacer una aplicación tan pequeñita yo creo que le hemos dado muchísima muchísima caña a los recycler view hasta aquí la primera parte del curso definitivo de android y si te preguntas por qué lo he dividido en dos partes es que youtube no me deja subir vídeos de más de 12 horas pero tranquilidad porque ya lo tienes subido y lo puedes ver pulsando aquí arriba o en la descripción del vídeo y es una oportunidad perfecta para dar un segundo like a los vídeos así que no pierdas más el tiempo ve directo a verlo y nos vemos allí y nos vemos en el próximo like y nos vemos en el próximo like y nos vemos en el próximo like y nos vemos en el próximo like